Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Si deseas adquirir este libro en versión mp3, ingresa al link que encuentras en la descripción de este video. Así puedes ayudar a que este canal pueda seguir creciendo. En su primera aparición en Household Words, esta historia tuvo que adaptarse a los requisitos de una publicación semanal y a tenerse determinados límites anunciados para cumplir con los lectores. Aunque estas condiciones eran lo más ligeras posible, la autora se vio ante la imposibilidad de desarrollar la historia como se había propuesto al principio, y más específicamente, se vio obligada a apresurar los acontecimientos con inverosímil rapidez hacia el final. Para subsanar hasta cierto punto este defecto evidente, se han insertado algunos pasajes cortos y se han añadido varios capítulos nuevos. Con esta breve explicación, se encomienda la historia de la bondad del lector, suplicándole con humildad, piedad y clemencia que tenga compasión de su torpe estructura. Capítulo 1 Las prisas de la boda Cortejada, casada y demás Edith Susurró Margaret con dulzura Edith Pero Edith se había quedado dormida. Estaba preciosa currucada en el sofá del gabinete de Harley Street con su vestido de muselina blanca y cintas azules. Si Titania se hubiese quedado dormida alguna vez en un sofá de Damasco Carmesí, ataviada con muselina blanca y cintas azules, podrían haber tomado a Edith por ella. Margaret se sintió impresionada de nuevo por la belleza de su prima. Habían crecido juntas desde niñas y todos menos Margaret habían comentado siempre de la belleza de Edith. Pero Margaret no había reparado nunca en ello hasta los últimos días, en que la perspectiva de su separación inminente parecía realzar todas las virtudes y el encanto que poseía. Habían estado hablando de vestidos de boda y de ceremonias nupciales, del capitán Lennox y de lo que él le había explicado a Edith sobre su futura vida en Corfu, donde estaba destacado su regimiento, de lo difícil que era mantener un piano bien afinado, algo que Edith parecía considerar uno de los problemas más tremendos que tendría que afrontar en su vida de casada, y de los vestidos que necesitaría para las visitas a Escocia después de la boda. Pero el tono susurrado se había ido haciendo cada vez más soñoliento hasta que tras una breve pausa, Margaret comprobó que sus sospechas eran ciertas y que a pesar del murmullo de voces que llegaba de la sala contigua, Edith se había sumido en una plácida siestecilla de sobremesa como un suave ovillo de cintas, muselina y bucles sedosos. Margaret iba a contarle a su prima algunos planes y sueños que abrigaba sobre su vida futura en la rectoría rural en que vivían sus padres y donde había pasado siempre las vacaciones muy contenta, aunque en los últimos 10 años la casa de su tía Shaw había sido su hogar. Pero a falta de oyente, tuvo que considerar en silencio el inminente cambio de la vida que había llevado hasta entonces. Fue una cavilación feliz, si bien matizada por la pena de verse separada durante un tiempo indefinido de su cariñosa tía y de su querida prima. Mientras pensaba en la dicha que supondría ocupar el importante puesto de hija única de la vicaría de Hellstone, llegaban a sus oídos retazos de la conversación de la sala contigua. Su tía Shaw conversaba con cinco o seis señoras que habían cenado allí y cuyos esposos seguían en el comedor. Eran los asidos de la casa, vecinos a quienes la señora Shaw llamaba amigos solo porque comía con ellos más a menudo que con otras personas y porque si Edith o ella necesitaban algo de ellos o a la inversa, no tenían reparos en acudir a sus respectivas casas antes de la hora del almuerzo. Aquellas señoras y sus esposos habían sido invitados a la cena de despedida, en calidad de amigos, en honor de la próxima boda de Edith. Esta había puesto bastantes objeciones al plan, pues esperaban al capitán Lennox, que llegaría aquella misma tarde en un tren de última hora, pero aunque era una niña mimada, era demasiado despreocupada y negligente para tener una voluntad propia muy fuerte y se dio en cuanto supo con certeza que su madre había encargado los exquisitos manjares de la temporada que se supone son siempre eficaces contra la pena desmedida en los banquetes de despedida. Se conformó recostándose en la silla, jugueteando con la comida de su plato y mostrándose seria y distraída, mientras todos los que la rodeaban disfrutaban con las ocurrencias del señor Gray, el caballero que ocupaba siempre la cabecera de la mesa en las cenas de la señora Shaw y que pidió a Edith que los obsequiara con un poco de música en la sala. El señor Gray estuvo especialmente simpático en aquella cena de despedida y los caballeros permanecieron en el comedor más tiempo de la habitual, y había estado bien que lo hicieran así, a juzgar por los fragmentos de conversación que le llegaban a Margaret. Yo sufrí demasiado, y no es que no fuera muy feliz con el pobre y querido general, pero aún así, la diferencia de edad es un inconveniente, un inconveniente que yo estaba decidida que Edith no tuviera que soportar. Claro que ya preveía yo que mi preciosa hijita se casaría pronto, y no es pasión de madre. De hecho, había dicho muchas veces que estaba segura de que se casaría antes de cumplir los 19 años. Tuve un sentimiento muy profético cuando el capitán Lennox. Y aquí la voz se convirtió en un susurro inaudible, aunque Margaret pudo llenar el vacío sin problema. El curso del verdadero amor de Edith había sido sumamente fácil. La señora Shaw había cedido el presentimiento, como decía ella, y en realidad había alentado la boda, aunque quedaba por debajo de las expectativas que muchos conocidos de Edith habían imaginado para ella, una heredera joven y hermosa. Pero la señora Shaw alegó que su única hija se casaría por amor, y suspiró profundamente, como si el amor no hubiese sido el motivo de que ella se hubiera casado con el general. La señora Shaw disfrutaba del romanticismo del presente compromiso bastante más que su hija, y no es que Edith no estuviera profunda y absolutamente enamorada, aunque sin duda habría preferido una buena casa en Belgraria a todo el pintorequismo de la vida en Corfú que describía el capitán Lennox. Edith simulaba temblar o estremecerse ante los mismos detalles que entusiasmaban a Margaret mientras escuchaba, en parte por el placer que le procuraba que su tierno enamorado la disuadiera de sus aflicciones, y en parte porque todo lo relativo una vida provisional o errante le resultaba verdaderamente desagradable. Pero si hubiese aparecido alguien con una mansión espléndida, con un patrimonio y un buen título por añadidura, Edith se habría aferrado al capitán Lennox mientras la tentación durara, y es posible que cuando pasara hubiera tenido pequeñas dudas de mal disimulado arrepentimiento porque el capitán Lennox no aunara en su persona todo lo deseable. En eso se parecía a su madre, que después de casarse a sabiendas con el general Shaw, sin ningún sentimiento más cálido que el respeto a su carácter y su posición, no había dejado de lamentar nunca, aunque discretamente la mala suerte de verse unida a alguien a quien no podía amar. No he escatimado gastos en su ajuar. Fueron las palabras que oyó Margaret a continuación. Tiene todos los chales y pañuelos indios preciosos que me regaló el general y que yo no volveré a usar. Es muy afortunada. Repuso otra voz que Margaret reconoció. Era la señora Gibson, una dama que se interesaba mucho más en la conversación porque una de sus hijas se había casado hace pocas semanas. Helen tiene toda su ilusión puesta en un chal indio, pero la verdad es que cuando averigüe el precio exagerado que pedían por él, me vio obligada a negárselo. Se morirá de envidia cuando sepa que Edith tiene chales indios. ¿De qué clases son? ¿De Delí con esas preciosas orlas? Margaret oyó de nuevo a su tía, pero esta vez como si se hubiera incorporado de su posición medio recostada y mirara hacia el gabinete, donde la luz era más tenue. ¡Edith! ¡Edith! Gritó y se recostó como si estuviera agotada por el esfuerzo. Acudió Margaret. Edith se ha dormido, tía Shaw. ¿Puedo hacer yo algo? ¡Pobrecita! Exclamaron las damas al unísono al oír aquella triste información sobre Edith, y la perrilla faldera de la señora Shaw empezó a ladrar en sus brazos como si la explosión de piedad la hubieran agitado. ¡Cállate, Tini! ¡Niña mala! Vas a despertar a tu dueña. Solo quería pedir a Edith que le dijera a la señora Newton que baje los chales. ¿Lo harás tú, Margaret, cariño? Margaret subió a la antigua habitación de las niñas, en la última planta de la casa, donde Newton estaba ocupada preparando algunos encajes que hacían falta para la boda. Mientras ella iba a sacar los chales, no sin refunfuñar entre dientes, que ya se habían enseñado tres o cuatro veces aquel día, Margaret miró a su alrededor. Aquella era la primera habitación de la casa que había conocido hacía nueve años cuando la llevaron, recién salida del bosque, a compartir el hogar, los juegos y las clases de su prima Edith. Recordaba el aspecto oscuro y lúgubre de la habitación, presidida por una niñera austera y ceremoniosa que estaba obsesionada con las manos limpias y los vestidos rotos. Recordó la primera cena allí arriba, mientras su padre y su tía cenaban en algún sitio al que se llegaba bajando un número de escaleras infinito, pues a no ser que ella estuviera en el cielo. Había pensado la niña, ellos tenían que estar en el fondo de las entrañas de la tierra. En casa, antes de que fuera a vivir a Harley Street, el vestidor de su madre era también su cuarto, y como en la rectoría rural se recogían temprano, Margaret siempre cenaba con sus padres. ¡Ay, qué bien recordaba la joven de 18 años, alta y majestuosa, las lágrimas que había derramado acongojada la niñita de 9, aquella primera noche con la cara oculta debajo de las sábanas! ¿Y cómo le había dicho la niñera que no llorara porque despertaría la señorita Edith? ¿Y cómo había seguido llorando con la misma amargura, aunque más quedamente hasta que su tía, bella y elegante, a quien acababa de conocer, había subido las escaleras con el señor Hale sin hacer ruido para que él viera a su hijita durmiendo? La pequeña Margaret había silenciado entonces sus hoyosos, procurando hacerse la dormida para no disgustar a su padre con su pena, que no se atrevía a mostrar delante de su tía y que creía estaba mal sentir después de la larga espera y de los planes y arreglos que habían tenido que hacer en casa para poder disponer de un guardarropa en consonancia con unas circunstancias más elevadas, y antes de que papá pudiera dejar la parroquia para ir a Londres aunque solo fuera unos días. Ahora le tenía cariño aquella habitación, aunque ya era solo un cuarto desmantelado. Miró a su alrededor con una especie de pesar gatuno, pensando que se marcharía de allí para siempre al cabo de tres días. Ay, Newton, dijo. Creo que todas lamentaremos dejar esta querida habitación. La verdad, señorita, le aseguro que yo no. Mi vista ya no es lo que era, y aquí hay tan poca luz que solo puedo arreglar los encajes junto a la ventana, donde hay siempre una corriente tan espantosa como para agarrarse un catarro mortal. Bueno, supongo que en Nápoles habrá buena luz y abundante calor. Tendrá que guardar hasta entonces toda la ropa para surcir que pueda. Gracias, Newton. Ya los bajaré yo que usted está ocupada. Así que Margaret bajó cargada con los chales, aspirando su fragancia oriental. Su tía le pidió que hiciera de maniquí para que los vieran, pues Edith seguía dormida. Nadie reparó en ello, pero la figura elegante y esbelta de Margaret, con el vestido de seda negra de luto que llevaba puesto por algún pariente lejano de su padre, realzaba los pequeños pliegues largos de los preciosos chales que casi habrían ahogado a Edith. Margaret permaneció erguida bajo un candelabro, silenciosa y pasiva, mientras su tía se los iba poniendo. De vez en cuando, al darse la vuelta, vislumbraba su imagen en el espejo que había sobre la repisa de la chimenea y se reía de su aspecto. Los rasgos familiares con el atuendo insólito de una princesa. Acariciaba los chales que la envolvían y disfrutaba de su tacto suave y sus colores vivos, complacida por el esplendor del atuendo y disfrutando de él como una niña, con una sonrisa satisfecha en los labios. En aquel preciso momento se abrió la puerta y anunciaron al señor Henry Lennox. Algunas damas retrocedieron como si se avergonzaran un poco de su interés femenino por la ropa. La señora Shaw tendió la mano al recién llegado. Margaret no se movió, pues creía que podría necesitarla aún como una especie de percha para los chales, pero miró al señor Lennox con expresión alegre y divertida, como si estuviera segura que él comprendía su sensación de ridículo al verse sorprendida así. Su tía estaba tan abstraída siendo el señor Henry Lennox que no había podido asistir a la cena. Toda suerte de preguntas sobre su hermano el novio, su hermana la dama de la novia, que acudiría con el capitán a la boda desde Escocia y otros miembros de la familia Lennox, que Margaret comprendió que ya no la necesitaba como portadora de chales y se dedicó a atender a las otras visitas, a quienes su tía parecía haber olvidado de momento. Casi de inmediato apareció Edith, pestañeando y guiñando los ojos por la intensa luz al salir del gabinete, echándose hacia atrás los rizos un tanto alborotados y con el aspecto general de bella durmiente recién sacada de sus sueños. Incluso profundamente dormida, había sabido de forma instintiva que había llegado un Lennox y que debía despertarse, y tenía muchísimas preguntas que hacerle sobre la querida Janet, su futura cuñada, a quien profesaba tanto afecto que si Margaret no hubiera sido muy orgullosa, se habría sentido un poco celosa de las rivalas de Denisa. Cuando quedó en segundo plano, al reincorporarse su tía a la conversación, Margaret vio que Henry Lennox miraba un asiento vacío que había a su lado y supo con toda certeza que se sentaría allí en cuanto Edith le librara del interrogatorio. Había sido casi una sorpresa verle aparecer, porque su tía había dado explicaciones bastante confusas sobre sus compromisos y no estaba segura de que pudiera ir aquella noche, pero ahora supo que pasaría una velada agradable. A él le gustaban y le disgustaban casi las mismas cosas que a ella. Se le iluminó la cara de alegría franca y sincera. Él se acercó poco a poco. Ella le recibió con una sonrisa en la que no había el menor rastro de timidez su afectación. Bien, supongo que está metida de lleno en el trabajo. En el trabajo femenino, quiero decir, muy distinto al mío, que es genuino trabajo legal. Jugar con chales no tiene nada que ver con redactar acuerdos. Vaya, ya sabía yo que le divertiría encontrarnos tan ocupadas admirando las prendas delicadas, pero lo cierto es que los chales indios son prendas perfectísimas de su género. No me cabe ninguna duda. Sus precios también son perfectos, como corresponde. Los caballeros fueron llegando de uno en uno y se intensificó el tono del murmullo y el ruido. Esta es la última cena, ¿no? ¿No habrá más antes del jueves? No, creo que después de esta noche podremos descansar, que estoy segura de que es algo que no he hecho durante semanas. Al menos ese tipo de descanso en que las manos no tienen más que hacer y se han realizado ya todos los preparativos previstos para un acontecimiento que ha de ocupar la mente y el corazón de una. Me alegrará tener tiempo para pensar y estoy segura de que Adit también. Yo no estoy tan seguro en cuanto a ella, pero imagino que usted lo hará. Siempre que la he visto, últimamente se ha dejado arrastrar por la vorágine de alguna otra persona. Sí, repuso Margaret con cierta tristeza, recordando la interminable conmoción por nimiedades que habían durado más de un mes. Me pregunto si una boda ha de ser precedida siempre por lo que usted llama vorágine, o si en algunos casos podría haber antes un periodo de calma y tranquilidad. Que se encargara del ajuar, el banquete nupcial y las invitaciones, el hada madrina de Cenicienta, por ejemplo, dijo el señor Lennox riéndose. ¿Pero es necesario plantearse tantos problemas? Preguntó Margaret mirándole directamente en espera de una respuesta. Justo en aquel momento le oprimió una sensación de indescriptible hastío por tantos preparativos para que todo tuviera buen aspecto, en los que Edith había estado ocupada como autoridad suprema durante las últimas seis semanas. Necesitaba verdaderamente que alguien la ayudara con algunas ideas agradables y tranquilas relacionadas con una boda. Pues claro que lo es, repuso él adoptando ahora un tono circunspecto. Hay que atenerse a protocolos y ceremonias, no tanto por propia satisfacción como para cerrar la boca a los demás, sin lo cual habría muy poca dicha en esta vida. Pero dígame, ¿cómo organizaría usted una boda? Bueno, nunca he pensado mucho en ello. Solo sé que me gustaría que tuviera lugar una espléndida mañana de verano y que me gustaría ir a la iglesia caminando a la sombra de los árboles y no tener tantas damas de honor y que no hubiera banquete nupcial. Creo que estoy reaccionando contra las mismas cosas que más problemas me han causado precisamente ahora. No, no lo creo. La idea de espléndida sencillez coincide con su carácter en todo. Esta forma de hablar no le gustaba nada a Margaret y se asustó todavía más al recordar otras ocasiones en las que el señor Lennox había intentado llevarla a una discusión sobre su carácter y su forma de actuar, en la que él desempeñaba el papel elogioso. Le cortó diciendo bastante bruscamente. Es natural que yo piense en la iglesia de Hellstone y en el paseo hasta ella y no en un viaje en coche a una iglesia de Londres por una calle empedrada. Hábleme de Hellstone. Nunca me lo ha descrito. Me gustaría tener alguna idea del lugar en el que vivirá usted cuando el número 96 de Harley Street parezca lúgubre, sucio, feo y cerrado. Dígame, ¿es Hellstone un pueblo o una ciudad? Oh, es solo una aldea. Creo que no podría considerarse pueblo en absoluto. Es solo la iglesia y unas cuantas casas en el campo, más bien cabañas, todas cubiertas de rosales. Que para completar el cuadro, florecen todo el año, especialmente Navidad. Dijo él. No. Repuso Margaret, un poco enfadada. No estoy haciendo un cuadro. Solo intento describir Hellstone tal como es. No debería haber dicho eso. Lo lamento. Dijo él. Es que pareció un pueblecito de cuento de hadas más que de la vida real. Y lo es. Replicó Margaret con impaciencia. Todos los demás lugares de Inglaterra que he visto resultan prosaicos y duros comparados con el de New Forest. Hellstone parece un pueblo de un poema, de uno de los poemas de Tennyson, pero no seguiré describiéndolo. Se reirá de mí si lo hago, si le digo lo que me parece, lo que es realmente. No lo haré de verdad, pero ya veo que no va a cambiar de idea. Bueno, pues entonces me gustaría todavía más saber cómo es la casa parroquial. Oh, no puedo describir mi hogar. Es el hogar y no puede expresar su encanto con palabras. Me rindo. Está usted muy severa esta noche, Margaret. ¿Cómo? Preguntó ella, posando directamente en él sus ojos grandes y dulces. No lo sabía. Bueno, no me dirá cómo es Hellstone, ni me dirá nada de su hogar porque he hecho un comentario desafortunado, aunque le he dicho cuánto me gustaría saber ambas cosas, sobre todo lo segundo. Pero es que en realidad no puedo hablarle de mi casa. Creo que es algo sobre lo que no hay que hablar, a menos que la conociera. Bien, pues entonces. Hice una breve pausa. Cuénteme qué hace allí. Aquí lee. Recibe lecciones o se cultiva de alguna otra forma hasta el mediodía. Da un paseo antes del almuerzo. Sale en coche con su tía después y tiene algún tipo de compromiso por la tarde. Vamos, ahora explíqueme cómo pasará el día en Hellstone. Dará paseos a caballo, en coche o a pie. A pie, por supuesto. No tenemos caballos, ni siquiera uno para papá. Él va caminando hasta todos los confines de su parroquia. Los paseos son tan bonitos que sería una vergüenza ir en coche. Casi lo sería incluso ir a caballo. ¿Trabajará mucho en el jardín? Creo que esta es una ocupación propia de señoritas en el campo. No lo sé. Me temo que no me gustaría mucho un trabajo tan duro. Tiro al arco, excursiones, bailes, cacerías. ¡Oh, no! Dijo ella riéndose. Papá gana muy poco, pero creo que no haría nada de eso aunque pudiéramos permitírnoslo. Ya veo que no va a contarme nada. Solo me dirá que no hará esto o aquello. Creo que le haré una visita antes de que terminen las vacaciones y así veré a qué se dedica realmente. Espero que lo haga. Así comprobará personalmente lo precioso que es Hellstone. Ahora tengo que irme. Edith se dispone a tocar y mis conocimientos musicales solo me permiten pasarle las hojas. Además, a tía Shaw no le gusta que hablemos. Edith tocó espléndidamente. A la mitad de la pieza se entreabrió la puerta y Edith vio al capitán Lennox, que vacilaba sin saber si entrar o no. Ella abandonó la música y salió corriendo de la habitación, dejando que Margaret explicara a los asombrados invitados, confusa y ruborizada, la visión que había provocado la súbita huida de Edith. El capitán Lennox había llegado antes de lo que esperaban. ¿O sería realmente tan tarde ya? Todos consultaron sus relojes, manifestaron cumplida sorpresa y se marcharon. Edith volvió luego pletórica de dicha, acompañando a su alto y apuesto capitán con timidez y orgullo. Los hermanos Lennox se saludaron con un apretón de manos y la señora Shaw recibió al capitán a su modo amable y discreto, que tenía siempre algo de quejumbroso, debido al prolongado hábito de considerarse víctima de un matrimonio incompatible. Ahora que tras la muerte del general disfrutaba de todas las ventajas de la vida con los mínimos inconvenientes, se había sentido bastante perpleja al descubrir sin pena, sin angustia, pero últimamente se había concentrado en su propia salud como motivo de aprehensión. Siempre que pensaba en ello le daba una tosecilla nerviosa y algún médico complaciente le había prescrito justo lo que ella deseaba, un invierno en Italia. La señora Shaw tenía deseos tan fuertes como la mayoría, pero no le gustaba hacer nada por el claro y manifiesto motivo de su propia voluntad y placer. Prefería verse impulsada a satisfacer sus gustos por la orden o el deseo de otra persona, se convencía realmente de que no hacía más que someterse a alguna cruda necesidad externa y así podía gemir y quejarse a su modo delicado, cuando en realidad estaba haciendo lo que quería. Y así fue como empezó a hablar de su propio viaje al capitán Lennox, que asentía debidamente a cuanto decía su futura suegra mientras buscaba con los ojos a Edith, que estaba poniendo la mesa y pidiendo toda clase de manjares exquisitos, pese a que él le había asegurado que había cenado hacía menos de dos horas. El señor Henry Lennox contemplaba divertido la escena familiar, apoyado en la repisa de la chimenea. Estaba junto a su apuesto hermano, él era el feo de una familia singularmente bien parecida, pero tenía una cara inteligente, animosa y expresiva. Margaret se preguntaba qué estaría pensando mientras guardaba silencio, aunque era evidente que observaba con interés un tanto sarcástico lo que hacían Edith y ella. El sarcasmo se debía a la conversación de la señora Shaw con su hermano y no tenía nada que ver con el interés que le producía la bella escena de las dos primas tan atareadas con los preparativos de la mesa. Edith quería ocuparse de casi todo. Le complacía demostrar a su amado lo bien que lo haría como esposa de un militar. Descubrió que el agua de la tetera estaba fría y pidió la tetera grande de la cocina. La única consecuencia de ello fue que cuando se la dieron en la puerta e intentó llevarla a la mesa, era demasiado pesada para ella y volvió con un mohín, una mancha negra en el vestido de muselina y la marca de las en la manita blanca y torneada, que decidió enseñar al capitán Lennox como una niñita herida. El remedio era el mismo en ambos casos, por supuesto. La lámpara de alcohol rápidamente ajustada de Margaret fue el artilugio más eficaz, aunque no tanto como el campamento gitano que Edith, en una de sus salidas decidió considerarlo más parecido a la vida militar. Después de esta velada, todo fue ajetreo hasta que pasó la boda. Capítulo 2. Rosas y espinas. A la tenue luz verdosa del claro del bosque, en las riberas cubiertas de musgo transcurrió tu infancia, junto al árbol de cosa, por el que tu mirada buscó enamorada del cielo estival por primera vez. Señora Hemans. Margaret vestía de nuevo traje de calle. Viajaba tranquila con su padre, que había ido a Londres a asistir a la boda. Su madre se había visto obligada a quedarse en casa por múltiples razones que no entendía nadie, excepto el señor Hale. Él sabía muy bien lo inútiles que habían resultado todos sus argumentos a favor de un vestido gris de satén, que estaba medio camino entre lo viejo y lo nuevo, y que como no tenía dinero para equipar a su esposa de pies a cabeza, ella no deseaba que la vieran en la boda de la única hija de su única hermana. Si la señora Shaw hubiese sabido la verdadera razón de que la señora Hale no acompañaba a su esposo, la habría cubierto de vestidos de gala. Pero habían transcurrido casi 20 años desde los tiempos que la señora Shaw fuera la pobrecita señorita Beresford, y había olvidado todos los agravios, salvo el de la pesadumbre causada por la diferencia de edad en la vida conyugal, de la que podía quejarse cada media hora. La queridísima María se había casado con el hombre al que amaba, un hombre que solo le llevaba 8 años y que tenía un carácter afabilísimo y un cabello negro azabache muy poco común. El señor Hale era uno de los predicadores más fascinantes que había oído en su vida la señora Shaw, y un perfecto modelo de párroco. Tal vez no fuera una deducción muy lógica de todas esas premisas, pero aún así, la conclusión característica de la señora Shaw cuando pensaba en la suerte de su hermana seguía siendo, casada por amor, ¿qué más puede desear en este mundo la queridísima María? Si la señora Hale fuese sincera, podría haber contestado con una lista preparada. Un vestido de seda gris perla, un sombrero blanco, ay, y muchísimas cosas para la boda y muchísimas más para la casa. Margaret solo sabía que su madre no había juzgado conveniente ir, y no la entristecía a pensar que el encuentro y el recibimiento tendrían lugar en la rectoría de Hellstone y no en la confusión de los últimos dos o tres días en la casa de Harley Street, donde ella misma había tenido que interpretar el papel de Fígaro, pues si la requerían en todas partes al mismo tiempo. Le dolía física y mentalmente recordar ahora todo lo que había hecho y dicho en las últimas 48 horas. Las despedidas precipitadas, entre todos los demás adioses de aquellos con quienes había vivido tanto tiempo, la oprimían ahora con un triste pesar por los tiempos pasados. No importaba lo que hubieran sido aquellos tiempos, habían pasado y no volverían. Margaret nunca había imaginado que pudiera sentir una congoja tan grande al dirigirse hacia su amado hogar, el lugar y la vida que había añorado durante años. En ese momento preciso de añoranzas y anhelos, justo antes de que los sentidos pierdan sus agudos contornos en el sueño. Apartó con dolor el pensamiento del recuerdo del pasado para concentrarse en la contemplación animosa y serena del futuro prometedor. Dejó de ver las imágenes de lo que había sido para concentrarse en lo que tenía realmente ante sí, a su amado padre, que dormía recostado en su asiento del vagón del tren. Su cabello negro azulado era gris ahora y le caía ralo sobre la frente. Se le marcaban claramente los huesos de la cara, demasiado para resultar bellos si no hubiera tenido las facciones tan delicadas, pero así poseían gracia propia, incluso encanto. Su semblante en reposo parecía más bien de descanso después de la fatiga y no la serenidad de quien lleva una vida plácida y satisfecha. Margaret se sintió dolorosamente impresionada por la expresión de agotamiento y de preocupación de su padre y repasó las circunstancias evidentes y manifiestas de su vida para hallar la causa de las arrugas que con tanta claridad revelaban angustia y depresión habituales. Pobre Frederick, pensó con un suspiro. Ay, si se hubiera hecho clérigo en vez de ingresar en la marina y que lo perdiéramos. Ojalá lo supiera todo. Nunca entendí bien las explicaciones de tía Shaw, solo que no podía regresar a Inglaterra por aquel suceso horrible. Pobre papá, qué triste parece. Cuánto me alegro de volver a casa para poder consolarlos a él y a mamá. Cuando su padre despertó, estaba preparada para recibirle con una sonrisa en la que no había el menor rastro de fatiga. Él se la devolvió, pero leve, como si le costase un esfuerzo extraordinario, y su rostro se replegó en las arrugas de angustia habituales. Tenía la costumbre de entreabrir la boca como si fuera a decir algo, lo que alteraba continuamente la forma de sus labios y le daba una expresión indecisa. Pero tenía los mismos ojos grandes y dulces que su hija, unos ojos que se movían lentos y casi espléndidos en las órbitas, perfectamente velados por los párpados blancos transparentes. Margaret se parecía más a él que a su madre. La gente se extrañaba a veces de que unos padres tan apuestos hubieran tenido una hija que distaba mucho de ser lo que se entiende por guapa, que no lo era en absoluto, según algunos. Tenía la boca demasiado grande, no un solo capullito de rosa que se abriera solo lo justo para emitir un sí o un no, o un por favor, señor. Pero la boca grande era una suave curva de labios rojos y plenos, y su cutis no era blanco y rosado, pero poseía una tersura y una delicadeza marfileñas. Si la expresión de su rostro era en general demasiado circunspecta y reservada para una persona tan joven, al hablar ahora con su padre era luminosa como la mañana, llena de hoyuelos y miradas que expresaban alegría infantil y esperanza ilimitada en el futuro. Margaret regresó a casa a finales de junio. Los árboles del bosque eran de verdor oscuro, pleno y umbrío. Los helechos que crecían bajo ellos atrapaban los rayos oblicuos del sol. El tiempo era bochornoso, de una calma tensa. Margaret solía caminar decidida junto a su padre, aplastando los helechos con jubilosa crueldad cuando los sentía ceder bajo sus pies ligeros y desprender su peculiar fragancia. Por los extensos campos a la cálida luz aromática, viendo multitudes de criaturas libres y salvajes, disfrutando del sol y de las flores y las hierbas que iluminaba. Esta vida, al menos los paseos, colmaban todas las previsiones de Margaret. Estaba orgullosa de su bosque, sus gentes era su gente, se llevaba muy bien con todos, había aprendido sus peculiares palabras y le encantaba emplearlas. Recuperó su libertad entre ellos, cuidaba a sus niños, niños, hablaba o leía despacio y con claridad a los ancianos, llevaba platos exquisitos a los enfermos. Al poco tiempo, decidió dar clases en la escuela, a donde su padre acudía todos los días como tarea fija, aunque se sentía continuamente tentada de ir a ver algún amigo concreto, hombre, mujer o niño, de alguna casita de la zona umbría y verde del bosque. Su vida al aire libre era perfecta, la vida en casa tenía sus inconvenientes, se culpaba con la sana vergüenza de una niña de su agudeza visual al apreciar que no todo allí era como debía ser. Su madre, que había sido siempre cariñosa y tierna con ella, ahora parecía disgustada a veces con su situación. Creía que el obispo descuidaba extrañamente sus deberes episcopales al no dar al señor Hale un beneficio mejor, y casi reprochaba a su esposo que no se atreviera a decir que quería dejar aquella parroquia y hacerse cargo de una mayor. Él solía lanzar un sonoro suspiro y contestaba que si pudiera hacer lo que debía en la pequeña parroquia de Hellstone daría las gracias, pero se sentía cada vez más abrumado, el mundo resultaba cada vez más desconcertante. Margaret veía que su padre se achicaba más y más a cada nuevo premio de su esposa para que se dedicara a buscar un ascenso, y en tales ocasiones se esforzaba por reconciliar a su madre con Hellstone. La señora Hale decía que la proximidad de tantos árboles le afectaba la salud, y Margaret intentaba animarla a salir a la hermosura del ejido, a los extensos campos, elevados y salpicados de sol y sombra, porque estaba segura de que su madre se había acostumbrado demasiado a no salir de casa, y casi nunca llegaba a sus paseos más allá de la iglesia, la escuela y las casas de al lado. Esto resultó bien durante una temporada, pero a medida que avanzaba el otoño y el tiempo fue haciéndose más variable, se agudizó la idea de su madre de que el lugar era insalubre, y se lamentaba incluso con más frecuencia de que su marido, que era más instruido que el señor Hume, y mejor párroco que el señor Halstworth, no hubiera recibido el beneficio que habían conseguido aquellos dos vecinos suyos. Margaret no estaba preparada para esta destrucción de la paz hogareña con largas horas de descontento. Ya sabía, e incluso se había complacido con la idea que tendría que renunciar a muchos lujos, que en realidad solo habían sido problemas y cortapisas a su libertad en Harley Street. Su entusiasta goce de todos los placeres sensuales, lo compensaba plenamente y hasta con creces el orgullo consciente de ser capaz de prescindir de todos ellos en caso necesario, pero las nubes nunca aparecen en la zona del horizonte que esperamos. Ya había oído las leves quejas y lamentaciones de su madre sobre alguna nimiedad relacionada con Halston, y la posición de su padre en el lugar durante las vacaciones de verano anteriores, pero había olvidado los detalles menos agradables en la dicha general de recuerdo de aquellos tiempos. En la segunda mitad de septiembre empezaron las tormentas y las lluvias otoñales, y Margaret se vio obligada a pasar en casa más tiempo que antes. Halston quedaba a cierta distancia de todos los vecinos de su mismo nivel y refinamiento. Es uno de los lugares más apartados de Inglaterra, desde luego, dijo la señora Hale en uno de sus accesos quejumbrosos. No dejo de pensar lo lamentable que es que papá no tenga aquí con quién relacionarse. Está desperdiciado. Solo ve a agricultores y labriegos de un fin de semana al siguiente. Si al menos viviéramos al lado de la parroquia ya sería algo. De allí solo hay un paseo a casa de los Stanfield, y la de los Gorman queda al lado. Gorman, dijo Margaret. ¿Los Gorman quisieron su fortuna en el comercio en Southampton? Oh, me alegro que no los visitemos. No me gustan los comerciantes. Creo que estamos mucho mejor aislados y prefiero que conozcamos solo a campesinos, labradores y gente sin pretensiones. No debe ser tan maniática, Margaret, cariño. Dijo la señora Hale pensando en un joven y encantador señor Gorman que había visto una vez en casa de los Hume. No. Yo considero que mi gusto es muy amplio. Me gusta toda la gente cuya ocupación tiene que ver con la tierra. Me gustan los soltados y los marineros, y las tres profesiones ilustradas, como las llaman. Estoy segura de que no querrás que admire a los carniceros, panaderos y cereros. ¿A qué no, mamá? Pero los Gorman no eran carniceros ni panaderos, sino carroceros muy respetables. Perfecto. Construir coches es un oficio comercial también, y yo creo que mucho más inútil que el de carnicero y panadero. Ay, no sabes lo harta que estaba de los viajes diarios en coche con la tía Shaw y cuánto añoraba pasear. Y desde luego Margaret paseaba, a pesar del tiempo. Era tan dichosa al aire libre junto a su padre que iba casi bailando, y con la suave violencia del viento del oeste detrás, cuando cruzaba algún bresal parecía transportada hacia adelante, con la misma ligereza que una hoja caída arrastrada por la brisa otoñal. Resultaba más difícil ocupar las tardes de forma placentera. Su padre se retiraba a la biblioteca en cuanto cenaban, y su madre y ella se quedaban solas. La señora Hale nunca se había interesado mucho por los libros, y había disuadido a su esposo de leerla en voz alta mientras ella hacía la labor de estambre. En determinado momento, habían probado el juego del chaquete como recurso. Pero cuando el señor Hale empezó a interesarse cada vez más por la escuela y por los feligreses, comprobó que su esposa tomaba muy mal las interrupciones debido a estas obligaciones y no las aceptaba como tareas naturales de su profesión, sino que protestaba y luchaba contra ellas. Así que mientras los niños aún eran pequeños, él se retiraba a la biblioteca y pasaba las tardes, cuando estaba en casa, leyendo los libros teóricos y metafísicos que tanto le gustaban. Margaret siempre había llevado a Hedston para las vacaciones una caja llena grande de libros recomendados por los profesores o la institutriz, y los días estivales se le hacían demasiado cortos para acabar las lecturas antes de regresar a la ciudad. Ahora solo había allí libros de la colección de clásicos ingleses bien encuadernados y poco leídos, que habían sacado de la biblioteca de su padre para llenar la pequeña librería de la sala. Las estaciones de Thompson, el Coper de Haley y el Cicerón de Middleton eran con mucho los más ligeros, nuevos y entretenidos. Los estantes no aportaban muchos recursos. Margaret explicó a su madre con todo lujo detalle su vida londinense, por la que la señora Hale demostró sumo interés haciendo preguntas, unas veces divertida y otras con cierta tendencia a comparar las circunstancias de desahogo y comodidad de su hermana con los medios más limitados de la vicaría de Hedston. En esas veladas, Margaret guardaba silencio de pronto y se quedaba escuchando el goteo de la lluvia en el emplomado del mirador. Más de una vez se sorprendió contando maquinalmente la repetición de aquel monótono sonido mientras pensaba si se atrevería a preguntar sobre un tema muy caro a su corazón. ¿Dónde estaba ahora Frederick? ¿Qué hacía? ¿Cuándo habían recibido noticias suyas por última vez? Pero la idea de que la delicada salud de su madre y su evidente aversión a Hedston databan ambas de la época del motín en que había participado Frederick, cuya historia Margaret no había oído nunca completa y que ahora parecía tristemente condenada al olvido, la obligaba a detenerse y dejarlo. Cuando estaba con su madre, su padre le parecía la persona más idónea a quien pedir información y cuando estaba con él, pensaba que le resultaría más fácil hablar con su madre. Seguramente no hubiera mucho nuevo que contar. En una de las cartas que había recibido antes de marcharse de Harley Street, su padre le decía que había tenido noticias de Frederick. Seguía en río, estaba muy bien de salud y le enviaba todo su cariño. Eso era lo esencial, pero no los detalles que ella quería saber. En las raras ocasiones en que mencionaban su nombre, siempre se referían a él como el pobre Frederick, conservado en su habitación tal como la habían dejado. Dixon, la doncella de la señora Hale, la limpiaba y la ordenaba regularmente, aunque ella no se encargaba de ninguna otra tarea doméstica y siempre recordaba el día en que Lady Bersford la había contratado como doncella de las pupilas de Sir John, las lindas señoritas Bersford, las veldades del condado de Rutland. Dixon siempre había considerado al señor Hale como una plaga que se había batido sobre las perspectivas vitales de su señorita. Si la señorita Bersford no se hubiera precipitado tanto casándose con un pobre clérigo rural, nadie sabía lo que podría haber llegado a ser. Pero Dixon era demasiado leal para abandonarla en su desgracia y perdición, es decir, su vida de casada. Se quedó con ella y se consagró a sus intereses, considerándose siempre la hada buena y protectora, cuyo deber era confundir al gigante malvado, el señor Hale. El señorito Frederick había sido su orgullo y su preferido. Todas las semanas se dedicaba a ordenar su habitación y su actitud y su aspecto se suavizaban un poco, como si él fuera a llegar a casa aquella misma tarde. Margaret no dejaba de pensar que habían recibido alguna noticia de Frederick que su madre ignoraba y que esa era la razón de la inquietud y preocupación de su padre. Parecía que la señora Hale no advertía ningún cambio en el aspecto y el comportamiento de su esposo. Él siempre había sido sensible y afable y le afectaba todo lo relacionado con el bienestar de los demás. Podía pasarse muchos días deprimido después de asistir a un enfermo en el lecho de muerte o enterarse de algún delito. Pero Margaret notaba ahora en él una falta de atención, como si le preocupara alguna otra cosa, cuyo agobio no se podía aliviar con actividades cotidianas como consolar a los familiares de la persona fallecida o dar clases en la escuela con la esperanza de atenuar los males de la siguiente generación. El señor Hale ya no visitaba tanto a sus feligreses. Pasaba más tiempo encerrado en su estudio y estaba pendiente del cartero del pueblo, cuya llamada era un golpe en el postigo de la cocina, que en tiempos tenía que repetir hasta que alguien reparara en la hora del día. Se daba cuenta de lo que era y acudía a atenderle. Pero ahora el señor Hale esperaba al cartero paseando por el jardín si hacía buen día y si no, en el estudio, de pie junto a la ventana con expresión absorta, hasta que llamado seguía su camino tras saludar con un cabeceo entre respetuoso y confidencial al párroco, que se quedaba mirándolo hasta que pasaba el seto de Inglantina y el gran madroño. Luego se apartaba de la ventana e iniciaba el trabajo del día, manifestando todos los indicios de abatimiento y preocupación. Pero Margaret tenía esa edad en que cualquier aprehensión que no se base plenamente en el conocimiento claro de los hechos se olvida fácilmente en un día de sol o cualquier circunstancia exterior agradable. Y cuando llegaron los luminosos días de octubre, todos sus cuidados desaparecieron como vilanos de cardo arrastrados por el viento y solo pensaba en los esplendores del bosque. Ya habían recogido la cosecha de lechos y como habían pasado las lluvias, eran accesibles muchas hondadas que solo había podido atisbar durante julio y agosto. Había aprendido a dibujar con Edith y había lamentado tanto durante la oscuridad del mal tiempo la ociosa y placentera contemplación de la belleza del bosque, mientras aún hacía buen tiempo que decidió bosquejar lo que pudiera antes de que empezara de verdad el invierno. Y una mañana estaba ocupada preparando el tablero cuando la sirvienta Sara abrió de par en par la puerta de la sala y anunció. El señor Henry Lennox. Capítulo 3 Vísteme despacio que tengo prisa. A ganar la confianza de una dama, aprende como cosa elevada, noblemente, con seriedad probada y con valor, como cuestión de vida o muerte. Apártala de las mesas festivas, enséñale las estrellas del cielo, guárdala, con palabras sentidos, pura de los halagos del galanteo. El señor Henry Lennox. Margaret había pensado en él hacía solo un momento y había recordado sus preguntas sobre sus probables ocupaciones en casa. Aquello era mentar el sol y ver sus rayos y la luz del sol iluminó la cara cuando posó la tabla y se acercó a saludarle. Avisa mamá. Le dijo a Sara. Mamá y yo queremos hacerle un montón de preguntas sobre Dith. Le agradezco muchísimo que haya venido. ¿No le dije que lo haría? Preguntó él en tono más bajo que el que había empleado ella. Pero le hacía tan lejos en las tierras altas que nunca creí que viniera a Hampshire. Bueno, dijo él en tono más ligero. Nuestros recién casados se dedican a gastar unas bromas tan tontas y a correr toda clase de peligros, escalando una montaña, navegando en el lago, que la verdad es que pensé que necesitaban un mentor que los cuidara. Y en realidad así era. Mi tío no podía controlarlos y tenían al buen anciano aterrado 16 de las 24 horas del día. Lo cierto es que en cuanto comprobé que no se les podía dejar solos, consideré una obligación no separarme de ellos hasta que los viera embarcados a salvo en Plymouth. ¿Ha estado en Plymouth? Vaya, Dith no lo menciona en ninguna carta. Claro que ha escrito tan apurada últimamente. ¿Embarcaron realmente el martes? Embarcaron realmente, y me libraron de muchas responsabilidades. Edith me dio muchos mensajes para usted. Creo que tengo una nota minúscula en algún sitio. Sí, aquí está. Gracias, exclamó Margaret, y como en realidad quería leerla sola sin que la observara, se excusó diciendo que iba a avisar ella misma a su madre de su llegada. Sin duda, Sara había cometido algún error. Él empezó a mirar alrededor a su modo escrutador en cuanto ella salió de la estancia. El sol matinal inundaba la salita y le daba un aspecto inmejorable. Estaba abierta la puerta vidriera central del mirador y la madre selva y los rosales trepadores asomaban por la esquina. La pequeña extensión de césped estaba preciosa con verbenas y geranios de vivos colores, pero la misma luminosidad exterior hacía que los colores del interior parecieran tenues y desvahídos. Sin duda, la alfombra había visto tiempos mejores y la zaraza de las cortinas y las fundas tenían muchos lavados. Todo el aspecto era más pequeño y raído de lo que él había esperado como fondo y marco de Margaret, tan majestuosa ella. Había varios libros sobre la mesa. Alzó uno. Era el paraíso de Dante, con la adecuada encuadernación antigua de vitela blanca y dorada. Al lado había un diccionario y algunas palabras escritas por Margaret. Solo era una lista aburrida de palabras, pero aún así le agradaba mirarlas. Las dejó con un suspiro. Resulta evidente que el beneficio es tan pequeño como me dijo. Parece extraño, pues los Bersford pertenecen a una buena familia. Margaret había encontrado a su madre mientras tanto. La señora Hale tenía uno de esos días cambiadizos en los que cualquier cosa se convertía en un problema y una dificultad, y la llegada del señor Lennox adoptó esa forma, aunque en el fondo se sentía halagada por el hecho de que hubiera considerado que la visita merecía la pena. Es muy inoportuno. Hoy comeremos pronto y solo tomaremos fiambre para que las sirvientas puedan seguir con la plancha. Pues claro, tenemos que invitarla a comer. Es el cuñado de Edith y demás, y tu padre está muy desanimado esta mañana por algo. No sé por qué. He ido al estudio hace un momento y estaba inclinado sobre la mesa con la cara cubierta con las manos. Le dije que creía que el aire de Hedlston no le sienta mejor que a mí, y levantó la cabeza de repente y me pidió que no volviera a decir una palabra contra Hedlston porque no lo soportaba. Que si había un lugar que amara en el mundo era Hedlston, pero estoy segura de que es este aire húmedo y enerpante. Margaret tuvo la sensación de que una nube fina y gélida se había interpuesto entre el sol y ella. Había escuchado a su madre pacientemente con la esperanza de que la aliviara un poco desahogarse, pero era hora de que la llevara a saludar al señor Lennox. A papá le agrada el señor Lennox. En el banquete de la boda lo pasaron en grande. Creo que se animará con su visita. Y no te preocupes por la comida, querida mamá. El fiambre será un almuerzo estupendo, que es lo que seguramente considerará el señor Lennox una comida a las dos. ¿Pero qué haremos con él hasta entonces? Solo son las diez y media. Le pediré que me acompañe a hacer algunos bosquejos. Sé que le gusta y así no tendrás que ocuparte de él, mamá. Pero ahora ven, anda. Si no, va a parecerle muy extraño. La señora Hale se quitó el delantal de seda negra y suavizó el gesto. Parecía una bella dama y distinguida cuando saluda al señor Lennox con la cordialidad debida de alguien que era casi pariente. Él sin duda esperaba que le pidieran que pasara allí el día y aceptó la invitación tan complacido que la señora Hale deseó poder añadir algo al fiambre. A él todo le agradaba. Le encantó la idea de Margaret de salir juntos a dibujar y por nada del mundo molestaría al señor Hale, pues se verían muy pronto en la comida. Margaret sacó los materiales de dibujo para que él eligiera los que quisiera y tras escoger debidamente papel y pinceles, se marcharon los dos contentísimos. Espere, por favor, paremos un momento aquí, dijo Margaret. Esas son las casas que me obsesionaron tanto las dos semanas de lluvia. Me reprochaba no haberlas dibujado. Antes de que se derrumben y desaparezcan. La verdad es que sí hay que dibujarlas y son muy pintorescas. Será mejor no dejarlo para el año que viene. ¿Pero dónde nos sentamos? Tendría que haber venido directamente del bufete del temple en vez de haber pasado antes dos meses en las tierras altas. Mire ese precioso tronco que han dejado los leñadores justo en el lugar perfecto para la luz. Pondré encima el pañuelo y será un trono del bosque ideal. Con los pies en ese charco a modo de escabel regio. Espere, me apartaré y así podrá acercarse más por aquí. ¿Quién vive en esas chozas? Las construyeron los colonos ilegales hace 50 o 60 años. Una está deshabitada. Los forestales van a derribarla en cuanto se muera el anciano que vive en la otra. Pobrecillo. Mire, ahí está. Tengo que ir a hablar con él. Está tan sordo que se enterará usted de todos nuestros secretos. El anciano tomaba el sol delante de su casa, con la cabeza descubierta y apoyado en el bastón. Relajó el gesto rígido esbozando una sonrisa cuando Margaret se acercó y le dijo algo. El señor Lennox se apresuró a introducir ambas figuras en su esbozo y acabó el paisaje con una referencia subordinada a ambos, como advirtió Margaret cuando llegó el momento de levantarse, desechar agua y borradores y enseñárselo uno a otro los esbozos. Entonces se echó a reír y se ruborizó. El señor Lennox observaba su gesto. Vamos, eso se llama traición, dijo ella. ¿Cómo iba a imaginar yo que nos dibujaría el anciano Isaac y a mí cuando me pidió que le preguntara la historia de las cabañas? Fue irresistible. No sabe qué tentación tan fuerte. Casi no me atrevo a decirle lo mucho que me gusta este esbozo. Él no estaba totalmente seguro de que Margaret había oído la última frase antes de irse al arroyo a lavar la paleta. Volvió bastante colorada, pero con expresión totalmente ingenua y despreocupada. Él se alegró de que así fuera, porque el comentario se le había escapado. En realidad, algo bastante raro en un hombre que premeditaba sus actos tanto como Henry Lennox. El aspecto de la casa era perfecto y luminoso cuando llegaron. El seño aborrascado de la señora Hale se había despejado bajo la propicia influencia de un par de carpas que le había regalado muy oportunamente una vecina. El señor Hale había regresado de sus visitas matinales y esperaba al visitante junto al portillo del jardín. Parecía todo un caballero con su chaqueta raída y su sombrero gastado. Margaret se enorgullecía de su padre. Siempre le producía un orgullo nuevo y tierno ver la impresión favorable que causaba todos los extraños, pero escrutó con su mirada aguda al rostro paterno y encontró rastros de alguna preocupación inusual, que solo había dejado un lado de momento, pero no eliminado. El señor Hale les pidió que le enseñaran los bocetos que habían pintado. Me parece que has hecho todos los tonos de la techadumbre de paja demasiado oscuro, ¿no crees? Le dijo a Margaret al devolverle el suyo y tendió la mano para coger el del señor Lennox, que lo retuvo un momento, solo un momento. No, papá, no lo creo. La siempre viva mayor y la uña de gato se han oscurecido mucho con la lluvia. ¿Se parecen, papá? Dijo ella atisbando por encima del hombro de su padre, mientras él contemplaba las figuras del esposo del señor Lennox. Sí, mucho. Tu figura y tu porte están muy bien, y también la forma rígida de encorvar la espalda larga y reumática del pobre Isaac. ¿Qué es lo que cuelga de la rama del árbol? No puede ser un nido. ¡Oh, no! Es mi sombrero. No puedo pintar nunca con el sombrero puesto. Me calienta mucho la cabeza. No sé si sabría pintar figuras. Hay por aquí muchas personas que me gustaría pintar. Yo diría que siempre conseguiría hacer un retrato que desee mucho hacer. Dijo el señor Lennox. Yo confío plenamente en la fuerza de voluntad. Creo que a mí mismo me ha salido bastante bien el suyo. El señor Hale había entrado antes que ellos en la casa, mientras Margaret se entretenía cortando unas rosas para adornar con ella su vestido matinal para la comida. Una joven londinense normal comprendería el significado implícito de ese comentario. Pensó el señor Lennox. Trataría de descifrar en todo lo que le dijeron joven. El arrier pensé de un cumplido, pero no creo que Margaret... Un momento. Exclamó. Déjeme ayudarla. Y cortó algunas rosas rojas a terciopeladas que Margaret no alcanzaba. Luego dividió el botín, se puso dos en el ojal y la hizo pasar complacida y feliz a arreglar sus flores. La conversación fluyó de forma agradable y tranquila durante la comida. Ambas partes tenían que hacerse muchas preguntas y que intercambiar las últimas noticias sobre los movimientos de la señora Shaw en Italia. Y por el interés de lo que se decía, la sencillez sin pretensiones de la vicaría y sobre todo la proximidad de Margaret, el señor Lennox olvidó la leve decepción que había sentido al principio cuando vio que ella solo le había dicho la pura verdad al describir el beneficio de su padre como muy pequeño. Margaret, cariño, podrías haber recogido unas peras para el postre. Dijo el señor Hale cuando colocaron en la mesa el generoso lujo de una botella de vino recién decantada. La señora Hale estaba apurada. Daba la impresión de que los postres fueran algo insólito e improvisado en la vicaría, pero si el señor Hale hubiera mirado detrás, habría visto bizcochos y mermelada, y además todo dispuesto de forma ordenada en el aparador, pero se le había metido en la cabeza la idea de las peras y no iba a renunciar a ellas. Hay algunas en el donguindo maduras en el muro del sur que superan a todos los frutos y conservas extranjeros. Anda, Margaret, ve a buscarlas. Propongo que pasemos al jardín y las tomemos allí. Dijo el señor Lennox. No hay nada más delicioso que hincar los dientes en el fruto jugoso, crujiente, cálido y perfumado por el sol. Lo peor es que las avispas son tan insolentes como para disputárnoslo incluso en el momento más placentero. Se levantó como si se dispusiera a seguir a Margaret, que había desaparecido por la puerta vidriera. Solo esperaba el permiso de la señora Hale. Ella hubiera preferido acabar la comida como era debido y con todo el ceremonial que se había desarrollado a la perfección hasta entonces. Máxime cuando Dixon y ella habían sacado los aguamaniles de la despensa a fin de ser tan correcta como correspondía la hermana de la viuda del general Shaw. Pero no tuvo más remedio que resignarse cuando se levantó también el señor Hale, dispuesto a acompañar a su invitado. Me armaré con un cuchillo. Dijo el señor Hale. Terminaron para mí los días de comer fruta de la forma primitiva que ha descrito usted. Tengo que pelarla y partirla para poder disfrutarla. Margaret hizo un frutero para las peras con una hoja de remolacha, que realzaba admirablemente su color castaño dorado. El señor Lennox la miraba más a ella que a las peras, pero su padre, dispuesto a decidir con sumo cuidado el mismo sabor y la perfección de la hora que le había robado a su angustia, escogió primorosamente la fruta más madura y se sentó en el banco del jardín para disfrutarla a placer. El señor Lennox y Margaret pasearon por el sendero elevado junto al muro del sur, donde se oía el zumbido de las abejas que se afanaban en las colmenas. ¿Qué vida tan agradable llevan ustedes aquí? Siempre he sentido cierto desdén por los poetas, con sus deseos de, tenga yo mi cabaña al pie de una colina y cosas por el estilo. Pero ahora creo que he sido un capitalino ignorante. En este momento tengo la impresión de que un año de vida tan serena como esta compensaría con creces veinte años de duro estudio de leyes. ¡Qué cielos! exclamó alzando la vista. ¡Qué follaje rojo y ambarino tan perfectamente inmóvil! concluyó, señalando algunos de los grandes árboles del bosque que cerraban el jardín como si fuera un nido. Le complacerá recordar que nuestros cielos no siempre son tan azules como ahora. También aquí llueve y las hojas se caen y se pudren, aunque a mí me parezca que Hellstone es un lugar tan perfecto como el que más. Recuerde cómo menospreció mi descripción una tarde en Harley Street, un pueblo de cuento de hadas. Menospreciar, Margaret, esa es una palabra bastante dura. Tal vez lo sea, yo solo sé que me hubiera gustado explicarle lo que me entusiasmaba entonces y usted. ¿Cómo lo diría? Habló irrespetuosamente de Hellstone como un simple pueblecito de cuento. No volveré a hacerlo, dijo él con fervor. Doblaron la esquina del paseo. Casi desearía, Margaret. Añadió y se interrumpió titubeante. Era tan insólito que el desenvuelto abogado titubeara que Margaret alzó la vista hacia él con cierto asombro inquisitivo, pero al instante, por algo de él que no podía determinar, deseó regresar junto a su madre, junto a su padre, a donde fuera pero lejos de él, pues estaba segura de que iba a decir algo a lo que no sabría qué responder. Pero el amor propio dominó al instante aquella súbita agitación que esperaba que él no hubiera advertido. Claro que podía responder y responder lo adecuado. Era vile y despreciable de su parte no atreverse a oír lo que fuese, como si no tuviera fuerza para poner fin a cualquier conversación con su elevada dignidad pudorosa. Margaret, dijo él, sorprendiéndola al tomarle una mano, de modo que ella se vio obligada a quedarse donde estaba y escucharle, y se despreció por la palpitación que sintió en el pecho. Margaret, desearía que no le gustara tanto Hellstone, que no pareciera tan absolutamente dichosa y serena aquí. He estado esperando que pasaran estos tres meses para encontrarla añorando a Londres y a los amigos de Londres. Un poco, lo suficiente para que escuchara más amablemente. Pues ella intentaba tranquila pero firmemente soltarse de la mano de él. A alguien que no tiene mucho que ofrecer, es cierto, solo proyectos para el futuro, pero que la ama a Margaret, casi a pesar de sí mismo. Margaret, ¿tanto le he sobresaltado? ¡Hable! Pues advirtió que le temblaban los labios como si fuera a echarse a llorar. Ella hizo un gran esfuerzo para calmarse y no habló hasta que consiguió dominarse y que no le temblara la voz. Entonces dijo, Me ha sorprendido. No sabía que me estimara de ese modo. Le he considerado siempre un amigo y, por favor, preferiría seguir haciéndolo. No me gusta que me hable como lo ha hecho. No puedo contestarle como quiere que lo haga y, sin embargo, lamentaría muchísimo disgustarle. Margaret, dijo él mirándole a los ojos, que le sostuvieron la mirada con expresión franca y directa, de absoluta buena fe y rehacia a causar dolor. Él estuvo a punto de preguntarle si amaba a otro, pero pensó que la pregunta ofendería la pura serenidad de aquella mirada. Perdóneme, he sido demasiado brusco. Ya he recibido mi castigo. Deme alguna esperanza. Deme el pobre consuelo de decirme que no ha visto nunca a nadie a quien pueda. Otra pausa. No pudo acabar la frase. Margaret se reprochó ser la causa de su aflicción. Ojalá no se le hubiera metido semejante idea en la cabeza. Era tan agradable considerarle un amigo. Pero, Margaret, ¿puedo o no puedo esperar que me considere alguna vez un enamorado? Ya veo que todavía no, pero no hay prisa. Alguna vez. Ella guardó silencio un par de minutos, tratando de determinar sus sentimientos antes de responder. Luego dijo. Le he considerado siempre un amigo y solo un amigo, y me complace considerarlo como tal, pero estoy segura de que nunca podré considerarlo de otro modo. Intentemos ambos olvidar que ha tenido lugar esta conversación. Iba a decir desagradable, pero se interrumpió a tiempo. Él hizo una pausa antes de contestar, luego repuso en su tono frío habitual. Por supuesto, ya que sus sentimientos son tan claros y esta conversación le ha resultado tan claramente desagradable, sería mejor no recordarla. Eso es absolutamente perfecto en teoría, ese plan de olvidar todo lo que sea doloroso, pero a mí al menos me resultará un poco difícil conseguirlo. Está enfadado, dijo ella con tristeza. ¿Pero cómo puedo remediarlo yo? Parecía tan sinceramente apenada cuando dijo esto, que él luchó un momento con su franca decepción y luego respondió más animoso, aunque todavía con cierta dureza en el tono. Ha de tener en cuenta la vergüenza Margaret, no solo del enamorado, sino de un hombre muy poco dado al romanticismo en general, prudente, mundano, como me consideran algunos, que se ha desviado de sus hábitos regulares por la fuerza de la pasión. Bien, no hablaremos más de eso, pero en la única salida que ha concebido para los sentimientos más nobles y profundos de su naturaleza, se encuentra con el rechazo y la repulsa. Tendré que consolarme menospreciando mi propia estupidez, un letrado voluntarioso que piensa en el matrimonio. Margaret no podía responder a esto, le molestaba el tono, parecía tocar y expresar todos los puntos de discrepancia que le habían molestado siempre en él. Sin embargo, seguía siendo el hombre afable, el amigo más comprensivo, la persona que mejor la entendía en Harley Street. Sintió cierto desde el mezclado con la pena de haberle rechazado. Su bello semblante adoptó un levísimo aire displiciente. Fue oportuno que tras haber dado la vuelta al jardín, encontraran súbitamente al señor Hale, cuyo paradero habían olvidado por completo. Aún no había terminado la pera, la había pelado con delicadeza en una larga tira fina como papel de seda y la estaba comiendo con parsimonioso deleite. Era como la historia del rey oriental que mete la cabeza en una palangana de agua, a petición del mago, y antes de sacarla de inmediato pasa por la experiencia de toda una vida. Margaret se sentía anonadada, incapaz de recuperar el necesario dominio de sí misma para poder participar en la conversación trivial que mantuvieron a continuación su padre y el señor Lennox. Estaba seria y poco dispuesta a hablar, y se preguntaba cuándo se marcharía de una vez el señor Lennox y le permitiría relajarse y pensar en los acontecimientos del último cuarto de hora. Él tenía casi tantas ganas de marcharse como ella de que lo hiciera, pero debía a su vanidad mortificada, o a su dignidad, el sacrificio de unos minutos de charla despreocupada y ligera, por mucho que le costara. Observaba la cara pensativa y triste de ella de vez en cuando. No le soy tan indiferente como cree. Se dijo. No renuncio a la esperanza. Antes de que transcurriera un cuarto de hora, había empezado a conversar con tranquilo sarcasmo. Hablaba de la vida en Londres y de la vida del campo como si fuera consciente de su segundo yo burlón y temiera la propia burla. El señor Hale estaba desconcertado. Su visitante era un hombre distinto al que había conocido en el banquete nupcial y aquel mismo día en la comida. Un hombre más mundano, ingenioso y ligero, y como tal, en desacuerdo con el señor Hale. Los tres sintieron un gran alivio cuando al fin dijo que tenía que marcharse enseguida si quería tomar el tren de las cinco. Entraron en la casa a buscar a la señora Hale para que se despidiera de ella. En el último momento, salió de nuevo a la luz del verdadero yo del señor Lennox. Margaret, no me desprecie. Tengo un corazón, a pesar de toda esta forma vana de hablar. Como prueba de ello, creo que la amo más que nunca, si es que no la odio, por el desdén con que me ha escuchado durante esta última media hora. Adiós, Margaret. Margaret. Capítulo 4 Dudas y dificultades Arrójame a un desnudo litoral, donde solo pueda seguir el rastro de algún triste naufragio. Si estás tú allí, aunque ruja el mar, no imploro mayor calma. Havington Él se había marchado. Cerraron la puerta al atardecer. Ya no había cielos azul intenso, ni tonos rojos y ambarinos. Margaret subió a cambiarse para el té y encontró a Dickson bastante malhumorada por el trastorno que había ocasionado la visita en un día de tanto trabajo. Lo demostró cepillándole el cabello furiosamente, con el pretexto de que tenía mucha prisa para ir a atender a la señora Hale. A pesar de todo, Margaret tuvo que esperar un buen rato en la sala que bajara su madre. Se sentó sola junto al fuego, de espalda a las velas apagadas sobre la mesa, y pensó cómo había transcurrido el día. Había resultado muy satisfactorio el paseo y hacer los bosquejos. La comida había sido agradable y animada, y el paseo por el jardín desagradable y lamentable. Qué distintos eran los hombres de las mujeres. Allí estaba ella, tan inquieta y desdichada porque su instinto había hecho imposible todo menos el rechazo, mientras que él, a los pocos minutos de haberse encontrado con el rechazo de lo que debía haber sido la propuesta más profunda y sagrada de su vida, podía hablar como si los sumarios, el éxito y todas sus consecuencias superficiales de una buena casa, la compañía inteligente y agradable, fueran los únicos objetos declarados de sus deseos. ¡Santo cielo! ¿Cómo podría haberla amado si hubiera sido solo diferente, con una diferencia que al pensarlo creía que tenía que ser profunda? Entonces se le ocurrió que en realidad tal vez hubiese fingido ligereza para disimular la amargura del desengaño. Una amargura que a ella se le habría grabado en el corazón si hubiese amado y hubiese sido rechazada. Su madre llegó al fin, antes de que ese torbellino de pensamiento se asentara en algo parecido al orden. Margaret tuvo que desechar los recuerdos de todo lo dicho y hecho durante el día para escuchar con atención el relato de su madre. Dixon se había quejado de que la tabla de la plancha había vuelto a quemarse. Había visto a Susan Lightfoot con flores artificiales en el sombrero, lo que demostraba su carácter vanidoso y alocado. El señor Hale tomaba el té a sorbo sumido en un silencio abstraído. Margaret respondía a todo ella misma. Se preguntaba cómo podían ser tan olvidadizo su padre y su madre, tan indiferentes a su compañero durante todo el día que ni siquiera habían mencionado su nombre. Olvidaba que a ellos no les había hecho ninguna proposición. Después del té, el señor Hale se levantó y se quedó plantado junto a la chimenea, con el codo apoyado en la repisa y la cabeza apoyada en la mano, cavilando y suspirando profundamente de vez en cuando. La señora Hale fue a consultar a Dixon sobre la ropa de invierno para los pobres. Margaret preparó la labor de su madre, pensando horrorizada en la larga velada que le aguardaba y deseando que llegara la hora de irse a la cama para poder repasar los acontecimientos del día. Margaret, dijo el señor Hale al fin, de forma tan súbita y apremiante que la sobresaltó. ¿Es urgente ese tapiz? Quiero decir, si puedes dejar un momento y venir a mi estudio. Tengo que hablar contigo de algo muy importante para todos nosotros. Muy importante para todos nosotros. El señor Lennox no había tenido ocasión de hablar a solas con su padre después de su rechazo, porque eso sí que sería un asunto muy importante. En primer lugar, Margaret se sentía culpable y avergonzada de haberse hecho tan mayor como para que pensaran en su casamiento. Y en segundo lugar, no sabía si disgustaría a su padre que hubiese decidido rechazar la proposición del señor Lennox, pero enseguida se dio cuenta de que su padre no quería hablarle de nada que hubiera ocurrido última y súbitamente y hubiese provocado ideas complicadas. Él la hizo sentarse a su lado, avivó el fuego, despabiló las velas y suspiró un par de veces antes de decidirse hablar. Y sus palabras fueron un sobresalto, pese a todo. Margaret, voy a dejar Helston. ¿Dejar Helston, papá? ¿Pero por qué? El señor Hale no contestó de inmediato. Jugueteó unos instantes con los papeles que había sobre el escritorio, confuso y nervioso, abriendo varias veces la boca para hablar, pero cerrándola de nuevo sin tener el valor de pronunciar una sola palabra. Margaret no podía soportar el espectáculo de aquella atención, que era incluso más penosa para su padre que para ella misma. ¿Por qué, querido padre? Dímelo. Él alzó la vista hacia ella de pronto y le dijo con una calma lenta y forzada. ¿Por qué no puedo seguir siendo pastor de la iglesia anglicana? Margaret había imaginado que le habían concedido al fin alguno de los ascensos que tanto deseaba su madre, uno que le obligaría a dejar el precioso y amado Helston y que quizá le exigiría irse a vivir a uno de los recintos silenciosos y señoriales que Margaret había visto de vez en cuando en las ciudades catedralicias. Eran lugares grandiosos e imponentes y le habría causado un dolor profundo, largo y perdurable tener que dejar el hogar de Helston para ir allí. Pero eso no era nada comparado con la impresión que le produjeron las últimas palabras de su padre. ¿Qué quería decir? Era mucho peor por ser tan misterioso. Sintió un súbito escalofrío al ver la expresión de lastimosa angustia de su cara, casi como si implorara un juicio bondadoso y clemente de su hija. ¿Se habría visto implicado en algo que hubiera hecho Frederick? Su hermano era un proscrito. ¿Se habría comprometido su padre, llevado por el amor natural hacia su hijo, en algún...? ¿De qué se trata, papá? Por favor, dímelo. ¿Por qué no puede seguir siendo clérigo? Estoy segura de que si se le explicara al obispo todo lo que sabemos de Frederick y la dureza e injusticia con... No se trata de Frederick. El obispo no tendrá nada que ver con eso. Soy yo mismo. Te lo explicaré, Margaret. Contestaré a todas las preguntas por una sola vez ahora, pero después de esta noche no volveremos a mencionarlo. Puedo afrontar las consecuencias de mis dolorosas y lamentables dudas, pero no soporto hablar de lo que tanto sufrimiento me ha causado. ¿Dudas, papá? ¿Dudas religiosas? Preguntó Margaret, más asustada todavía. No, dudas religiosas no. Ni el más ligero menoscabo en eso. Hizo una pausa. Margaret suspiró como si estuviera al borde de otro nuevo horror. Su padre continuó, hablando deprisa, dispuesta a cumplir una obligación. No lo entenderías bien si te explicara mi angustia durante los últimos años por saber si tenía algún derecho a conservar el beneficio. Mis esfuerzos por apagar mis ardientes dudas con la autoridad de la iglesia. Oh, Margaret, cuánto amo a la santa iglesia de la que tengo que excluirme. Por un momento no pudo continuar. Margaret no sabía qué decir. Todo aquello le parecía tan arcano como si su padre estuviera a punto de hacerse mahometano. Hoy he estado leyendo sobre los dos mil que fueron expulsados de sus iglesias. Añadió el señor Hale con una leve sonrisa, tratando de conseguir un poco de valor, pero no sirve de nada. Es inútil. No puede evitar lamentarlo amargamente. Pero papá, ¿lo has considerado bien? Parece tan espantoso, tan horrible. Dijo Margaret y se echó a llorar a lágrima viva de pronto. El único fundamento sólido de su hogar, de la idea que tenía de su amado padre, parecía resquebrajarse y tambalearse. ¿Qué podía decir ella? ¿Qué había que hacer? El señor Hale vio la angustia de su hija y se armó de valor para intentar consolarla. Se tragó los sofocantes sollozos sin lágrimas que habían estado subiendo de su pecho hasta entonces. Se acercó a la estantería y bajó un libro que leía a menudo últimamente y del que creía había sacado fuerzas para emprender el camino que había iniciado. Escucha, querida Margaret. Le dijo rodeándole la cintura con un brazo. Ella tomó la mano de su padre entre las suyas y la apretó, pero no podía alzar la cabeza. En realidad, su agitación interior era tan grande que tampoco podía prestar atención a lo que leía él. Es el soliloquio de alguien que fue en tiempos clérigo de una parroquia rural como yo. Lo escribió el señor Oldfield, pastor de Carsington, en Dervishire. Sus padecimientos se acabaron. Libró una buena batalla. Dijo las dos últimas frases en voz baja, como si hablara consigo mismo. Luego leyó en voz alta. Cuando no puedas seguir en tu tarea sin deshonrar a Dios, desacreditar la religión, renunciar a tu integridad, herir la conciencia, destrozar la paz y arriesgarte a perder la salvación. En una palabra, cuando las condiciones en que debes continuar, si continúas en tu cargo sean pecaminosas e injustificadas por la palabra de Dios, debes, si has de creer que Dios tomará tu mismo silencio, suspensión, privación y renuncia para su gloria y una mayor difusión del evangelio. Cuando Dios no te emplee de una forma, aún así lo hará de otra. Jamás faltará ocasión de servirle y honrarle al alma que desea hacerlo. No debes limitar al santo de Israel pensando que solo tiene un medio de glorificarse por ti. Él puede hacerlo por tu silencio tanto como por tu predicación, por tu renuncia tanto como por tu continuación en el cargo. No es el pretexto de hacer el máximo servicio a Dios o cumplir el deber más gravoso lo que excusará el menor pecado, aunque ese pecado nos permita cumplir ese deber o nos dé la oportunidad de hacerlo. Tendrás pocas gracias, alma mía, si cuando te acusen de corromper el culto a Dios falseando tus votos, finges que es necesario hacerlo para continuar en el ministerio. Mientras leía esto y consideraba mucho más que no leía, se armó de resolución y se sintió como si también él pudiera ser firme y valiente al hacer lo que consideraba justo, pero cuando terminó, oyó el quedo sollozo convulsivo de Margaret y su coraje flaqueó bajo la viva sensación de sufrimiento. Margaret, cariño, le dijo estrechándola. Piensa en los primeros mártires, piensa en los millares que han sufrido. Pero padre, dijo ella alzando de pronto la cara enrojecida y pañada de lágrimas. Los primeros mártires sufrieron de verdad, mientras que tú... ¡Ay, papá, querido papá! Yo sufro por la conciencia, hija mía. Repuso él con una dignidad que solo era trémula por la profunda sensibilidad de su carácter. Debo seguir los dictados de mi conciencia. He soportado durante mucho tiempo remordimientos que habrían despertado una mente menos aletargada y cobarde como la mía. Movió la cabeza y continuó. El vano deseo de tu madre, satisfecho al fin de la forma burlona que suelen cumplirse los deseos demasiado fervientes, como tomatillos del diablo que son, ha provocado esta crisis. Por lo que debería estar agradecido y creo que lo estoy. El obispo me ofreció otro beneficio hace menos de un mes. Si lo hubiese aceptado, habría tenido que hacer una nueva declaración de conformidad con la liturgia en mi investidura. Intenté hacerlo, Margaret. Intenté conformarme rechazando sin más el ascenso adicional y quedándome tranquilamente aquí, sofocando mi conciencia como lo había hecho antes. ¡Que Dios me perdone! Se levantó y paseó de un lado a otro de la habitación mascullando palabras de remordimiento y humillación, de las que Margaret solo oyó algunas y lo agradeció. Al final dijo, Vuelvo a la triste carga anterior, Margaret. Tenemos que marcharnos de Hellstone. Sí, comprendo. ¿Pero cuándo? He escrito al obispo informándole de mi intención de renunciar a la vicaría. Supongo que ya te lo he dicho, pero se me olvidan las cosas precisamente ahora. Dijo el señor Hale, sumiéndose de nuevo en su actitud abatida en cuanto empezó a hablar de los crudos detalles prácticos. Ha estado amabilísimo. Ha empleado argumentos y amonestaciones. Todo en vano. En vano. Solo lo mismo que me he repetido yo sin resultados. Tengo que presentar la renuncia y visitar al obispo para despedirme de él. Será una prueba. Pero peor, mucho peor, será despedirme de mis amados feligreses. Se ha nombrado un coadjutor para que dirija los oficios. Un tal señor Brown. Vendrá mañana a quedarse con nosotros. El próximo domingo daré mi sermón de despedida. ¿Iba a ser tan repentino entonces? Se preguntó Margaret. Aunque tal vez fuese mejor así, prolongarlo sería hurgar más en la llaga. Era preferible sumirse en el aturdimiento, oyendo todos aquellos preparativos que parecían estar casi terminados antes de decírselo a ella. ¿Qué dice mamá? Preguntó con un profundo suspiro. Para su sorpresa, su padre empezó a pasear de nuevo por la estancia antes de contestar. Al fin se detuvo y replicó. Margaret, soy un vil cobarde en realidad. No soporto causar dolor. Sé perfectamente que la vida de casada de tu madre no ha sido lo que ella esperaba, lo que tenía derecho a esperar. Y ahora esto va a ser un golpe tan fuerte que no he tenido valor para decírselo. Pero hay que decírselo ya. Dijo mirando a su hija con tristeza. Margaret se quedó casi anonadada ante la idea de que su madre no supiese nada y todo el asunto estuviera tan adelantado. Sí, hay que decírselo. Dijo Margaret. A lo mejor, pese a todo, no sé. Oh, sí, lo hará. Se disgustará. Añadió sintiendo de nuevo el impacto del golpe al intentar determinar cómo reaccionaría otro. ¿A dónde iremos? Preguntó al final, impresionada de nuevo por la perplejidad acerca de sus futuros planes, si es que su padre tenía planes en realidad. Hamilton del Norte. Respondió él con torpe indiferencia, pues había percibido que aunque el amor de su hija la había impulsado a apoyarle y a esforzarse para calmarle con su cariño, la intensidad del dolor seguía tan viva en su mente como siempre. ¿Milton del Norte? ¿La ciudad industrial de Tarkshire? Sí. Contestó él, del mismo modo abatido e indiferente. ¿Por qué allí, papá? Preguntó ella. Porque allí puedo ganar el pan para la familia. Porque allí no conozco a nadie y nadie conoce a Helston y puede hablarme nunca de él. El pan para la familia. Yo creía que mamá y tú tenían... Y se interrumpió, conteniendo el lógico interés por su vida futura al advertir el seño de su padre, pero la agudeza intuitiva de él le permitió ver en la cara de su hija como en un espejo el reflejo de su propio abatimiento y se esforzó por rechazarlo. Ya te lo explicaré todo, Margaret. Ahora ayúdame a decírselo a tu madre. Creo que podría hacer cualquier cosa menos eso. La sola idea de su dolor me da pánico. Si te lo explico todo, podrías decírselo mañana. Yo estaré fuera todo el día. Iré a despedirme del granjero Dobson y de los pobres de Bracey Common. ¿Te molestaría mucho decírselo tú, Margaret? Le molestaba tener que hacerlo. Le horrorizaba más que ninguna cosa que hubiera tenido que hacer en toda la vida. No podía hablar de pronto. Su padre dijo Te disgusta mucho hacerlo, ¿verdad, Margaret? Es doloroso, pero hay que hacerlo y lo haré lo mejor que pueda. Tú debes tener muchas cosas desagradables que hacer. El señor Hale movió la cabeza abatido y le apretó la mano en seña de gratitud. Margaret estaba a punto de echarse a llorar otra vez. Para desechar los pensamientos, dijo. Ahora dime cuáles son nuestros planes, papá. Mamá y tú tienen algún dinero, aparte de los ingresos del beneficio, ¿no? Sé que tía Xolo tiene. Sí, creo que tenemos unas 170 libras anuales propias. 70 han sido siempre para Frederick desde que está en el extranjero. No sé si lo necesita todo. Añadió vacilante. Debe de tener alguna paga por servir en el ejército español. Frederick no debe sufrir, dijo Margaret con decisión. En un país extranjero, tratado tan injustamente por el propio. ¿Podríamos vivir, mamá, tú y yo, con 100 libras al año en algún lugar muy barato, muy tranquilo de Inglaterra? Bueno, yo creo que sí. No, dijo el señor Hale. Eso no serviría. Tengo que hacer algo. Tengo que mantenerme ocupado. Desechar los pensamientos morbosos. Además, en una parroquia rural recordaría dolorosamente Hellstone y mis deberes aquí. No lo soportaría Margaret. Y 100 libras al año se quedarían en nada una vez cubiertos los gastos de la casa, para proporcionar a tu madre las comodidades a las que está acostumbrada y que debe tener. No, tenemos que ir a Milton. Eso está decidido. Siempre decido mejor solo, sin verme influenciado por mis seres queridos. Le dijo, casi disculpándose por haber decidido sin consultar sus planes con nadie de la familia. No soporto las objeciones. Me hacen vacilar. Margaret resolvió guardar silencio. Al fin y al cabo, ¿qué importaba dónde fueran, comparado con el único cambio terrible? El señor Hale prosiguió. Hace unos meses, cuando mi suplicio de dudas se hizo superior a lo que podía soportar sin hablar con alguien, escribí al señor Bale. ¿Recuerdas al señor Bale, Margaret? No, creo que no lo he visto nunca. Pero sé quién es. El padrino de Frederick. Tu antiguo tutor en Oxford, ¿no? Sí, es miembro de la corporación Plymouth College. Es oriundo de Milton del Norte, me parece. El caso es que tiene allí propiedades, cuyo valor ha aumentado mucho desde que Milton se ha convertido en una ciudad industrial tan grande. Bueno, tenía razones para suponer, imaginar, que era preferible no decir nada al respecto, sin embargo. Pero estaba seguro de la comprensión del señor Bale. No sé si me dio mucha fuerza. Ha llevado siempre una vida cómoda en su colegio, pero no podría haber sido más amable, y debido a él vamos a ir a Milton. ¿Qué? Dijo Margaret. Bueno, tiene allí arrendatarios, casas y talleres, así que aunque el lugar es demasiado bullicioso para sus hábitos y no le gusta, está obligado a mantener cierto tipo de contacto, y me dice que sabe que hay buenas oportunidades para un profesor particular allí. ¿Profesor particular? exclamó Margaret con aire displiciente. ¿Para qué van a querer los industriales a los clásicos, o la literatura, o los conocimientos de un caballero? Bueno, contestó su padre. Parece que algunos son individuos refinados, conscientes de sus propias carencias, que es más de lo que puede decirse de muchos hombres de Oxford. Algunos desean aprender. Están decididos a hacerlo aunque hayan llegado a la edad adulta. Algunos desean que sus hijos sean más instruidos que ellos. Lo cierto es que hay una oportunidad, tal como he dicho para un profesor particular. El señor Bale me ha recomendado a un tal señor Thornton. Arrendatario suyo y hombre muy inteligente, en la medida en que puedo juzgar por sus cartas. Y en Milton, Margaret, encontraré una vida ocupada, aunque no sea una vida feliz, y personas y escenarios tan distintos que no me recordarán nunca a Hellstone. Había un motivo secreto, como bien sabía Margaret por sus propios sentimientos. Sería diferente. Pese a ser discordante, sentía casi adversión por todo lo que había oído siempre del norte de Inglaterra. Los fabricantes, la gente, el campo inhóspito y agreste. Contaba, sin embargo, con esta única virtud. Sería diferente de Hellstone y jamás les recordaría aquel amado lugar. ¿Cuándo nos marcharemos? Preguntó Margaret tras un breve silencio. No lo sé con exactitud. Quería hablar de eso contigo. Verás, tu madre no sabe nada todavía, pero creo que dentro de unos quince días. Una vez presentada la renuncia, ya no tendré derecho a quedarme. Margaret estaba casi anonadada. ¿Dentro de quince días? No, bueno, no exactamente. No hay nada establecido. Dijo su padre con angustiosa vacilación al ver el dolor que nublaba los ojos de su hija y el súbito cambio de su expresión, pero se recobró de inmediato. Sí, papá, habría que decidirlo pronto y definitivamente como dices tú, pero mamá no sabe nada. Eso es lo más embarazoso. Pobre María. Repuso el señor Hale con ternura. Pobre, pobre María. Ay, qué fácil sería si no estuviera casado, si estuviera solo en el mundo. La verdad es que no me atrevo a decírselo, Margaret. Bueno, dijo Margaret con tristeza. Lo haré yo. Dame esta mañana hasta la noche para elegir el momento. Ay, papá. Exclamó súbitamente en tono suplicante y apasionado. Dime que es una pesadilla. Convénceme de que esto no es la realidad, sino un mal sueño. No puedes decir en serio que vas a dejar la iglesia, a renunciar a Hellstone, a separarte para siempre de mamá y de mí, arrastrado por una ilusión, por una tentación. No es posible. El señor Hale mantuvo una calma rígida mientras su hija hablaba. Luego la miró a la cara y le dijo en un tono pausado, lento y ronco. Así es, Margaret. No te engañes dudando de la sinceridad de mis palabras, de la firmeza de mi resolución y mi propósito. Guardó silencio y se quedó mirándola del mismo modo fijo y gélido unos instantes. Ella le devolvió la mirada con expresión suplicante hasta que se convenció de que todo aquello era irrevocable. Entonces se levantó y se dirigió hacia la puerta, sin una palabra ni una mirada más. Posó los dedos en la manilla y oyó que la llamaba. Estaba de pie junto a la chimenea, encogido y encorvado. Pero cuando ella se acercó, se hirió cuanto alto era, le puso las manos en la cabeza y dijo con solemnidad, que Dios te bendiga, hija mía, y que te devuelva su iglesia. Respondió ella desbordada por la emoción. Acto seguido temió que su respuesta a la bendición paterna hubiese sido irreverente, errónea, que pudiera herirle por proceder de su hija y le echó los brazos al cuello. Él la estrechó unos instantes. Margaret le oyó murmurar para sí. Los mártires y los confesores tuvieron que soportar más dolor. No flaquearé. En aquel momento lo sobresaltó la voz de la señora Hale que preguntaba por su hija. Se separaron plenamente conscientes de lo que les esperaba. El señor Hale se apresuró a decirle, ve Margaret, ve. Mañana pasaré el día afuera. Cuando regrese por la noche ya se lo habrás dicho a tu madre. Sí, repuso ella y volvió a la sala en un estado de aturdimiento y confusión. Capítulo 5. Decisión. Te pido un amor vigilante, sabio, atento y leal. Que sepan la alegría sonreír y los ojos llorosos enjuagar y un corazón descuidado de sí. Que sepa comprender y calmar. Anónimo. Margaret fue una buena oyente de todos los pequeños planes que había hecho su madre para aliviar un poco la suerte de los feligreses más pobres. No podía por menos que escuchar, aunque cada nuevo proyecto era una puñalada en su corazón. Cuando llegaran las heladas estarían lejos de Hellstone. El reumatismo del anciano Simón podría agravarse, podría empeorar su vista y no habría nadie que fuera a leerle y a confortarle con tazones de caldo y prendas de abrigo de buena franela roja. O si lo había, sería un extraño. Y el anciano la esperaría en vano a ella. El hijito tuyido de Mary Dunville se arrastraría hasta la puerta y esperaría mirando para verla salir del bosque. Aquellos pobres amigos nunca comprenderían por qué los había abandonado. Y había muchos otros, además. Papá siempre ha gastado los ingresos del beneficio en la parroquia. Quizá esté usando las cuotas siguientes. Pero el invierno puede ser muy crudo y tenemos que ayudar a nuestros pobres ancianos. Bueno mamá, haremos lo que podamos. Dijo Margaret impaciente, sin ver el aspecto prudencial del asunto y aferrándose solo a la idea de que prestarían aquella ayuda por última vez. Tal vez no sigamos aquí mucho tiempo. ¿Te encuentras mal, cariño? Preguntó la señora Hale preocupada, malinterpretando la insinuación de Margaret sobre la incertidumbre de permanecer en Hellstone. Estás pálida y cansada. Es este aire húmedo, bochornoso e insalubre. No, no mamá, no es eso. El aire es delicioso. Huele a la más pura y fresca fragancia comparado con la atmósfera cargada de Harley Street. Pero estoy cansada, ya casi debe ser hora de acostarse. No falta mucho, son las nueve y media, pero es mejor que te vayas ya a la cama, cariño. Pide la adicción unas gachas. Yo iré a verte en cuanto te acuestes. Me preocupa que te hayas resfriado o respirado el aire putre de alguna de esas lagunas estancadas. ¡Ay mamá! Dijo Margaret, besando a su madre con una leve sonrisa. Estoy perfectamente, no te preocupes por mí, solo estoy cansada. Subió a su habitación. Tomó un tazón de gachas para tranquilizar a su madre. Estaba echada lánguidamente en la cama cuando llegó la señora Hale a hacer algunas preguntas finales y darle un beso antes de retirarse a su habitación. Margaret se levantó presurosa en cuanto oyó que se cerraba la puerta de su madre. Se echó la bata por encima y se puso a pasear de un lado a otro hasta que el crujido de una tabla del viejo entarimado le recordó que no debía hacer ruido. Se acurrucó en el asiento de la ventana, pequeña y de hueco profundo. Cuando había mirado afuera aquella mañana, le había saltado de alegría el corazón al ver sobre la torre de la iglesia las luces claras e intensas que presagiaban un día espléndido y soleado. Esa noche, habían pasado como máximo 16 horas, se sentó, demasiado triste para llorar, pero con una pena sorda y fría que parecía haber exprimido para siempre la juventud y el contento de su ser. La visita del señor Lennox, su proposición, era como un sueño, algo al margen de su vida real. La cruda realidad era que su padre se había permitido dudas tentadoras hasta llegar a ser sismático, un paria. Todos los cambios consiguientes se agrupaban en torno a aquel único hecho importante y lamentable. Contempló las líneas gris oscuro de la torre de la iglesia, justo en el centro de la vista, que se recortaba sobre las profundidades transparentes del azul oscuro que miraba y que creía que podría seguir mirando siempre y viendo en cada momento alguna distancia mayor, pero ningún rastro de Dios. En aquel instante, el mundo le parecía más desolado que si lo rodeara una cúpula de hierro detrás de la cual podrían hallarse la paz y la gloria indelebles del Todopoderoso. Aquellos abismos del espacio infinito le parecían en su serena quietud más engañosos que ninguna barrera material. Rodeaban los gritos de los dolientes que podían ascender ahora en el infinito esplandor de inmensidad y perderse, desaparecer para siempre sin llegar nunca a su trono. Ese era su estado de ánimo cuando llegó su padre sin que lo oyera. La luz de la luna era lo bastante intensa para permitirle ver a su hija en un lugar y una actitud inusuales. Ella no se dio cuenta de su presencia hasta que sintió que le tocaba el hombro. Margaret, sabía que estabas aquí. No he podido evitar venir a pedirte que reces conmigo. Recemos el Padre Nuestro. Nos hará bien a los dos. El señor Hale y Margaret se arrodillaron junto al asiento de la ventana, él mirando hacia arriba, ella con la cabeza inclinada, avergonzada y humilde. Dios estaba cerca de ellos y escuchaba las palabras que susurraba su padre. Tal vez su padre fuera un hereje, pero ¿acaso no se había mostrado ella mucho más escéptica si ha cinco minutos en las dudas de la desesperación? No pronunció una palabra, pero en cuanto su padre se marchó, se acostó sigilosamente como una niña avergonzada de su culpa. Si el mundo estaba lleno de problemas complejos, confiaría y solo pediría ver el único paso que tenía que dar en cada momento. Aquella noche rondaron sus sueños el señor Lennox, su visita y su proposición, cuyo recuerdo se había desplazado bruscamente por los acontecimientos del día. Él trepaba un árbol de fabulosa altura para alcanzar una rama de la que colgaba el sombrero de ella, y se caía, y ella intentaba salvarlo, pero una mano fuerte e invisible la sujetaba y se lo impedía. Él moría, y sin embargo, la escena cambiaba y ella estaba de nuevo en la sala de Harley Street, hablando con él como muchas veces, pero sabía todo el tiempo que le había visto matarse por aquella terrible caída. Noche triste y agitada, mal preludio para el próximo día. Despertó sobresaltada, sin haber descansado bien y consciente de alguna realidad incluso peor que sus sueños febriles. Lo recordó todo, no solo la pena sino también la terrible discordia en la pena. ¿Hasta dónde había llegado su padre? ¿Qué distancia había recorrido llevado por las dudas que ella consideraba tentaciones del maligno? Deseaba saberlo, pero no se lo habría preguntado por nada del mundo. La mañana despejada y fresca hizo que su madre se sintiera especialmente bien y animada a la hora del desayuno. Siguió hablando y planeando las buenas obras del pueblo, ajena al silencio de su esposo y a las respuestas monosilábicas de Margaret. El señor Hale se levantó antes de que recogiera en la mesa, posó una mano en ella como para apoyarse. No volveré hasta la noche, voy al campo de Bracey y pediré al granjero Dobson que me dé algo de comer. Volveré a las siete para la cena. No miró a ninguna de las dos, pero Margaret entendió lo que quería decir. A las siete tenía que haberle dado ya la noticia a su madre. El señor Hale habría esperado hacerlo a las seis y media, pero Margaret no era de la misma pasta que él. Ella no podía aguantar a que ya carga todo el día. Prefería pasar el peor trago cuanto antes. El día sería demasiado corto para consolar a su madre, pero mientras estaba de pie junto a la ventana, pensando cómo empezar y esperando que la sirvienta saliera de la habitación, su madre subió a arreglarse para ir a la escuela. Bajó preparada para marcharse, más animada de lo habitual. Mamá, ven conmigo al jardín esta mañana, demos solo una vuelta, le dijo Margaret, rodeándole la cintura con un brazo. Pasaron por la puerta vidriera abierta. La señora Hale dijo algo, Margaret no la entendió. Se fijó en una abeja que entraba en una campanilla. Cuando saliera de su botín empezaría, esa sería la señal. Salió. Mamá, papá va a dejar Hellstone, dijo bruscamente. Va a dejar la iglesia y se va a ir a vivir a Milton del Norte. Ya estaban los tres hechos innegables, apenas explicables. ¿Por qué dices eso, Margaret? Preguntó la señora Hale, sorprendida e incrédula. ¿Quién te ha dicho semejante insensatez? Papá, él mismo, contestó Margaret, deseando añadir algo amable y consolador, pero sin saber cómo hacerlo. Llegaron al banco del jardín. La señora Hale se sentó y se echó a llorar. No te comprendo, dijo. O has cometido un grave error o no te entiendo en absoluto. No, madre, no he cometido ningún error. Papá ha escrito al obispo comunicándole que tiene tales dudas que en conciencia no puede seguir siendo pastor de la iglesia anglicana y que tiene que abandonar Hellstone. Ha consultado también al señor Bell, el padrino de Frederick, ya sabes, mamá, y se ha decidido a que vayamos a vivir a Milton del Norte. La señora Hale no apartó la mirada de la cara de su hija mientras hablaba. Su tristeza le indicaba que al menos ella creía que era verdad lo que le estaba diciendo. No puedo creerle, dijo la señora Hale al fin. Si fuese cierto, me lo habría dicho antes de llegar a este punto. Margaret estaba plenamente convencida de que su madre tendría que haber sido informada de todo. Fueran cuales fuesen sus quejas y lamentaciones, no estaba bien que su padre dejara que se enterase de su cambio de opinión y de su inminente cambio de vida por su propia hija, que sabía más que ella de todo aquello. Margaret se sentó junto a su madre, le hizo apoyar la cabeza en su pecho e inclinó sus suaves mejillas cariñosamente para acariciarle la cara. Queridísima mamá, nos asustaba tanto darte un disgusto. Papá estaba tan preocupado. Sabes que no eres fuerte y habrías tenido que pasar por una terrible tensión. ¿Cuándo te lo explicó a ti, Margaret? Ayer, mamá, ayer mismo, repuso Margaret, detectando los celos que habían provocado la pregunta. Pobre papá, añadió, tratando de desviar los pensamientos de su madre hacia la comprensión compasiva de todo lo que había pasado su padre. La señora Hale levantó la cabeza. ¿Qué quiere decir con lo de que tiene dudas? Preguntó. Estoy segura de que no se refiere a que piensa de otro modo, que sabe más que la propia iglesia. Margaret movió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, pues su madre había puesto el dedo en la llaga de su propio pensar. ¿No puede hacerla entrar en razón el obispo? Preguntó la señora Hale, casi impaciente. Me temo que no, dijo Margaret. Pero no se lo pregunté. No hubiera soportado lo que pudiera contestarme. Todo está arreglado hasta cierto punto. Dejará a Hellstone dentro de quince días. No sé exactamente si dijo que había presentado la renuncia. ¡Quince días! exclamó la señora Hale. Creo que todo esto es muy extraño y nada correcto. Me parece insensible, dijo, empezando a relajarse con las lágrimas. Dices que tiene dudas y que renuncia al beneficio, y todo sin consultarme. Creo que si me hubiera explicado sus dudas al principio, podría haberlas cortado de raíz. Margaret pensaba que su padre no había orado bien, pero no soportaba oírselo decir a su madre. Sabía que la reserva de él se debía al cariño que sentía por ella y que podía ser cobarde, pero no insensible. Casi esperaba que te alegraras de dejar Hellstone, mamá, dijo tras una pausa. Nunca te has sentido bien en este aire, ya sabes. No creerás que la atmósfera cargada de humos de una ciudad industrial llena de chimeneas y sucia como Milton del Norte será mejor que este aire, que es puro y dulce, aunque sea demasiado húmedo y enervante. Imagínate lo que será vivir entre las fábricas y la gente de las fábricas. Claro que si tu padre deja la iglesia, no nos admitirán en sociedad en ningún sitio. Será una gran desgracia para nosotros. Pobrecito Sir John, menos mal que no vive para ver a lo que ha llegado tu padre. Todos los días después de comer cuando era niña y vivía con tu tía Shaw en Berksford Court, Sir John acostumbraba a ser el primer brindis. Por la iglesia y el rey, y abajo el parlamento. Margaret se alegró de que su madre dejara de pensar en el silencio de su marido con ella sobre el tema que debía ser más caro a su corazón. Después de la profunda angustia vital por la naturaleza de las dudas de su padre, esa era la circunstancia del caso que le causaba más dolor. Bueno, aquí nos relacionamos muy poco, mamá. Los Gorman, que son nuestros vecinos más próximos, que podamos considerar buena sociedad y casi nunca los vemos, son comerciantes hace tanto tiempo como la gente de Milton del Norte. Sí, dijo la señora Hale casi con indignación. Pero de todos modos los Gorman hacían carruajes para casi toda la pequeña nobleza del condado y de alguna forma se relacionaban con ella. Pero esa gente de las fábricas, ¿a quién se le va a ocurrir usar algodón si puede usar lino? Bueno, mamá, renuncio a los algodoneros. No los estoy defendiendo más que a otros comerciantes, solo que tendremos que relacionarnos lo mínimo con ellos. ¿Puede saberse por qué ha elegido a tu padre Milton? En parte porque no se parece en nada a Haleston, contestó Margaret con un suspiro. Y en parte porque el señor Bell dice que allí hay oportunidades para un profesor particular. Profesor particular en Milton, ¿por qué no puede ir a Oxford y dar clases a los caballeros? Lo olvidas, mamá. Deja a la iglesia a causa de sus opiniones. Sus dudas no le ayudarían nada en Oxford. La señora Hale guardó silencio un rato, llorando quedamente. Al final dijo ¿Y los muebles? ¿Cómo se supone que vamos a organizar el traslado? Nunca, nunca he hecho un traslado y solo disponemos de 15 días para organizarlo todo. Margaret se sintió indeciblemente aliviada al ver que la angustia y la aflicción de su madre se reducían a ese punto. ¿Qué a ella le parecía tan insignificante y en lo que podría ayudar mucho? Hizo planes y promesas y demostró a su madre cómo organizar todo lo que se podía hacer hasta que se supiera más concretamente lo que se proponía el señor Hale. No se separó de ella en todo el día. Se concentró con toda el alma en comprender los diversos cambios de sus sentimientos. Hacia el atardecer, empezó a ponerse cada vez más nerviosa, pensando que su padre tenía que encontrar un hogar acogedor y tranquilizante cuando llegara tras un día de fatiga y angustia. Insistió en todo lo que tenía que haber sufrido en secreto durante tanto tiempo. Su madre solo respondía fríamente que debía haberselo dicho y que así al menos habría tenido alguien que la aconsejara. Se sintió desfallecer cuando oyó los pasos de su padre en el vestíbulo. No se atrevió a salir a recibirle y explicarle lo que había hecho durante todo el día por miedo al enojo celoso de su madre. Le oyó pararse, como si la esperara a ella o alguna señal de ella, y no se atrevió a moverse. Vio el temblor de labios y la palidez de su madre, y supo que también ella se había dado cuenta de que había llegado su esposo. Él abrió la puerta de la habitación y se quedó allí plantado sin saber si entrar o no. Estaba triste y pálido, tenía una expresión temerosa y tímida en los ojos, algo que resulta casi lastimoso en la cara de un hombre, pero su gesto de incertidumbre y abatimiento, de languidez física y mental conmovió a su esposa, que se acercó a él y se arrojó en su pecho gritando. —¡Oh, Richard, Richard, debías haberme lo dicho antes! Margaret los dejó entonces y subió a las escaleras llorando. Se echó en la cama y ocultó la cara en los cojines para sofocar los sollozos histéricos que brotaron incontenibles al fin tras un tenso dominio de sí misma que había mantenido todo el día. No sabía cuánto tiempo llevaba así. No oyó ningún ruido, aunque la doncella entró a ordenar la habitación. La muchacha salió de puntillas aterrada y fue a decirle a la señora Dixon que la señorita Hale estaba llorando desgarradoramente, que si seguía llorando de aquel modo se pondría malísima, seguro. A consecuencia de esto, Margaret sintió que la tocaban y se incorporó. Vio la habitación habitual y en la penumbra la figura de Dixon, que estaba de pie con una vela un poco retirada por miedo al efecto que pudiera causar la luz en los ojos asustados de la señorita Hale, hinchados y cegados. —¡Oh, Dixon, no te he oído entrar! —dijo Margaret reanudando su tembloroso autocontrol. —¿Es muy tarde? —prosiguió, incorporándose lánguidamente y disponiéndose a salir de la cama, posando los pies en el suelo pero sin levantarse, mientras se retiraba el pelo revuelto de la cara e intentaba mostrarse como si no pasara nada, como si solo hubiera estado durmiendo. —No tengo ni idea de la hora que es —contestó Dixon en un tono ofendido. —He perdido la noción del tiempo desde que la señora me dio la espantosa noticia cuando la ayudaba a vestirse para la cena, y desde luego no sé lo que va a ser de nosotros mismos. Cuando Charlotte me ha dicho ahora mismo que usted estaba llorando, señorita Hale, pensé, no me extraña, pobrecita, y mira que ocurrirsele ahora al señor hacerse disidente a estas alturas de la vida, cuando aunque pueda decirse que le haya ido bien en la iglesia, tampoco es que le haya ido tan mal, después de todo. Tuve un primo, señorita, que se hizo predicador metodista a los cincuenta y tantos años después de ser sastre toda la vida. Claro que él nunca había sido capaz de hacer unos pantalones como Dios manda mientras se había dedicado al oficio de sastre, así que no era tan raro. Pero el señor, como le dije a la señora, ¿qué habría dicho el pobre Sir John? Él no quería que se casara con el señor Hale, pero le aseguro que si hubiera sabido que todo acabaría así, sus juramentos hubieran sido peores que nunca, si tal cosa fuese posible. Dixon estaba tan acostumbrada a hacer comentarios sobre el proceder del señor Hale a su señora, que la escuchaba o no, según el humor del momento, que no advirtió la mirada fulminante y el rictus indignado de Margaret. Tener que escuchar que una sirvienta le hablara de su padre así a la cara. Dixon. Dijo, en el tono bajo que empleaba siempre cuando estaba muy nerviosa y en el que había un rumor de tumulto lejano de tormenta amenazadora que desencadenaba a lo lejos. Dixon, olvidas de quién estás hablando. Se hirguió y se puso de pie con firmeza, encarándose con la doncella y clavando en ella su mirada fija y perspicaz. Soy la hija del señor Hale. Añadió, Márchate, has cometido un error extraño y estoy segura de que tus buenos sentimientos hará que lo lamentes cuando pienses en ello. Dixon se demoró unos minutos en la habitación, indecisa. Margaret repitió, Debes marcharte, Dixon, quiero que lo hagas. Dixon no sabía si tomara mal tan decididas palabras o echarse a llorar. Ambos métodos habrían surtido efecto en su señora, pero como se dijo a sí misma, la señorita Margaret tiene algo del anciano caballero, igual que el pobre señorita Frederick. ¿De dónde lo sacarán? Y ella, que se habría ofendido si alguien le hubiera dicho aquello de forma menos resuelta y altiva, se contuvo lo suficiente para decir en tono humilde y dolido. ¿Le desabrocho el vestido y le arreglo el pelo, señorita? No, esta noche no, gracias. Margaret la hizo salir de la habitación y cerró la puerta. Dixon obedeció. A partir de entonces admiró siempre a Margaret, decía que era porque se parecía mucho al pobre señorito Frederick, pero lo cierto era que a ella, como a tantos otros, le gustaba que la mandara a alguien de carácter fuerte y decidido. Margaret necesitó toda la ayuda de Dixon en acción y que guardara silencio, pues durante un tiempo, esta consideró un deber demostrar que estaba ofendida hablando lo menos posible a su señorita, así que concentró sus energías en actuar más que en hablar. 15 días será muy poco tiempo para hacer todos los preparativos de un traslado tan importante. Como dijo Dixon, cualquiera menos un caballero, en realidad cualquier otro caballero, advirtió justo en este momento la mirada rotunda y severa de Margaret y una tos súbita le impidió acabar la frase. Aceptó dócilmente la pastilla de más rubio que le ofreció Margaret para calmar el picor de garganta, señorita. Pero cualquiera menos el señor Hale habría tenido suficiente sentido práctico para comprender que en tan poco tiempo sería imposible encontrar una casa en Milton del Norte, y en realidad en cualquier sitio, para trasladar el mobiliario que tenían que sacar de la vicaría de Halston. La señora Hale se sintió tan abrumada por los problemas y por la necesidad de tomar decisiones inmediatas que parecía recaer de pronto sobre ella que se puso enferma. A Margaret casi le pareció un alivio que su madre decidiera guardar cama y dejara que se encargara de organizarlo todo ella. Y Dixon, fiel a su deber de acompañante, atendía a su señora y solo salía del dormitorio de la señora Hale para mover la cabeza y murmurar para sí de un modo que Margaret decidió ignorar, pues lo único claro y urgente era que tenían que marcharse de Halston. Ya habían nombrado al sucesor del señor Hale en el beneficio, y en todo caso, después de la decisión de su padre, no debía haber demora, tanto para él como para todo lo demás. Había decidido despedirse personalmente de cada feligrés y cada tarde regresaba a casa más deprimido. Margaret carecía de experiencia en los asuntos prácticos que había que solucionar y no sabía a quién acudir en busca de consejo. La cocinera y Charlotte trabajaban muy dispuestas y con tenacidad en todo el traslado y empaquetamiento, y en cuanto a eso, el admirable sentido de Margaret le permitió ver lo que era mejor y dirigir como debía hacerse. Pero ¿a dónde irían? Tenían que marcharse en una semana, ¿directamente a Milton o a dónde? Muchos preparativos dependían de eso concretamente, y Margaret decidió preguntárselo a su padre una noche, a pesar de su fatiga y abatimiento evidentes. Él contestó, Pero hija, la verdad es que he tenido demasiadas cosas en qué pensar para ocuparme de eso. ¿Qué dice tu madre? ¿Qué quiere ella? ¡Pobre María! Le respondió un eco más sonoro que un suspiro. Dixon acababa de entrar en la habitación a buscar otra taza de té para la señora Hale, y al oír las últimas palabras del señor Hale, y protegida por la mirada recriminatoria de Margaret por su presencia, se atrevió a decir, ¡Mi pobre señora! Espero que no se encuentre peor hoy, dijo el señor Hale, volviéndose apresuradamente. No podría decirlo, señor. No me corresponde a mí juzgar. La enfermedad parece mental más que física. El señor Hale se mostró infinitamente afligido. Será mejor que lleves el té a mamá antes de que se enfríe Dixon, dijo Margaret en tono de serena autoridad. Oh, le pido disculpas, señorita. Me he distraído pensando en mi pobre... en la señora Hale. Papá, dijo Margaret. Es esta incertidumbre lo que les hace más daño a los dos. Es lógico que mamá la mente tu cambio de opiniones, eso no podemos evitarlo, añadió suavemente. Pero ahora sabemos a qué atenernos, al menos hasta cierto punto, y creo que podría conseguir que mamá me ayudara en los planes si me dijeras cuáles son. Ella no ha manifestado nunca ningún deseo de ningún sentido, y solo piensa en lo inevitable. ¿Iremos directamente a Milton? ¿Has buscado casa allí? No, contestó él. Supongo que tendremos que ir a un hostal y buscar luego una casa. ¿Y embalar los muebles para dejarlos en la estación del tren hasta que encontremos una? Supongo que sí. Tú haz lo que te parezca mejor, pero recuerda que dispondremos de mucho menos dinero. Margaret sabía perfectamente que nunca había nadado en la abundancia. De pronto tuvo la sensación de que echaba sobre sus hombros una carga muy pesada. Hacía solo cuatro meses, todas las decisiones que tenía que tomar consistían en qué vestido ponerse para la cena y en ayudar a Edith a redactar las listas de los invitados y a decidir quién debía sentarse junto a quién en las cenas. Y en el hogar en que vivía no requería que se tomaran muchas decisiones. Excepto en el único caso importante de la propuesta de matrimonio del capitán Lennox, todo funcionaba como un reloj. Su tía y su prima mantenían una larga discusión una vez al año para decidir si iban a la isla de White, al extranjero o a Escocia. Pero en tales ocasiones, Margaret estaba segura de llegar sin el menor esfuerzo personal al tranquilo refugio del hogar. Ahora, desde la visita al señor Lennox, que le había sobresaltado obligándole a tomar una decisión, cada día tenía que resolver algún problema de suma importancia para ella y para aquellos a quienes amaba. El señor Hale subió a hacer compañía a su esposa después del té. Margaret se quedó sola en la sala. De pronto cogió una vela y fue al estudio de su padre a buscar un Atlas grande. Volvió con él a la sala y empezó a examinar detenidamente el mapa de Inglaterra. Estaba a punto de incorporarse alegremente cuando su padre bajó las escaleras. Papá, se me ha ocurrido un plan estupendo. Mira, ven, en Darkshire, a menos de un dedo de Milton, está Heston, que siempre he oído decir a la gente que vive en el norte que es un pueblecito de baños muy agradable. A ver qué te parece, ¿no podríamos llevar allí a mamá y a Dixon mientras tú y yo vamos a ver casas y arreglamos una para ella en Milton? El aire del mar la reanimaría para el invierno y se ahorraría toda la fatiga y Dixon disfrutaría cuidándola. ¿Va a venir Dixon con nosotros? Preguntó el señor Hale con cierta consternación desvalida. Pues claro, repuso Margaret. Ella piensa hacerlo y no creo que mamá se arregle sin ella. Lo siento, hija, pero me temo que tendremos que resignarnos a llevar un modo de vida muy distinto. En una ciudad es todo mucho más caro. No creo que Dixon se sienta cómoda allí. Y si quieres que te diga la verdad, Margaret, a veces me parece que esa mujer se da muchos aires. Pues claro que se los da, papá, repuso Margaret. Y si tiene que adaptarse a una nueva forma de vida, nosotros tendremos que aguantar sus aires, que serán peores. Pero la verdad es que nos quiere mucho a todos y la entristecería dejarnos, estoy segura, sobre todo en este cambio. Así que por el bien de mamá y por su lealtad, creo que tiene que seguir con nosotros. Muy bien, cariño, de acuerdo. Me resigno. ¿A qué distancia queda Heston de Milton? La anchura de un dedo tuyo no me da una idea muy clara. Bueno, veamos. Yo calculo que unas 30 millas. ¿No es mucho? No en distancia, pero en... No importa. Si de verdad crees que le sentará bien a tu madre, organízalo todo. Eso fue un gran paso. Margaret ya podía actuar y hacer planes. Y la señora Hale consiguió salir de su languidez y olvidar su verdadero sufrimiento pensando en lo agradable y gozosa que sería su estancia en la costa. Solo lamentaba que el señor Hale no pasara con ella los 15 días como había hecho una vez, cuando se prometieron y ella estaba con Sir John y Lady Beresford en Torquay. Capítulo 6 Despedida Se mecerá esa rama en el jardín sin que nadie la mire. La tierna flor caerá, sin nadie que la ame la haya de oscuro vestirá, y sin amor el arce se habrá de consumir. Sin amor el girasol de llamas rodeará su disco de semillas, y las claveles rosa de fragancia invernal el aire susurrante impregnarán. Y entre el jardín y el bosque nacerá una desconocida unión, y año tras año se irá haciendo el paisaje familiar al que será ya el hijo de un extraño. Mientras año tras año el labrador labora, en su gleba de siempre o limpia el claro, de lo que las colinas circundan se evaporará nuestro recuerdo año tras año. Tenison Llegó el último día. La casa estaba llena de cajas de embalaje que llevaban a la puerta principal para transportarlas a la estación de tren más próxima. Hasta el césped precioso que había junto a la casa estaba descuidado y sucio, cubierto de paja que había sido arrastrada hasta allí por la puerta y las ventanas abiertas. Había un extraño sonido retumbante en las habitaciones. La luz entraba a rautales por las ventanas sin cortinas, y parecían ya desconocidas y ajenas. El vestidor de la señora Hale permaneció intacto hasta el final. Dixon y ella estaban guardando los vestidos y se interrumpían una a otra cada poco con exclamaciones, contemplando con ternura algún tesoro olvidado, alguna reliquia de los niños cuando eran pequeños. No avanzaban mucho en su trabajo. Margaret permanecía abajo muy serena, dispuesta a orientar o aconsejar a los hombres que ayudaban a la cocinera y a Charlotte. Estas dos lloraban a intervalos y se preguntaban cómo podía aguantar así la señorita hasta el último día. Y ambas llegaron a la conclusión de que como había pasado tanto tiempo en Londres, seguramente no le importaba mucho Hellstone. Estaba allí plantada, muy pálida, observándolo todo en silencio, por insignificante que fuera, con sus grandes ojos serios, manteniéndose a la altura de las circunstancias. Ellas no comprendían su profunda y constante congoja, aquella presión que no podía aliviar ni eliminar ningún suspiro, ni hasta qué punto el continuo esfuerzo de sus facultades perceptivas era lo único que le impedía echarse a llorar desconsolada. Además, ¿quién haría las cosas si ella cedía? Su padre estaba examinando papeles, libros, registros y lo que fuera en la sacristía con el sacristán, y cuando volviera a casa tenía que empaquetar sus libros. Eso no podía hacerlo a su gusto nadie más que él. Además, ¿acaso era Margaret de las que pierden el control delante de extraños o incluso delante de amigas de la casa como la cocinera y Charlotte? No, pero al fin los cuatro embaladores se fueron a la cocina a tomar el té, y Margaret abandonó rígida y lentamente el lugar del vestíbulo en que había permanecido tanto tiempo, y salió por la sala vacía y resonante al crepúsculo vespertino de primeros de noviembre. El sol aún no se había puesto del todo, y el vaporoso velo de bruma oscura tenía todos los objetos de un tono malva, cubriéndolos sin ocultarlos. Cantaba un petirrojo, tal vez, pensó Margaret, el mismo del que su padre solía hablar como su mascota de invierno, y para el que había hecho con sus propias manos una especie de jaula junto a la ventana del estudio. Las hojas estaban más preciosas que nunca, se caerían todas con las primeras heladas. Alguna que otra caía constantemente, ambarina y dorada con los rayos oblicuos del sol. Margaret siguió el sendero que discurría junto al muro del peral. No había vuelto allí desde que lo recorriera con Henry Lennox. Allí, junto a aquel ariete de tomillo, él había empezado a hablar de algo en lo que ella no debía pensar ahora, y su mirada se había posado en aquel rosa al tardío mientras trataba de responder, y había captado la idea de la vívida belleza de las hojas plumosas de las zanahorias a mitad de la última frase. Hacía solo 15 días, y había cambiado todo tanto. ¿Dónde estaría él ahora? En Londres, siguiendo la antigua rutina, cenando con el grupo de Harley Street o con amigos suyos jóvenes más alegres. Incluso en aquel momento, mientras ella paseaba tristemente por el húmedo y sombrío jardín al atardecer, y todo se desmoronaba, y se desvanecía, y volvía a desintegrarse a su alrededor, él quizá estuviera guardando los libros de derecho tras una jornada de trabajo satisfactorio para refrescarse, como le había contado que solía hacer, dando una vuelta por los jardines del temple y captar al hacerlo el tremendo y potente clamor de miles y miles de hombres ajetreados al acercarse la noche, pero sin verlos, y captando siempre en sus rápidas vueltas vislumbres de las luces de la ciudad que llegaban desde las profundidades del río. Le había hablado a Margaret a veces de aquellos paseos rápidos que solía dar entre el estudio y la cena. Le había hablado de ellos en sus mejores momentos y cuando estaba de mejor humor, y la idea de los mismos había despertado su imaginación. Allí no se oía ningún sonido. El petit rojo se había sumido en la honda quietud de la noche. De vez en cuando, abrían y cerraban la puerta de una casa a lo lejos, como para recibir a un labriego cansado en el hogar. Era un ruido muy distante, pero se oía un sonido sigiloso y crujiento en la juarasca del bosque, más allá del jardín, que parecía casi al lado. Margaret sabía que era algún cazador furtivo. Sentada en su dormitorio aquel último otoño, con la luz de la vela apagada y deleitándose solamente con la grandiosa belleza del cielo y de la tierra, había visto muchas veces el ligero salto silencioso de los furtivos sobre la cerca del jardín. Su paso rápido por el césped cubierto de rocío a la luz de la luna y su desaparición en la oscuridad silenciosa más allá. Le fascinaba la libertad aventurera y desenfrenada de su vida. Se sentía inclinada a desearles éxito. No le daban miedo, pero esta noche se asustó, sin saber por qué. Oyó que Charlotte cerraba las ventanas y echaba los cerrojos sin darse cuenta de que alguien había salido al jardín. Una ramita, tal vez de madera podrida o partida a la fuerza, cayó con un ruido sordo en la parte más próxima del bosque, y Margaret corrió a la casa rauta como Camila, y llamó a la ventana con tímida premura que sobresaltó a Charlotte. ¡Ábreme, ábreme, Charlotte, soy yo! Los rápidos latidos de su corazón no se calmaron hasta que se vio a salvo en la sala, con las puertas cerradas y atrancadas y las paredes familiares a su alrededor. La habitación desmantelada y oscura estaba triste y fría, sin fuego y sin más luz que la vela de Charlotte sin despabilar hacía mucho. Charlotte se quedó mirándola sorprendida. Margaret se dio cuenta, sintiéndolo más que viéndola, y se levantó. Tenía miedo de que me dejaras fuera, Charlotte, dijo con una leve sonrisa. Luego no me habría subido en la cocina, y las puertas del camino y de la iglesia están cerradas hace mucho. ¡Ay, señorita! Seguro la habría echado de menos enseguida. Los hombres necesitarían que les dijera cómo seguir. He llevado el té al estudio del señor porque es la habitación más confortable, como si dijéramos. Gracias, Charlotte. Eres muy amable. Te echaré de menos. Tienes que escribirme si alguna vez puedo ayudarte en algo o darte un consejo. Me alegrará mucho recibir carta de Hedlston, ¿sabes? Te mandaré la dirección en cuanto la sepa. No lo olvidaré. Todo estaba dispuesto en el estudio para la cena. Había un buen fuego encendido y velas apagadas en la mesa. Margaret se sentó en la alfombra, en parte para calentarse porque se le había impregnado la ropa de la humedad de la noche y se sentía helada por la fatiga. Mantenía el equilibrio con las manos unidas alrededor de las rodillas y la cabeza inclinada sobre el pecho. Su actitud era de abatimiento, fuera cual fuese su estado de ánimo. Pero cuando oyó los pasos de su padre en la gravilla, se puso de pie de un salto y corrió a abrirle la puerta, retirándose el tupido cabello negro de la cara y enjuagándose de las mejillas unas lágrimas que se le habían escapado sin darse cuenta. Él parecía mucho más abatido que ella. A duras penas consiguió que dijera algo, aunque procuró hablar de temas que le interesaban, con un esfuerzo que cada vez creía que sería el último. ¿Has tenido que caminar mucho hoy? Le preguntó al ver que se negaba a probar la comida. La idea de la niña esperándola y su desilusión al ver que no llegaba, no porque lo hubiera olvidado, sino por auténtica imposibilidad de salir de casa, fue la gota que colmó el vaso y la pobre Margaret empezó a sollozar acongojada. El señor Hale se quedó perplejo y consternado. Se levantó y paseó de un lado a otro de la estancia. Margaret intentó controlarse, pero no habló hasta que pudo hacerlo sin que le temblara la voz. Oyó decir a su padre como si hablara consigo mismo. No puedo soportarlo, no puedo ver el sufrimiento de los demás. Creo que podría aguantar el mío con paciencia. Ay, ¿no habrá vuelta atrás? No padre, dijo Margaret en voz baja y firme, mirándole fijamente. Es duro creer que estás en un error, pero sería muchísimo peor haber sabido que eras un hipócrita. Bajó más la voz en las últimas palabras, como si considerar la idea de hipocresía un momento en relación a su padre tuviera un matiz irreverente. Además, añadió, es solo que estoy cansada. No pienses que sufro por lo que has hecho, querido papá. Creo que ninguno de los dos podemos hablar de ello esta noche. Dijo, al sentir que volverían las lágrimas y los sollozos a pesar de sí misma. Voy a llevar a mamá esta taza de té. Ella lo tomó muy temprano cuando yo estaba demasiado ocupada para ir a verla, y estoy segura de que agradecerá mucho tomar otra taza ahora. El horario de trenes los arrancó inexorablemente del precioso y amado Hellstone a la mañana siguiente. Ya se habían marchado. Habían visto por última vez la casa baja y alargada de la vicaría, medio cubierta de rosas de la china y espino negro, más hogareña que nunca el sol matinal que brillaba en las ventanas, cada una de las cuales pertenecía a una habitación muy querida. Apenas se habían acomodado en el coche, enviado desde Southampton para llevarlos hasta la estación y que se había marchado para no volver nunca. Una punzada en el pecho obligó a Margaret a esforzarse por mirar por última vez la torre de la vieja iglesia en la curva, donde sabía que se vería sobre un mar de árboles del bosque, pero su padre también lo recordó, y ella reconoció en silencio que él tenía más derecho de la única ventanilla desde la que podía verse. Se recostó en el asiento y cerró los ojos. Las lágrimas brillaron un momento contenidas por las pestañas protectoras. Le rodaron despacio por las mejillas y cayeron despreocupadamente en el vestido. Tenían que pasar toda la noche en Londres en algún hotel tranquilo. La pobre señora Hale había llorado a su modo todo el día, y Dickson demostraba su disgusto con un mal humor exagerado y procurando continuo y quisquillosamente que sus faldas no rozaran siquiera al irresponsable señor Hale, a quien consideraba culpable de todo aquel sufrimiento. Recorrieron las calles conocidas, pasaron casas que habían visitado con frecuencia, tiendas en las que Margaret había esperado impaciente que su tía tomara alguna decisión importante. Incluso se cruzaron con conocidos en las calles, pues aunque la mañana les había parecido eterna y aunque tenían la sensación de que debería de estar todo cerrado hacía mucho por el descanso nocturno, llegaron precisamente a la hora de más ajetreo de una tarde londinense de noviembre. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la señora Hale visitara Londres, y se entusiasmó casi como una chiquilla al ver las calles diferentes a su alrededor y se volvía a mirar tiendas y carruajes con exclamaciones. Oh, ahí está Harrinson's, donde compré tantas cosas para mi boda. Caramba, que he cambiado, han puesto inmensos escaparates de cristal, mayores que los de Crawford's en Southampton. Oh, mira, santo cielo. No, no es. Sí, lo es. Margaret, acabamos de pasar al lado del señor Henry Lennox. ¿A dónde irá entre todas estas tiendas? Margaret hizo ademán de inclinarse para mirar, pero retrocedió al momento, riéndose casi de sí misma por tan repentino impulso. Ya habían recorrido un buen trecho, pero él parecía una reliquia de Hellstone. Estaba asociado a una mañana luminosa, un día lleno de acontecimientos y le habría gustado verlo sin que él la viera, sin posibilidad de hablar. Pasaron la velada ociosa, larga y pesada en la habitación del hotel. El señor Hale fue a su librería y a visitar un par de amigos. Todas las personas que vieron en el hotel y en la calle parecían apresuradas. Todas tenían prisa por llegar a una cita o esperaban a alguien. Solo ellos parecían extraños, sin amigos, desolados. Sin embargo, Margaret conocía todas las casas en una milla a la redonda, casas en las que ella por sí misma y su madre por su tía Shaw serían bien recibidas si acudían con alegría o incluso con tranquilidad de espíritu. Pero si acudían apesadumbradas, buscando comprensión en un problema complicado como el actual, entonces se sentirían como sombras en todas aquellas casas de conocidos íntimos que no amigos. La vida londinense era demasiado vertiginosa y ajetreada para permitir ni siquiera una hora de profundo silencio sensible como el de los amigos de Job, cuando se sentaron con él en el suelo durante siete días y siete noches y ninguno dijo una palabra, pues veían que su dolor era muy grande. Capítulo 7 Caras y escenas nuevas La niebla cubre el sol, casas en anas y humeantes a nuestro alrededor por todas partes. Matthew Arnold Tomaron el pequeño ramal del ferrocarril que llevaba Heston al día siguiente a media tarde. Heston quedaba a unas 20 millas de Milton del Norte y era una calle larga e irregular, paralela a la costa. Tenía un carácter propio, tan diferente de los pueblecitos de baños del sur de Inglaterra como estos de los del continente. Allí todo parecía eficaz, como dirían los escoceses. Los carruajes de la región tenían más hierro y menos madera y cuero en las guarniciones de las caballerías. La gente de las calles, aunque con inclinaciones festivas, estaba siempre concentrada. Los colores parecían más grises, más resistentes, no tan alegres y vistosos. No se veían guardapolvos, ni siquiera entre los campesinos. Dificultaban los movimientos y podían engancharse en la maquinaria, por lo que habían caído en desuso. En las poblaciones parecidas del sur de Inglaterra, Margaret había observado que los comerciantes, cuando no estaban ocupados en la tienda, holgazaneaban un poco en las puertas de sus establecimientos, tomando el aire fresco y mirando arriba y abajo de la calle. Aquí, si tenían algún rato libre, se ocupaban en la tienda, aunque fuera desenrollando y enrollando innecesariamente las cintas, imaginaba Margaret. Cayó en la cuenta de todas estas diferencias cuando su madre y ella salieron al día siguiente por la mañana a buscar alojamiento. Las dos noches que habían pasado en hoteles les habían costado más de lo que el señor Hale había previsto, y tomaron encantadas las primeras habitaciones limpias y alegres que encontraron. Margaret se sintió allí tranquila por primera vez en muchos días. Había una ensoñación en el descanso que lo hacía aún más perfecto y espléndido. El sonido acompasado del holaje que besaba la playa a lo lejos, los gritos más cercanos de los niños de los asnos, las escenas insólitos que pasaban ante ella como cuadros y que dado su estado de indolencia, desaparecían sin que se molestara en buscarle sentido. El paseo por la playa para respirar el aire matutino, suave y cálido en aquel litoral arenoso incluso a finales de noviembre. El horizonte largo y brumoso, de un color tenue, donde el mar tocaba el cielo. La vela blanca de un barco a lo lejos, plateada por un rayo de sol pálido. Tenía la impresión de que podría pasarse la vida entregada aquella asuntuosa ensoñación en la que no se atrevía a pensar en el pasado ni quería considerar el futuro, por lo que todo se hacía presente. Pero hay que pensar en el futuro, por muy triste y duro que sea. Una noche acordaron que Margaret y su padre irían al día siguiente a Milton del Norte a buscar una casa. El señor Hale había recibido varias cartas del señor Bell y un par del señor Thornton. Estaba deseando comprobar cuanto antes muchos detalles sobre su posición y sus posibilidades de éxito allí, y solo podía hacerlo mediante una entrevista con el segundo caballero. Margaret sabía que tenían que trasladarse, pero le repugnaba la idea de una ciudad industrial y creía que el aire de Heston estaba beneficiando a su madre, por lo que hubiera aplazado de buen grado la expedición a Milton. Varias millas antes de llegar a Milton vieron una nube plomisa en el horizonte, en la dirección en que quedaba la ciudad. Parecía más oscura por el contraste con el pálido tono gris azulado del cielo invernal, pues en Heston ya habían llegado los primeros indicios de hielo. Más cerca de la ciudad, el aire tenía gusto y sabor a humo. Tal vez, en realidad, fuera más la ausencia de la fragancia de la hierba y la vegetación que gusto y olor verdaderos. Pasaron rápidamente por largas calles rectas y desangeladas, con casas construidas regularmente, todas bajas y de ladrillo. La mole rectangular de una fábrica con muchas ventanas se alzaba aquí y allá como una gallina entre sus polluelos, lanzando un humo negro antiparlamentario que explicaba con creces la nube que Margaret había tomado como presagio de lluvia. En el viaje de la estación al hotel, tuvieron que pararse continuamente al cruzar las calles más anchas y más largas. Grandes furgones cargados bloqueaban las vidas no demasiado anchas. Margaret había acompañado a su tía alguna vez en sus viajes al centro de Londres, pero allí los vehículos lentos y pesados parecían diferentes en cuanto a objetivos e intención. Aquí, en cambio, todos los vagones y camiones transportaban algodón, bien en rama en sacos o ya tejido en balas de percal. La gente abarrotaba las aceras, casi todos bien vestidos en cuanto al material, pero con una falta de rigor descuidada que pareció a Margaret diferente del esmero gastado y raído de la clase equivalente en Londres. New Street, dijo el señor Hale. Creo que es la calle principal de Milton. Bell me ha hablado a menudo de ella. Fue precisamente la ampliación que la convirtió en una vía pública ancha hace 30 años la razón de que subiera tanto el valor de sus propiedades. La fábrica del señor Thornton no debe quedar muy lejos, porque es arrendatario del señor Bell, aunque supongo que se refiere a su almacén. ¿Dónde queda nuestro hotel, papá? Creo que al final de esta calle. Almorzaremos antes o después de ver las casas que hemos marcado en el Milton Times. O hagamos primero el trabajo. De acuerdo, entonces solo comprobaré si hay alguna nota o carta del señor Thornton, que dijo que me haría saber lo que pudiera averiguar de estas casas, y nos vamos. Conservaremos el coche. Será más seguro que perdernos y que se nos haga tarde para tomar luego el tren. No habían dejado ninguna carta para él. Iniciaron la búsqueda de casa. Solo podían permitirse 30 libras anuales. En Hampshire habrían encontrado una casa espaciosa con un jardín agradable por ese dinero. Aquí parecía inalcanzable incluso el imprescindible alojamiento de dos salas y cuatro dormitorios. Recorrieron la lista, rechazando una casa tras otra después de visitarlas. Luego se miraron consternados. Creo que tendremos que volver a la segunda, esa, la de Crampton. ¿No le llamaron el suburbio? Tiene tres salas. ¿No recuerdas lo que nos reímos del número comparado con los tres dormitorios? Pero lo he planeado todo. La habitación delantera de la planta baja será el comedor y tu estudio. Pobre papá. Verás, acordamos que mamá ha de tener la sala más alegre. Y la habitación delantera de arriba, con el empapelado rosa y azul horroroso y la cornisa agobiante, en realidad tenía una vista preciosa de la llanura, con un recodo del río o canal o lo que sea al fondo. Así que yo podría quedarme al dormitorio pequeño de la parte de atrás, en aquel saliente al principio del primer tramo de escaleras, sobre la cocina, ya sabes. Y mamá y tú la que queda detrás de la sala. Y el gabinete de la azotea le servirá de espléndido vestidor. Pero ¿y Dickson? ¿Y la chica que tendremos que buscar para que ayude en la casa? Espera un momento. Me siento abrumada por el descubrimiento de mi genio organizativo. Dickson ocupará. Veamos, ya lo había decidido. La salita de atrás. Creo que le gustará. No para de refunfuñar por las escaleras en Heston. Y la muchacha ocupará el desván que queda sobre tu habitación. ¿Qué te parece? ¿Servirá? Tal vez sí, pero los empapelados. Vaya un gusto. Y lo recargado de la casa con ese color y esas cornizas. No importa, papá. Creo que podrás convencer al casero para que empapel un par de habitaciones, la salita y tu dormitorio, pues mamá pasará más tiempo en ellas y tu librería ocultará buena parte del diseño chillón del comedor. Entonces, ¿te parece la mejor? Porque si es así, más vale que vaya cuanto antes a ver a este señor Tonkin a quien remite el anuncio. Te acompañaré al hotel. Puedes encargar el almuerzo y descansar. Y para cuando esté preparado ya habré vuelto. Espero conseguir que cambien el empapelado. Margaret también lo esperaba, aunque no hizo ningún comentario. No había estado nunca realmente en contacto con el gusto que ama el ornamento, aunque sea malo, solo con la sencillez que es de suyo el marco de la elegancia. Cruzaron la entrada del hotel. Su padre la dejó al pie de la escalera y se fue a ver al casero de la vivienda que habían escogido. Cuando Margaret puso la mano en la puerta de su sala, se le acercó un mozo a paso ligero. Disculpe, señora. El caballero se ha marchado tan rápidamente que no me ha dado tiempo a decírselo. El señor Tonkin llegó casi nada más marcharse ustedes antes. Y como entendí por lo que dijo el caballero que regresarían en una hora, así se lo comuniqué. Ha vuelto hace unos cinco minutos y le he dicho que podía esperar al señor Hale. Está en su habitación, señora. Gracias. Mi padre regresará enseguida y entonces puede decírselo usted. Margaret abrió la puerta y entró con el porter guido, decidido y digno habitual en ella. No sentía el menor embarazo. Dominaba los hábitos sociales a la perfección. Allí había ido una persona que había ido a ver a su padre. Y como era alguien que había sido amable con su padre, estaba dispuesta a tratarle con la debida cortesía. El señor Thornton se mostró bastante más sorprendido y desconcertado que ella. En lugar de un clérigo tranquilo de mediana edad, se presentó una joven con franca dignidad. Una joven distinta a casi todas las que él solía ver. Vestía atuendo muy sencillo, sombrero de paja ajustado de excelente forma y material, adornado con cinta blanca. Vestido oscuro de seda sin adornos ni volantes. Un chal indio grande que le caía en pliegues largos y abundantes y que portaba como una emperatriz su manto. No comprendió quién era cuando captó la mirada simple, franca, imperturbable, que indicaba que la presencia de él allí no alteraba el bello semblante ni causaba ningún rubor de sorpresa en su pálido cutis marfileño. Le habían dicho que el señor Hale tenía una hija, pero había supuesto que sería una niña. El señor Thornton, supongo, dijo Margaret tras una pausa brevísima, durante la que él no alcanzó a formular palabra. Tome asiento, por favor. Mi padre me ha acompañado hasta la puerta hace un momento, pero lamentablemente no le dijeron que estaba usted aquí y se ha ido a atender un asunto, pero volverá enseguida. Lamento mucho que se haya tomado la molestia de venir dos veces. El señor Thornton estaba acostumbrado a ejercer la autoridad, pero aquella joven parecía haber asumido cierto dominio sobre él de inmediato. Cuando llegó ella, estaba empezando a impacientarse por perder el tiempo de aquel modo un día de mercado, pero la obedeció y tomó asiento tranquilamente. ¿Sabe a dónde ha ido el señor Hale? Tal vez pueda encontrarlo. Ha ido a ver a un tal señor Duncan de la calle Canute. Es el casero de la vivienda que quiere alquilar mi padre en Crampton. El señor Thornton conocía la casa, había visto el anuncio y había ido a verla, atendiendo así la petición del señor Bell de que ayudara al señor Hale cuanto pudiera, y movido también por interés personal en el caso de un clérigo que había renunciado a su beneficio en circunstancias como las del señor Hale. La casa de Crampton le había parecido perfecta, pero al ver a Margaret, su desenvoltura y su porte distinguido, se avergonzó un poco de haber dado por sentado que estaba muy bien para los Hale, a pesar de cierta vulgaridad que le había llamado la atención cuando fue a echarle un vistazo. Margaret no podía evitar su belleza, pero su desenvoltura, su rotunda barbilla saliente, la manera de erguir la cabeza, sus movimientos y cierto aire de desafío femenino daban siempre a los desconocidos una impresión de altivez. En aquel momento estaba cansada y hubiera preferido guardar silencio y descansar como le había dicho su padre, pero tenía la obligación de comportarse como una dama, por supuesto, y hablar con cortesía de vez en cuando con aquel desconocido. No demasiado pulido ni demasiado refinado tras su duro encuentro con las calles y las muchedumbres de Milton, había que reconocerlo. Ella deseaba que hiciera lo que había comentado y que se marchara, en vez de quedarse allí sentado respondiendo con frases breves a sus comentarios. Se había quitado el chal y lo había dejado en el respaldo de su silla. Se sentó frente a él de cara a la luz. Él contempló toda su belleza, su cuello flexible y blanco, bien formado, que surgía de la figura plena pero ágil. Sus labios, que movía tan lentamente cuando hablaba, sin quebrar la fría expresión serena de su rostro con ninguna variación del precioso contorno altivo. Sus ojos, con una suave melancolía, que se encontraban con los suyos con serena libertad femenina. Casi se dijo que no le caía simpática antes de que su conversación concluyera. Intentaba resarcirse así de la sensación mortificante de que mientras él la miraba con admiración incontenible, ella le miraba a él con altiva indiferencia, tomándolo, en su opinión, por lo que era. Se dijo irritado. Un tipo muy tosco, sin gracia ni refinamiento de ningún género. Toma por desdén la actitud de frialdad serena de la joven y lo ofendió en lo más hondo hasta el punto de que tuvo que contenerse para no levantarse y marcharse, y no volver a tener nada que ver con aquellos Hale y su altanería. Cuando Margaret había agotado el último tema de conversación, si bien no podía llamarse conversación lo que consistía en tan pocos y tan breves parlamentos, llegó su padre y restableció su nombre y familia con la buena opinión del señor Thornton con afable cortesía caballerosa. El señor Hale y su visitante tenían mucho que hablar sobre su amigo común, el señor Bell, y Margaret, complacida de que hubiera terminado su papel de atender al visitante, se acercó a la ventana e intentó familiarizarse más con el extraño aspecto de la calle. Tan absorta se quedó en la contemplación de lo que ocurría afuera que no oyó a su padre y éste tuvo que repetirle lo que le había dicho. Margaret, el casero insiste en que ese horrendo empapelado es precioso y mucho me temo que tendremos que aguantarnos. ¡Santo cielo, lo siento! Repuso ella y empezó a barajar las posibilidades de ocultar al menos una parte con algunos de sus bocetos, pero al final renunció a semejante idea, por considerar que sería todavía peor. Su padre, mientras tanto, insistía con su amable hospitalidad campesina en que el señor Thornton se quedara a almorzar con ellos. Hubiera sido muy inconveniente para él hacerlo, aunque creía que habría aceptado si Margaret hubiese secundado la invitación de su padre, de palabra o con su actitud. Se alegró de que no lo hiciera y, sin embargo, se irritó con ella por no hacerlo. Ella lo despidió con una leve inclinación que le hizo sentirse más tórpico y vivido que nunca en toda su vida. Bueno, Margaret, ahora vamos a almorzar lo más rápido posible. ¿Encargaste la comida? No, papá. Ese hombre estaba aquí cuando llegué y no tuvo ocasión de hacerlo. Entonces tomaremos lo que sea. Lamento que haya tenido que esperar tanto tiempo. La verdad es que a mí me pareció una eternidad. Estaba en las últimas cuando llegaste. No seguía ningún tema. Se limitaba a dar respuestas breves y cortantes. Pero muy aguda, supongo. Es un hombre muy lúcido. Dice que Crampton, ¿no lo oíste? Queda en terreno pedregoso y que es con mucho el barrio más alubre de los alrededores de Milton. Cuando volvieron a Heston, tuvieron que dar el parte del día a la señora Hale, que no paraba de hacerles preguntas, que ellos contestaban entre sorbo y sorbo de té. ¿Y cómo es tu corresponsal, el señor Thornton? Pregúntaselo a Margaret. Contestó su esposo. Él y ella hicieron una larga tentativa de entablar conversación mientras yo estaba hablando con el casero. La verdad apenas sé cómo es. Repuso Margaret con desgana. Estaba demasiado cansada para poner a prueba sus dotes descriptivas. Luego se animó y dijo, es un hombre alto, ancho de espaldas, de unos... ¿Cuántos años tendrá papá? Yo diría que unos treinta. De unos treinta años. Y no es lo que se dice feo ni tampoco agraciado, nada extraordinario. En absoluto un caballero, aunque eso no cabía esperarlo. Ni vulgar ni ordinario. Terció el padre, un tanto rehacio aceptar que menospreciaran el único amigo que tenía en Milton. ¡Oh, no! Dijo Margaret. Con semejante aire de resolución y poder, ninguna cara puede ser vulgar ni ordinaria, por poco agraciada que sea. No me gustaría tener que negociar con él. Parece inflexible. En conjunto, mamá, tiene aspecto de un hombre hecho para su medio, sagaz y fuerte, como corresponde a un buen comerciante. No llames comerciantes a los industriales de Milton, Margaret. Dijo su padre. Son muy diferentes. ¿De verdad? Yo llamo comerciantes a todos los que tienen algo tangible que vender, pero si crees que el término es incorrecto, no lo emplearé, papá. Y hablando de vulgaridad y ordinariez, mamá, prepárate para ver el empapelado de nuestra sala, rosas de color rosa y azul con las hojas amarillas y una cornisa gruesa alrededor de la habitación. Para cuando se trasladaron a su nueva casa de Milton, el empapelado aborrecible había desaparecido. Dieron las gracias al casero, que las aceptó tan tranquilo, dejando que creyera, si querían hacerlo, que se había vuelto atrás de su firme resolución de no cambiar el empapelado. No tenía por qué molestarse en explicarles lo que no haría por un reverendo señor Hale desconocido en Milton, estaba dispuesto a hacerlo de muy buen grado ante la breve y escueta amonestación del señor Thornton, el acautalado fabricante. Capítulo 8 Añoranza Y es el hogar, hogar, hogar. El hogar es lo que anhelo. Fue necesario el precioso y alegre empapelado de las habitaciones para que aceptaran Milton, pero hacía falta más, algo que no podían tener. Habían llegado las densas nieblas amarillentas de noviembre, y la vista de la llanura del valle que formaba el amplio recodo del río estaba completamente tapada cuando la señora Hale llegó a su nuevo hogar. Margaret y Dixon se habían pasado dos días trabajando, sacando las cosas y colocándolas, pero todo en el interior de la casa parecía aún en desorden, y fuera, una niebla cerrada llegaba hasta las mismas ventanas y entraba por todas las puertas abiertas en sofocantes espirales blancas de vago malsano. —¡Oh, Margaret! ¿Tenemos que vivir aquí? —preguntó la señora Hale con perpleja consternación. El corazón de Margaret se hacía eco del triste tono de la pregunta. A duras penas consiguió dominarse para decir. —Te aseguro que las nieblas de Londres son mucho peores a veces. —Pero allí sabes que la ciudad y los amigos están detrás. Aquí. Bueno, aquí estamos solos. —¡Ay, Dixon, vaya a un lugar! —Y que lo digas, señora. Estoy segura de que será su muerte en poco tiempo, y entonces yo sé muy bien quién... ¡Espere! Eso es demasiado pesado para que lo alce sola, señorita Hale. —En absoluto, Dixon, gracias. Contestó Margaret con frialdad. Lo mejor que podemos hacer por mamá es acabar de arreglar su habitación para que se acueste mientras voy a buscarle una taza de café. El señor Hale estaba tan desanimado como su esposa, y también recurrió a Margaret en busca de comprensión. —Margaret, me parece que este lugar es muy insalubre, y si se resiente la salud de tu madre o la tuya, ojalá hubiera ido a algún sitio del campo en Gales. Esto es verdaderamente espantoso. Dijo acercándose a la ventana. No había consuelo posible. Se habían instalado en Milton, y tenían que aguantar el humo y las nieblas durante una temporada. En realidad, todo lo demás parecía separado de ellos por una niebla de circunstancias igualmente densa. Todavía el día anterior, el señor Hale había estado calculando consternado lo que les había costado el traslado y la estancia de 15 días en Heston, y había comprobado que había supuesto casi toda su pequeña reserva de dinero en efectivo. No, estaban allí, y allí tenían que quedarse. Margaret estuvo a punto de sumirse en un estupor desesperado cuando lo comprendió por la noche. El aire cargado de humo rondaba su dormitorio, que ocupaba el saliente estrecho y alargado de la parte posterior de la casa. La ventana situada a un lado del rectángulo, daba el muro liso de una saliente similar que quedaba menos de 10 pies. Surgía entre la niebla como una barrera contra la esperanza. En el interior del dormitorio reinaba el desorden. Había concentrado todos sus esfuerzos en arreglar la habitación de su madre. Se sentó en una caja y se quedó mirando la tarjeta de la dirección que se había escrito en Heston. El precioso y amado Heston. Se sumió en lúgubres pensamientos, pero enseguida resolvió no seguir pensando en el presente y recordó de pronto la carta de Edith, que con el ajetreo de la mañana solo había podido leer a medias. Le describía en ella su llegada a Corfú, su viaje por el Mediterráneo, la música y los bailes celebrados a bordo durante la travesía, la vida nueva y alegre que se extendía ante ella, su casa con el balcón enrejado y las vistas de los alcantilados blancos y el mar de un azul intenso. Edith escribía con fluidez y soltura, incluso vívidamente. No solo sabía captar los rasgos característicos o destacados de una escena, sino que mezclaban la descripción detalles suficientes para que Margaret pudiera hacerse una idea. El capitán Lennox y otro oficial recién casado compartían una villa situada en lo alto de las escarpaduras rocosas que se alzaban sobre el mar. Al parecer, pasaban los días de finales de año haciendo excursiones campestres o marinas. Toda la vida al aire libre de Edith, alegre y placentera, se parecía a la bóveda profunda del cielo azul que se extendía sobre ella, libre, absolutamente libre de manchas o nubes. Su esposo tenía que asistir a la instrucción y ella, la esposa del oficial más musical del regimiento, tenía que copiar las melodías nuevas y populares de la música inglesa más reciente en beneficio del director de la banda. Esos parecían ser sus deberes más arduos y rigurosos. Expresaba el cariñoso deseo de que Margaret les hiciera una larga visita si el regimiento seguía otro año en Corfu. Le preguntaba si recordaba aquel mismo día en que escribía hacía un año, cómo llovió todo el día sin parar en Harley Street y que ella no quería ponerse su vestido nuevo para ir a una estúpida cena y mojárselo y salpicárselo todo al ir hasta el coche y que en aquella misma cena había conocido al capitán Lennox. Sí, Margaret lo recordaba muy bien. Edith y la señora Shaw habían ido a la cena y ella se había unido a la fiesta por la noche. El recuerdo del extraordinario lujo de todos los arreglos, el majestuoso esplendor del mobiliario, el tamaño de la casa, el apacible y despreocupado desahogo de los visitantes. Todo acudió vívidamente a su mente en extraño contraste con su situación actual. El mar en calma en aquella antigua vida se cerró sin dejar huella alguna que indicara dónde habían estado todos. Las fiestas habituales, las visitas, las compras, los bailes, todo seguía, seguía siempre, aunque su tía Shaw y Edith ya no estuvieran allí, y a ella la extrañarían menos, por supuesto. Dudaba de que alguien de aquel antiguo círculo pensara alguna vez en ella, a no ser Henry Lennox. Sabía que también él procuraba olvidarla, por el dolor que le había causado. Le había oído jactarse muchas veces de su capacidad para desechar los pensamientos desagradables. Margaret ahondó más entonces en lo que podría haber sido. No le cabía la menor duda de que si ella le hubiera amado y le hubiera aceptado, el cambio de las opiniones de su padre y el consiguiente de su posición social habrían exasperado al señor Lennox. Era una amarga mortificación para ella, pero podía soportarlo con paciencia porque conocía la absoluta honradez de su padre y eso le daba fuerzas para soportar sus errores, pese a considerarlos tan graves y serios. Pero el hecho de que los demás consideraran degradado a su padre, según su juicio burdo e indiscriminado, habría impacientado al señor Lennox. Al comprender lo que podría haber sido, Margaret agradeció lo que era. Estaban en el nivel más bajo ahora, no podían estar peor. Tendrían que afrontar con valentía el asombro de Edith y la consternación de su tía Shaw cuando llegaran sus cartas. Así que Margaret se levantó y empezó a desnudarse despacio, disfrutando plenamente del lujo de actuar sin prisas después de la premura del día y a pesar de lo tarde que era. Se durmía esperando alguna claridad interna o externa, pero si hubiera sabido cuánto tiempo pasaría antes de que llegara aquella claridad, se le habría caído el alma a los pies. Aquella época del año era la menos propicia para la salud y el buen ánimo. Su madre contrajo un catarro grave y era evidente que Dixon no estaba bien, aunque no había nada que lo ofendiera más que el que Margaret intentara ahorrarle esfuerzos o cuidarla. Nadie sabía de ninguna muchacha que pudiera ayudarla, allí todas trabajaban en las fábricas y las que se presentaron recibieron una buena reprimenda de Dixon por creer que podrían aceptarlas para que trabajaran en casa de un caballero. Así que tuvieron que arreglarse con una asistenta que trabajaba casi fija. Margaret estaba deseando mandar a buscar a Charlotte, pero aparte del inconveniente de que ahora no podían permitirse una sirvienta tan buena, la distancia era demasiado grande. El señor Hale encontró varios alumnos, por recomendación del señor Bell o por la influencia más directa del señor Thornton. Casi todos tenían la edad en que muchos muchachos estarían aún en la escuela, pero según el criterio generalizado y al parecer bien fundado de Milton, para hacer de un muchacho un buen comerciante había que captarlo joven y acostumbrarlo a la vida del taller, la oficina o el almacén. Si lo enviaban a estudiar a las universidades escocesas, luego no se adaptaba a las actividades mercantiles. Cuánto más, por tanto, si fuera a Oxford o a Cambridge, donde no podía ingresar hasta los 18 años. Así que muchos fabricantes colocaban a sus hijos en cierne a los 14 o 15 años, cortando implacablemente todos los retoños que siguiesen la dirección de la literatura o el elevado cultivo mental, con la esperanza de concentrar toda la fuerza y el vigor de la planta en el comercio. Pero habían algunos padres más sensatos, y algunos jóvenes con juicio suficiente para percibir sus carencias y esforzarse por remediarlas. Más aún, había algunos que ya no eran jóvenes, sino hombres en la flor de la vida, que tenían el sentido común de reconocer su ignorancia y aprender tarde lo que deberían de haber aprendido antes. El señor Thornton quizá fuera el alumno mayor del señor Hale. Desde luego, era su preferido. El señor Hale cogió la costumbre de citar sus opiniones tan a menudo y con tanto respeto que se convirtió en una broma familiar preguntarse qué momento durante el tiempo destinado a la instrucción se dedicaba exclusivamente al aprendizaje, puesto que parecía que pasaban conversando buena parte del mismo. Margaret fomentaba bastante esta forma ligera y alegre de considerar la relación de su padre con el señor Thornton, porque creía que su madre solía mirar la nueva amistad de su esposo con recelo. Mientras él había dedicado todo su tiempo a sus libros y a sus peligreses, como hacía en Hellstone, parecía no preocuparse de si lo veía mucho o no. Pero ahora que él esperaba con impaciencia cada nueva oportunidad de renovar su relación con el señor Thornton, ella se mostraba ofendida y enojada, como si él desdeñara su compañía por primera vez. Las excesivas alabanzas del señor Hale producían en sus oyentes el mismo efecto que suelen producir los elogios exagerados. Se sentían un poco inclinados a rebelarse contra el hecho de que llamaran siempre el justo a Aristides. Después de haber llevado una vida tranquila en una vicaría rural durante más de 20 años, el señor Hale se sentía deslumbrado por aquella energía que superaba fácilmente inmensas dificultades. La potencia de la maquinaria de Milton y el vigor de los hombres de Milton le producían una impresión de grandeza que aceptaba sin preocuparse de analizar los detalles de su aplicación. Pero Margaret salía menos y veía menos la maquinaria y a los hombres, veía menos el efecto público de la energía y además se topó con un par de los que, en todas las medidas que afectan a las masas, han de ser víctimas del bien de muchos. La cuestión siempre es si se hace todo lo posible para causar el menor sufrimiento posible a estas excepciones, o si en el multitudinario desfile triunfal se atropella a los desvalidos en lugar de apartarlos con cuidado del camino del conquistador al que no tienen fuerza para acompañar en su marcha. Margaret tuvo que encargarse de buscar una criada que ayudara a Dixon, que se había comprometido primero a encontrar exactamente la persona que necesitaba para que hiciera todo el trabajo duro de la casa. Pero las ideas de Dixon sobre las chicas de servicio se basaban en las pulcras alumnas mayores de la escuela de Helston, que tenían a gala poder ir a la vicaría los días de mucho trabajo y que trataban a la señora Dixon con el mismo respeto que demostraban a los señores Hale y con bastante más miedo. Dixon no ignoraba ese temor reverencial hacia su persona, ni le desagradaba. Le halagaba tanto como a Luis XIV que sus cortesanos se protegieran los ojos de la deslumbrante luz de su presencia, pero solamente su fidelidad a la señora Hale le había permitido soportar el descaro insolente con que todas las chicas de Milton que se presentaron para el puesto de sirvienta respondieron a sus preguntas sobre sus aptitudes. Habían llegado incluso al extremo de devolverle las preguntas, de plantearse dudas y temores propios sobre la solvencia de una familia que vivía en una casa de 30 libras anuales y sin embargo se daba aires y tenía dos sirvientas y una de ellas tan engreída. Allí nadie consideraba al señor Hale el vicario de Helston, sino simplemente un hombre de medios limitados. Margaret estaba harta de las continuas historias que le contaba Dixon a la señora Hale sobre el comportamiento de aquellas admirantes a sirvientas. No es que a ella no le repugnaran sus maneras toscas y groseras, ni que no reullera con remilgada arrogancia su actitud campechana, ni le ofendiera su descarada curiosidad en cuanto a los medios y posición de una familia que vivía en Milton y no se dedicaba de uno u otro modo al comercio. Pero cuanta más impertinencia recibía Margaret, más probable era que guardara silencio sobre el tema. Y además, si se encargaba ella de buscar una sirvienta, le ahorraría a su madre la enumeración de sus decepciones y ofensas imaginarias o reales. Por consiguiente, Margaret acudió a las carnicerías y tiendas de comestibles buscando una muchacha sin parar. Descubrió que era muy difícil encontrar a alguien en una ciudad industrial que no prefiriera los mayores salarios y la mayor independencia que suponía trabajar en una fábrica y se vio obligada a reducir sus esperanzas y expectativas semana tras semana. Le resultó duro salir sola en una ciudad tan bulliciosa. La idea del decoro de la señora Shaw y su desvalida dependencia de los demás la había hecho insistir siempre en que acompañara a Edith y a Margaret un lacayo si iban más allá de Harley Street o sus inmediaciones. Margaret se había revelado en silencio contra los límites que esa norma de su tía imponía a su independencia y había disfrutado doblemente de las caminatas y excursiones libres de su vida en el campo precisamente por el contraste que suponían. allí caminaba con paso libre y audaz que se convertía en carrera cuando tenía prisa o en perfecto reposo para escuchar con atención o contemplar alguna de las criaturas salvajes que cantaban en las zonas arboladas o miraban con sus vivos ojos brillantes en la maleza o los matorrales de toco enmarañado. Fue una prueba pasar de ese movimiento o esa quietud guiada solo por la propia voluntad al paso regular y decoroso necesario en las calles pero se habría reído de sí misma por preocuparse de tal cambio si éste no hubiese sido acompañado por una molestia mucho más grave. La zona de la ciudad en que quedaba Crampton era sobre todo una vida de paso para los trabajadores de las fábricas. En las callejuelas que las rodeaban había muchos talleres en los que salían raudales de hombres y mujeres dos o tres veces al día. Margaret tuvo la mala suerte de encontrarse siempre con ellos hasta que se enteró de los horarios de sus entradas y salidas. Iban corriendo, con expresión audaz y desenfadada, con risotadas y burlas, dirigidas en particular a todos los que parecían de rango o posición superior a la de ellos. Los tonos de sus voces y su olvido de las normas de urbanidad más elementales amedrantaron a Margaret un poco al principio. Las chicas hacían comentarios con una libertad brusca aunque no desagradable sobre su atuendo, incluso le tocaban el chal o el vestido para determinar su género exacto. Un par de veces le hicieron preguntas acerca de alguna prenda que les parecía especialmente admirable. Había una confianza tan simple en su comprensión femenina del amor de ellas al vestido y en su afabilidad que Margaret contestó de buen grado a las preguntas en cuanto las entendió y respondió a sus comentarios con leves sonrisas. No le importaba encontrarse con las jóvenes, pese a ser tan vocingleras y escandalosas, pero los obreros la asustaban y la indignaban sucesivamente, aunque ellos no hacían comentarios sobre su atuendo sino sobre su aspecto físico y de la misma forma franca y audaz. Ella, que había considerado siempre impertinencia a cualquier comentario sobre su apariencia personal, por muy delicado que fuese, tenía que soportar ahora la admiración manifiesta de aquellos hombres sin pelos en la lengua, pero ese mismo desparpajo demostraba que no los movía ningún deseo de ofender su sensibilidad, como habría advertido si no se hubiese asustado tanto por el alborotado tumulto. El destello de indignación que le producía el miedo le encendía las mejillas y le inflamaba los ojos oscuros cuando oía algunos de sus comentarios, pero decían también otras cosas que cuando llegaba a la seguridad del hogar le hacían gracia aunque también la irritasen. Por ejemplo, un día, tras haberse cruzado con muchos hombres, algunos de los cuales le habían hecho el cumplido nada insólito de desear que fuera su amor, uno de los rezagados añadió, tu cara bonita hace más radiante el día cariño. Y otro día, mientras sonreía sin darse cuenta por alguna idea que se le había ocurrido, un obrero pobremente vestido de asmadura le dijo, ya puedes sonreír preciosa, muchas sonreirían si tuvieran una cara tan bonita. El hombre parecía tan agobiado por las preocupaciones que Margaret no pudo evitar dedicarle una sonrisa, complacida al pensar que sus encantos, por decirlo así, habían tenido el poder de inspirar un pensamiento agradable. Él pareció captar su mirada de reconocimiento y se estableció entre ambos una muda aceptación siempre que las circunstancias del día hacían que sus caminos se cruzaran. No habían intercambiado nunca una palabra, ninguno de los dos había dicho nada después de aquel primer cumplido, pero de alguna forma Margaret consideraba que el hombre con más interés que a ninguno otro de Milton. Lo vio algún que otro domingo paseando con una joven que parecía su hija y todavía más enfermiza que él si tal cosa era posible. Margaret y su padre habían llegado un día hasta los campos que rodean la ciudad. Era comienzos de primavera y ella había recogido algunas flores de los cetos y acequias, violetas caninas, celidonías menores y otras parecidas, con muda añoranza por la dulce profusión del sur. Su padre había ido luego ocuparse de algún asunto a Milton y ella volvió sola a casa. En el camino se encontró con sus humildes amigos. La joven se quedó mirando las flores anhelante y Margaret se las regaló siguiendo un súbito impulso. Sus ojos de color azul claro se iluminaron al aceptarlas y su padre habló por ella. Gracias señorita, ve si tendrán mucho las flores, ya lo creo, y yo no olvidaré su amabilidad. No es de por aquí, ¿verdad? No, contestó Margaret casi suspirando. Soy del sur de Hampshire, añadió, temiendo herirle haciéndole reparar en su ignorancia si empleaba un hombre que no entendiera. Eso queda más allá de Londres, ¿verdad? Yo soy de Pornley Ways, 40 millas al norte, y sin embargo, ya ve, norte y sur se encuentran y traban amistad, como quien dice, en este lugar cargado de humo. Margaret había aflojado el paso para seguir caminando con el hombre y con su hija, cuya debilidad marcaba el ritmo. Se dirigió luego a la muchacha y la tierna piedad del torno de su voz al hacerlo, llegó directamente al corazón del padre. Me parece que no te encuentras muy bien. No, repuso la chica, ni lo estaré nunca. Se acerca la primavera, dijo Margaret, como si quisiera seguir pensamientos esperanzadores y agradables. Ni la primavera ni el verano me beneficiarían, dijo la chica tranquilamente. Margaret alzó la vista hacia el padre como si esperara algún tipo de contradicción por su parte, o al menos algún comentario que modificara la absoluta desesperanza de su hija, pero en su lugar, él añadió, me temo que ella dice la verdad, me temo que está demasiado consumida. Será primavera en el lugar al que iré, y tendré flores y amarantos y ropajes brillantes además. Pobrecilla, pobrecilla, dijo el padre en voz baja. Yo no estoy tan seguro de eso, pero a ti te consuela, pobrecita mía. Pobre padre, será pronto. Sus palabras impresionaron mucho a Margaret, la impresionaron pero no la ahuyentaron, más bien la trajeron e interesaron. ¿Dónde viven? Creo que somos vecinos porque nos encontramos muy a menudo en este camino. Nos alojamos en el número 9 de la calle francés, la segunda vuelta a la izquierda pasando el Golden Dragon. ¿Y cómo se llaman? No debo olvidarlo. No me avergüenzo de mi nombre, me llamo Nicolás Higgins, ella es Bessie Higgins, ¿a qué la pregunta? Esto sorprendió a Margaret, pues en Hellstone hubiera quedado sobreentendido por las preguntas que había hecho que se proponía ir a visitar a cualquier vecino pobre cuyo nombre y domicilio hubiera preguntado. Pensaba, me proponía hacerles una visita. Se sintió cohibida de pronto al proponer la visita sin poder dar ninguna razón de su deseo de hacerlo, aparte del bondadoso interés por un extraño. Todo pareció adoptar de pronto un aire de impertinencia por su parte, así lo interpretó también en la mirada del hombre. No soy muy aficionada a recibir extraños en mi casa, pero al ver acentuarse el rubor de Margaret, cedió y añadió, es usted forastera, digamos, y quizá no conozca mucha gente aquí y le ha dado aquí a mi hija las flores de su propia mano. Puede ir a vernos si quiere. El razonamiento divirtió e irritó a Margaret. No estaba segura de que fuera a ir a un sitio donde le daban permiso como si de un favor se tratara, pero cuando llegaron a la esquina de la calle francés, la chica se detuvo un momento y le dijo, no se olvide de que tiene que venir a vernos. Sí, sí, dijo el padre con impaciencia. Vendrá. Ahora está un poco estirada porque cree que yo debía haber hablado con más cortesía, pero se lo pensará mejor y vendrá. Leó en su preciosa cara orgullosa como si fuera un libro. Vamos, ves, está sonando la sirena de la fábrica. Margaret se fue a casa, pensando asombrada en sus nuevos amigos y sonriendo por lo bien que había comprendido el hombre lo que estaba pensando ella. A partir de aquel día, Milton le pareció un lugar más luminoso y no era por los días largos, frescos y soleados de primavera, ni porque hubiera empezado a aceptar la ciudad en que vivía con el tiempo, era que había encontrado un interés humano. Capítulo 9 Cambiarse para el té Que el cabolín enriquecido con manchas de color, vetas de azul y oro perfilado, de la hoja indiana reciba el grato olor o el perfume de los granos de moca al sol tostados. Señora Parpault Al día siguiente de este encuentro con Higgins y con su hija, el señor Hale entró en la sala de arriba a una hora insólita. Se acercó a distintos objetos de la estancia como si fuera a examinarlos, pero Margaret se dio cuenta de que era un truco nervioso, una forma de aplazar algo que deseaba pero temía decir. Al final lo soltó. Cariño, he invitado al señor Thornton a tomar el té esta noche. La señora Hale estaba recostada en un sillón con los ojos cerrados y la expresión dolorida que se había hecho habituar en ella últimamente, pero al oír a su esposo se incorporó y dijo quejumbrosa El señor Thornton, ¿y esta noche? ¿Puede saberse para qué quiere venir aquí el hombre? Y Dixon está lavando mis muselinas y encajes y no hay agua blanda en estos horribles vientos del este que supongo que tendremos todo el año en Milton. El viento está cambiando, cariño. Dijo el señor Hale mirando el humo que llegaba exactamente del este, aunque él todavía no comprendía los puntos cardinales y solía ubicarlos a discreción según las circunstancias. No me digas, dijo la señora Hale estremeciéndose y arropándose más con la toquilla. Pero supongo que este hombre vendrá con viento del este o del oeste. Esto demuestra que no has visto nunca al señor Thornton, mamá. Da la impresión de ser una persona que disfrutaría luchando con cualquier adversidad, enemigos, vientos o circunstancias. Cuanto más llueva y más viento haga, más seguros podemos estar de que vendrá. Pero voy a ayudar a Dixon, creo que llegaré a ser una almidonadora célebre y no necesitará más diversión que conversar con papá. Papá, estoy deseando conocer al PITES de tu damón. Ya sabes que solo lo he visto una vez y estábamos tan desconcertados sin saber de qué hablar que no nos fue demasiado bien. No creo que te caiga bien nunca ni te resulte agradable, Margaret. No es un seductor. Margaret arqueó el cuello en una curva despectiva. No admiro particularmente a los seductores, papá, pero el señor Thornton viene como amigo tuyo, como alguien que te aprecia. La única persona de Milton, dijo la señora Hale. Así que le daremos la bienvenida y pastas de coco. Dixon se sentirá halagada si le pedimos que las prepare y yo me encargaré de planchar tus corros, mamá. Margaret deseó muchas veces aquella mañana que el señor Thornton no fuera. Tenía previstas otras ocupaciones. Una carta de Deed, un buen poema de Dante, una visita a los Higgins. Y en su lugar, tuvo que planchar escuchando las quejas de Dixon con la esperanza de poder impedirle que acudiera con su retahíla de pesares a la señora Hale mediante un derroche de comprensión. Margaret tuvo que recordarse de vez en cuando lo mucho que estimaba su padre al señor Thornton para aplacar la irritación del cansancio que le invadió y que le provocó uno de los fuertes dolores de cabeza a los que era propensa últimamente. Apenas podía hablar cuando se sentó al fin y le dijo a su madre que ya no era Peggy la planchadora sino Margaret Hale la dama. Intentaba con ello hacer una pequeña broma y lamentó no haberse mordido la lengua al ver que su madre se lo tomaba en serio. Ay sí, si alguien me hubiera dicho cuando era la señorita Perisford y una de las bellezas del condado que una hija mía tendría que pasarse de pie medio día en una cocina minúscula trabajando como una sirvienta que nos prepararíamos correctamente para recibir un comerciante y que dicho comerciante sería el único. Ay mamá, dijo Margaret levantándose. No me tortures así por un comentario despreocupado. No me importa nada planchar ni hacer el trabajo que sea por ti y por papá y no por eso dejo de ser dama, aunque tenga que fregar el suelo o lavar los platos. Ahora estoy cansada, enseguida se me pasará. En media hora estaré dispuesta a volver a empezar. Y en cuanto a lo de que el señor Thornton sea un comerciante, el pobre hombre ya no puede evitarlo. Supongo que su educación no le permitiera mucho más. Margaret se levantó despacio y se fue a su habitación. En aquel preciso momento no podía soportar mucho más. En casa del señor Thornton y exactamente a la misma hora tenía lugar una escena similar aunque diferente. Una señora de huesos grandes, bastante pasada ya la madurez, cosía sentado en un comedor amueblado con sombría elegancia. Sus rasgos, como su constitución, eran fuertes y sólidos, más que gruesos. Su rostro pasaba lentamente de una expresión decidida a otra igualmente decidida. No había gran variedad en su semblante, pero quien lo miraba una vez solía volver a hacerlo. Incluso los transeúntes solían volver la cabeza en la calle para contemplar un instante más a aquella mujer firme, severa y digna que nunca cedía el paso por urbanidad ni detenía su avance hacia el fin claramente definido que se había propuesto. Vestida con elegancia de seda negra fuerte en la que no se veía ni un hilo gastado descolorido, estaba arreglando un tapete largo de finísima textura, que alzaba el trasluz de vez en cuando para ver los lugares gastados que requerían sus delicados cuidados. No había un solo libro en la estancia con la excepción de los comentarios sobre la biblia de Matthew Henry, seis volúmenes de los cuales ocupaban el sólido aparador, flaqueados por una tetera grande a un lado y una lámpara al otro. Alguien practicaba el piano en una dependencia lejana, ensayaba una pieza de salón que tocaba rápidamente, equivocándose o saltándose una de cada tres notas por término medio y la mitad de los acordes fuertes eran erróneos aunque no por ello menos satisfactorios para el intérprete. La señora Thornton oyó un paso tan decidido como el suyo al otro lado de la puerta del comedor. John, ¿eres tú? Su hijo abrió la puerta y entró. ¿Qué te trae tan pronto a casa? Creí que ibas a tomar el té con ese amigo el señor Bell, ese señor Hale. Así es madre, he venido a casa para cambiarme. ¿Cambiarte? Bah, cuando yo era joven los hombres se daban por satisfechos con vestirse una vez al día. ¿Por qué tienes que cambiarte para ir a tomar una taza de té con un viejo clérigo? El señor Hale es un caballero y su esposa y su hija son damas. ¿Esposa e hija? ¿Ellas también dan clases? ¿Qué hacen? Nunca las habías mencionado. No madre, porque no conozco a la señora Hale y a la señorita Hale solo la he visto una vez durante una media hora. Ten cuidado, no te dejes pescar por una chica sin dinero, John. No es fácil pescarme, madre, supongo que ya lo sabes, pero no me gusta que se hable así de la señorita Hale. Me parece ofensivo, la verdad. Nunca me he percatado de que ninguna joven intentara pescarme y no creo que ninguna se haya tomado nunca la molestia de hacerlo. La señora Thornton había decidido llevarla contraria a su hijo, porque si no, en general, se enorgullecería bastante de su sexo. Bueno, yo solo te digo que tengas cuidado. Tal vez nuestras chicas de Milton tengan demasiado carácter y demasiado sentido común para andar a la casa de marido, pero esa señorita Hale viene de los condados aristocráticos, y si son ciertas las historias que cuentan, los maridos ricos son presas valiosas. El señor Thornton torció el gesto y dio otro paso hacia su madre. Madre, soltó una risilla burlona. Me obligarás a confesar. La única vez que he visto a la señorita Hale me trató con una cortesía altanera que tenía un marcado tinte despectivo. Guardó las distancias como si fuera una reina y yo su humilde y sucio vasallo. Tranquila, madre. No, no estoy tranquila ni contenta tampoco. ¿Qué razón tenía para despreciarte de ese modo ella, la hija de un clérigo renegado? Yo en tu lugar, desde luego que no me cambiaría para ninguno de ellos. Valientes insolentes. Al salir de la habitación, él añadió, El señor Hale es bondadoso, afable y culto. No es insolente. En cuanto a la señora Hale, ya te explicaré cómo es esta noche si quieres saberlo. Cerró la puerta y se marchó. Despreciar a mi hijo. Ahora se visto. Tratar como un vasallo a John. Vamos. Ya me gustaría a mí saber dónde podría encontrar otro igual. Muchacho y hombre. Tiene el corazón más noble y valeroso que he visto en mi vida. Y no es porque sea su madre. Me doy cuenta de las cosas. No soy ciega. Sé cómo es Fanny y sé cómo es John. Mira que despreciarlo. La borrezco. Capítulo 10 Oro y hierro forjado Somos los árboles a los que la sacudida sujeta más. George Herbert El señor Thornton salió de casa sin volver al comedor. Se le había hecho un poco tarde y no quería desairar a su nuevo amigo por nada del mundo con una falta de puntualidad irrespetuosa. El reloj de la iglesia dio las siete y media mientras esperaba que llegara de una vez Dixon, cuya lentitud se duplicaba siempre que tenía que rebajarse a abrir la puerta. Lo hizo pasar y le acompañó a una salita, donde le recibió cordialmente al señor Hale, que le presentó luego a su esposa, cuya palidez y cuya figura envuelta en un chal constituían una muda justificación de la fría languidez de su saludo. Margaret estaba encendiendo la lámpara cuando él entró, pues había empezado a oscurecer. La lámpara proyectó una luz preciosa en el centro de la estancia en penumbra, de la que con sus hábitos rurales no excluían los cielos nocturnos ni la oscuridad exterior. Aquella habitación contrastaba de algún modo con la que acababan de dejar, majestuosa, sólida, sin ningún detalle femenino, excepto en el lugar en que se sentaba su madre y ninguna comodidad para ningún otro uso que los de comer y beber. Era un comedor, por supuesto. Su madre prefería sentarse allí y su voluntad era ley en la casa, pero la sala no era como esta, era dos, veinte veces mejor y mucho menos acogedora. Aquí no había espejos, ni siquiera una pieza de cristal que reflejara la luz y respondiera al mismo fin que el agua en el paisaje, ni dorados, una cálida y sobria extensión de colorido, bien realzados por las cortinas y las fundas de zaraza de los asientos del querido Hellstone. Junto a la ventana que quedaba enfrente de la puerta había un escritorio abierto y en la otra un velador con un jarrón chino blanco, del que colgaban guirnaldas de hiedra, abedul verde claro y hojas de haya cobrizas. Había lindos cestos de labor en diferentes lugares y sobre la mesa, como si acabaran de dejarlos allí, libros preciosos no solo por las encuadernaciones. Junto a la puerta había otra mesa preparada para el té, con un mantel blanco, adornado con las pastas de coco y una canasta llena de naranjas y sonrosadas manzanas americanas sobre un lecho de hojas. El señor Thornton pensó que todos aquellos detalles eran habituales en la familia y muy en consonancia con Margaret. Ella ha estado de pie junto a la mesa del té, con un vestido de muselina de vivos colores entre los que dominaba el rosa. Parecía que no atendía la conversación, sino que se concentraba en las tazas del té, entre las que movía las preciosas manos marfileñas con muda delicadeza. Llevaba una pulsera en un brazo torneado que se le caía continuamente sobre la delicada muñeca. El señor Thornton observaba cómo volvía a colocarse el adorno problemático con mucha más atención que la que prestaba lo que decía su padre. Parecía fascinado observando cómo se lo subía con impaciencia hasta que le apretaba el blando brazo, y luego el aflojamiento y la caída. Casi podría haber exclamado, ¡otra vez! Ya estaba casi todo preparado para el té cuando él llegó, por lo que lamentó mucho tener que comer y beber al momento y dejar de observar a Margaret. Ella le ofreció su taza de té con el aire altivo de una esclava sumisa, pero sus ojos captaron el momento en que él tenía ganas de tomar otra taza, y casi deseó pedirle que hiciera por él lo que se vio obligada a hacer por su padre, que le sujetó los dedos meñique y pulgar con su mano masculina y los hizo servirle de pinzas para el azúcar. El señor Thornton la vio alzar los bellos ojos hacia su padre, luminosos, risueños y tiernos, mientras la pantomima proseguía entre ambos sin que nadie los observaba, creían ellos. A Margaret todavía le dolía la cabeza, como podrían haber testificado la palidez de su rostro y su silencio, pero estaba decidida a echarse al ruedo si se producía alguna pausa larga e inconveniente antes que permitir que el amigo, alumno e invitado de su padre tuviera motivos para considerarse abandonado de algún modo. Pero la conversación prosiguió, y en cuanto recogieron las cosas del té, Margaret se retiró a un rincón junto a su madre con la labor, y creyó que podría dejar vagar los pensamientos sin miedo a que la necesitaran de pronto para que se llenara un vacío. El señor Thornton y el señor Hale retomaron algún tema que habían iniciado en su última reunión y se concentraron en él. Algún comentario trivial que hizo su madre en voz baja obligó a Margaret a recobrar la noción del presente, alzó de pronto la vista de la labor y le llamó la atención la diferencia de aspecto exterior entre su padre y el señor Thornton, que denotaba caracteres tan claramente opuestos. Su padre parecía más alto de lo que era por su delgadez, cuando no se le comparaba con alguien de complexión alta e impotente como en aquel momento. Las arrugas de su rostro eran blandas y curvadas, con una especie de frecuente ondulación de movimiento tembloroso en ellas, que indicaba cada fluctuante emoción. Los párpados grandes y arqueados daban a sus ojos una belleza lánguida y peculiar, casi femenina. Tenía las cejas perfectamente arqueadas, aunque por el tamaño mismo de los párpados se alzaban a una considerable distancia de los ojos. En el rostro del señor Thornton, en cambio, las cejas rectas estaban cerca de los ojos claros, serios y hundidos, que sin ser desagradablemente astutos, parecían lo bastante penetrantes para llegar al corazón y al núcleo mismo de lo que miraran. Tenía pocas arrugas, pero firmes, como talladas en mármol, concentradas en las comisuras de los labios, que apretaba levemente sobre una dentadura tan impecable y bella que producía el efecto de un súbito rayo de sol cuando la rara sonrisa luminosa aparecía un instante, destellaba en sus ojos y transformaba totalmente la expresión resuelta y severa de un hombre dispuesto a hacer lo que fuera sin vacilar. Con el sincero y profundo gozo del momento, que solo suele manifestarse de forma tan audaz e instantánea en los niños. A Margaret le gustó aquella sonrisa, era lo primero que le agradaba de aquel nuevo amigo de su padre, y la oposición de carácter que demostraban todos estos rasgos de su apariencia que había estado observando, explicaba en cierto modo la evidente atracción que sentían el uno por el otro. Arregló la labor de su madre y volvió a sumirse en sus pensamientos, tan absolutamente olvidada por el señor Thornton como si no estuviera en la habitación. Aquel explicaba al señor Hale el magnífico poder y el delicado ajuste de la potencia del martillo pilón, lo que recordó al señor Hale los cuentos maravillosos de los serviciales genios de las mil y una noches, que tan pronto se extendían desde la tierra hasta el cielo y ocupaban toda la anchura del horizonte, como se comprimían obedientes en una vasija tan pequeña que podía llevarle un niño en la mano. Y esta invención formidable, esta realización práctica de una idea grandiosa salió del cerebro de un hombre de nuestra ciudad, y a este hombre le corresponde superar paso a paso cada prodigio que consigue para lograr mayores portentos, y he de añadir que hay entre nosotros muchos que podrían ocupar el hueco si él faltara, y seguir esa lucha en que se obliga y se seguirá obligando a toda fuerza material a someterse a la ciencia. Su alarde me recuerda a los antiguos versos. Tengo cien capitanes en Inglaterra, dijo, tan buenos como él. Margaret alzó de pronto la vista al oír la cita de su padre, con una sombra inquisitiva en la mirada. ¿Cómo podrían haber pasado de las ruedas dentadas a la bala de Chevy Chase? No es un alarde mío, repuso el señor Thornton. Es la pura y la simple verdad. No niego que me enorgullece pertenecer a una ciudad, cuyas necesidades dan origen a semejante grandeza de concepción. Preferiría ser aquí un hombre que trabaja y sufre, mejor dicho, que falle y fracasa, que llevar una vida próspera y tediosa en los viejos surcorraídos de lo que ustedes llaman sociedad más aristocrática del sur, con sus días lentos de ocio despreocupado. Uno puede atascarse en la miel y ser luego incapaz de alzar el vuelo. Se equivoca, dijo Margaret, enardecida por aquella calumnia a su amado sur y dispuesta a defenderlo con una vehemencia que hizo aflorar el color a sus mejillas y lágrimas de enfado a sus ojos. Usted no sabe nada del sur. Si hay menos empresas mercantiles o menos progreso, supongo que no debo decir menos emoción, del azaroso espíritu del comercio, que parece requisito para que se produzcan esos inventos prodigiosos, también hay menos sufrimiento. Aquí veo hombres en las calles que miran al suelo agobiados por la pena o la preocupación y que no solo son víctimas sino enemigos. En el sur también hay pobres, pero allí no se ven sus semblantes esa terrible expresión de osco sentimiento de injusticia que veo aquí. Usted no conoce el sur, señor Thornton. Concluyó, hundiéndose en un silencio resuelto e indignada consigo misma por haber hablado tanto. ¿Me permite decir que usted no conoce el norte? Preguntó él, con un tono indeciblemente tierno al ver que la había ofendido de verdad. Ella siguió aferrada a su empecinado silencio, añoraba los preciosos lugares que había dejado lejos en Hampshire con un apasionamiento que le indicaba que le temblaría la voz y hablaba. De todos modos, señor Thornton, terció la señora Hale. Reconocerá que Milton es una ciudad mucho más cargada de humo y de suciedad que ninguna que pueda encontrarse en el sur. Lo lamento, pero debo renunciar a su limpieza, dijo el señor Thornton con su rápida sonrisa reluciente. El parlamento nos ha ordenado eliminar nuestro propio humo, así que supongo que tendremos que hacer lo que nos mandan como niños buenos. ¿Alguna vez? Pero creo que me dijo usted que había modificado las chimeneas para eliminar el humo, ¿no es así? Preguntó el señor Hale. Yo decidí modificar las mías antes de que el parlamento tomara cartas en el asunto. Fue un desembolso directo, pero me compensa por el ahorro de carbón. No estoy seguro de que lo hubiera hecho si hubiera esperado a que se aprobara la ley. En realidad, habría esperado a que me denunciaran y me multaran y me aplicaran todas las medidas de presión que legalmente pudieran. Pero las leyes cuyo cumplimiento depende de denuncias y multas resultan inoperantes por lo odioso del mecanismo. No creo que hayan denunciado en Milton una sola chimenea en los últimos cinco años, aunque las constantes emisiones de algunas suponen que un tercio de su carbón se vaya en lo que se llama humo antiparlamentario. Yo solo sé que es imposible que las cortinas de muselina duren limpias más de una semana y en Hedston duraban un mes o más. Y en cuanto a las manos... Margaret, ¿cuántas veces me has dicho que tuviste que lavarte las manos esta mañana antes de las doce? Tres veces, ¿no? Sí, mamá. Parece que se opone usted a las leyes parlamentarias y a toda la legislación que afecte a su modo de actuar aquí en Milton. Comentó el señor Hale. Sí, así es. Y muchos otros también. Y creo que con justa razón. Toda la maquinaria de la industria algodonera, y ahora no me refiero a la maquinaria de hierro y de madera, es tan nueva que no tiene nada de extraño que no funcione bien en todas partes de inmediato. ¿Qué era hace 70 años? ¿Y qué no es ahora? Se juntaron materias primas burdas, hombres del mismo nivel, en cuanto a educación y posición. Ocuparon de pronto los diferentes puestos de amos y empleados, gracias a la agudeza en lo concerniente oportunidades y probabilidades que distinguía a algunos y que les hizo darse cuenta del gran futuro que ocultaba el rudimentario modelo de Sir Richard Arbright. El rápido desarrollo de lo que podríamos llamar nueva industria dio a aquellos primeros patronos enorme riqueza y poder. Y no me refiero solamente sobre los obreros, quiero decir también sobre los compradores, sobre todo el mercado mundial. Puedo mencionar como ejemplo un anuncio publicado no hace 50 años en un periódico de Milton, de que uno de los pocos estampadores de algodón de la época cerraría diariamente el taller al mediodía, de manera que todos los compradores tendrían que acudir antes de esa hora. Imagínese a un hombre dictando de ese modo el horario en que vendería y en que no. Yo creo que ahora, si un cliente decide venir a medianoche, me levantaría y esperaría con el sombrero en la mano para recibir sus pedidos. Margaret terció el gesto, aunque había algo que la obligaba a prestar atención, ya no podía abstraerse en sus pensamientos. Solo menciono estas cosas para demostrar el poder casi ilimitado que tenían los fabricantes a comienzos de siglo. Se le subió a la cabeza el hecho de que un hombre triunfara en sus empresas no era razón para que en todo lo demás fuera mentalmente equilibrado. Muy al contrario, su noción de la justicia y su sencillez solían quedar totalmente aplastadas por el peso de la riqueza que se les venía encima. Se cuentan extrañas historias sobre la vida desenfrenada que se permitían en fiestas de varios días aquellos primeros magnates algodoneros. También es evidente la tiranía que ejercieron sobre sus trabajadores. Ya conoce el proverbio, señor Hale, pon a un mendigo a caballo y se irá al diablo. Bueno, algunos de aquellos primeros fabricantes se fueron al diablo a lo grande, aplastando a los seres humanos con los cascos de sus caballos sin remordimiento. Pero luego llegaría una reacción. Había más fábricas, más patronos, se necesitaban más trabajadores. El poder de los patronos y de los obreros se equilibró más equitativamente y la lucha que estamos librando ahora es mucho más justa. No nos someteremos a la decisión de un imperio y mucho menos a la interferencia de un entrometido que apenas tiene conocimiento de los verdaderos hechos del caso. Aun cuando es entrometido, se llame Tribunal Supremo del Parlamento. ¿Es necesario llamarlo batalla entre las dos clases? Preguntó el señor Hale. Ya sé por su empleo del término que da una idea veraz de las cosas en su opinión. Es cierto, y creo que es necesario en la medida en que la prudencia y el buen comportamiento se oponen siempre a la ignorancia y a la imprevisión y libran una batalla entre ellas. Una de las grandes virtudes de nuestro sistema es que un obrero puede conseguir el poder y la posición de patrón mediante el propio esfuerzo y el buen comportamiento, que en realidad, quien se rige por la decencia, la conducta sobria y el cumplimiento del deber, pasa a nuestras filas. Quizá no sea siempre como patrón, sino como supervisor, cajero, contable, oficinista, uno del lado de la autoridad y el orden. Entonces, si he entendido bien, considera usted enemigos a todos los que no consiguen medrar por la causa que sea, dijo Margaret con voz clara y fría. Son sus propios enemigos, sin duda. Se apresuró a decir él, bastante ofendido por la altiva desaprobación que indicaba su forma de expresión y su tono de voz, pero su rectitud sin dobleces le hizo creer que sus palabras solo eran una pobre vacío a lo que había dicho ella, y aunque ella pudiera hacer todo lo displicente que quisiera, él se debía a sí mismo al explicar con toda la sinceridad posible lo que quería decir, pero era muy difícil aclarar la interpretación de ella y diferenciarla de lo que quería decir él. Lo hubiese ilustrado mejor contándoles algo de su vida, pero ¿no era ese un tema demasiado personal para tratarlo con extraños? Sin embargo, era la forma más franca y simple de explicar a qué se refería, así que dejó a un lado el amago de timidez que hizo aflorar a sus mejillas un rubor momentáneo y dijo, hablo por propia experiencia. Hace 16 años, mi padre murió en circunstancias lamentables. Me sacaron de la escuela y tuve que convertirme en un hombre, lo mejor que pude, en pocos días. Me ha tocado en suerte una madre como hay pocas, una mujer de gran entereza y firme resolución. Nos fuimos a un pueblo pequeño, donde la vida era más barata que Milton y donde conseguí empleo en una pañería. Un lugar único, por cierto, para aprender a conocer los géneros. Nuestros ingresos semanales ascendían a 15 chelines, con los que teníamos que vivir tres personas. Mi madre consiguió que ahorrara tres de esos 15 chelines regularmente, y ese fue el comienzo, así aprendí abnegación. Y ahora que puedo proporcionar a mi madre las comodidades que requiere su edad, más que su propio deseo, le agradezco en silencio en todo momento la temprana enseñanza que me dio. Cuando pienso ahora, que en mi caso no es buena suerte, ni mérito, ni talento, sino simplemente los hábitos de la vida que me enseñaron a despreciar los lujos y placeres no totalmente ganados, en realidad a no pensar dos veces en ellos, creo que el sufrimiento que la señorita Hale dice que está grabado en los semblantes de la gente de Milton es solo el castigo natural por un placer disfrutado deshonestamente en alguna etapa anterior de sus vidas. No creo que las personas sensuales y demasiado indulgentes consigo mismas merezcan mi odio, solo las miro con desdén por su falta de carácter. Pero usted tenía los rudimientos de una buena educación, comentó el señor Hale. El entusiasmo con que lee ahora Homero me demuestra que no es un libro desconocido para usted, lo ha leído antes y solo está recordando su antiguo conocimiento. Es cierto, pasé por él a ciegas en la escuela, hasta diría que me consideraban un estudiante bastante bueno en aquel tiempo, aunque he olvidado el latín y mi griego desde entonces. Pero le pregunto, ¿qué preparación eran para una vida como la que yo tenía que llevar? Ninguna, absolutamente ninguna. En cuanto a educación, cualquier hombre que sepa leer y escribir tiene los mismos conocimientos útiles que tenía yo entonces. Bien, no estoy de acuerdo, tal vez peque un poco de pedante en eso. ¿No le dio ánimos el recuerdo de la heroica sencillez de la vida homérica? En absoluto, exclamó el señor Thornton riéndose. Estaba demasiado ocupado para pensar en los muertos, con los vivos al lado presionando en la lucha por el pan. Ahora que mi madre está a salvo y puede disfrutar de la serenidad que conviene a su edad y que recompensa debidamente sus esfuerzos anteriores, puedo volver a esa antigua historia y disfrutarla plenamente. Yo diría que mi observación se debe a la idea profesional de que no hay nada como lo que uno conoce. Repuso el señor Hale. Cuando el señor Thornton se levantó para marcharse, estrechó la mano al señor y a la señora Hale y dio un paso hacia Margaret para desearle buenas noches del mismo modo. Era la costumbre franca y familiar del lugar, pero Margaret no estaba preparada para ello y se limitó a despedirse con una leve inclinación de cabeza, aunque lamentó no haber advertido la intención en cuanto le vio hacer el ademán de tender la mano y retirarla rápidamente. El señor Thornton, sin embargo, nada sabía de su pesar, por lo que sirvió cuan alto era y se marchó, mascullando al salir de la casa. Su actitud displiciente te hace olvidar incluso su gran belleza. Capítulo 11 Primeras impresiones Dicen que todos tenemos hierro en la sangre y tal vez un gran odo sea bueno, pero él me hace sentir por su dureza, que tiene en la suya demasiado acero. Anónimo Margaret Dijo el señor Hale cuando volvió de acompañar a su invitado abajo. No pude evitar observar tu cara con cierta angustia cuando el señor Thornton nos confesó que había sido dependiente. Yo ya estaba enterado por el señor Bell, así que sabía lo que iba a contarnos, pero te aseguro que creí que ibas a levantarte y salir de la habitación. Por favor, papá, no querrás decir que me consideras tan estúpida. Me agradó lo que nos contó de sí mismo más que todo lo demás. En realidad, todo lo demás me indignó por su dureza, pero luego habló de sí mismo con tanta franqueza, sin rastro de la pretensión que hace tan vulgares a los comerciantes y con un respeto tan tierno por su madre que te aseguro que era menos probable que me hubiera marchado de la habitación entonces que cuando se dedicó a lardear de Milton como si no hubiera otro lugar igual en el mundo. O a presumir tranquilamente despreciar a los demás por su imprevisión despreocupada y excesiva, sin tener en cuenta al parecer que es su deber intentar que sean distintos, enseñarles algo de lo que le enseñó a él su madre y a lo que es evidente que debe su posición, sea la que sea. No, su confesión que había sido dependiente es lo que más me ha gustado. Me sorprendes, Margaret, dijo su madre. En Hellstone siempre estabas metiéndote con los comerciantes y creo, señor Hale, que no ha sobrado bien presentándonos a semejante persona sin explicarnos antes lo que había sido. La verdad es que temía que se diera cuenta de lo mucho que me escandalizaban algunas cosas que decía su padre que murió en lamentables circunstancias porque podría haber sido en el asilo de pobres. No estoy seguro de que no fuera peor que el asilo de pobres. Repuso su esposo. El señor Bell me explicó gran parte de su vida antes de que viniéramos aquí y como él ya les ha contado otra parte, añadiré lo que falta. Su padre especuló de forma insensata, perdió y se suicidó porque no podía soportar la deshonra. Todos sus amigos se acobardaron ante las revelaciones que había que hacer de sus apuestas fraudulentas, luchas desaforadas y desesperadas hechas con el dinero de otros para recuperar su moderada porción de riqueza. Nadie acudió en ayuda de la madre y el hijo. Había también una niña, creo, demasiado pequeña para ganar dinero, pero por supuesto había que mantenerla. Al menos, ningún amigo los ayudó inmediato y me parece que la señora Thornton no es de las que esperan hasta que la amabilidad tardía llega a buscarla. Así que se marcharon de Milton. Yo ya sabía que él había trabajado en una tienda y que se habían arreglado mucho tiempo con sus ingresos y con una pequeña propiedad de su madre. El señor Bell me dijo que se habían alimentado durante años exclusivamente de gachas de avena con agua. No sabía cómo, pero cuando los acreedores ya habían perdido la esperanza de cobrar alguna vez las deudas del señor Thornton, padre, si es que alguna vez habían creído que lo harían. Después de que se suicidara, este joven volvió a Milton y fue a verlos a todos y les pagó el primer plazo del dinero que se les debía. Lo hizo sin ruido, sin reunir a los acreedores, de forma silenciosa y discreta, y acabó pagándolo todo, con la ayuda material de la circunstancia de que uno de los acreedores, un viejo rezongón, según el señor Bell, tomó al joven señor Thornton como una especie de socio. Eso es muy digno de elogio, dijo Margaret. Qué lástima que su carácter así se deshonrara por su posición como fabricante de Milton. ¿Cómo que se deshonrara? Preguntó su padre. Bueno, papá, midiéndolo todo por el nivel de riqueza, cuando hablaba de la fuerza mecánica, sin duda la consideraba solo un medio de ampliar el comercio y hacer dinero, y los pobres hombres que lo rodean son pobres porque son depravados, y no merecen sus simpatías porque no tienen su carácter férreo ni las aptitudes que él mismo le da para ser rico. Depravados no, eso no lo ha dicho. Imprevisores e indulgentes consigo mismos, esas fueron sus palabras. Margaret estaba recogiendo la labor de su madre y se disponía a irse a la cama. Al salir de la habitación, vaciló. Se sintió inclinada a hacer una confesión que creía que complacería a su padre, aunque para ser completa y sincera debía incluir un pequeño inconveniente. De todos modos, lo hizo. Papá, el señor Thornton me parece un nombre extraordinario, pero personalmente no me gusta nada. Pues a mí sí, dijo su padre riéndose. Personalmente, como dices tú y todo, no es que lo considere un héroe ni nada por el estilo, pero buenas noches, hija. Tu madre parece muy cansada, Margaret. Margaret había notado con angustia hacía rato el aspecto agotado de su madre, y el comentario de su padre despertó en ella un temor sordo, que le oprimía el corazón como un peso. La vida en Milton era muy distinta a la que la señora Hale estaba acostumbrada a llevar en Hellstone, donde entraba y salía continuamente de casa al aire libre. El mismo aire era muy distinto aquí, parecía carecer de todo principio vivificante, y las preocupaciones domésticas acuciaban tanto a las mujeres de la familia de una forma nueva y tan sórdida, que Margaret tenía buenas razones para temer que la salud de su madre se viera gravemente afectada. Había otros indicios de que la señora Hale le pasaba realmente algo. Dixon y ella mantenían misteriosas conferencias en su dormitorio, del que Dixon salía llorosa y enojada, como era habitual en ella cuando algún problema de su señora requería su comprensión. Margaret había entrado una vez en la estancia al salir Dixon, y había encontrado a su madre de rodillas, y al retirarse sigilosamente, captó algunas palabras que eran sin duda una oración pidiendo fuerza y paciencia para soportar graves sufrimientos físicos. Margaret anhelaba recuperar el vínculo de confianza íntima que se había roto con su prolongada residencia en casa de su tía Shaw, y se esforzaba con tiernas caricias y dulces palabras por llegar al lugar más cálido del corazón de su madre. Pero aunque ella le respondía también con una profusión tal de caricias y terna esas que antes la habría llenado de gozo, seguía teniendo la impresión de que le ocultaba algo que creía que guardaba estrecha relación con la salud de su madre. Aquella noche permaneció despierta mucho tiempo, pensando cómo podría atenuar la influencia perniciosa de la vida que llevaban en Milton en la salud de su madre. Encontraría una sirvienta fija que ayudara a Dixon si dedicaba todo el tiempo a la búsqueda, así por lo menos su madre podría recibir toda la atención personal que necesitaba y a la que había estado acostumbrada siempre. Margaret dedicó todo su tiempo y sus pensamientos a visitar las oficinas de empleo doméstico. Vio a muchas candidatas inaceptables y a muy pocas mínimamente aceptables durante varios días. Una tarde se encontró con Bessie Higgins en la calle y se paró a hablar con ella. Bessie, ¿qué tal? Supongo que te encontrarás mejor ahora que ha cambiado el viento. Bueno, mejor y peor si entiende lo que quiere decir. No exactamente, repuso Margaret sonriendo. Estoy mejor porque la tos no me destroza de noche, pero estoy harta y cansada de Milton y deseo marcharme a la tierra de Beulah. Y cuando pienso que estoy cada vez más lejos se me parte el corazón y entonces no me encuentro mejor, me encuentro peor. Margaret dio la vuelta para acompañar a Bessie en su lento avance hacia casa, pero guardó silencio unos minutos. Al final dijo quedamente, ¿deseas morir, Bessie? Pues a ella le espantaba la muerte y se aferraba a la vida, como es tan natural en las personas jóvenes y saludables. Bessie guardó un breve silencio. Luego respondió, si usted llevara la vida que llevo yo y estuviera tan harta de ella como yo y pensar a veces, a lo mejor dura 50 o 60 años, los hay que viven tanto, y se sintiera mareada y aturdida y enferma, como yo cuando cada uno de esos 60 años parece girar a mi alrededor y burlarse de mí con su longitud de horas y minutos e infinitos segundos. Ay, amiga, le aseguro entonces se alegraría cuando el médico dijera que temía que no volviera a ver otro invierno. ¿Por qué, Bessie? ¿Cómo ha sido tu vida? No mucho peor que la de muchos otros, supongo, pero yo me rebelo contra ella y ellos no. Pero, ¿qué pasó? Bueno, yo no soy de aquí y quizá no comprenda lo que quieres decir tan rápidamente como si hubiera vivido siempre en Milton. Si hubiera venido a vernos cuando dijo que lo haría, quizá se lo hubiera contado, pero mi padre dice que es usted como los demás, ojos que no ven, corazón que no siente. No sé quiénes son los demás y he estado muy ocupada, y si he de ser sincera, había olvidado mi promesa. Pues fue idea suya, nosotros no se lo pedimos. Se me olvidó, dijo Margaret en voz baja. Lo habría recordado cuando estuviera menos ocupada. ¿Puedo acompañarte ahora? Bessie la miró de soslayo para comprobar si hablaba en serio. La dureza de su gesto desapareció al ver la expresión tierna y afable de Margaret, dando paso a un vehemente deseo. Nadie se preocupa tanto por mí. Puede venir si quiere. Siguieron caminando en silencio. Llegaron a un patio pequeño que daba una calleja y Bessie dijo, No se preocupe si está en casa mi padre y es un poco brusco al principio. Es que le cayó usted bien y le parecía estupendo que nos visitara, y luego se enfadó y se ofendió solo porque le agradaba. Pierde cuidado, Bessie. Pero Nicolás no estaba en casa cuando llegaron. Una chica muy desaliñada, más joven que Bessie pero más alta y fuerte, trabajaba en la tina de lavar con brusca eficacia, pero armando tanto ruido que Margaret se horrorizó pensando en la pobre Bessie, que se había dejado caer en la primera silla como si estuviera agotada por el paseo. Margaret pidió a la hermana un vaso de agua y mientras ella se apresuraba a buscarlo, tirando de paso los accesorios de la chimenea y volcando una silla, soltó las cintas del sombrero a Bessie para ayudarla a recuperar el aliento. ¿Cree que merece la pena vivir así? Preguntó Bessie jadeante. Margaret le acercó al vaso de agua a los labios en silencio. Bessie tomó un sorbo largo y febril. Luego se recostó en la silla y cerró los ojos. Margaret lo oyó murmurar para sí. Ya no padecerán hambre ni sed, ni les afligirá la luz del sol, ni pasarán calor. Margaret se inclinó y le dijo, Bessie, no te impacientes con tu vida, sea como sea o pueda haber sido. Recuerda quien te la dio e hizo que sea como es. Se sobresaltó al oír la voz de Nicolás detrás de ella. No le había oído entrar. Vamos, no consentiré que suelte un sermón a mi hija. Ya está bastante mal como está en sus sueños y sus fantasías metodistas y sus visiones de ciudades con puertas de oro y piedras preciosas. No me importa si a ella le divierte, pero no estoy dispuesto a permitir que le metan más cuentos en la cabeza. Pero seguro que usted cree en lo que he dicho. Repuso a Margaret volviéndose. Que Dios le dio la vida y dispuso qué clase de vida tenía que ser. Yo creo lo que veo y punto. Eso es lo que creo, jovencita. No me trago todo lo que me dicen, ni hablar. Oía a una joven empeñarse en averiguar dónde vivíamos para visitarnos y mi hija aquí pasó mucho tiempo en ello y se ruborizaba muchas veces cuando creía que no la estaba mirando al oír pasos extraños. Pero al fin ha venido y será bien recibida mientras procura no predicar sobre lo que no sabe nada. Bessy no había apartado los ojos de la cara de Margaret. Le apoyó entonces la mano en el brazo y se incorporó para hablar, con ademán suplicante. No se enfade con él. Aquí hay muchos que piensan lo mismo. Muchísimos. Si los oyera hablar no se escandalizaría por lo que dice él. Padre es un hombre muy bueno, lo es. Pero ¡ay! Dijo recostándose desesperada. A veces dice cosas que me hacen desear la muerte más que nunca, porque quiero saber tantas cosas y estoy hecho un mar de dudas. Pobre hija mía, pobrecilla. Sabes que no quiero disgustarte, pero un hombre tiene que defender la verdad. Y cuando veo el mundo tan equivocado a estas alturas, preocupado por cosas de las que no sabe nada y dejando de lado todo lo que estaría en su mano arreglar. En fin, me digo, deja en paz esa cháchara sobre religión y ponte a trabajar en lo que ves y conoces. Ese es mi credo. Es simple, fácil de entender y nada difícil de cumplir. Pero su hija siguió suplicando a Margaret. No le haga caso, es un hombre bueno, lo es. A veces pienso que me moriría de pena incluso en la ciudad de Dios si mi padre no estuviera allí. El rubor y el brillo febriles afloraron a sus mejillas y a sus ojos. Pero estarás allí, padre, estarás allí. Ay, mi corazón. Se llevó la mano al pecho y se puso muy pálida. Margaret la abrazó y le hizo recostar la cansada cabeza en su pecho. Le retiró el suave y ralo cabello de las sienes y se las humedeció con agua. Nicholas entendió las señas que le hizo para que le diera las diferentes cosas que necesitaba con premura amorosa. E incluso la hermana de ojos desorbitados se movió con laboriosa delicadeza ante el chiste de Margaret. El acceso que presagiaba a la muerte pasó enseguida y ve si se animó y dijo, me voy a la cama, es donde estoy mejor. Pero agarró a Margaret el vestido y añadió, volverá, sé que lo hará, pero prométamelo. Vendré mañana, dijo Margaret. Bessie se apoyó en su padre, que se dispuso a llevarla arriba, pero cuando Margaret se levantó para marcharse, se debatió para decir algo. Desearía que existiera un dios aunque solo fuera para decirle que la bendiga. Margaret se marchó muy triste y pensativa. Llegó tarde a cenar. Su madre siempre había considerado una falta grave que no fuera puntual a las horas de las comidas en Hellstone, pero ahora eso parecía haber perdido su poder de irritación, como otras tantas irregularidades, y Margaret casi añoró las antiguas protestas. ¿Has encontrado sirvienta, cariño? No, mamá. Esa Ann Buckley no habría servido. ¿Y si lo intentara yo? Preguntó el señor Hale. Todos los demás ya han intentado solucionar este problema. Déjenme probar a mí ahora. Podría ser la cenicienta que lo consiguiera después de todo. Margaret se sentía tan agobiada por la visita a los Higgins que no tenía fuerzas para reír la broma de su padre. ¿Qué harías, papá? ¿Cómo lo abordarías? Bueno, pediría a una buena ama de casa que me recomendara alguna que conociera a ella o sus sirvientas. Muy bien, pero tenemos que encontrar primero al ama de casa. Ya la tienes, o mejor dicho, ella va a caer en la trampa y podrá escogerla mañana si eres hábil. ¿A qué te refieres, señor Hale? Preguntó su esposa con curiosidad. Verás, mi alumno modélico, como lo llama Margaret, me ha dicho que su madre se propone visitar a la señora y a la señorita Hale mañana. La señora Thornton, exclamó la señora Hale. ¿La madre de la que nos habló él? Preguntó Margaret. Sí, la señora Thornton, la única madre que tiene, creo yo, dijo el señor Hale tranquilamente. Me gustará conocerla, debe ser una persona singular, añadió su madre. Tal vez tenga alguna parienta que nos convenga y a la que le guste nuestra casa, parecía ser una persona tan cuidadosa con la economía que me gustaría mucho a alguien de la misma familia. Por favor, cariño, dijo el señor Hale asustado. Te ruego que no pienses en eso. Supongo que la señora Thornton es tan altiva y orgullosa a su modo como nuestra pequeña Margaret al suyo y que ha olvidado la época de padecimientos, pobreza y economías de la que su hijo habla tan abiertamente. En cualquier caso, estoy seguro de que no le gustará que los extraños sepan algo de eso. Te aseguro, papá, que no soy altiva en ese sentido, si es que lo soy en alguno, con lo que no estoy de acuerdo, aunque tú siempre me acusas de ello. No sea ciencia cierta que ella lo sea, aunque lo supongo por lo poco que me ha contado él. No se molestaron en preguntarle qué era lo que le había contado su hijo de ella. Margaret solo quería saber si tenía que quedarse en casa para recibir la visita, ya que si era así no podría ir a ver cómo estaba Bessie hasta última hora del día, pues siempre estaba ocupada en tareas de la casa desde por la mañana temprano, pero se dio cuenta de que no podía dejar a su madre todo el peso de atender a su visitante. Capítulo 12 Visitas matinales Bien, supongo que debemos. Friends in Council Al señor Thornton le había costado bastante animar a su madre hasta el punto de la cortesía deseable. Ella no solía salir de visita, y cuando lo hacía, era siempre en las mismas condiciones en que cumplía todas sus obligaciones. Su hijo le había regalado un carruaje, pero ella se negó a permitirle tener caballos. Los alquilaban en las ocasiones solemnes en que hacía visitas matinales o despertinas. Todavía no hacía dos semanas que había tenido caballos tres días seguidos, y había liquidado sin problemas a todos sus conocidos, a los que correspondería ahora tomarse la molestia y el gasto. Pero Crumpton quedaba demasiado lejos para ir caminando, y preguntó insistentemente a su hijo si su deseo de que visitar a los Hale era tan fuerte como para compensar el gasto que supondría alquilar un coche. Habría agradecido que no lo fuera, pues según dijo, no veía ninguna utilidad en establecer amistad y relaciones íntimas con todos los profesores y maestros de Milton. Vamos, lo siguiente sería pedirle que visitara a la esposa del maestro de baile de Fanny. Y lo haría si el señor Mason y su esposa no tuvieran amigos y estuvieran en una ciudad extraña como los Hale, madre. Vamos, no hace falta que te precipites, solo quería que te hicieras cargo. Si vas a ir mañana pediré caballos. Bobadas, John, cualquiera diría que nadas en abundancia. No del todo, todavía, pero en cuanto a los caballos no hay discusión. La última vez que fuiste en coche de alquiler volviste a casa con dolor de cabeza del traqueteo. Nunca me quejé, estoy segura. No, mi madre no es propensa a las quejas, dijo él con cierto orgullo. Razón de más para que tenga que cuidar de ti. En cuanto a Fanny, un poco de privación le sentaría bien. Ella no está hecha de la misma madera que tú, John, no lo soportaría. La señora Thornton guardó silencio tras estas palabras que guardaba en relación con un tema que la mortificaba. Despreciaba instintivamente la debilidad de carácter y Fanny era débil exactamente en todo aquello en que su madre y su hermano eran fuertes. La señora Thornton no era una mujer muy dada al razonamiento. Su juicio rápido y su firme resolución le resultaban utilísimos en lugar de discusiones y argumentos prolongados consigo misma. Sabía instintivamente que nada podría hacer que Fanny soportara con paciencia las privaciones ni afrontara las dificultades con valentía. Y aunque se estremecía al reconocer esto acerca de su hija, solo le producía cierta ternura compasiva hacia ella. Una actitud muy parecida al trato que acostumbran a dar las madres a sus hijos débiles y enfermos. Un extraño, un observador indiferente, habría deducido que la actitud de la señora Thornton con sus hijos indicaba mucho más cariño a Fanny que a John, pero se habría equivocado totalmente. El mismo coraje con que madre e hijo se decían la cruda verdad demostraba la confianza de ellos en la firmeza espiritual del otro. Que la preocupada ternura de la actitud de la señora Thornton con su hija, la vergüenza con que intentaba ocultar que su hija carecía de todas las grandes cualidades que ella misma poseía y a las que tanto valor daba en otros, esa vergüenza, repito, delataba la falta de un lugar seguro en que depositar su afecto. Nunca llamaba a su hijo por otro nombre que no fuera John. Amor, cariño y apelativos parecidos estaban reservados para Fanny, pero su corazón daba gracias por el día y noche y gracias a él caminaba con orgullo entre las mujeres. Fanny, cariño, hoy dispondré de caballos para ir en coche a visitar a esos Hale. ¿No quieres ir a ver a la niñera? Queda en la misma dirección y siempre se alegra mucho de verte. Podrás seguir hasta allí mientras yo estoy en casa de la señora Hale. ¡Ay, mamá! Queda muy lejos y yo estoy muy cansada. ¿De qué? Preguntó la señora Thornton, enarcando ligeramente las cejas. No lo sé, del tiempo supongo. Es tan enervante. ¿No podrías traerla a tu casa, mamá? Podría recogerla del coche y que pasara aquí el resto del día. Sé que le gustaría. La señora Thornton no contestó, pero dejó la labor sobre la mesa, como si se concentrara en pensar. Sería una caminata muy larga para ella volver luego de noche. Comentó al fin. No, la mandaré a casa en un coche. Nunca permitiría que fuera andando. Entró entonces el señor Thornton, antes de marcharse a la fábrica. Madre, ni qué decir tiene que si hay cualquier cosa que puedas hacer por la señora Hale, como enferma se lo dirás, estoy seguro. Si puedo averiguarlo, lo haré. Pero yo nunca he estado enferma, así que no sé mucho de los caprichos de los enfermos. Bueno, para eso tenemos aquí a Fanny, que rara vez está libre de alguna dolencia. Ella podrá sugerir algo, ¿verdad, Fanny? Yo no tengo siempre alguna dolencia, dijo Fanny quejosa. Y no voy a acompañar a mamá, me duele la cabeza y no voy a salir. El señor Thornton torció el gesto. Su madre tenía la vista clavada en la labor, en la que cosía ahora afanosamente. Fanny, quiero que vayas, dijo él en tono autoritario. No te hará ningún mal, te sentará bien, me harías un favor si vas, y no añadiré nada al respecto. Y dicho esto, salió bruscamente de la habitación. Si hubiera esperado un minuto, Fanny habría protestado por su tono autoritario, aunque hubiese empleado la frase me harías un favor. Pero como se había marchado, ella refunfuñó. John siempre habla como si me imaginara que estoy enferma y estoy segura que nunca hago semejante cosa. ¿Quiénes son esos Hale por los que se preocupa tanto? No hables así de tu hermano, Fanny. No nos pediría que fuéramos si no tuviera buenas razones para ello, sean las que sea. No, date prisa y arréglate enseguida. Pero el pequeño altercado entre su hijo y su hija no inclinó a la señora Thornton más favorablemente hacia esos Hale. Su celoso corazón repitió la pregunta de su hija. ¿Quiénes son para que esté tan empeñado en que les prestemos tanta atención? Surgía como el estribillo de una canción, mucho después de que Fanny hubiera olvidado todo el asunto con el grato entusiasmo de ver el efecto de un sombrero nuevo en el espejo. La señora Thornton era tímida, solo en los últimos años había dispuesto de suficiente tiempo libre para presentarse en sociedad, y como sociedad no le gustaba. En cuanto a dar cenas y criticarla que daban otros, disfrutaba haciéndolo, pero lo de visitar a desconocidos y entablar relación con ellos era algo muy distinto. Se sentía incómoda y parecía más adusta e imponente de lo habitual cuando entró en la salita de los Hale. Margaret estaba ocupada bordando una pieza de batista para alguna prenda pequeña para el bebé que esperaba edil. Labor insustancial, inútil, se dijo la señora Thornton. Le gustó mucho más la de punto doble de la señora Hale. Era práctica en su género. La habitación en general estaba llena de baratijas, cuya limpieza debía de exigir mucho tiempo, y para personas de recursos limitados, el tiempo es oro. La señora Thornton se hizo todas estas reflexiones mientras conversaba a su modo ceremonioso con la señora Hale, y soltando a todos los lugares comunes que puede decir la mayoría de la gente con los sentidos bloqueados. A la señora Hale le costaba bastante más esfuerzo responder, cautivada por un encaje verdaderamente antiguo que lucía la señora Thornton. Como le comentaría después a Dixon, Encaje de ese punto inglés antiguo de hace 70 años que ya no se encuentra. Tiene que ser una reliquia de familia y demuestra que tiene antepasados. Así que la propietaria del encaje ancestral se hizo merecedora de algo más que el lánguido esfuerzo de ser cortés con una visita, al que el interés de la señora Hale por la conversación se había visto de otra forma limitado. En ese momento Margaret, que se devanaba los sesos para hablar con Fanny, oyó que su madre y la señora Thornton se zambullían en el interminable tema de las sirvientas. Supongo que no es muy aficionada a la música porque no veo piano, comentó Fanny. Me gusta oír buena música, no sé tocar bien, y papá y mamá no se interesan demasiado por ella, así que vendimos nuestro viejo piano cuando nos trasladamos aquí. No sé cómo pueden vivir sin él, a mí me parece casi indispensable. 15 chelines semanales de los que se ahorraban 3, se dijo Margaret. Claro que ella debía de ser muy pequeña, seguro que ha olvidado esa experiencia personal, pero tiene que saber todo lo que pasaron. La actitud de Margaret tenía un dejo de frialdad adicional cuando habló a continuación. Tienen buenos conciertos aquí, supongo. Oh, sí, estupendos. Va demasiada gente, eso es lo peor. Los directores admiten sin discriminación, pero puedes estar segura de que oirás la música más reciente. Yo siempre tengo un pedido largo que hacer a Johnson's al día siguiente de un concierto. ¿Le gusta la música solo por su novedad entonces? Bueno, sabes lo que está de moda en Londres, porque si no los cantantes no lo traerían aquí. Habrá estado en Londres, claro. Sí, contestó Margaret. Viví allí varios años. Ay, Londres y la Alhambra, son los dos lugares que estoy deseando ver. ¿Londres y la Alhambra? Sí, desde que leí los cuentos de la Alhambra. ¿Los conoce? Creo que no, pero el viaje a Londres es muy fácil, ¿no? Sí, pero el caso es que mamá no ha estado nunca en Londres y no comprende mi deseo. Dijo Fanny bajando la voz. Está muy orgullosa de Milton, una ciudad que me parece sucia y llena de humo. Creo que a ella le gusta más precisamente por esas cualidades. Entiendo perfectamente que le gusta si ha sido su hogar durante muchos años. Dijo Margaret con voz clara y sonora. ¿Qué dice de mí, señorita Hale, si me permite preguntarlo? Margaret no tenía preparadas las palabras oportunas para esta pregunta, pero la cogió un poco desprevenida, así que contestó la señorita Thornton. ¡Ay, mamá! Solo intentamos explicarnos que tengas tanto cariño a Milton. Gracias. Dijo la señora Thornton. No creo que requiera ninguna explicación mi cariño natural por el lugar en que nací y me crié y que ha sido desde entonces mi lugar de residencia durante muchos años. Margaret se enfadó. Tal como lo había planteado Fanny, parecía que estuvieran analizando de modo impertinente los sentimientos de la señora Thornton, pero también se rebeló contra el modo en que la señora Thornton demostraba que estaba ofendida. La señora Thornton añadió tras una breve pausa. ¿Conoce algo de Milton, señorita Hale? ¿Ha visto alguna de nuestras fábricas? ¿Nuestros espléndidos talleres? No, contestó Margaret. No he visto nada de eso todavía. Luego pensó que no era sincero ocultando su absoluta indiferencia por todos aquellos lugares, así que añadió. Creo que papá ya me habría llevado si me interesara, pero la verdad es que no me satisface mucho inspeccionar fábricas. Son lugares muy curiosos, repuso la señora Hale. Pero hay demasiado ruido y polvo siempre. Recuerdo que una vez fui con un vestido de seda color malva a ver cómo hacían las velas y quedó completamente destrozado. Es muy probable, dijo la señora Thornton en tono cortante y disgustado. Yo simplemente creía que como forasteros recién instalados en una ciudad que ha alcanzado renombre en el país por el carácter y el progreso de su peculiar industria, se habrían interesado por alguno de los lugares en los que se desarrolla, lugares únicos en el reino, según me han informado. Si la señora Hale cambia de idea y se digna manifestar curiosidad por las manufacturas de Milton, quiero que sepa que le facilitaré con mucho gusto la admisión a los talleres de estampado, de tejido o de las operaciones más simples de helado que se realizan en la fábrica de mi hijo. Creo que todos los adelantos de la maquinaria pueden verse allí a la perfección. ¿Cuánto me alegro de que no le gusten las fábricas y las manufacturas y todo ese tipo de cosas? Dijo Fanny casi en un susurro, cuando se levantó para acompañar a su madre, que se estaba despidiendo de la señora Hale con rígida dignidad. Creo que me gustaría estar al corriente de todo si estuviera en su lugar. Dijo Margaret discretamente. Fanny. Dijo la señora Thornton cuando se alejaban en el coche. Seremos amables con esos, Hale, pero no establezcas una de tus amistades precipitadas con la hija. Me parece que no te haría ningún bien. La madre tiene aspecto de estar muy enferma y parece una persona amable y discreta. No quiero hacer amistad con la señorita Hale, mamá. Dijo Fanny con un mohín. Creí que cumplía mi deber conversando con ella e intentando entretenerla. Muy bien. Al menos ahora John se dará por satisfecho. Capítulo 13 Brisa Ligera en un lugar bochornoso Que duda y conflicto, miedo y aflicción, y angustias, todos ellos van a sombra son, que hasta la misma muerte tiene conclusión, que agotadores desiertos deben cruzar, oscuros laberintos hemos de salvar, y por oscuras sendas bajo tierra andar, mas si obedecemos al único guía, el arduo camino, la ruta sombría se convertirá en glorioso día. A distintas costas fuimos arrojados, mas tras el duro viaje seremos juntados, en casa del padre, todos como hermanos. R.C. Trench Margaret subió volando a ponerse el sombrero y el chal en cuanto se fueron las visitas, y corrió a ver cómo se encontraba Bessie Higgins y hacerle compañía al tiempo que le quedaba hasta la hora de comer. Mientras pasaba por las estrechas calles, se dio cuenta de que le interesaban mucho más por el simple hecho de haber aprendido a estimar a uno de sus habitantes. R.C. Mary Higgins, la desaliñada hermana menor, se había esforzado todo lo posible por arreglar la casa para la visita esperada. Había fregado con las peronas en el centro del suelo, pero junto a las paredes y debajo de las sillas, las losas conservaban el tono oscuro de la suciedad. Hacía un día caluroso, pero ardía un buen fuego en la chimenea y la casa parecía un horno. Margaret no sabía que el esplendoroso fuego era una muestra de cordialidad por parte de Mary, y creyó que tal vez el calor agudiante fuera necesario para Bessie. Esta descansaba en un diván pequeño, colocado junto a la ventana. Se encontraba mucho más débil que el día anterior y agotada de alzarse cada poco para ver si llegaba Margaret. Y ahora que Margaret ya había llegado y se había sentado en una silla a su lado, Bessie se recostó en silencio, contemplando satisfecha la cara de Margaret y tocando sus prendas de vestir con infantil admiración por la fina textura. Nunca había comprendido por qué a la gente de la Biblia le gustan las vestiduras delicadas, pero tiene que ser agradable vestir como usted, es distinto de lo corriente. Mucha gente fina me agota la vista con sus colores, pero los suyos me alivian, no sé por qué. ¿Dónde compró este vestido? En Londres. Contestó Margaret muy divertida. ¿Londres? ¿Ha estado en Londres? Sí, viví allí varios años, pero mi hogar estaba en el bosque, en el campo. Cuénteme cómo es, dijo Bessie. Me gusta que me cuenten cosas del campo y los árboles y todo eso. Se recostó y cerró los ojos, cruzando las manos sobre el pecho, en perfecto reposo, como si se dispusiera a captar todas las ideas que pudiera sugerir Margaret. Margaret no había hablado nunca de Hellstone desde que se había marchado, a no ser para nombrarlo casualmente. Lo veía en sueños más vívido que la realidad, y cuando se abandonaba el sueño por la noche, su memoria vagaba por todos los sitios agradables del lugar, pero entonces abrió el corazón a aquella muchacha. Oh, Bessie, no sabes cuánto amaba el lugar que dejamos. Me gustaría que lo conocieras, no puedo explicarte ni la mitad de su belleza. Hay árboles enormes que lo rodean por todas partes, cuyas ramas se extienden largas y horizontales, y dan una sombra densa y acogedora incluso al mediodía. Y sin embargo, aunque pueden verse todas sus hojas inmóviles, hay siempre un sonido de movimiento rápido alrededor, no muy cerca. En algunos lugares, el césped es tan suave y tan fino como terciopelo, y en otros, exuberante por la perenne humedad de un arroyo cantarín próximo. Y en otras partes, hay helechos ondulantes, campos enteros de helechos, unos verdes a la sombra y otros iluminados por el sol, exactamente igual que el mar. Yo nunca he visto el mar, susurró Bessie, pero siga. Y hay también extensos campos aquí y allá, muy altos, como si estuvieran sobre las mismas copas de los árboles. Eso me encanta, me sentiría sofocada abajo. Cuando salgo a dar un paseo, siempre deseo subir a lo alto y mirar a lo lejos y respirar hondo aquel aire. Me siento bastante agobiada en Milton, y creo que me aturdiría el sonido del que habla entre los árboles, que continúa por siempre jamás. Es lo que hacía que me doliera tanto la cabeza en el taller, pero en esos campos me parece que hay poco ruido, ¿verdad? Sí, contestó Margaret. Solo se oye alguna que otra alondra en el aire. Yo a veces oía algún granjero que reñía voces con dureza a sus sirvientes, pero era tan lejos que solo me recordaba gratamente que otra gente se afanaba en el trabajo en algún lugar remoto, mientras yo estaba tranquilamente sentada en el bresal sin hacer nada. Yo antes pensaba a veces que si pasara un día sin hacer nada, un día entero descansando en un lugar tranquilo como el que habla usted, tal vez me restablecería, pero ahora he pasado muchos días de ociosidad y estoy tan harta de ellos como antes de mi trabajo. A veces estoy tan agotada que pienso que no podré gozar del cielo sin un poco de reposo antes. Me asusta ir directamente sin un buen sueño reparador en la sepultura antes, para reponerme. No tengas miedo, Bessie. Dijo Margaret, posando una mano sobre la de la joven. Dios proporciona reposo más perfecto que la simple sociedad en la tierra o el sueño de los difuntos en la sepultura. Bessie se agitó inquieta. Luego dijo, Me gustaría que mi padre no hablara como lo hace, tiene buena intención, ya se lo dije ayer y se lo repito, pero verá, aunque no creo nada de lo que dice durante el día, sin embargo por la noche, cuando tengo fiebre y estoy medio dormida y medio despierta, entonces se me ocurre otra vez. Oh, es horrible, y pienso que si esto fuera el final de todo, y si todo para lo que he nacido es solo para agotar el corazón y la vida, y enfermaré en este lugar deprimente, con los ruidos de sus fábricas siempre en los oídos hasta el punto de que podría ponerme a gritar para que pararan y me permitieran un momento de silencio, y con la pelusa llenándome los pulmones hasta que me muero de ganas de respirar a fondo el aire puro del que habla usted. Y mi madre murió, y no podré decirle nunca otra vez cuánto la quería y todos mis problemas. Creo que esta vida es el final, y que no existe ningún Dios que seque todas las lágrimas de todos los ojos. ¡Ay, hija, hija! exclamó, incorporándose y agarrando con fuerza, casi furiosa, a la mano de Margaret. Podría volverme loca y matarla, podría hacerlo. Se recostó completamente agotada por la cólera. Margaret se arrodilló a su lado. ¡Bessy, tenemos un padre en el cielo! ¡Lo sé, lo sé! dijo ella gimiendo y moviendo la cabeza de un lado a otro inquieta. Soy muy malvada, he hablado con maldad. ¡Oh, no se asuste de mí, deje de venir! No le tocaría un pelo de la cabeza. ¡Y creo! Añadió, abriendo los ojos y mirando sinceramente a Margaret. Más que usted, quizá en lo que pasará. He leído el apocalipsis hasta aprendérmelo de memoria, y cuando estoy despierta y en mi sano juicio, nunca duda de toda esa gloria a la que llegaré. No hablemos de las cosas que se te ocurren cuando estás con fiebre. Preferiría que me contaras algo de lo que hacías cuando estabas bien. Creo que estaba bien cuando murió mi madre, pero más o menos desde entonces no he vuelto a estar bien del todo. Empecé a trabajar en la sala de cardado poco después, y la pelusa se me metió en los pulmones y me envenenó. ¿Pelusa? Preguntó Margaret con curiosidad. ¡Pelusa! Respondió Essie. Trocitos pequeños que se sueltan del algodón cuando lo cardan y llenan el aire hasta que parece polvo blanco fino. Dicen que rodea los pulmones y los exprime. El caso es que hay muchos que trabajan en la sala de cardado que se consumen, tosiendo y escupiendo sangre porque están intoxicados por la pelusa. ¿Pero no pueden evitarlo? Preguntó Margaret. No sé. Algunos tienen una rueda grande a un lado del taller de cardado que hace una corriente y se lleva el polvo. Pero esta rueda cuesta un montón de dinero, unas 500 o 600 libras, y no da beneficios, así que pocos patrones la ponen. Y me han contado que algunos obreros no querían trabajar en los sitios donde había una rueda porque decían que les daba hambre, después de que se habían acostumbrado a tragar la pelusa y que tenían que subirle los salarios y querían que trabajaran en esos sitios. Así que entre los patronos y los trabajadores, las ruedas se quedaron en nada. Yo solo sé que ojalá hubiera habido una en nuestro taller. ¿Y tu padre lo sabe? Le preguntó Margaret. Claro, y lo siente muchísimo, pero nuestra fábrica era muy buena en conjunto, y la gente muy seria, y mi padre tenía miedo de dejarme ir a un sitio extraño, porque aunque ahora nadie lo diría, muchos me consideraban una chica bastante guapa, y no me gustaba que me creyeran floja y débil, y había que pagar la escuela de Mary, decía mi madre, y mi padre siempre ha sido aficionado a comprar libros y a ir a conferencias, todo lo cual cuesta dinero. Así que yo seguí trabajando hasta que ya no me podré quitar nunca el sumido de los oídos ni la pelusa de la garganta en la vida. Eso es todo. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Margaret. 19 era en julio. Yo también tengo 19. Margaret pensó con más tristeza que Bessie en el contraste entre las dos. Intentó controlar la emoción que le impedía seguir hablando. En cuanto a Mary, dijo entonces Bessie. Quería pedirle que sea amable con ella. Tiene 17 años, pero es la última de nosotros, y no quiero que vaya a la fábrica, pero no sé qué puede hacer. No podría... Margaret miró involuntariamente los rincones sucios de la habitación. No podría ocupar un puesto de sirvienta, ¿verdad? Nosotros tenemos una fiel sirvienta mayor, casi una amiga, que necesita ayuda pero es muy especial, y no estaría bien agobiarla dándole una ayuda que en realidad fuera una molestia y un motivo de irritación. No, ya comprendo, me parece que tienes razón. Mary es una buena chica, pero ¿quién le ha enseñado lo que hay que hacer en una casa? Sin madre, y conmigo en la fábrica hasta que ya no servía para nada más que para reñirla, por hacer mal lo que yo no sabía hacer, pero me hubiera gustado que viviera con usted pese a todo. Aunque no sea la más adecuada para venir a vivir con nosotros como sirvienta, y yo eso no lo sé, intentaré siempre ser su amiga, lo haré por ti, Bessie. Y ahora tengo que irme, volveré a verte en cuanto pueda, pero si no es mañana, ni pasado mañana, ni dentro de una semana o de 15 días, no pienses que te he olvidado, quizá esté ocupada. Sé que no volverá a olvidarse de mí, ya no desconfío de usted, pero recuerda que dentro de una semana o de 15 días, a lo mejor ya no me encuentra. Volveré en cuanto pueda, Bessie. Le dijo Margaret apretándole la mano. Pero avísame si te encuentras peor. Sí, lo haré. Dijo Bessie apretándole también la mano. A partir de aquel día, la señora Hale se convirtió en una enferma cada vez más doliente. Se acercaba el aniversario de la boda de Edith, y Margaret recordó el cúmulo de problemas del año transcurrido, preguntándose cómo habían podido soportarlos. Si hubiera podido imaginarlos, habría retrocedido horrorizada y se habría escondido del futuro. Y sin embargo, día a día había sido de suyo y por sí mismo muy soportable. Puntos brillantes e intensos de verdadera alegría se entelleaban entre las penas. Hacía un año, cuando regresó a Helston y advirtió silenciosamente el humor quejumbroso de su madre hubiera gemido amargamente ante la idea de tener que soportar una larga enfermedad en un lugar extraño, inhóspito y ajetreado, con menos comodidades en todos los sentidos de la vida familiar. Pero con el aumento de graves y justos motivos de queja, había surgido en el ánimo de su madre un nuevo género de paciencia. Se mostraba delicada y tranquila con el intenso dolor físico casi en proporción a lo inquieta y abatida que se había mostrado cuando no existía verdadera causa de aflicción. El señor Hale se hallaba exactamente en esa etapa de aprehensión que adopta la forma de ceguera voluntaria en los hombres de su carácter. Margaret nunca le había visto irritarse tanto como ahora, ante la manifiesta preocupación de su hija. La verdad, Margaret, estás volviendo muy fantasiosa. Bien sabe Dios que yo sería el primero en alarmarme si tu madre estuviera realmente enferma. Siempre nos dábamos cuenta de cuando tenía dolores de cabeza en Hellstone sin que nos lo dijera siquiera. Se pone muy palia y muy blanca cuando está enferma, y ahora tiene el mismo color vivo saludable en las mejillas que cuando la conocí. Pero papá, creo que es el rubor del dolor, dijo Margaret vacilante. Tonterías, Margaret. Te aseguro que eres demasiado fantasiosa. Creo que eres tú quien no está bien. Bien, llama mañana al médico para que te vea, y luego, si eso te tranquiliza, que vea también a tu madre. Gracias querido papá. Sí, me quedaré más tranquila. Se acercó a él para darle un beso, pero él la apartó con delicadeza, por supuesto, pero aún así, como si le hubiera sugerido ideas desagradables de las que le complacería librarse en cuanto pudiera hacerlo también de su presencia. Paseó de un lado a otro de la habitación con inquietud. Pobre María, dijo, casi como si hablara para sí. Ojalá uno pudiera hacer lo correcto sin sacrificar a otros. Odiaré esta ciudad, y me odiaré a mí mismo si ella... Dime, Margaret, te lo ruego. ¿Te habla a menudo tu madre de los antiguos lugares? Quiero decir, ¿de Headstone? No, papá. Contestó Margaret con tristeza. ¿Lo ves? Eso es que no los añora. Siempre ha sido un consuelo pensar que tu madre era tan sencilla y tan franca que me enteraría de cualquier motivo de queja que tuviera. Nunca me ocultaría nada que afectara gravemente su salud. ¿A qué no, Margaret? Estoy completamente seguro de que no lo haría. Así que no quiero volver a saber nada de esas ideas mórbidas estúpidas. Anda, dame un beso y ven seguida a la cama. Pero le oyó dar vueltas, mapachear, como lo llamaba Edith y ella, mucho después de que acabara de desnudarse lenta y lánguidamente, mucho después de que se pusiera a escuchar acostada en la cama. Capítulo 14 El motín Estaba acostumbrada a dormir de noche como un niño. Ahora me despiertas y sopla fuerte el viento, y pienso en mi pobre hijo sacudido en las mares bravíos. Y entonces me parece creer que fue muy cruel quitarmelo por tan pequeña falta. Southie Fue un consuelo para Margaret por entonces que su madre la tratara con más ternura y confianza que nunca desde los días de su infancia. La tomó como su amiga íntima, el puesto que siempre había deseado ocupar. Había envidiado a Dixon porque la prefería a ella. No escatimó esfuerzos en responder a todas sus peticiones de comprensión, y eran muchas, aunque guardaran relación con nimiedades que ella misma no hubiera considerado ni observado más de lo que percibe un elefante la astilla en el suelo, que sin embargo alza con cuidado a la orden de su amo. Margaret se acercaba sin saberlo a una recompensa. Una tarde que el señor Hale no estaba en casa, su madre empezó a hablarle de su hermano Frederick, precisamente el tema sobre el que Margaret había querido preguntarle tantas veces, y casi el único en el que su timidez era superior a su franqueza natural. Cuanto más deseaba saber del tema, menos probable era que hablara de él. ¡Qué viento tan fuerte hizo anoche, Margaret! Entraba abramando por la chimenea de nuestro cuarto. No pude dormir, nunca pude dormir cuando hace tanto viento. Empezó a pasarme cuando el pobre Frederick estaba en el mar, y ahora, aunque no me despierta de inmediato, sueño que esté en algún mar tempestuoso con enormes muros de ola verde claro a ambos lados del barco, pero mucho más altos que los mástiles más altos, y que se encrespan sobre él con esa cruel y espantosa espuma blanca, igual que una serpiente copetuda gigante. Es un viejo sueño, que se repite siempre las noches ventosas hasta que resulta un alivio despertar, y quedo sentada en la cama rígida y aterrada de miedo. ¡Pobre Frederick! Ahora está en tierra y el viento no puede hacerle ningún daño, aunque anoche creí que derribaría una de esas chimeneas altas. ¿Dónde está ahora Frederick, mamá? Sé que le enviamos las cartas a la atención de los señores Barungur de Cadiz, pero ¿dónde está él? No recuerdo el nombre del lugar, pero ya no se llama Hale, tienes que recordarlo, Margaret. Fíjate en FD de cada esquina de las cartas. Ha tomado el apellido Dickinson. Yo quería que empleada Perisford, al fin y al cabo tiene cierto derecho a llevarlo, pero tu padre creyó preferible que no lo hiciera. Podrían reconocerle si usaba mi apellido, ¿comprendes? Mamá, yo estaba en casa de tía Shaw cuando ocurrió todo, dijo Margaret. Y supongo que era demasiado pequeña para que me lo contaran sin rodeos, pero ahora me gustaría saberlo si no te causa demasiado dolor hablar de ello. ¿Dolor? No, repuso la señora Hale sonrojándose. Lo doloroso es pensar que quizá no vuelva a ver a mi querido hijo nunca. Por lo demás, sobró bien, Margaret. Pueden decir lo que quieran, pero yo tengo sus cartas que lo demuestran y le creo, aunque sea a mi hijo más que a ningún consejero de guerra del mundo. Ve a mi escritorio japonés, cariño, y en el segundo cajón de la izquierda encontrarás un manojo de cartas. Margaret obedeció, encontró las cartas amarillas con manchas de agua de mar y la fragancia característica de las cartas de los marinos. Se las llevó a su madre, que soltó la cinta de seda con dedos temblorosos, examinó las fechas y se las dio a Margaret para que las leyera, haciéndole comentarios apresurados y angustiosos sobre su contenido, casi antes de que su hija se diera cuenta de lo que eran. Verás, Margaret, que desde el principio mismo le cayó mal el Capitán Reed, era el segundo teniente del barco, el Orión, en el que embarcó Frederick la primera vez. Pobre hijo mío, qué bien le quedaba el traje guardia marina con el sable en la mano, abría con él los periódicos como si fueran cortapapeles. Pero el señor Reed, que eso era entonces, al parecer cogió manía a Frederick desde el primer momento, y luego... Espera, estas son las cartas que escribió a bordo del Russell. Cuando le asignaron a él, encontró a su viejo enemigo el Capitán Reed al mando, se propuso soportar con paciencia su tiranía. Mira, esta es la carta, lee la Margaret, donde dice, espera, mi padre puede confiar en mí, que soportaré con la vida paciencia todo lo que un oficial y caballero puede aguantar de otro. Aunque por mi anterior conocimiento de mi Capitán actual, confieso que espero con aprensión un prolongado periodo de tiranía a bordo del Russell. Verás, promete aguantar con paciencia, y estoy segura de que lo hizo porque era un muchacho fabilísimo, el muchacho más dulce del mundo cuando no estaba enfadado. ¿Es esa la carta en la que habla de la impaciencia del Capitán Reed con los marineros por no hacer las maniobras del barco tan rápidamente como en el Avenger? Dice que había muchos marineros novatos en el Russell, mientras que el Avenger llevaba casi tres años en el servicio, sin casi nada que hacer que perseguir a los negreros y hacer trabajar a sus hombres hasta que subían y bajaban de las garcias como ratas o monos. Margaret leyó despacio la carta, medio ilegible porque la tinta se había desvahido. Podría ser, seguramente lo era, una declaración de la actitud autoritaria del Capitán Reed en nimidades, muy exagerada por el narrador, que la había escrito cuando la escena del altercado aún estaba reciente. Había unos marineros que estaban aparejando la vela del palo mayor. El Capitán les ordenó que bajaran corriendo amenazando a que llegara el último con el gato de nueve colas. El que estaba más lejos en el palo, viendo la imposibilidad de adelantar a sus compañeros y aterrado al mismo tiempo por la vergüenza del castigo, se lanzó desesperado a coger una cuerda que había mucho más abajo, pero falló y cayó en la cubierta sin sentido. Solo vivió unas horas y la indignación de los tripulantes estaba en rojo vivo cuando el joven Hale escribió. Pero no recibimos esta carta hasta mucho, muchísimo después de habernos enterado del motín. ¡Pobre Fred! Creo que le consolaría escribirla, aunque no supiera cómo enviarla, pobrecito. Y luego, es decir, mucho antes de recibir la carta de Frederick, vimos en los periódicos un reportaje sobre un motín atroz que se había producido a bordo del Russell, y que los amotinados habían tomado el barco, que se suponía que se había hecho pirata, y que habían dejado en un bote a la deriva al Capitán Reed y a algunos hombres, oficiales o lo que fuera, cuyos nombres se daban todos, pues los había rescatado un vapor de las saltillas. ¡Ay, Margaret! No sabes el suplicio que pasamos tu padre y yo cuando vimos que no figuraba ningún Frederick Hale en la lista. Pensamos que tenía que ser un error. El pobre Frederick era tan bueno, solamente que hice un poco apasionado, y esperamos a que el nombre de Carl que figuraba en la lista fuera una rata de Hale. Los periódicos son tan descuidados, y a la hora del correo, al día siguiente, papá fue caminando a Southampton a buscar los periódicos, y yo no aguantaba en casa, así que salí a su encuentro. Y él tardó mucho, mucho más de lo que yo había pensado que tardaría, y me senté junto al seto a esperarle. Al fin llegó, con los brazos colgados a los costados y la cabeza baja, y caminaba como si cada paso fuera un esfuerzo doloroso. Lo estoy viendo, Margaret. No sigas, mamá. Lo comprendo muy bien. Dijo Margaret apoyándose cariñosamente en su madre y besándole la mano. No, no puedes, Margaret. No puede hacerlo nadie que no lo viera entonces. Yo no podía levantarme para acercarme a él. Me parecía que todo daba vueltas a mi alrededor de pronto, y cuando llegué a su lado, no me dijo nada ni se mostró sorprendido de encontrarme allí, a más de tres millas de casa, junto a la haya de Oldham. Pero me tomó del brazo y me acarició como si quisiera calmarme para que aguantara con serenidad un golpe muy fuerte. Y cuando temblé tanto que no podía hablar, me abrazó, inclinó su cabeza sobre la mía y empezó a temblar y a llorar con voz bronca y apagada, hasta que yo, completamente paralizada del miedo, le pedí que me dijera lo que había averiguado. Y entonces, sacudiendo la mano como si la moviera alguien contra su voluntad, me dio a leer un periódico infame que llamaba a nuestro Frederick, traidor de la peor calaña, vergüenza degradante e ingrata para su profesión. Ay, no sé qué insultos me emplearon. En cuanto leí el periódico, lo rompí en trocitos. Lo rompí, sí. Margaret, creo que lo rompí con los dientes. No lloré, no podía. Me ardían las mejillas y me abrazaban los ojos. Vi a tu padre que me miraba muy serio. Dije que era mentira y lo era. Meses después recibimos esta carta y ya ves la provocación que tuvo que soportar tu hermano, y no por sí mismo ni por agravios propios, pero le dijo lo que pensaba el Capitán Reed y todo fue de mal en peor. Y ya ves, casi todos los marineros fueron fieles a Frederick. Creo que me alegro de ello, Margaret. Añadió luego tras una pausa, con voz débil, temblorosa y agotada. Estoy más orgullosa de que Frederick se rebelara contra la injusticia que si hubiera sido solo un buen oficial. Te aseguro que yo también, dijo Margaret en tono firme y resuelto. La lealtad y la obediencia, la sabiduría y la justicia están bien, pero es aún mejor desafiar el poder arbitrario ejercido de forma injusta y cruel, no en nuestra propia defensa, sino en la de otros más desvalidos. Por eso me gustaría poder ver a Frederick una vez más. Solo una más. Él fue mi primer hijo, Margaret. La señora Hale hablaba con nostalgia, y casi como si se disculpara por aquel deseo ardiente y anhelante, como si fuera un menosprecio a su hija. Pero semejante idea nunca se le ocurrió a Margaret. Ella solo pensaba en cómo podría satisfacer el deseo de su madre. De eso hace seis o siete años, ¿todavía le juzgarían, madre? Si viniera y le juzgaran, ¿cuál sería la pena? Sin duda podría presentar pruebas de que tuvo buenos motivos. No serviría de nada, contestó la señora Hale. Algunos de los marineros que acompañaron a Frederick los capturaron y los juzgaron en consejo de guerra a bordo de la misia. Creo todo lo que alegaron en su defensa a los pobres, porque coincide con la historia de Frederick, pero no sirvió de nada. La señora Hale se echó a llorar por primera vez en toda la conversación, pero algo impulsó a Margaret a insistir para que su madre le confirmara lo que preveía y temía. ¿Qué les pasó, mamá? Preguntó. Los colgaron del penol, contestó la señora Hale solemnemente. Y lo peor fue que el tribunal, al condenarlos a muerte, dijo que habían dejado que sus oficiales superiores los apartaran del cumplimiento de su deber. Guardaron un largo silencio. Y Frederick estuvo unos años en América del Sur, ¿verdad? Sí, y ahora está en España, en Cádiz, o en algún sitio cerca de Cádiz. Si viniera a Inglaterra le colgarían. No volveré a verlo, porque si viene a Inglaterra le colgarán. No había consuelo posible. La señora Hale se volvió hacia la pared y permaneció totalmente inmóvil, sumida en su desesperación materna. Nada podía decirse para consolarla. Retiró la mano de la de Margaret con un leve movimiento de impaciencia, como si deseara quedarse a solas con el recuerdo de su hijo. Cuando llegó el señor Hale, Margaret se marchó agobiada por la tristeza. No veía ninguna luz esperanzadora en ninguna parte del horizonte. Capítulo 15 Patronos y empleados Luchan pensamiento y pensamiento. Una chispa de verdad, salta del choque del escudo y la espada. W.S. Landor Margaret, tenemos que devolver la visita a la señora Thornton. Le dijo su padre al día siguiente. Tu madre no se encuentra muy bien y cree que no puede caminar tanto, así que iremos tú y yo esta tarde. En el camino, el señor Hale empezó a hablar sobre la salud de su esposa con cierta angustia velada, y Margaret se alegró de ver que se preocupaba al fin. ¿Consultaste al médico, Margaret? ¿Le has enviado aviso? No, papá, me dijiste que viniera a verme a mí, y yo estaba bien, pero si supiera de algún buen médico, iría esta misma tarde a pedirle que viniera a casa, porque estoy segura de que mamá está gravemente indispuesta. Lo dijo tan lisa y llanamente porque su padre se había negado de plano a aceptar la idea la última vez que le había mencionado sus temores, pero ahora había cambiado de actitud. Él contestó en tono abatido. ¿Crees que tiene alguna afección oculta? ¿De verdad crees que está muy enferma? ¿Te ha dicho algo, Dickson? Dímelo, Margaret. Me atormenta la idea de que nuestro traslado a Milton haya acabado con ella. ¡Mi pobre María! Vamos, papá, no imagines esas cosas. Dijo Margaret horrorizada. No está bien, eso es todo. Muchas veces se encuentra mal durante un tiempo, y con buenos consejos médicos se recupera y se pone más fuerte que nunca. ¿Pero te ha dicho Dickson algo? No, ya sabes que le encanta hacer misterios de insignificancias, y está bastante misteriosa sobre la salud de mamá últimamente, lo cual me ha alarmado bastante, eso es todo. Sin motivo, lo confieso. Mira, papá, el otro día dijiste que me imaginaba cosas. Espero y confío en que sea así, pero ahora olvida lo que dije entonces. Me gusta que te preocupes por la salud de tu madre, no temas explicarme tus fantasías. Me gusta que lo hagas, aunque lo confieso, hablé como si estuviera enojado. Pediremos a la señora Thornton que nos recomiende un buen médico. No tiraremos nuestro dinero consultando al que no sea el mejor. Espera, tenemos que torcer en esta calle. Parecía imposible que hubiera en aquella calle alguna casa bastante grande para hacer la residencia de la señora Thornton. El porte de su hijo no daba ninguna idea sobre el tipo de casa en que pudiera vivir, pero Margaret había imaginado de forma inconsciente que la señora Thornton, tan alta, imponente y espléndidamente vestida, tenía que vivir en una casa que correspondiese a su carácter. Sin embargo, la calle Marlborough consistía en largas hileras de casitas en un muro blanco aquí y allá. Al menos eso era todo lo que veían desde donde habían entrado. Me dijo que vivían en la calle Marlborough, estoy seguro. Dijo el señor Hale bastante perplejo. Quizás sea una de las economías que aún practica vivir en una casa pequeñísima, pero hay mucha gente en la calle, déjame preguntar a alguien. Así que Margaret se lo preguntó a un transeúnte, que le indicó que el señor Thornton vivía junto al taller al final del muro ciego en el que se habían fijado. La entrada de la caseta del guarda era como una cancela normal. A un lado había grandes puertas cerradas para la entrada y salida de furgones y vagones. El guarda los dejó pasar a un patio rectangular muy grande. A un lado del mismo estaban las oficinas para las transacciones del negocio. Al otro, un taller enorme con muchas ventanas, de donde salía el ruido constante de la maquinaria y el estruendo quejumbroso de la máquina de vapor, suficiente para ensordecer a los que vivían en el recinto. Frente al muro, a lo largo del cual discurría la calle, en uno de los lados pequeños del rectángulo, se alzaba una espléndida vivienda rematada en piedra, ennegrecida por el humo, por supuesto, pero con pintura, ventanas y escaleras impecables. Era evidente que se trataba de una casa construida hacía unos 50 o 60 años. Los revestimientos de piedra, las estrechas y alargadas ventanas y el número de estas, así como los tramos de escaleras a ambos lados de la puerta principal y protegidos con barandillas, daban fe de su época. Margaret se preguntó por qué personas que podían permitirse vivir en una casa tan espléndida y mantenerla en tan perfecto estado, no preferirían una vivienda mucho más pequeña en el campo o incluso en algún barrio de las afueras sino allí, en el estruendo y ajetreo de la fábrica. Apenas podía oír lo que le decía a su padre mientras esperaban a que les abrieran la puerta. También el patio, con las grandes puertas en el muro ciego como una barrera, constituía un panorama deprimente para las alas de la casa, según descubrió Margaret cuando subieron las anticuadas escaleras y les hicieron pasar al salón, cuyas tres ventanas daban a la entrada principal y a la habitación que quedaba a su derecha. No había nadie en el salón, parecía que nadie hubiera entrado allí desde el día en que habían enfundado los muebles con tanto cuidado como si la casa fuera a quedar cubierta de lava y ser descubierta mil años después. Las paredes eran de color rosa y dorado. El diseño de la alfombra representaba ramilletes de flores sobre un fondo claro, pero estaba cuidadosamente protegida en el centro por una cubierta de lino satinada e incolora. Las butacas y sofás tenían fundas individuales de malla o de punto. Grandes conjuntos de alabastro ocupaban cada superficie lisa, libres de polvo, bajo unas pantallas de cristal. En el centro de la estancia, justo debajo de la araña cubierta con una bolsa, había una mesa redonda grande con libros de fina encuadernación, dispuestos a intervalos regulares en toda la circunferencia de su superficie pulida que semejaba a radios de vivos colores de una rueda. Todo reflejaba la luz, nada la absorbía. La estancia entera tenía un lastimoso aspecto moteado, tachonado, pintado que causó tan desagradable impresión a Margaret que apenas reparó en el trabajo necesario para mantenerlo todo tan pulcro e inmaculado en semejante atmósfera, ni en las molestias que debían de tomarse para conseguir aquel aspecto de incomodidad gélida y blanca como la nieve. Mirase donde mirase, veía pruebas de esmero y trabajo, pero no para procurar comodidad y fomentar hábitos de sosegada labor hogareña, sino para adornar y para preservar el ornamento de la suciedad y el deterioro. Tuvieron tiempo de observar y de hablar entre sí en voz baja antes de que llegara la señora Thornton. No hablaban de nada que no pudiera oír todo el mundo, pero ese efecto común de las habitaciones como aquella inducir a la gente a bajar la voz, como si no quisieran despertar ecos nuevos. La señora Thornton llegó al fin, acompañada del susurro de preciosa seda negra, según su costumbre. Sus muselinas y encajes competían sin superarla con la inmaculada blancura de las muselinas y mallas de la estancia. Margaret explicó la razón de que su madre no los acompañara a devolver la visita a la señora Thornton, pero en su afán de no despertar de nuevo los temores de su padre con demasiada intensidad, hizo un torpe relato por el que la señora Thornton supuso que la señora Hale tenía solo una indisposición temporal o imaginaria, propia de damas delicadas, que podría haber dejado a un lado por algo más importante, pues si estuviera tan grave como para no poder salir aquel día, hubiesen pospuesto la visita. La señora Thornton recordó los caballos del coche que había alquilado para la visita a los Hale, y cómo había ordenado el señor Thornton a Fanny que fuera a presentarles todos sus respetos, y sirvió un poco ofendida, sin dar a Margaret ninguna muestra de simpatía, ni que creyera, en realidad, la historia de indisposición de su madre. ¿Qué tal el señor Thornton? Preguntó el señor Hale. Temía que no se encontrará bien, por su breve nota de ayer. Mi hijo casi nunca está enfermo, y cuando lo está, nunca habla de hecho ni lo nota como excusa para dejar de hacer algo. Me dijo que no tenía tiempo para estudiar con usted anoche, señor. Lo lamentó, estoy segura. Aprecia mucho las horas que pasa con usted. Le aseguro que son muy gratas para mí. Repuso el señor Hale. Verle disfrutar y apreciar cuánto de admirable tiene la literatura clásica. No me cabe duda de que los clásicos son muy valiosos para la gente que tiene tiempo libre, pero le confieso que mi hijo renovó el estudio de los mismos en contra de mi parecer. Creo que el tiempo y el lugar en que vive requieren toda su energía y atención. Los clásicos pueden ser muy beneficiosos para los hombres que se pasan la vida en el campo o en los colegios, pero los hombres de Milton deben concentrar sus pensamientos y sus energías en el trabajo cotidiano. Al menos esa es mi opinión. Pronunció la última frase con orgullo, disfrazado y humildad. Pero si la mente se concentra durante demasiado tiempo en un único objetivo, acabará sin duda entumecida y rígida, sin capacidad para tener una diversidad de intereses. Dijo Margaret. No entiendo en absoluto lo que quiere decir con lo de mente entumecida y rígida. No me gustan las personas de carácter variable que se entusiasman un día con una cosa y al siguiente la olvidan para interesarse por otra. No creo que a un fabricante de Milton le convenga tener muchos intereses. Le basta, o tendría que bastarle, con un gran objetivo y concentrar todos sus esfuerzos en realizarlo. ¿Y cuál es? Preguntó el señor Hale. Sus mejillas amarillentas se colorearon y se le iluminaron los ojos al contestar. Alcanzar y conservar un lugar elevado y honorable entre los comerciantes de su país, los hombres de esta ciudad. Mi hijo lo ha conseguido por su propio esfuerzo. Vayan a donde quieran, y no me refiero solo a Inglaterra, sino también a Europa en general, y comprobarán que todos los hombres de negocios conocen y respetan el nombre de John Turnton de Milton. Es desconocido en los círculos elegantes, por supuesto. Añadió despectivamente. No es probable que las damas y los caballeros ociosos sepan mucho de un fabricante de Milton, a menos que ingrese en el parlamento o se case con la hija de un lord. Tanto el señor Hale como Margaret se sintieron incómodas y absurdamente conscientes de que no había oído aquel nombre hasta que el señor Pell les había escrito diciéndoles que el señor Turnton sería un buen amigo en Milton. El mundo de la madre orgullosa no era el mundo de las elegancias de Harley Street, por un lado, ni el de los clérigos rurales y los hacendados de Hampshire, por otro. Pese a todos los esfuerzos de Margaret por mantener una expresión atenta, su gesto indicó a la sensible señora Turnton lo que pensaba. Piensa que nunca he oído hablar de este maravilloso hijo mío, señorita Hale. Cree que soy una anciana cuyas ideas están limitadas por Milton y cuyo mirlo blanco es lo más blanco jamás visto. No, dijo Margaret con bastante ánimo. Quizás sea cierto que estaba pensando en que no había oído el nombre del señor Turnton antes de venir a Milton, pero desde que llegué he oído lo suficiente como para hacer que le respete y admire y creer que es muy justo y muy cierto lo que ha dicho usted de él. ¿Quién le ha hablado de él? Preguntó la señora Turnton un tanto aplacada, pero recelosa de que las alabanzas de otros no lo hubieran hecho plena justicia. Margaret vaciló antes de responder. No le gustaba aquel interrogatorio imperioso. Torció entonces al señor Hale acudiendo al rescate, como pensaba él. Fue lo que dijo el propio señor Turnton lo que nos hizo saber qué clase de hombre es. ¿Verdad, Margaret? La señora Turnton sirvió y dijo, Mi hijo no es de los que hablan de sí mismos. Se lo preguntaré de nuevo, señorita Hale. ¿Quién le habló de él y le hizo formarse tan buena opinión? Las madres somos curiosas y estamos deseando oír elogios de nuestros hijos, ¿sabe? Margaret contestó, Fue más bien lo que el señor Turnton no nos reveló de lo que había contado el señor Bell de su vida anterior. Fue más eso que lo que explicó, lo que nos hizo pensar a todos cuánta razón tiene usted al sentirse orgullosa de él. El señor Bell, ¿qué puede saber el de John? Él, que lleva una vida ociosa en un colegio adormecido. Pero se lo agradezco, señorita Hale. Muchas jovencitas hubieran negado a una anciana el placer de oír que se habla bien de su hijo. ¿Por qué? Preguntó Margaret desconcertada, mirando fijamente a la señora Turnton. ¿Qué por qué? Pues supongo que porque sus conciencias podrían decirles que estaban convirtiendo a la anciana madre en su defensora en caso de que estuvieran pensando conquistar al hijo. Esbozó una sonrisa pese a todo, pues le había complacido la franqueza de Margaret, y tal vez pensase que había hecho preguntas como si tuviera derecho a catequizar. Margaret se rió de la idea expresada, se rió tan alegremente que hirió el oído de la señora Turnton como si las palabras que habían provocado aquella risa fuesen total y absolutamente absurdas. Margaret dejó de reírse al ver la expresión osca de la señora Turnton. Le ruego que me disculpe, señora, pero le agradezco muchísimo que me exonere de hacer planes para conquistar el corazón del señor Turnton. No sería la primera, dijo la señora Turnton con frialdad. Supongo que la señorita Turnton está bien, terció el señor Hale deseando desviar el curso de la conversación. Está tan bien como siempre, no es fuerte, dijo la señora Turnton de modo cortante. ¿Y el señor Turnton? Supongo que nos veremos el jueves. No puedo responder de los compromisos de mi hijo. Parece que hay algún problema en la ciudad, una amenaza de huelga. De ser así, su experiencia y buen juicio hacen que sus amigos consulten mucho con él, pero creo que irá el jueves. En cualquier caso, estoy segura de que si no puede le avisará. ¿Una huelga? ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer una huelga? Preguntó Margaret. Para hacerse con el dominio y el control de la propiedad de otros, dijo la señora Turnton con un furioso bufido. Para eso es, para lo que hacen siempre huelga. Si los trabajadores de mi hijo se declaran en huelga, solo diré que son una jauría de desagradecidos. No me cabe duda de que la harán. ¿Querrán salarios más altos, no? Preguntó el señor Hale. Esa siempre es la excusa. Pero la verdad es que quieren ser patronos y convertir a los patronos en esclavos en su propio terreno. Siempre están intentándolo. Es lo que piensan siempre. Y cada cinco o seis años se produce una lucha entre patronos y obreros. Pero me parece que esta vez se darán cuenta de que se han equivocado en los cálculos. Tal vez no les resulte tan fácil volver al trabajo si lo dejan. Creo que los patronos tienen un par de ideas que enseñarán a los trabajadores a no volver a la huelga precipitadamente, si lo intentan esta vez. ¿No crea mucho al boroto en la ciudad? Preguntó Margaret. Por supuesto. Pero estoy segura de que no es usted cobarde, ¿verdad? Milton no es lugar para cobardes. Una vez tuve que abrirme paso entre una multitud de hombres blancos furiosos que juraban que acabarían con Mackinson en cuanto se atreviera a asomar la nariz de su fábrica. Él no sabía nada. Así que alguien tenía que ir a decírselo. O sería hombre muerto. Y tenía que ser una mujer. Así que fui yo. Y cuando llegué, no podía salir. Estaba en juego mi vida. Así que subí al tejado. Donde había piedras amontonadas preparadas para arrojarlas a la cabeza de la gente se intentaban forzar las puertas de la fábrica. Y hubiera alzado aquellas piedras pesadas y las habría arrojado con tan buena puntería como el mejor hombre. De no haberme desmayado por el calor que había pasado. Si bien Milton, señorita Hale tendrá que aprender a ser valiente. Haré lo que pueda. Repuso a Margaret bastante pálida. No sabré si soy valiente o no hasta que llegue el momento de mostrarlo. Aunque me temo que sería una cobarde. Los del sur suelen asustarse de lo que nuestros hombres y mujeres de Tarkshire llaman luchar para vivir. Pero le aseguro que cuando lleva 10 años entre gente que siempre guarda rencor a sus superiores y solo espera la ocasión de vengarse sabrá si es cobarde o no. Puede creerme. El señor Thornton fue aquella tarde a casa del señor Hale. Le hicieron pasar a la sala de arriba donde el señor Hale estaba leyendo en voz alta a su esposa y a su hija. Vengo a entregarles una nota de mi madre y en parte a disculparme por no haber cumplido mi horario ayer. La nota contiene la dirección que pidieron. El doctor Donaldson. Gracias, dijo Margaret apresuradamente tendiendo la mano para coger la nota pues no quería que su madre se enterara de que habían preguntado por un médico. Se alegró al ver que el señor Thornton captaba de inmediato su intención y le daba la nota sin hacer ningún comentario sobre el asunto. El señor Hale empezó a hablar de la huelga. El señor Thornton adoptó el gesto parecido al peor de su madre que repugnó de inmediato a la atenta Margaret. Sí, los muy estúpidos harán huelga. Allá ellos. A nosotros nos viene muy bien pero les dimos una oportunidad. Creen que la industria está tan floreciente como el año pasado. Nosotros vemos la tormenta en el horizonte y acortamos velas pero como no les explicamos los motivos que tenemos para hacerlo creen que actuamos irracionalmente. Tenemos que darles cuenta de cómo decidimos gastar o ahorrar nuestro dinero. Henderson probó un sistema con sus obreros en Ashley y fracasó. Él prefería con mucho una huelga. Le hubiera ido muy bien. Así que cuando llegaron los hombres a pedir el 5% que reclamaban les dijo que lo pensaría y que les daría la respuesta al día de paga sabiendo perfectamente todo el tiempo cuál sería su respuesta, claro pero creyendo que había reforzado la idea de los obreros de seguir en sus 13. Sin embargo, fueron más astutos que él y estaban bastante enterados de las malas perspectivas de la industria así que se presentaron el viernes y retiraron su reivindicación y ahora no tiene más remedio que seguir trabajando pero nosotros, los patronos de Milton hemos presentado hoy nuestra decisión no aumentaremos un penique les decimos que quizá tengamos que bajar los salarios pero no podemos permitirnos subirlos y así estamos esperando su ataque siguiente. ¿Y cuál será? Preguntó el señor Hale Yo creo que una huelga general supongo que verán Milton sin humo unos cuantos días señorita Hale ¿Pero por qué no pueden explicarles las buenas razones que tienen para esperar que el mercado vaya mal? Preguntó Margaret No sé si empleo las palabras correctas pero comprenderá lo que quiero decir ¿Da usted a sus sirviendas explicaciones de sus gastos o de su economía en el empleo de su propio dinero? Nosotros, los propietarios del capital tenemos derecho a decidir lo que haremos con él Un derecho humano dijo Margaret en voz baja Perdone, pero no he oído lo que ha dicho Preferiría no repetirlo Repuso ella Se refería a una opinión que no creo que comparte usted ¿Por qué no me pone a prueba? Alegó él y concentró de pronto todos sus pensamientos en saber lo que había dicho Ella estaba contrariada con la pertinencia de él pero decidió no dar demasiada importancia a sus palabras Dije que tenía usted un derecho humano Quería decir que parecía no haber ninguna razón salvo las religiosas para que no haga lo que quiera con su dinero Veo que discrepamos en nuestras opiniones religiosas pero no me reconoce el mérito de tener alguna aunque no sea la misma que la suya Él hablaba en voz baja como si lo hiciera solo para ella Margaret no deseaba que se dirigiera tan exclusivamente a ella contestó con su tono habitual No creo que tenga ocasión de considerar sus opiniones religiosas especiales en el asunto Lo único que quería decir es que no hay ninguna ley humana que impida a los patronos despilfarrar o tirar todo su dinero si quieren pero que hay pasajes de la Biblia que dan a entender al menos en mi opinión que faltan a su deber de administradores si lo hacen Sin embargo sé tampoco de huelgas y nivel de salarios capital y trabajo que preferiría no hablar con un economista político como usted No razón de más para que lo haga dijo él animoso e impaciente Me gustaría explicarle todo lo que puede parecer anómalo o misterioso a un profano sobre todo en un momento como este en que nuestras actividades seguramente van a ser inspeccionadas por todo escritor suelo que disponga de una pluma Gracias Respondió ella con frialdad Lógicamente acudiré a mi padre primero para cualquier información que pueda darme si me desconcierta vivir aquí en esta sociedad extraña ¿Le parece extraña? ¿Por qué? No sé Supongo porque vea dos clases que dependen una de la otra en todo pero cada una de las cuales considera los intereses de la otra contrarios a los propios No he vivido nunca en un lugar donde hubiera dos grupos de personas insultándose siempre unas a otras ¿A quién ha oído insultar a los patronos? No le pregunto a quién ha oído hablar mal de los obreros porque veo que insiste en tergiversar lo que dije el otro día ¿Pero quién le ha hablado mal de los patronos? Margaret enrojeció luego dijo esbozando una sonrisa No me gusta que me interroguen me niego a responder a su pregunta además no tiene nada que ver con el hecho tendrá que aceptar mi palabra es decir que he oído a algunos trabajadores mejor dicho a uno solo hablar como si los patronos tuvieran interés en impedirles ganar dinero por creer que serían demasiado independientes si tuvieran una cantidad en la caja de ahorros a mi entender fue ese tal Higgins quien te dijo todo esto dijo el señor Hale el señor Thornton no dio muestras de haber oído lo que era evidente que Margaret no quería que supiera pero lo había captado también he oído que se considera ventajoso para los patronos tener obreros ignorantes no pica pleitos como solía llamar el capitán Lennox a los hombres de su compañía que preguntaban y querían saber la razón de cada orden el último comentario iba dirigido más a su padre que al señor Thornton quien es el capitán Lennox se preguntó el señor Thornton extrañamente contrariado lo que le impidió responder de inmediato reanudó la conversación el señor Hale nunca te han gustado las escuelas Margaret de lo contrario lo habrías comprobado y sabrías lo mucho que se está haciendo por la educación en Milton no dijo ella con súbita docilidad ya sé que no me preocupo bastante por las escuelas pero el conocimiento y la ignorancia de los que hablo no tiene nada que ver con leer y escribir con la enseñanza o la información que puede darse un niño estoy segura de que lo que quería decir era la ignorancia del conocimiento que ha de guiar a los hombres y mujeres no sé lo que es pero él es decir mi informante hablaba como si a los patronos les gustase que sus empleados sean niños grandotes que viven en el momento presente con una especie de obediencia ciega e irracional en resumen señorita Hale es evidente que su informante encontró un oyente muy bien dispuesto a aceptar todas las calumnias que decidiera soltar contra los patronos dijo el señor turnton en tono en tono ofendido margaret no contestó le molestaba el carácter personal que el señor turnton atribuía a lo que había dicho ella habló a continuación al señor Hale debo confesar que aunque yo no conozco tan íntimamente como margaret a ningún trabajador me impresiona mucho el antagonismo entre patrón y empleado incluso en el aspecto superficial de las cosas saco la misma impresión incluso de lo que dice usted de vez en cuando el señor turnton guardó silencio un rato antes de responder le molestaba la atmósfera que se había creado entre margaret y él ella acababa de salir de la sala sin embargo aquella leve irritación le hizo distanciarse y reflexionar dando mayor dignidad a lo que dijo a continuación mi teoría es que mis intereses son idénticos a los de mis trabajadores y a la inversa sé que a la señorita Hale no le gusta que se llame manos a los trabajadores así que no emplearé este término aunque me viene más rápidamente a la lengua que el técnico y cuyo origen sea el que sea es muy anterior a mi época en el futuro algún día en algún milenio en utopía esta unidad se llevará a la práctica lo mismo que imagina una república como la forma de gobierno más perfecta leeremos la república de platón en cuanto acabemos Homero bueno tal vez en el ciclo platónico seamos todos hombres mujeres y niños dignos de una república pero en el estado actual de moralidad de inteligencia que me den una monarquía constitucional en nuestra infancia necesitamos que nos gobierne un despotismo prudente en realidad mucho después de la infancia niños y jóvenes son más felices bajo las leyes de una autoridad firme y discreta coincido con la señorita Hale en lo de atribuir a nuestra gente la condición de niños mientras que niego que los patronos tengamos algo que ver con que lo sean o sigan siéndolo sostengo que el despotismo es la mejor forma de gobierno para ellos he de ser forzosamente un autócrata emplearé toda mi discreción sin patrañas ni sentimiento filantrópico de lo que ya hemos tenido demasiado en el norte para establecer normas prudentes y tomar decisiones justas en la administración de mi negocio normas y decisiones para mi propio bien en primer lugar y para el suyo en segundo pero nadie me obligará a dar explicaciones ni a volverme atrás de lo que haya declarado que es mi resolución que hagan huelga yo sufriré tanto como ellos pero al final descubrirán que no he cambiado ni me he movido un ápice margaret había vuelto a la habitación y estaba sentada con su labor pero no habló respondió el señor Hale a mi modo de ver y hablo con gran ignorancia pero por lo poco que sé yo diría que las masas ya están pasando rápidamente la etapa conflictiva que medía entre la infancia y la edad adulta en la vida de la multitud así como en la del individuo ahora bien el error que cometen muchos padres en el trato del individuo en esta época es insistir en la misma obediencia irracional que cuando todo lo que debía hacer era obedecer las simples normas de ven cuando te llaman y haz lo que te mandan pero un padre prudente accede al deseo de actuar con independencia para ser amigo y consejero al cesar su gobierno absoluto si me equivoco en mi razonamiento recuerde que fue usted quien eligió la analogía hace poco me contaron una historia tercio margaret de lo que ocurrió en Nuremberg hace solo 3 o 4 años un hombre rico vivía allí solo en una de las inmensas mansiones que habían sido en otros tiempos viviendas y almacenes decían que tenía un hijo pero nadie lo sabía ciencia cierta durante 40 años este rumor siguió circulando con mayor o menor intensidad sin desaparecer nunca del todo cuando el hombre murió se descubrió que era cierto tenía un hijo un hombre hecho y derecho con la inteligencia no ejercida de un niño a quien había mantenido en aquel extraño estado para salvarle de tentaciones y errores pero lógicamente cuando el niño viejo quedó suelto en el mundo cualquier mal consejero tenía poder sobre él no distinguía el bien del mal su padre había cometido el error de educarle en la ignorancia tomándola por inocencia y a los 14 meses de vida desenfrenada las autoridades municipales tuvieron que hacerse cargo de él para impedir que muriera de hambre ni siquiera sabía emplear las palabras con la eficiencia necesaria para subsistir como mendigo yo empleaba la comparación sugerida por la señorita Hale de la posición del patrón con la del padre así que no debo quejarme de que haya convertido el símil en arma contra mí pero señor Hale cuando puso el ejemplo del padre prudente dijo que complacía a sus hijos en el deseo de obrar de forma independiente es indudable que no ha llegado el momento en que los trabajadores actúen por su cuenta durante las horas de trabajo así que no sé a qué se refería entonces y digo yo que los patronos usurparían la independencia de sus obreros de un modo que a mí al menos no me parecería justificado si se inmiscuyeran demasiado en la vida que llevan fuera de las fábricas no creo que el que trabaje en 10 horas al día para nosotros nos dé ningún derecho a imponerles andadores el resto de su tiempo yo valoro tanto mi propia independencia que no puedo imaginar mayor degradación que la de tener siempre a otro hombre guiándome aconsejándome y adoctrinándome e incluso organizando de algún modo mis actos su intromisión me ofendería de lo mismo que se tratara del hombre más sabio del mundo o del más poderoso y me rebelaría contra ella supongo que este sentimiento es más fuerte en el norte de Inglaterra que en el sur disculpe pero no se deberá que no existe la igualdad de la amistad entre el consejero y las clases aconsejadas a que todo hombre ha tenido que mantenerse en una posición aislada y anticristiana separado y receloso de su prójimo siempre temeroso de que sus derechos sean usurpados yo me limito a exponer los hechos lo lamento pero tengo un compromiso a las ocho en punto y tendré que aceptar los hechos como los encuentro esta noche sin intentar explicarlos lo cual en realidad no cambiaría nada la hora de determinar cómo actuar tal como están las cosas hay que admitir los hechos pues a mí me parece que no es lo mismo en absoluto dijo Margaret en voz baja su padre le indicó con un gesto que se callara y dejara al señor Thornton acabar lo que tenía que decir ya se había levantado y se disponía a marcharse al menos me dará la razón en esto teniendo en cuenta el fuerte sentimiento de independencia de todos los hombres de Darkshire me asiste algún derecho a imponer a otro mis opiniones sobre la forma en que actúa algo que yo mismo rechazaría con todas mis fuerzas solamente porque él tiene trabajo para vender y yo capital para comprar no en absoluto dijo Margaret decidida decir solo esto no por sus posiciones de trabajo y capital sean cuales fueren sino porque es usted un hombre que trata con una serie de hombres sobre los que tiene un poder inmenso tanto si decide ejercerlo como si no únicamente porque sus vidas y su bienestar están siempre tan íntimamente entrelazados Dios nos creó para que haya entre nosotros una dependencia mutua podemos ignorar la propia dependencia o negarnos a reconocer que otros dependen de nosotros en más aspectos que el pago de los salarios semanales pero las cosas son como son usted ni ningún otro patrón no puede valerse solo el hombre más orgulloso e independiente depende de quienes lo rodean por su imperceptible influencia sobre su carácter y el más aislado de todos sus egos de Tarkshire tiene personas que dependen de él en todas partes y no puede deshacerse de ellas lo mismo que la gran roca que parece que no puede deshacerse te ruego que no empieces con símiles Margaret ya nos has distraído una vez dijo su padre sonriendo pero incómodo por la idea de que estaban reteniendo al señor Thornton contra su voluntad lo cual era erróneo pues más bien le agradaba mientras Margaret hablaba aunque lo que le decía solo le irritase dígame una cosa señorita Hale ¿está usted siempre influenciada? no esa no es la forma correcta de expresarlo pero si es usted siempre consciente de estar influenciada por los demás y no por las circunstancias actúa en los demás directa o indirectamente se esfuerzan en exhortar en imponerse en actuar correctamente por morde el ejemplo o se limitan a cumplir con su deber y hacerlo con resolución sin pensar que sus actos tenían que hacer a este hombre industrioso y aquel otro ahorrador porque si yo fuera obrero me impresionaría 20 veces más saber que mi patrón es honrado puntual agudo resuelto en todos sus actos y los obreros son espías más observadores incluso que los ayudas de cámara que el que se entrometiese en mi forma de actuar fuera de las horas de trabajo prefiero no pensar demasiado en lo que soy yo mismo pero creo que confío en la honradez de mis trabajadores y en el carácter franco de su oposición a diferencia de la forma en que se organizará la huelga en otros talleres solo porque saben que no me aprovecharé indignamente de nada ni haré nada bajo cuerda es mucho más que todo un curso de lecciones sobre la rectitud es la mejor política vida diluida en palabras no no como sea el patrón serán los hombres sin que tenga que pensar demasiado en ello eso es toda una confesión dijo Margaret riéndose cuando veo a los hombres violentos y obstinados en la afirmación de sus derechos debo deducir que el patrón es igual que es un poco ignorante de aquel espíritu y longánimo que es amable y no busca lo suyo es usted igual que todos los forasteros que no entienden el funcionamiento de nuestro sistema señorita Hale se apresuró a decir él supone que nuestros hombres son muñecos de masa preparados para ser moldeados en cualquier figura fable que nos apetezca olvida que solo tenemos contacto con ellos durante un tercio de su vida y me parece que no se da cuenta que los deberos de un fabricante son mucho mayores y más amplios que los de un simple empresario tenemos una amplia reputación comercial que mantener que nos convierte en los grandes adelantados de la civilización me parece que podrían abrir nuevos caminos aquí dijo el señor Hale sonriendo son individuos bárbaros y rudos esos hombres suyos de Milton lo son repuso el señor Thornton los tratamientos blandos no sirven con ellos Cromwell habría sido un industrial excelente señorita Hale ojalá contáramos con él para que sofocara esta huelga por nosotros Cromwell no es uno de mis héroes repuso ella con frialdad pero estoy intentando conciliar con su admiración del depotismo con su respeto al carácter independiente de los demás él enrojeció ante el tono de ella prefiero ser el patrón indiscutible e irresponsable de mis obreros durante las horas que trabajan para mí pero nuestra relación cesa en cuanto pasan esas horas y entonces se impone el mismo respeto por su independencia que yo mismo exijo guardó un breve silencio estaba muy enojado pero lo superó y dio las buenas noches al señor y a la señora Hale luego se acercó a Margaret y le dijo bajando la voz le he hablado le he hablado a la ligera una vez esta noche y me temo que bastante groseramente pero ya sabe que soy un vulgar fabricante de Milton ¿me perdonará? por supuesto dijo ella con una sonrisa mirándole a la cara en la que había una expresión de inquietud y pesadumbre que no se relajó al ver su dulce semblante luminoso del que se había desvanecido completamente el efecto tormentoso de su discusión pero no le tendió la mano y él acusó de nuevo la omisión y la achacó al orgullo Capítulo 16 La sombra de la muerte Confía en la mano velada que a nadie lleva por el camino que seguía y procura estar siempre preparado para el cambio pues el mundo se rige por flujos y reflujos traducido del árabe El doctor Donaldson hizo su primera visita a la señora Hale el día siguiente por la tarde se reanudó el misterio que Margaret creía haber superado gracias a sus recientes hábitos de intimidad no le permitieron entrar en la habitación pero a Dickson sí Margaret no era una amiga fácil pero cuando amaba a alguien lo hacía con una pasión que no estaba en modo alguno exenta de celos pasó al dormitorio de su madre que quedaba justo detrás de la salita y esperó que saliera el doctor paseando de un lado a otro de vez en cuando se paraba a escuchar creyó oír un gemido apretó las manos y contuvo la respiración estaba segura de que había oído un gemido siguió a esto un silencio de varios minutos y luego se oyó un arrastrar de sillas las voces más altas y el ligero revuelo de la despedida oyó que abrían la puerta y salió del dormitorio rápidamente mi papá no está en casa doctor Donaldson tiene que atender a un alumno a esta hora sería tan amable de acompañarme a su habitación abajo vio y superó todos los obstáculos que puso Dixon en su camino ocupando el lugar que le correspondía como hija con cierto ánimo de hermano mayor que contuvo la oficiosidad de la vieja sirvienta con mucha eficacia asumir esta dignidad insólita en su relación con Dixon distrajo un momento a Margaret de su angustia advirtió por el gesto sorprendido de Dixon lo absolutamente grandiosa que debía de parecer y la idea la llevó escaleras abajo hasta la habitación le permitió olvidar un instante el lacerante asunto que le ocupaba sintió que se le cortaba la respiración al recordarlo de nuevo tuvo que dejar pasar unos segundos para poder hablar pero habló con serenidas cuando preguntó ¿qué le pasa mamá? me hará el favor de decirme la pura verdad y al advertir entonces una leve vacilación por parte del doctor añadió soy la única hija que tiene aquí quiero decir mi padre no está demasiado preocupado me temo y por lo tanto si hay algún motivo serio de temor habrá que decírselo con delicadeza yo puedo hacerlo y puedo cuidar a mi madre le ruego que hable señor ver su cara y no ser capaz de descifrarla me da más miedo del que espero que justifiquen sus palabras estimada señorita parece que su madre tiene una sirvienta muy eficaz y atenta que es más que su amiga yo soy su hija señor pero si le digo que ella desea expresamente que no se lo diga a usted no soy lo bastante buena y paciente para aceptar la prohibición además estoy segura de que es usted demasiado prudente y demasiado experto para haber prometido guardar el secreto bueno dijo él esbozando una leve sonrisa bastante triste en eso tienes razón no se lo he prometido en realidad me temo que el secreto se sabrá muy pronto sin necesidad de revelarlo hizo una pausa Margaret se puso muy blanca y apretó los labios un poco más por lo demás no movió ni un músculo con la agudeza especial para comprender el carácter de las personas sin la que ningún médico puede llegar a la eminencia del doctor Donaldson vio que ella exigiría toda la verdad que se daría cuenta si le ocultaba una pizca y que el que se lo ocultara sería mayor tortura que saberlo todo pronunció dos frases breves en voz baja observándola todo el rato pues las pupilas de sus ojos se dilataron en un horror negro y la blancura de su piel se tornó libidez él guardó silencio esperó que desapareciera aquel gesto que llegara el jadeo entonces ella dijo le agradezco sinceramente su confianza señor ese temor me ha atormentado durante muchas semanas es una verdadera y auténtica agonía mi pobre madre pobrecita empezaron a temblarle los labios y él le dejó que tuviera el alivio del llanto convencido de su fuerza de voluntad para controlarlo solo derramó unas lágrimas antes de recordar las muchas preguntas que deseaba hacer ¿será muy doloroso? el médico cabeció no podemos saberlo depende de la constitución de mil cosas pero los últimos descubrimientos de la ciencia médica nos permiten disponer de un gran poder de alivio mi padre exclamó ella temblando de pies a cabeza no conozco al señor Hale quiero decir que es difícil dar consejo pero yo le diría que sabiendo lo que me ha obligado a explicarle tan bruscamente espere hasta que el hecho que no he sabido ocultarle le sea en cierta medida familiar para que pueda proporcionar a su padre algún consuelo sin demasiado esfuerzo hasta entonces con mis visitas que por supuesto repetiré de vez en cuando aunque me temo que no puedo hacer nada más que aliviar el dolor se habrán producido muchas pequeñas circunstancias que provocarán su alarma que la intensificarán de modo que estará mejor preparado no querida señorita no querida he visto al señor Thornton y respeto a su padre por el sacrificio que ha hecho por muy equivocado que pueda parecerme que está bueno eso es todo por ahora si le parece bien querida pero recuerde que cuando vuelva lo haré como amigo y tiene que aprender a considerarme como tal porque vernos llegar a conocernos en momentos como estos vale por años de visitas matinales el llanto impidió hablar a Margaret pero le estrechó la mano al despedirse eso es lo que yo llamo una joven excelente se dijo el doctor Donaldson cuando se acomodó en su carruaje y tuvo tiempo de examinarse la mano del anillo que había sufrido ligeramente con el apretón quien hubiera pensado que una manita como esta pudiese dar semejante apretón pero los huesos estaban muy bien ensamblados y eso da mucha fuerza es toda una reina con la cabeza bien alta al principio para obligarme a decirle la verdad y luego inclinada hacia adelante ávidamente para escuchar pobrecita tengo que procurar que no se agote aunque es asombroso lo que pueden hacer y sufrir esas criaturas con clase es una joven valiente hasta la médula cualquier otra que se hubiera quedado tan lívida como ella no habría reaccionado sin desmayarse o ponerse histérica pero ella no haría eso ella no y se recobró por pura fuerza de voluntad una joven como ella me conquistaría si tuviera 30 años menos ahora es demasiado tarde bien ya estamos en casa de los Archer bajó de un salto con pensamiento sabiduría experiencia y compasión atentos y dispuestos todos a atender los requerimientos de aquella familia como si no hubiera otra en el mundo mientras tanto Margaret había vuelto al estudio de su padre un momento para recuperar las fuerzas antes de subir a ver a su madre ay dios mío dios mío es terrible como voy a soportarlo una enfermedad tan grave sin esperanzas ay mamá mamá ojalá no hubiera ido nunca a casa de tía Shaw y pasado todos aquellos años preciosos lejos de ti pobre mamá cuánto debe de haber soportado dios mío te lo ruego que no sufra mucho te lo ruego dios mío que sus dolores no sean demasiado fuertes demasiado espantosos cómo voy a soportar verla sufrir cómo voy a soportar la angustia de papá no debe saberlo todavía no de repente lo mataría pero no perderé otro momento de mi queridísima madre subió corriendo Dickson no estaba en la habitación la señora Hale descansaba recostada en un sillón envuelta en un chal blanco suave y un gorrillo que la favorecía y que se había puesto para la visita del doctor tenía un leve color en la cara y el propio cansancio que le había causado el reconocimiento le daba una expresión serena Margaret se sorprendió al verla tan tranquila vaya Margaret qué aspecto tan extraño tienes qué pasa y entonces cayó en la cuenta de lo que pasaba en realidad le añadió bastante contrariada no habrás estado haciendo preguntas al doctor Donaldson ¿verdad hija? Margaret se limitó a mirarla con tristeza en silencio la señora Hale se disgustó más es imposible que haya faltado la palabra que me dio y... sí mamá lo ha hecho le obligué a hacerlo él sido yo échame a mí la culpa se arrodilló junto a su madre le cogió la mano y la retuvo a pesar de que la señora Hale intentó retirarla la cubrió de besos y de lágrimas ardientes ha sobrado muy mal Margaret sabías que yo no quería que lo supieras le dijo su madre pero cesó en su intento de retirar la mano como si el leve forcejeo la hubiera agotado y al poco rato le devolvió la presión débilmente eso animó a Margaret a hablar mamá déjame ser tu enfermera aprenderé todo lo que pueda enseñarme Dixon sabes que soy tu hija y creo que tengo derecho de hacerlo todo por ti no sabes lo que pides hija mía dijo la señora Hale con un escalofrío sí lo sé sé mucho más de lo que tú crees déjame cuidarte déjame intentarlo al menos nadie lo ha intentado nunca ni lo intentará con tanto empeño como lo haré yo será un gran consuelo mamá pobre hija mía bueno probarás sabes que Dixon y yo pensamos que ruiría si supieras Dixon creyó eso exclamó Margaret con una mueca despectiva Dixon no puede reconocerme el mérito de sentir suficiente amor verdadero tanto como ella supongo que se cree que soy una de esas pobres mujeres enfermizas a las que les gusta echarse en lechos de rosas y que las abaniquen todo el día no permitas que las fantasías de Dixon vuelvan a interponerse entre tú y yo mamá no lo hagas por favor imploró no te enfades con Dixon dijo la señora Hale con inquietud Margaret se recobró no no lo haré procuraré ser humilde y aprender a hacer las cosas a su modo si tú me dejas hacer todo lo que pueda por ti déjame estar en primer lugar mamá no sabes cuánto lo deseo cuando estaba lejos en casa de tía Shaw solía imaginar que me olvidaría si lloraba hasta que me quedaba dormida por la noche pensando en ello y yo solía pensar que cómo iba a soportar Margaret nuestra pobreza después del lujo y las comodidades de Harley Street incluso me he sentido muchas veces más avergonzada de que vieras tú las artimañas a las que teníamos que recurrir en Haleston que de que las descubriera cualquier extraño oh mamá y a mí me gustaban tanto eran mucho más divertidas que todas las rutinas de Harley Street el anaquel del ropero con asas que servía de bandeja en las grandes ocasiones y las cajas grandes de té rellenas y cubiertas que hacían de otomanas creo que lo que llamas artimañas del querido Haleston eran parte encantadora de la vida allí no volveré a ver nunca Haleston Margaret dijo la señora Hale con los ojos llenos de lágrimas Margaret no pudo contestar la señora Hale prosiguió cuando vivíamos allí siempre deseaba marcharme cualquier sitio se me antojaba mejor y ahora moriré lejos de allí es un castigo merecido no debes hablar así dijo Margaret con impaciencia él ha dicho que puedes vivir años ay madre todavía te llevaremos a Haleston no nunca tengo que aceptarlo como justa penitencia pero Margaret Frederick al mencionar aquella única palabra se puso a gritar como si tuviera un dolor fuerte parecía que pensar en él hubiera trastocado toda su compostura destruido su alma superado su agotamiento un grito desesperado seguía a otro Frederick Frederick ven por favor estoy muriéndome pequeño mío mi primogénito ven a verme otra vez era una fuerte crisis de histerismo Margaret corrió a llamar a Dixon aterrada Dixon acudió ceñuda y acusó a Margaret de haber sobreexcitado a su madre Margaret lo soportó todo dócilmente confiando solo en que su padre no apareciera a pesar de su alarma que era incluso mayor de lo que justificaba la ocasión obedeció todas las instrucciones de Dixon con prontitud perfecta sin alegar nada en su defensa y esa actitud aplacó a su acusadora acostaron a su madre en la cama y Margaret se sentó a su lado y no se movió hasta que se quedó dormida y después hasta que Dixon le indicó por señas que saliera de la habitación y con gesto amargo como si supusiera un gran esfuerzo le mandó que tomara una taza de café que le había preparado y esperó pendiente de ella con actitud imperiosa mientras lo hacía no debería haber sido tan curiosa señorita y casi no habría tenido que preocuparse antes de tiempo creo que no habría tenido que esperar mucho supongo que ahora se lo dirá el señor y menuda familia tendré con ustedes no Dixon dijo Margaret con tristeza no se lo dirá papá él no podría soportarlo como yo y para demostrar lo bien que lo soportaba ella se echó a llorar a lágrima viva ay ya sabía yo lo que pasaría ahora despertará su mamá justo cuando se ha quedado dormida tan tranquila señorita Margaret querida he tenido que ocultarlo todas estas semanas y aunque no puedo pretender quererla como usted la quiero más que a ninguna otra persona hombre, mujer o niño no he querido nunca tanto a nadie solo al señorito Frederick sí desde que la doncella de Lady Persu me llevó la primera vez a vestirla con crespón blanco y espigas y amapolas rojas y me clavó una aguja en el dedo y se me partió dentro y ella rasgó su pañuelo de bolsillo bordado después de sacarla y volvió a humedecer el ventaja y conloción cuando regresó del baile donde había sido la joven más bella nunca he querido a nadie como a ella poco pensaba yo entonces que viviría para verla en esta situación no intento reprochárselo a nadie muchos la consideran a usted guapa y buena moza y qué sé yo incluso en un lugar tan lleno de humo como para cegarla una hasta los mochuelos pueden verlo pero usted nunca se parecerá a su madre en belleza nunca ni aunque viva 100 años mamá es muy guapa todavía pobre mamá ahora no empiezo otra vez o acabaré dejándome llevar yo también dijo jimoteando no aguantará la llegada y las preguntas del señor si seguimos así salga a dar un paseo y recóbrese un poco cuántas veces he deseado yo dar un paseo para despejarme dejar de pensar en lo que le pasaría y cómo terminaría todo ay Dixon exclamó Margaret cuántas veces me he enfadado contigo sin saber el secreto terrible que tenías que soportar Dios la bendiga niña me gustaría ver que demuestra un poco de ánimo es la buena sangre antigua de los Beresford porque el antepenúltimo Sir John dejó en el sitio de un tiro a su mayordomo por decirle que exprimía a los arrendatarios y le aseguro que los había exprimido hasta que no pudo sacarles más jugo porque ya no les quedaba bueno Dixon yo no te mataré y procuraré no volver a enfadarme nunca lo ha hecho si lo ha hecho a veces ha sido siempre hablando para mí en privado para tener un poco de conversación agradable porque no tenía con quien hablar y cuando se enfurece es usted la viva imagen del señorito Frederick sería capaz de sacarla de quicio cualquier día solo para ver esa expresión de furia de él cubrirle la cara como un nubarrón pero ahora váyase señorita yo bailaré a la señora y en cuanto al señor sus libros son compañía suficiente para él si llega iré Dixon dijo Margaret se quedó un momento junto a ella como si tuviera miedo o se sintiera indecisa luego le dio un beso de pronto y salió rápidamente de la habitación bendita sea exclamó Dixon es encantadora hay tres personas a las que tengo cariño la señora el señorito Frederick y ella solo a ellos tres eso es todo por mí que aborquen a todos los demás no sé por qué están en el mundo supongo que el señor nació para casarse con la señora si creyera que la amaba como es debido le habría tomado cariño con el tiempo pero tendría que haberle hecho mucho más caso en vez de pasarse el tiempo leyendo y pensando siempre leyendo y pensando mire a donde le ha llevado muchos no leen nunca ni siquiera piensan y llegan a rectores y deanes y lo que sea y yo creo que si el señor hubiera hecho caso a la señora y hubiera dejado de leer y de pensar tanto podría ahí va había oído el ruido de la puerta y estaba mirando por la ventana pobre señorita su ropa tiene un aspecto lastimoso comparado con el que tenía cuando llegó a gestón hace un año entonces no había ni una media surcida ni un par de guantes gastados en todo el guardarropa y ahora capítulo 17 ¿qué es una huelga? hay zarzas en todos los caminos que requieren paciente atención hay una cruz en todos los destinos y un ardiente anhelo de oración anónimo margaret salió cancinamente y de bastante mala gana pero el aire de la calle sí el aire de la calle de milton vigorizó su sangre joven enseguida antes de que llegara la primera boca calle aligeró el paso y se le colorearon los labios empezó a prestar atención en lugar de concentrar los pensamientos tan exclusivamente en sí misma vio paseantes insólitos en las calles hombres con las manos en los bolsillos grupos de chicas que hablaban alto y reían a carcajadas al parecer excitadas hasta la fogosidad y con una bulliciosa independencia de carácter y comportamiento los hombres de aspecto más desagradable la minoría vergonzosa aranqueaban en los escalones de las cervecerías y licorerías fumando y haciendo comentarios bastante libremente sobre los que pasaban a margaret le molestaba la perspectiva del largo paseo por aquellas calles para llegar a los campos a los que se proponía llegar así que decidió ir a ver a Bessy Higgy no sería tan agradable como un paseo tranquilo por el campo pero tal vez fuera lo mejor nicolas Higgy estaba sentado junto al fuego fumando cuando llegó ella Bessy se mecía al otro lado nicolas se quitó la pipa de la boca se levantó y acercó una silla a margaret luego se apoyó en la repisa de la chimenea con actitud indolente mientras margaret preguntaba a Bessy cómo se encontraba está bastante alicaída de ánimo pero mejor de salud no le gusta esta huelga está demasiado empeñada en la paz y la tranquilidad a cualquier precio esta es la tercera huelga que veo dijo Bessy suspirando como si eso lo explicara todo bueno a la tercera va la vencida veremos si no vencemos a los patronos esta vez veremos si no vienen a suplicarnos que volvamos a nuestro precio eso es todo hemos perdido antes de acuerdo pero esta vez vamos a por todas ¿por qué hacen esta huelga? preguntó margaret hacer huelga es dejar el trabajo hasta que consiguen su nivel de salarios ¿no? no debe asombrarse de mi ignorancia no había oído hablar nunca de huelgas en el sitio del que soy ojalá estuviera allí dijo Bessy cancinamente no va conmigo estar enferma y cansada de huelgas esta es la última que veré antes de que termine estaré en la gran ciudad la Santa Jerusalén está tan obsesionada con la vida futura que no puede pensar en el presente y yo verá yo tengo que hacer todo lo posible aquí creo que vale más pájaro hermano que siento volando y esos son los diferentes puntos de vista que tenemos sobre la cuestión de la huelga pero si la gente hiciera huelga como lo llaman ustedes dijo margaret en el sitio del que soy yo como allí todos trabajan en el campo no sembrarían ni recogerían el heno ni la cosecha bien dijo él había vuelto a fumar y dio este bien de forma interrogativa pues siguió ella ¿qué sería entonces de los labradores? él echó una bocanada de humo me parece que tendrían que dejar las tierras o pagar salarios justos supongamos que no quisieran o no pudieran hacerlo segundo no podrían dejar las tierras todos de repente por mucho que lo desearan pero no tendrían heno ni grano para vender aquel año y de dónde saldría entonces el dinero para pagar los salarios de los trabajadores al año siguiente él siguió fumando al final dijo no sé nada de las costumbres del sur pero me han dicho que son una manada de apocados oprimidos casi muertos de hambre demasiado aturdidos por el hambre para darse cuenta de que los engañan aquí no es así les aseguro que aquí sabemos muy bien cuando nos engañan y tenemos demasiados redaños para soportarlo así que dejamos los telares y decimos pueden hacernos pasar hambre pero no van a engañarnos señores nuestros y al diablo con ellos esta vez no se saldrán con la suya ojalá viviera en el sur dijo Essie también allí hay que soportar muchas cosas repuso Margaret en todas partes hay penas que sobrellevar hay que hacer mucho trabajo físico pesado con pocos alimentos para dar fuerzas pero al aire libre dijo Essie y sin ese ruido incesante y este calor insoportable a veces llueve muchísimo y a veces hace un frío crudísimo los jóvenes pueden soportarlo pero las personas mayores se ven atormentadas por el reumatismo y se encorvan y se consumen prematuramente y tienen que seguir trabajando lo mismo o ir al asilo de pobres creí que le encantaba la vida del sur y me encanta dijo Margaret con una leve sonrisa al verse atrapada lo que quiero decir Bessie es que en este mundo todo tiene su lado bueno y su lado malo y como te lamentas de lo malo de aquí me parece justo que sepas también lo malo de allí y dice que allí nunca hacen huelga preguntó de pronto Nicolás no contestó Margaret creo que tienen demasiado sentido común y yo creo replicó él vaciando la ceniza de la pipa con tanta vehemencia que la rompió que no es que tengan demasiado sentido común sino que tienen demasiado poco espíritu vamos padre dijo Bessie que han sacado de las huelgas recuerda la primera cuando murió madre la necesidad que pasamos todos y tú más que nadie y sin embargo muchos volvieron al trabajo cada semana por el mismo salario hasta que todos decidieron que había que trabajar y algunos se convirtieron en mentigos para siempre después sí aquella huelga se organizó muy mal dijo él los del comité eran estúpidos o no tenían agallas pero esta vez era muy diferente ya lo eras todavía no me ha dicho por qué hacen la huelga dijo Margaret otra vez pues mire hay cinco o seis patronos que se niegan a pagar los salarios que llevaban pagando los últimos dos años sin dejar de prosperar y enriquecerse cada vez más y ahora van y nos dicen que tenemos que ganar menos y no queremos antes nos morimos de hambre a ver quién trabaja para ellos entonces matarán a la gallina de los huevos de oro creo yo así que se propone morir para vengarse de ellos no dijo él no es eso solo considero la posibilidad de morir en mi puesto antes que ceder eso es lo que la gente considera admirable y honroso en un soldado porque no en un pobre tejedor pero un soldado muere por la causa de la nación dijo Margaret por la causa de los demás jovencita dijo él con una sonrisa forzada es usted una criatura pero no creerá que puedo mantener a tres personas es decir a Bessie a Mary y a mí mismo con 16 chelines semanales ¿verdad? ¿no pensará que es por mí mismo por quien hago huelga esta vez? es tanto por la causa de otros como el soldado solo que da la puñetera casualidad de que la causa por la que muere él es la de alguien a quien nunca ha puesto la vista encima ni ha oído en toda su vida mientras que yo defiendo la causa de John Boucher que vive aquí al lado con la mujer enferma y ocho hijos que no tienen edad para trabajar en las fábricas y no defiendo solo su causa aunque sea un pobre desgraciado que solo sabe manejar dos telares a la vez sino que defiendo la causa de la justicia me gustaría saber por qué tenemos que ganar ahora menos que hace dos años no me pregunte a mí dijo Margaret yo soy muy ignorante pregúntaselo a los patronos seguro que ellos le darán alguna explicación no será una decisión arbitraria que hayan tomado irracionalmente usted es forastera y nada más dijo él despectivamente hay que ver cuánto sabe preguntárselo a los patronos ellos nos dirán que nos ocupemos de nuestros asuntos y que ellos se ocuparán de los suyos y nuestro asunto es aceptar la rebaja de salario y dar las gracias y su asunto es reducirnos al nivel del hambre para engrosar sus beneficios de eso se trata pero la situación comercial dijo Margaret decidida no ceder aunque se daba cuenta de que le estaba irritando tal vez no les permita darles la misma remuneración la situación comercial eso no es más que una patraña de los patronos estoy hablando de nivel de salarios los patronos controlan la situación comercial y la esgrimen como si fuera el coco para convencer a los niños malos de que sean buenos le diré cuál es su papel su norma como dicen algunos obligarnos a aceptar salarios más bajos para engrosar su fortuna y el nuestro es plantarnos y luchar encarnizadamente no sólo por nosotros mismos sino también por todos los que nos rodean por la justicia y el juego limpio nosotros contribuimos a que obtengan sus beneficios y tendríamos que contribuir también a gastarlos y no es que ahora necesitemos su plata tanto como otras veces tenemos dinero ahorrado y estamos decididos a aguantar y a caer juntos ni un solo hombre aceptará menos de lo que el sindicato dice que nos corresponde así que digo viva la huelga y que se preparen Thornton Slickson Hamper y los demás Thornton exclamó Margaret ¿el señor Thornton de la calle Marlborough? sí Thornton de Marlborough Mill como lo llamamos nosotros es uno de los patrones con los que están luchando ¿no? ¿qué clase de patrones? ¿ha visto alguna vez un bulldog? pues plántelo sobre las patas traseras vístalo con chaqueta y pantalones y tendrá el mismísimo John Thornton no dijo Margaret riéndose no es verdad el señor Thornton es bastante poco agraciado pero no se parece un bulldog con nariz chate y gesto torcido no físicamente no tiene razón pero cuando se le mete una idea en la cabeza se aferra a ella como un bulldog puede apartarlo con una horca que no lo soltará es duro de pelear ese John Thornton en cuanto a Slickson sé que cualquier día de estos engatusará a sus hombres con promesas justas para que vuelvan al trabajo y las incumplirá en cuanto los tenga de nuevo en su poder los engañará con artimaña sin problema se lo aseguro es más escurridizo que una anguila es como un felino meloso astuto y fiero con él nunca habrá tira y afloja honrado como con Thornton Thornton es terco como un mulo el tipo más obstinado que conozco el viejo bulldog pobre Bessie dijo Margaret volviéndose hacia ella te cansa todo esto a ti no te gusta forcejear y luchar como a tu padre ¿verdad? no contestó ella cancinamente me pone mala en vez de la misma cantinela machacona de siempre sobre trabajo y salarios y patronos y obreros y esquiroles va chica estos días pasarán ya se ve una perspectiva mejor gracias a un poco de agitación y cambio además yo estaré mucho aquí para que te resulte más animado el humo del tabaco me ahoga dijo ella quejumbrosa no volveré a fumar en casa repuso él con ternura pero por qué no me lo has dicho antes niña tonta ella guardó silencio un rato luego dijo en voz tan baja que solo la oyó margaret me parece que necesitará todo el consuelo que pueden darle la pipa o la bebida antes de que esto termine su padre salió a la calle evidentemente a fumar ve si dijo entonces con vehemencia mire que soy tonta ¿eh señorita? mire que sé que tengo que retenerlo en casa lejos de los que están siempre dispuestos a atentar a un hombre en tiempo de huelga para que vayan a beber y que tengo que morderme la lengua y aguantar la pipa y ahora se irá sé que lo hará como siempre que quiere fumar y nadie sabe dónde acabará ojalá me hubiera asfixiado antes de abrir la boca pero bebe tu padre Bessy preguntó margaret no no es que beba lo que se dice beber repuso ella todavía en el mismo tono irritado pero qué desahogo hay algunos días se levanta uno como los demás supongo y se pasa las horas deseando algún cambio un pequeño estímulo como si dijéramos yo misma he ido a comprar una hogaza grande un día de esos a otra panadería solo porque me ponía mala la idea de seguir viendo lo mismo de siempre y oyendo lo mismo y saboreando lo mismo y pensando o no pensando en realidad siempre lo mismo día tras día he deseado ser hombre para irme de aquí aunque fuera solo una trampa para irme a un lugar nuevo en busca de trabajo y mi padre todos los hombres lo sienten con más fuerza que yo se cansan de la monotonía y el mismo trabajo de siempre y qué han de hacer no son tan culpables y van a la taberna para conseguir que la sangre les corra más deprisa para animarse un poco y sentirse vivos y ver lo que no ven nunca cuadros y espejos y cosas parecidas pero padre nunca ha sido un borracho aunque quizás se pone peor por beber de vez en cuando y su voz adoptó un tono lastimero y suplicante en tiempo de huelga hay muchas cosas que aplastan a un hombre aunque todos empiecen con tantas esperanzas y con qué van a consolarse entonces se pone furioso y fuera de sí todos lo hacen y luego se cansan de estar furiosos y fuera de sí y tal vez hagan cosas en su arrebato que luego les gustaría olvidar Dios bendiga su dulce cara piadosa todavía no sabe lo que es una huelga vamos Bessie dijo Margaret no diré que exageras porque no sé lo suficiente de todo esto pero es posible que como no te encuentras bien veas solo un aspecto y tienes que mirar otros también tal vez más agradables usted puede decir eso tranquilamente porque ha vivido en lugares verdes toda la vida sin conocer necesidades ni cuidados ni debilidad tampoco si vamos a eso mira bien como juzgas Bessie dijo Margaret con las mejillas encendidas y los ojos brillantes ahora volveré a casa con mi madre que está enferma tan enferma Bessie que su única salida de la prisión de tal sufrimiento es la muerte y sin embargo tengo que hablar animosamente a mi padre que no sabe nada de su verdadero estado y tiene que irse enterando poco a poco la única persona la única que me comprendería y me ayudaría cuya presencia y consolaría a mi madre más que ninguna otra en este mundo está acusada falsamente y se arriesgaría a morir si viniera a ver a su madre agonizante te digo todo esto Bessie solo a ti no puedes mencionárselo a nadie no lo sabe nadie en Milton ninguna otra persona en Inglaterra te parece que no tengo preocupaciones que no conozco la angustia porque voy bien vestida y tengo comida suficiente ay Bessie Dios es justo y nos da cada uno según su voluntad aunque nadie más que él conoce la amargura de nuestras almas le pido perdón repuso Bessie con humildad a veces cuando pienso en mi vida en las pocas alegrías que he tenido creo que quizás sea una de esas personas predestinadas a morir por la caída de una estrella del cielo el nombre de la estrella es Anjenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Anjenjo y murieron muchos hombres por las aguas que se habían vuelto amargas una puede soportar mejor el dolor y las penas si cree que todo ha sido profetizado hace mucho tiempo aunque entonces es como si el dolor fuera necesario para que se cumpliese si no parece todo enviado para nada no ves y piensa dijo Margaret Dios no nos causa aflicción voluntariamente procura no pensar demasiado en las profecías y lee las partes más alentadoras de la Biblia seguro sería lo más prudente pero donde encontraría tan grandiosas palabras de esperanza y oiría contar algo tan diferente de este mundo sombrío y esta ciudad como en el apocalipsis me repito muchas veces los versículos del capítulo séptimo solo por el sonido es mejor que un órgano y muy diferente de lo cotidiano también no no dejaré el apocalipsis me proporciona más consuelo que ningún otro libro de la Biblia déjame venir a leerte algunos de mis capítulos preferidos sí dijo ella ávidamente hágalo quizá la oiga mi padre está aturdido con mi charla dice que no tiene nada que ver con las cosas de hoy que es lo que a él le importa ¿dónde está tu hermana? va a cortar los hilos del fustán yo no quería dejarla ir pero de alguna forma tenemos que vivir y el sindicato no puede darnos suficiente tengo que marcharme ya Bessy me has ayudado mucho ¿la he ayudado mucho? sí cuando vine estaba muy triste y casi convencida de que la causa de mi tristeza era la única del mundo ahora sé lo que has tenido que soportar tú tantos años y eso me da fuerzas válgame Dios creía que las buenas obras eran solo cosas de la gente bien me volveré orgullosa si pienso que puedo ayudarla no lo harás si piensas en ello solo lograrás desconcertarte a ti misma si lo haces eso es un consuelo nunca he conocido a nadie como usted no sé qué pensar de usted yo tampoco adiós Bessy dejó de mecerse para verla marcharse habrá muchas personas como ella en el sur es como una bocanada de aire puro del campo no sé por qué me reanima más que nada quien hubiera pensado que esa cara tan luminosa y tan fuerte como el ángel con el que sueño podría conocer la pena de la que habla me pregunto cómo pecará todos tenemos que pecar la tengo en mucho desde luego y creo que padre también y hasta Mary y eso que ella no suele fijarse demasiado capítulo 18 gustos y aversiones mi corazón se revela en mi interior y dos voces se hacen audibles en mi pecho wallstein margaret encontró dos cartas sobre la mesa al llegar a casa una era una nota para su madre la otra había llegado en el correo y evidentemente era de su tía Shaw cubierta de matasellos extranjeros fina plateada y susurrante alzó la otra y estaba examinándola cuando llegó súbitamente su padre así que tu madre está cansada y se ha acostado temprano mucho me temo que un día tan tormentoso no haya sido el mejor del mundo para la visita del médico ¿qué ha dicho? Dixon me dice que habló contigo sobre ella margaret vaciló su padre adoptó una expresión más seria y preocupada ¿no creerá que está gravemente enferma? no de momento dice que necesita cuidados ha sido muy amable y me dijo que volvería para ver el efecto de los medicamentos solo cuidados ¿no ha aconsejado un cambio de aires? ¿no ha dicho que esta ciudad cargada de humo la perjudica ¿eh margaret? no ni siquiera lo mencionó contestó ella rotundamente estaba preocupado me parece los médicos siempre adoptan esa actitud preocupada es algo profesional dijo él margaret advirtió en el nerviosismo de su padre que la primera impresión de posible peligro había hecho mella en su mente a pesar de quitar importancia a lo que le decía ella no podía olvidar el tema no podía dejarlo y pasar a otras cosas siguió volviendo a él toda la velada reacio a aceptar incluso la más leve idea desfavorable lo cual entristeció a margaret profundamente esta carta es de tía show papá ha llegado a nápoles y le parece una ciudad demasiado calurosa así que se ha instalado en sorrento pero creo que no le gusta italia ¿y no dijo nada sobre la dieta? solo que debía ser nutritiva y suave mamá tiene mamá tiene un apetito excelente creo yo sí por eso es más extraño que se le ocurriera hablar de la dieta se lo pregunté yo papá siguió otra pausa luego margaret continuó tía show dice que me ha enviado unos adornos de coral papá pero que teme que los disidentes de milton no los aprecien añadió esbozando una leve sonrisa ha sacado todas sus ideas sobre los disidentes de los cuaqueros ¿verdad? no olvides decirme siempre si tu madre desea algo en cuanto lo sepas o te des cuenta me aterra que no me digas siempre lo que quiere y por favor encárgate de esa chica que nos dijo la señora Thornton si consiguiéramos una buena criada Dixon podría dedicarse solo a tu madre y estoy seguro de que se recuperará enseguida si se trata de cuidados ha estado muy cansada últimamente con tanto calor y el problema para encontrar sirvienta con un poco de descanso se pondrá bien ¿verdad margaret? supongo que sí dijo margaret pero con tanta tristeza que su padre lo advirtió le pellizcó la mejilla vamos si estás tan pálida que tengo que darte un poco de color ahora sí cuídate hija o serás tú quien necesite al médico la próxima vez pero no pudo concentrarse en nada aquella tarde se pasó el rato yendo y viniendo a comprobar si su esposa seguía durmiendo caminando laboriosamente de puntillas su inquietud acongojaba a margaret su intento de contener y sofocar el espanto que surgía en los lugares oscuros de su corazón volvió al fin bastante animado ahora está despierta margaret ha sonreído y todo al verme a su lado su antigua sonrisa dice que se siente descansada y preparada para la cena donde está la nota para ella quiere verla se la leeré mientras preparas el té la nota resultó ser una invitación formal de la señora Thornton a cenar el próximo día 21 para el señor la señora y la señorita Hale margaret se sorprendió al ver que consideraban la posibilidad de aceptar con lo que había sabido de las tristes perspectivas durante el día pero así era la idea de que su esposo y su hija asistieran a la cena había cautivado la imaginación de la señora Hale antes incluso de que margaret se enterara del contenido de la nota era un acontecimiento que rompía la monotonía de su vida enferma y se aferró a él con pertinencia irritable incluso cuando su hija puso objeciones bueno margaret si ella quiere estoy seguro de que iremos los dos de buena gana no se empeñarían que fuésemos si nos encontrara mucho mejor en realidad mejor de lo que pensábamos ¿eh margaret? dijo el señor Hale con inquietud al día siguiente mientras se disponía a escribir la nota de aceptación ¿eh margaret? repitió moviendo nervioso las manos parecía cruel negarle el consuelo que anhelaba y además su vehemente negativo admitir la existencia de temor casi infundió esperanzas a la propia margaret creo que está mejor desde anoche le dijo tiene la mirada más viva y la tez más clara Dios te bendiga dijo su padre de corazón pero es cierto ayer hacía tanto bochorno que todo el mundo se sentía mal fue un día funesto para que la viera el doctor Donaldson él se fue a atender sus obligaciones diarias que habían aumentado con la preparación de algunas conferencias que se había comprometido a dar a los trabajadores en el liceo próximo había elegido como tema la arquitectura eclesiástica bastante más acorde con su gusto y conocimientos que con el carácter del lugar o los géneros concretos de información que deseaban los que serían sus oyentes en cuanto a la propia institución que tenía muchas deudas estaba encantada de que impartiera un curso gratis un hombre culto e inteligente como el señor Hale fuese cual fuese el tema y bien madre ¿quién ha aceptado tus invitaciones para el 21? preguntó aquella noche el señor Thornton Fanny ¿dónde están las notas? vendrán los Slickson los Collingbrook los Stevens los Brown no los Hale vendrá el padre y la hija la madre está demasiado enferma y vendrán los McPherson y el señor Horsfall y el señor Young estaba pensando en invitar a los Porter ya que los Brown no pueden venir muy bien ¿sabes? me temo que la señora Hale no está nada bien por lo que dice el doctor Donaldson pues es extraño que acepten la invitación si ella está muy enferma dijo Fanny lo he dicho muy enferma repuso su hermano con cierta acritud solo he dicho nada bien y tal vez no lo sepan recordó entonces de pronto que por lo que había explicado el doctor Donaldson al menos Margaret tenía que estar al corriente del verdadero estado de su madre es muy probable que sepan perfectamente lo que dijiste ayer John lo mucho que podría beneficiarles quiero decir al señor Hale que les presenten a personas como los Stevens y los Collingbrook estoy seguro de que eso no influiría no creo que comprendo de qué se trata John dijo Fanny con su leve risita nerviosa característica hay que ver cómo presumes de comprender a esos Hale y parece que nunca nos permitirá saber algo de ellos de verdad son tan diferentes de la mayoría de la gente que tratamos no pretendía provocarle pero no podría haberlo hecho mejor si se lo hubiera propuesto su hermano guardó un osco silencio sin molestarse en responder a su pregunta a mí no me parecen fuera de lo común dijo la señora Thornton él parece un individuo bastante respetable quizá un poco simple para el comercio tal vez por eso fuera clérigo y ahora profesor ella es toda una señora con su enfermedad y en cuanto a la hija es la única que me desconcierta cuando pienso en ella aunque no suelo hacerlo creo que le parece importante darse aires y no entiendo por qué casi me dio la impresión de que a veces se cree demasiado buena para la compañía y sin embargo no son ricos ni lo han sido nunca que yo sepa y no es refinada mamá no sabe tocar el piano vamos Fanny que más le falta para estar a tu altura no John dijo su madre Fanny no pretende ofender yo mismo iba a decir a la señorita Hale que no sabe tocar si no insistieras en ello tal vez nos cayera bien y pudiéramos apreciar sus méritos estoy segura de que yo no podría susurró Fanny escudándose en su madre el señor Thornton lo oyó pero no se molestó en responder paseaba de un lado a otro del comedor deseando que su madre pidiera las velas y le permitiera ponerse a trabajar a leer o a escribir y dar por terminada la conversación pero ni siquiera se le ocurría nunca interferir en ninguna de las pequeñas normas domésticas que solía observar la señora Thornton en memoria de sus antiguas economías madre dijo parándose y expresando valerosamente la verdad desearía que te agradara la señorita Hale ¿por qué? preguntó ella sorprendida por su actitud seria aunque afable no estarás pensando en casarte con una chica como ella que no tiene un centavo ella nunca me aceptaría repuso él con una risilla seca no creo que no lo haría respondió su madre se rió en mi cara cuando la elogié por decirme algo que había dicho en tu favor el señor Bell me agradó que lo hiciera con tanta franqueza porque demuestra que no tenía intenciones respecto a ti y acto seguido me ofendió por creer al parecer bueno no importa tienes razón se cree demasiado buena para pensar en ti la muy descarada me gustaría saber dónde encontraría uno mejor si esas palabras ofendieron a su hijo la penumbra de la estancia le impidió delatar ninguna emoción se acercó enseguida a su madre animosamente le posó una mano en el hombro y le dijo bueno como yo estoy tan convencido como puedas estarlo tú de que es verdad lo que has dicho y como no tengo ninguna intención de pedirle nunca que sea mi esposa me creerás si te digo que no me interesa en absoluto hablar de ella preveo que tendrá problemas tal vez falta de cuidados maternos y lo único que quiero es que estés dispuesta a ser su amiga en caso de que necesite una y tú Fanny añadió confío en que tenga suficiente delicadeza para comprender que es una gran ofensa tanto para la señorita Hale como para mí en realidad a ella le parecería mayor suponer que tengo algún motivo más que el que digo ahora para pedirte a ti y a madre que sean atentas y amables con ella yo no puedo perdonarles su orgullo dijo la señora Tronton seré amable con ella si es necesario porque tú me lo pides John sería amable con la mismísima Jezebel si me lo pidieras pero esta chica que nos mira por encima del hombro que te desprecia a ti vamos madre yo no me he puesto al alcance de su desde nunca y quiero decir nunca desde exactamente uno de los bufidos expresivos de la señora Tronton no sigamos hablando de la señorita Hale John si tengo que ser amable con ella cuando la veo no sé si me gusta o me disgusta más pero cuando pienso en ella y cuando te oigo hablar de ella la odio y veo que se ha dado aires contigo igual que si me lo hubieras dicho y si lo hubiera hecho dijo él y se interrumpió un momento luego prosiguió no soy un muchacho para minalarme por la mirada altiva de una mujer o preocuparme porque me malinterprete o malinterprete mi posición me río de eso por supuesto y también de ella con sus ideas refinadas y sus gestos altivos pues entonces no sé por qué hablan tanto de ella la verdad dijo Fanny les aseguro que yo estoy bastante harta del tema bueno dijo su hermano con cierta amargura pues a ver si encontramos un tema más agradable que les parece una huelga como tema de conversación placentero han parado realmente los obreros preguntó la señora Thornton con vivo interés los hombres de Humper sí los míos están acabando la semana por miedo a que los denuncie por incumplimiento de contrato habría llevado a juicio para que los sancionaran por ello a todos los que abandonaran el trabajo antes de que se cumpla el tiempo los gastos legales habrían sido más de lo que merecían los obreros ese montón de inútiles desagradecidos por supuesto pero les habría demostrado que cumplo mi palabra y me propongo que cumplan la suya a estas alturas ya me conocen los hombres de Slickson no van al trabajo prácticamente seguros de que él no gastará dinero en conseguir que los sancionen el paro está a punto de empezar madre supongo que no habrán muchos encargos pendientes claro que los hay lo saben perfectamente pero no lo entienden todo aunque se lo crean ¿qué quieres decir John? habían encendido las velas y Fanny había sacado su interminable labor y usted estaba inclinada sobre ella de vez en cuando se recostaban el asiento para contemplar el vacío y relajarse a sus anchas sin pensar en nada pues que los americanos están introduciendo sus hilados en el mercado general de modo que no nos dejará más salida que producirlos a un precio más bajo si no podemos hacerlo tendremos que cerrar el negocio de inmediato y a la calle todos obreros y patronos pero estos estúpidos vuelven a los precios de hace tres años mejor dicho algunos de sus dirigentes citan ahora los precios de Dickinson aunque saben también como nosotros que con las multas descontadas de los salarios como no lo haría ningún hombre honorable más otros sistemas que al menos yo no me rebajo a poner en práctica el salario real que se paga en Dickinson es inferior al nuestro te aseguro madre que me gustaría que siguieran en vigor las antiguas leyes de asociación ya es bastante lamentable ver que unos estúpidos ignorantes y tozudos como estos hombres simplemente uniendo sus ridículas y débiles ideas pueden decidir sobre las fortunas de quienes aportan toda la sabiduría que puede dar el conocimiento y la experiencia y a menuda la penosa tarea de pensar y de preocuparse lo siguiente será que tengamos que ir a pedir trabajadores quitarnos el sombrero y pedir humildemente al secretario del sindicato de tejedores que tenga la amabilidad de proporcionarnos trabajadores al precio estipulado por ellos en realidad ya casi hemos llegado a eso es lo que quieren ellos que no tienen suficiente sentido común para ver que si no conseguimos una parte justa de los beneficios que nos compense por nuestros esfuerzos aquí en Inglaterra podemos trasladarnos a otro país y que teniendo en cuenta la competencia nacional y extranjera no es probable que ninguno de nosotros consiga más que un beneficio y podríamos darnos con un canto en los dientes si lo conseguimos un número medio de años no puedes conseguir obreros en Irlanda yo no aguantaría esos hombres ni un día más les demostraría quién es el dueño y que pueda emplear a los sirvientes que quiera sí claro que puedo hacerlo y lo haré si siguen mucho tiempo será problemático y costoso y me temo que también algo peligroso pero lo haré antes que ceder si tiene que haber todos esos gastos extra lamento dar ahora precisamente una cena yo también no por el gasto en sí sino porque tengo que pensar en muchas cosas y dedicar tiempo a solucionar imprevistos pero teníamos que ver al señor Horsfall que no se quedará mucho en Milton y en cuanto a los demás les debemos la cena si estamos obligados siguió paseando inquieto en silencio aunque de vez en cuando da un suspiro profundo como si intentara desechar algún otro pensamiento preocupante Fanny hizo a su madre numerosas preguntas que no tenían nada que ver con el tema que ocupaba su atención como habría advertido una persona más prudente no lamentó que llegaran los sirvientes a las 10 para las oraciones siempre las dirigía a su madre que leía primero un capítulo ahora recorrían laboriosamente el antiguo testamento cuando acabaron las oraciones y su madre les dijo las buenas noches con aquella mirada suya larga y fija que no transmitía la ternura que abrigaba en su corazón pero que aún así tenía la intensidad de toda una bendición el señor Thornton reanudó su paseo todos sus planes mercantiles habían sufrido un revés por la inminencia de la huelga una parada súbita la previsión fruto de muchas horas de ansiedad ya no servía de nada se había ido al traste por el capricho insensato de los obreros que se perjudicarían a sí mismos más que a él aunque nadie pudiese poner corto a los daños que estaban causando y aquellos hombres se consideraban capacitados para enseñar a los patronos a disponer de su capital hamper había dicho aquel mismo día que si se arruinaba por la huelga empezaría de nuevo consolándose con la idea de que quienes lo habían provocado todo se verían en una situación más difícil que él ya que él tenía cabeza de más de manos mientras que ellos sólo tenían manos y que si destruían su mercado no podrían seguir en él ni recurrir a otra cosa pero eso no consolaba a Thornton tal vez la venganza no le proporcionara ningún placer o tal vez valorara tanto la posición que había conseguido con el sudor de su frente que lamentaba profundamente verla en peligro por la ignorancia o la locura de otros tan profundamente que no podía pensar cuáles serían las consecuencias de su comportamiento para ellos mismos caminaba de un lado a otro de la habitación apretando los dientes de vez en cuando al final dieron las dos las velas titilaban en sus arandelas encendió la suya y masculló para sí sabrán de una vez por todas con quien tienen que tratar puedo darles quince días ni uno más si en ese tiempo no comprenden su locura traería obreros de irlanda creo que eso es lo que está haciendo Slickson malditos sean él y sus tretas creyó que tenía excedentes y simuló ceder al principio cuando la delegación acudió a él y por supuesto no hizo más que reforzar su locura tal como se proponía de ahí se propagó capítulo 19 las visitas del ángel así como los ángeles en algunos sueños vívidos visitan al alma cuando el hombre duerme así algunos pensamientos extraños trascienden los temas habituales para atisbar la gloria Henry Bauhan la señora Hale se interesó y se entretuvo curiosamente con la idea de la cena que iban a dar los Thornton no dejaba de pensar en los detalles con cierta ingenuidad infantil como el niño que desea que le describan de antemano los placeres que espera pero la vida monótona que llevan los enfermos los hace como niños ya que ni unos ni otros tienen sentido en la medida de los acontecimientos y al parecer creen que las paredes y cortinas que separan su mundo cerrado del mundo exterior han de ser por fuerza más grandes que todo lo que queda más allá además la señora Hale había tenido sus vanidades de niña quizás se hubiera sentido excesivamente mortificada al convertirse en la esposa de un clérigo pobre tal vez esas vanidades se hallacen sofocadas y contenidas pero no se hubieran extinguido disfrutaba con la idea de ver a Margaret vestida para una fiesta y hablaba de lo que debía ponerse con una preocupación exagerada que divertía a su hija más habituada a los actos sociales en un solo año en Harley Street que su madre en 25 años en Hellstone así que vas a llevar el de seda blanca seguro que te quedará bien hace casi un año que se casó Edith si mamá lo hizo la señora Murray y seguro que está bien tal vez un poco estrecho o ancho de cintura si ha engordado o adelgazado pero creo que estoy exactamente igual no será mejor que lo vea Dickson a lo mejor se ha quedado amarillento de no usarlo como quieras mamá pero en el peor de los casos tengo uno muy bonito de gaza rosa que me regaló tía Shaw solo dos o tres meses antes de que se casara Edith ese no puede haberse puesto amarillo no pero puede haberse descolorido bueno entonces tengo uno de seda verde esto me parece más bien tener demasiado para elegir ojalá supiera lo que deberías llevar dijo la señora Hale nerviosa la actitud de Margaret cambió al instante ¿quieres que me pruebe todo si así podrías ver el que más te gusta mamá? pues sí tal vez sea lo mejor así que allá se fue Margaret al verse tan elegante ahora tan insólita se sintió muy inclinada a gastar algunas bromas como hacer una genuflexión de modo que su precioso globo de seda blanca semejara un queso y retirarse caminando hacia atrás como si su madre fuera la reina pero cuando se dio cuenta de que sus bromas se tomaban por interrupciones en un tema muy serio y que tales molestaban a su madre enseguida adoptó una actitud seria y tranquila no entendía no entendía que se había apoderado del mundo de su mundo para armar tanto revuelo por su vestido pero cuando aquella misma tarde mencionó el compromiso a Bessie Higgins a propósito de la sirvienta cerca de la que la señora Thornton había prometido informarse también ella se agitó mucho con la noticia caramba y va a ir a cenar a casa de los Thornton en Malbrook Mill si Bessie ¿por qué te sorprende tanto? bueno no sé ellos se relacionan con la gente principal de Milton y crees que nosotros no somos en absoluto gente principal de Milton ¿eh Bessie? Bessie se ruborizó un poco al ver que le leía tan fácilmente el pensamiento bueno dijo verá aquí tienen en muchísimo el dinero y creo que ustedes no son muy ricos no dijo Margaret eso es cierto pero somos personas cultas y hemos vivido entre personas cultas hay algo tan sorprendente en que nos invite a cenar un hombre que se considera inferior a mi padre acudiendo ahí para que le enseñe no pretendo censurar al señor Thornton pocos dependientes de pañería como él fue una vez podrían haber llegado a lo que él pero ¿pueden ustedes corresponder a las cenas en su pequeña casa? la de Thornton es tres veces más grande bueno creo que podríamos arreglarnos para corresponder a la cena del señor Thornton como dices tú tal vez no en una estancia tan grande ni con tanta gente pero me parece que no nos nos hemos planteado así en ningún momento nunca pensé que cenaría usted con los Thornton repitió Essie porque el mismo alcalde cena allí hasta miembros del parlamento y todo creo que podría soportar el honor de conocer al alcalde de Milton pero las señoras visten a lo grande dijo Essie mirando con gesto preocupado el vestido estampado de Margaret que su mirada miltoniana valoraba en siete peniques la vara Margaret soltó una risa alegre y se le marcaron los hoyuelos gracias Bessie por preocuparte tanto por mi aspecto entre toda la gente elegante pero tengo muchos vestidos espléndidos hace una semana hubiera dicho que demasiados para cualquier cosa que volviera a necesitar pero como ahora tengo que ir a cenar a casa del señor Thornton y quizá conozca al alcalde me pondré el mejor de todos te lo aseguro ¿qué se pondrá? preguntó Bessie bastante aliviada seda blanca contestó Margaret un vestido que llevé en la boda de mi prima hace un año ¡perfecto! dijo Bessie recostándose en la silla no me gustaba pensar que la miraran por encima del hombro bueno me pondré elegante si eso impide que me miren por encima del hombre en Milton me gustaría verla vestida dijo Bessie creo que no es lo que la gente diría guapa no es lo bastante sonrosada y blanca para eso pero sabe soñaba con usted mucho antes de conocerla tonterías Bessie pero es verdad su misma cara mirando con sus ojos claros fijos en la oscuridad y el pelo retirado de la frente y que le salían como rayos a su alrededor tan suave y terza como ahora y siempre venía a darme fuerzas que yo parecía sacar de sus profundos ojos reconfortantes y llevaba una vestimenta brillante como la que va a llevar a la cena así que ya ve era usted no 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 dijo margaret con dulzura fue solo un sueño y por qué no voy a poder soñar yo un sueño en mi aflicción igual que otros no lo hacían muchos en la biblia sí y también tenía ambiciones pero si hasta mi padre piensa mucho en los sueños se lo repito la vi perfectamente avanzaba rápidamente hacia mí con el pelo hacia atrás con la misma rapidez con que se movía exactamente igual que crece como un poco separado y el vestido blanco brillante que ya va a ponerse déjeme ir a verla con él quiero verla y tocarla tal como estaba en realidad en mi sueño pero ve si eso es solo una fantasía tuya fantasía o no ha venido tal como sabía yo que haría como vi su movimiento en mi sueño y cuando está aquí conmigo creo que me siento más tranquila y reconfortada igual que reconforta el fuego un día desapacible ha dicho que era el 21 si Dios quiere iré a verla oh Bessy claro que lo harás y serás muy bien recibida pero no hables así que me entristece mucho de verdad entonces me lo guardaré para mí aunque tenga que morderme la lengua pero eso no quiere decir que no sea cierto Margaret guardó silencio al final dijo hablaremos de ello algún día si crees que es cierto pero ahora no dime ¿ha dejado de trabajar tu padre? sí dijo Bessy con tristeza en un tono completamente distinto del que había empleado hasta entonces él y muchos otros todos los hombres de Hampton y muchos más y esta vez las mujeres están tan furiosas como los hombres los alimentos son caros y tienen que dar de comer a sus hijos lo sé suponga que los tontos les mandasen su cena el mismo dinero empleado en patatas y harina calmaría el llanto de muchos niños y aliviaría un poco la angustia de sus madres no hables no hables diera que que le refrescara la lengua con la punta del dedo cruzaría para ello el gran abismo pensando en todo lo que ha hecho aquí por mí Bessy tienes mucha fiebre lo sé por el pulso y por lo que dices no será suficiente división en ese día terrible en el que unos hayamos sido mendigos aquí y otros hayamos sido ricos no seremos juzgados por esa pequeña casualidad sino por haber seguido fielmente a Jesucristo Margaret se levantó a buscar agua humedeció en ella su pañuelo refrescó la frente a Bessy y empezó a frotarle los pies helados Bessy cerró los ojos y se dejó cuidar al final dijo también usted habría perdido los cinco sentidos igual que yo si hubiera tenido que aguantar a los que vienen preguntando por mi padre y se quedan a contarme sus historias algunos hablan de odio mortal y dicen cosas tan terribles de los patronos que hacen que se me hielen la sangre en las venas pero la mayoría que son mujeres siguen quejándose y quejándose con las lágrimas rodándoles por las mejillas sin molestarse en secárselas del precio de la carne de que sus hijos no pueden dormir por la noche por el hambre y creen que la huelga lo remediará preguntó Margaret eso dicen repuso Bessy dicen que el negocio ha ido bien durante mucho tiempo y que los patronos han hecho muchísimo dinero padre no sabe cuánto pero el sindicato sí claro y quieren su parte de los beneficios como es natural ahora que la comida está encareciendo y el sindicato dice que no cumplirían con su obligación si no consiguen que los patronos les den su parte pero la verdad es que los patronos nos llevan ventaja y me temo que la mantengan ahora y siempre es como la batalla de Armageddon la forma en que siguen resistiendo y luchando unos con otros hasta que incluso mientras luchan son arrojados al abismo en aquel momento llegó nicolas higgins oyó las últimas palabras de su hija sí y yo también seguiré luchando y lo conseguiré esta vez no llevará mucho tiempo hacerlo ceder porque han aceptado un montón de encargos todos con contrato y pronto se darán cuenta que sin contar la multa por incumplimiento de contrato ajá señores míos yo sé quién ganará su actitud hizo pensar a margaret que había estado bebiendo no tanto por lo que decía como por la agitación con que hablaba y esa idea se vio confirmada por el evidente deseo que manifestó Bessy de que se marchara enseguida el 21 cae en jueves le dijo iré a ver la vestida para la cena de los Thornton ¿a qué hora es? ¡Tornton! exclamó Higgins antes de que Margaret pudiera contestar ¿va a ir a cenar a casa de los Thornton? pídale que brinde por el éxito de sus pedidos creo que para el 21 ya estará estrujándose la cesera para ver cómo los sirve a tiempo dígale que hay 700 que irán a Malbrook Mills al día siguiente de que del 5% y le ayudarán a cumplir el contrato en un periquete estarán todos allí mi patrono Hamper él es de los chapados a la antigua no sabe hablar con un hombre sin juramentos y maldiciones creo que se moriría si me hablara con educación claro que perro ladrador poco mordedor y si quiere puede contarle lo que ha dicho uno de sus por patas les diría cuatro verdades les diría lo que se merecen por ponernos las cosas tan difíciles adiós dijo margaret apresuradamente adiós besi espero verte el 21 si te encuentras bien los medicamentos y el tratamiento que había prescrito el doctor Donaldson a la señora Hale le sentaron también al principio que no solo ella sino margaret empezaron a creer que tal vez hubiera equivocado y que podría curarse en cuanto al señor Hale aunque nunca había tenido una idea clara de la gravedad de sus aprensiones desechó sus temores con evidente alivio demostrando así lo mucho que le había afectado vislumbrar la naturaleza de los mismos solo Dickson seguía agrasnándole continuamente a margaret al oído pero margaret no hizo caso de sus malos augurios y concibió esperanzas necesitaban aquel rayo de luz en casa porque fuera incluso sus ojos legos captaban la lúgubre e inquietante atmósfera de descontento el señor Hale había conocido algunos trabajadores por su cuenta y estaba deprimido por historias de sufrimiento y prolongada resistencia que le contaban no se hubiera indignado hablar de lo que tenían que soportar con alguien que por su posición pudiera haberlo entendido sin sus palabras pero allí estaba aquel hombre de un condado lejano desconcertado por el funcionamiento del sistema en medio del cual se había visto arrojado y todos deseaban que hiciera de juez y darle testimonio de los motivos de su irritación el señor Hale llevaba luego toda la colección de agravios y se los exponía al señor Tomton para que él con su experiencia de patrón los ordenara y explicara su causa y lo hacía siempre basándose en sólidos principios económicos demostrando que tal como funcionaba la industria tenía que haber siempre un crecimiento y una disminución de la prosperidad comercial y que durante la disminución acababa en la ruina determinado número de patronos y también de trabajadores y no volvían a aparecer entre las filas de los felices y prósperos hablaba como si esta consecuencia fuese tan absolutamente lógica que ni empleadores ni empleados tuviesen ningún derecho a quejarse si ese era su destino el empresario tenía que retirarse de una carrera en la que ya no podía seguir con la amarga sensación de fracaso e incompetencia herido en la lucha aplastado por los compañeros en su apresuramiento por hacerse ricos desairado donde había destino que como patrón no podría ser el suyo en las fluctuaciones del mercado era improbable que tuviera más compasión por el de los obreros que se dejaban de lado en el rápido e implacable cambio o mejora que desearían echarse y desaparecer tranquilamente de un mundo que ya no los necesitaba pero sentían que no podrían descansar en sus tumbas por los gritos persistentes de los seres amados y desvalidos que dejarían atrás que envidiaban la fuerza del ave silvestre que puede alimentar a sus crías con la sangre de su propio corazón el espíritu de margaret se revelaba contra él cuando razonaba de esta forma como si el mercado lo fuera todo y la humanidad no fuera nada no podía agradecerle la acumular en la casa y que como sabía por el doctor donaldson la señora hale podría necesitar su presencia después de la forma en que había hablado el hacerle recordar la muerte que en vano intentaba convencerse de que aún podría alejarse de su madre todo ello crispaba a margaret cuando le miraba y la escuchaba qué derecho tenía él a ser la única persona aparte del doctor donaldson y cara la fuerza divina para soportar la idea de que algún día no muy lejano llamaría a su madre y no llegaría ninguna respuesta de la oscuridad silenciosa y sombría pero él lo sabía todo ella lo vio en su mirada compasiva lo yo en su voz trémula y grave cómo conciliar aquella mirada y aquella voz con su lógica dura e implacable al exponer los axiomas mercantiles y desarrollarlo serenamente hasta sus últimas consecuencias esa discrepancia la irritaba inexplicablemente y aún más por el creciente sufrimiento de que le había hablado ese el padre nicolás higgins hablaba de otra forma por supuesto él era miembro del comité sindical y aseguraba conocer secretos de los que los extraños nada sabían lo dijo de una forma más expresa y específica la misma víspera de la cena de la señora Thornton cuando tema con Boucher el vecino a quien había oído mencionar con frecuencia bien por despertar la compasión de higgins como obrero poco hábil con una familia numerosa que mantener o bien por indignar a su vecino más enérgico y optimista por su falta de lo que éste llamaba espíritu la exaltación de higgins era muy evidente cuando llegó margaret boucher estaba de pie con ambas manos apoyadas en la repisa de la chimenea bastante alta balanceándose ligeramente sobre el apoyo que le proporcionaban de ese modo los brazos y mirando ferozmente el fuego con una especie de desesperación que crispaba higgins aunque le llegaba al alma ve si se balanceaba enérgicamente en la mecedora como solía ser cuando estaba nerviosa algo que para entonces margaret ya había advertido su hermana mary se estaba atando el sombrero con lazadas grandes y desmañadas como correspondía con sus dedos grandes y torpes para ir al trabajo gimoteando y sin duda deseando perder de vista cuanto antes aquella escena que la angustiaba margaret apareció entonces vaciló un momento en la puerta y luego se llevó un dedo a los labios y se acercó sigilosamente a sentarse en el sofá junto a besi nicolas la vio entrar y la saludó con un cabeceo brusco pero no hostil mary aprovechó encantada que la puerta estaba abierta y se apresuró a salir de casa echándose a llorar en cuanto se vio lejos de la presencia de su padre john voucher fue el único que no se fijó en quien entraba y quien salía es inútil higgins ella no puede vivir mucho así se está consumiendo y no por falta de carne para ella misma sino porque no puede soportar ver pasar hambre a los pequeños si hambre cinco chelines semanales pueden bastarte a ti que solo tienes dos bocas que alimentar y una de ellas es ya una muchacha que puede ganarse el pan para nosotros es la miseria y te lo aseguro si ella muere antes de que consigamos el 5% tal como me temo que pasará les tiraré el dinero a la cara a los patronos y les diré malditos sean ustedes y todo su mundo cruel que me ha robado la mejor esposa que ha dado hijos a un hombre y te aseguro amigo que te odiaré a ti y a toda la caterva del sindicato si y te perseguiré con mi odio por cielo y tierra lo haré amigo lo haré si me llevas por el mal camino en este asunto nicolas tú mismo dijiste el miércoles de la semana pasada y estamos a martes de la segunda semana que antes de 15 días los patronos nos estarían suplicando que volviéramos al trabajo con nuestro salario y el tiempo casi se ha terminado y tenemos a nuestro pequeño Jack en la cama tan débil que no puede gritar pero que llora cada poco a lágrima viva por falta de comida nuestro pequeño Jack te lo aseguro amigo ella no ha levantado cabeza desde que él nació y lo quiere más que a su propia vida tal como es porque sé que me ha costado ese precio valiosísimo nuestro pequeño Jack que me despertaba cada mañana buscando con sus labios en mi cara áspera y horrorosa buscando un lugar suave para besarme y se está muriendo de hambre los grandes sollozos impidieron seguir hablando al pobre hombre y nicolas alzó la vista hacia margaret con los ojos llenos de lágrimas antes de reunir fuerzas para hablar aguanta hombre el pequeño Jack no pasará hambre tengo dinero y le compraremos un poco de leche y una buena hoganza ahora mismo lo mío es tuyo si lo necesitas ya lo sabes pero no te desanimes hombre añadió buscando a tientas el dinero en una lata de té te apuesto el alma y el corazón a que ganaremos pese a todo solo tenemos que aguantar otra semana y ya verás como vienen a suplicarnos que volvamos a los talleres y el sindicato se ocupará es decir yo de que tengas lo suficiente para los niños y la señora así que no te acobardes y vayas a pedir trabajo a los tiranos Voucher se volvió al oír estas palabras tenía la cara tan pálida demacrada surcada de lágrimas y tan llena de desesperación que su misma calma hizo llorar a Margaret sabes muy bien que un tirano peor de lo que hayan sido nunca los patronos dice muere de hambre y deja que mueran todos de hambre antes de atreverte a ir en contra del sindicato lo sabes muy bien Nicolás porque eres uno de ellos pueden ser buenos cada uno por separado pero juntos no se apiadan de un hombre más de lo que lo haría un lobo feroz enloquecido por el hambre Nicolás tenía la mano en la manilla de la puerta se detuvo y se volvió hacia Voucher que le seguía de cerca bien sabe Dios que hago lo que creo que es mejor para ti y para todos nosotros si obro mal creyendo que obro bien la culpa es suya que me ha dejado donde estoy en la ignorancia he pensado hasta que me dolían los sesos créeme John lo he hecho y lo repito no tenemos más remedio que confiar en el sindicato lo conseguirán ya lo verás Margaret y Bessie no habían abierto la boca habían contenido el suspiro que sus respectivas miradas indicaban a la otra que les brotaba del fondo del corazón Bessie dijo al final creía que no volvería a oír a mi padre invocar a Dios pero usted lo ha oído decir bien sabe Dios si contestó Margaret déjame traerle el dinero que pueda conseguir y algo de comida para los hijos de ese pobre hombre que no se enteren de que no procede de tu padre será poco Bessie se recostó sin prestar atención a lo que decía Margaret no lloraba solo temblaba jadeante mi corazón se ha quedado sin lágrimas dijo Bessie ha venido estos días pasados a contarme sus problemas y sus temores el pobre es muy apocado ya lo sé pero no deja de ser un hombre y aunque me he enfadado muchas veces con él y con su mujer que no sabe organizarse mejor que él sin embargo verá no todas las personas tienen juicio pero Dios permite que vivan sí y les da a alguien para amar y que los ame tan bien como Salomón y si la pena hace sufrir a aquellos a quienes aman les duele tanto como le dolía a Salomón quizá esté bien que alguien como Voucher tenga el sindicato que se cuida de él pero me gustaría ver a los hombres que forman el sindicato y ponerlos uno a uno cara a cara con Voucher creo que si la escucharan le dirían si los pillara de uno en uno que volviera al trabajo y aceptara lo que fuera aunque no fuese lo que piden ellos Margaret siguió sentada en silencio cómo iba a poder volver a sus comodidades y olvidar la voz de aquel hombre con el tono de desesperación indescriptible que explicaba mejor que sus palabras lo que tenía que sufrir sacó el monedero no llevaba en él mucho que pudiese considerar suyo pero se lo dio a Bessy sin hablar gracias muchos no tienen más y no están tan mal al menos no lo demuestran como él pero padre no dejará que pase necesidad ahora que lo sabe verá Voucher se ha hundido por los hijos y por ella que es tan enfermiza todo lo que podían empeñar ha desaparecido este último año no se crea que habríamos dejado que pasara hambre aunque estemos todos un poco agobiados si los vecinos no se ayudan ya me dirá quién va a hacerlo parecía que Bessy quería que Margaret no pensara que no tenían voluntad y hasta cierto punto medios de ayudar a quien era evidente que creía que debían ayudar ellos prosiguió además padre está segurísimo de que los patronos cederán en los próximos días no pueden resistir mucho más pero se lo agradezco igual se lo agradezco por mí misma tanto como por Boucher porque esto hace que la aprecie todavía más Bessy parecía mucho más tranquila que el día pero demasiado lánguida y agotada Margaret se asustó al ver lo fatigada y débil que estaba cuando acabó de hablar no no todavía no es la muerte dijo Bessy he pasado una noche espantosa de sueños o algo parecido a los sueños porque estaba completamente despierta y estoy medio mareada todo el día solo ese pobrecillo me ha animado no no es la muerte todavía porque no anda muy lejos sí tápeme a lo mejor duermo un poco si me deja la tos buenas noches buenas tardes debería decir pero hace un día tan oscuro y brumoso capítulo 20 hombres y caballeros que coman todos mozo jóvenes y viejos ya está que coman por 10 cada uno tanto me da rolo duque de normandía margaret regresó a casa tan apenada y pensativa con lo que había visto y oído que no sabía cómo animarse para atender los deberes que le aguardaban la necesidad de mantener un constante flujo de conversación para su madre que ahora que no podía salir esperaba que el regreso de margaret del corto paseo le llevara siempre alguna noticia y puede tu amiga trabajadora venir el jueves a verte vestida estaba tan enferma que no se me ocurrió preguntárselo contestó margaret compungida vaya por dios me parece que todo el mundo está enfermo ahora dijo la señora gel con un poco de la envidia que es capaz de sentir un enfermo por otro pero tiene que ser muy triste estar enferma en uno de sus barrios pobres se impuso entonces su carácter bondadoso y volvieron los antiguos hábitos de helston ya es bastante malo aquí que podrías hacer por ella margaret el señor tornton me ha enviado un poco de su aporto añejo mientras estabas fuera crees que le sentaría bien una botella no mamá y no creo que sean muy pobres al menos no hablan como si lo fueran y de todos modos lo que tiene Bessie es consumción no que rabino podría llevarle algunas conservas de fruta a nuestro querido helston no hay otra familia en la que me gustaría ayudar ay mamá como voy a ponerme mis mejores galas para ir a fiestas elegantes tan tranquila con lo que he visto hoy exclamó margaret rebasando los límites que se había impuesto antes de llegar contándole a su madre lo que había visto y oído en casa de los higgins la señora hale se afligió mucho se sintió impaciente y disgustada hasta que pudo hacer algo mandó a margaret que llenara un cesto en la misma sala para enviarlo a casa de higgins y luego a la otra casa casi se enfadó con ella por decir que no importara que no llegara hasta el día siguiente por la mañana porque sabía que higgins se había ocupado de atender sus necesidades inmediatas y ella misma había dado dinero a Bessie para ellos la señora hale la llamó insensible y no se dio un respiro hasta que enviaron el cesto a la casa entonces dijo no sé si habremos obrado mal después de todo la última vez que vino el señor Thornton dijo que no son verdaderos amigos los que contribuyen a prolongar la lucha ayudando a los huelguistas ¿no es así? la señora hale planteó la pregunta a su esposo cuando subió después de dar la clase al señor Thornton que había acabado en conversación como de costumbre a Margaret no le preocupaba que sus regalos prolongaran la huelga su estado de nerviosismo le impedía pararse a pensarlo el señor Hale escuchó y procuró mantenerse tan sereno como un juez recordó todo lo que había parecido tan claro así a menos de media hora al salir de labios del señor Thornton luego llegó a una conclusión poco convincente su esposa y su hija no solo habían obrado bien en aquel caso sino que no veía cómo podían haber obrado de otra forma no obstante como norma general era muy cierto lo que decía el señor Thornton ya que si la huelga se prolongaba acabaría obligando a los patronos a contratar obreros de fuera siempre que el resultado final no fuese como tantas otras veces la invención de alguna máquina que permitiera prescindir de los obreros así que era evidente que el mayor bien que se podía hacer era negarles toda la ayuda que respaldara su locura y en cuanto a aquel voucher lo primero que haría el día siguiente por la mañana sería ir a verlo e intentar y averiguar qué podían hacer por él el señor Hale fue a ver a Poucher al día siguiente por la mañana tal como se había propuesto no lo encontró en casa pero tuvo una gran conversación con su esposa y le prometió pedir una orden de hospitalización para ella vio las abundantes viandas enviadas por la señora Hale y consumidas bastante pródigamente por los niños que eran los amos absolutos en ausencia de su padre y regresó con un relato más reconfortante y alentador de lo que Margaret se había atrevido a esperar en realidad lo que ella había contado la noche anterior había predispuesto a su padre para encontrar una situación mucho peor por lo que él se la describió luego mejor de lo que era en realidad pero volveré a ver al marido concluyó el señor Hale todavía no sé cómo comparar sus viviendas con las casas rurales de Helston aquí tienen muebles que los trabajadores agrícolas nunca podrían comprar y alimentos que ellos considerarían lujo pero ahora que estas familias no cuentan con el salario semanal parece que no tienen más recurso que la casa de empeños aquí en Milton habría que aprender otro lenguaje y medirlo todo con otros parámetros también Bessie se encontraba bastante mejor aquel día sin embargo seguía tan débil que parecía haber olvidado su deseo de ver a Margaret vestida para la fiesta si es que no había sido en realidad el deseo febril de un estado semidelirante Margaret no pudo por menos que comparar aquella extraña vestimenta suya para ir a donde no deseaba teniendo como tenía tantos motivos de congoja con los modelos alegres y juveniles que vestían Edith y ella hacía poco más de un año pero el único placer que le proporcionaba ahora engalanarse era pensar que su madre disfrutaría viéndola arreglada se ruborizó cuando Edithson abrió la puerta de la sala y reclamó admiración la señorita Hale está muy guapa ¿verdad? el coral de la señora Shaw no podía quedar mejor da el toque de color perfecto señora si no estaría demasiado pálida señorita Hale Margaret tenía el cabello negro demasiado tupido para llevarlo trenzado hacía falta enrollarlo bien formando rodetes sedosos apretados que le ceñían la cabeza como una corona y se unían formando un moño espiral detrás los sujetaban dos prendadores grandes de coral del tamaño de pequeños dardos las mangas de seda blanca del vestido se recogían con tiras del mismo género y llevaba al cuello justo bajo la base de su garganta curvada y blanca como la nieve el collar de coral grueso oh Margaret cuánto me gustaría ir contigo a una de las antiguas reuniones de Parrington llevándote como solía llevarme a mi Lady Persford Margaret besó a su madre por aquel ligero arrebato de vanidad maternal pero estaba tan triste que no pudo sonreír preferiría quedarme en casa contigo lo preferiría mucho mamá tonterías cariño procura fijarte bien en todo me gustaría saber cómo organizan estas cosas en Milton sobre todo el segundo plato cariño a ver qué toman en lugar de casa la señora Hale habría sentido más que interés se habría asombrado si hubiera visto la asuntuosidad de la mesa con su refinado gusto londinense Margaret consideró agobiante la abundancia de manjares hubiese bastado la mitad y el efecto hubiera resultado así más ligero y más elegante pero una de las estrictas normas de hospitalidad de la señora Thornton era de que cada plato exquisito se sirviera lo suficiente para que todos los invitados lo probaran si les apetecía despreocupada hasta la frugalidad en sus hábitos cotidianos se enorgullecía de ofrecer un festín a los pocos invitados suyos a quienes les gustaba su hijo compartía este placer no había conocido nunca otra forma de relación social aunque podría haberla imaginado y tenía capacidad para disfrutarla más que la que se basaba en un intercambio de banquetes e incluso ahora aunque se negaba a sí mismo el gasto personal de un penique innecesario y había lamentado más de una vez que hubieran enviado las invitaciones para aquella cena aún así como tenía que hacerse le complacía contemplar la magnificencia de todo Margaret y su padre fueron los primeros en llegar el señor Hale se molestó en llegar puntualmente a la hora indicada la señora Thornton y Fanny estaban solas en la sala de arriba habían retirado todas las fundas y la estancia resplandecía con el damasco amarillo de seda y una alfombra floreada radiante todos los rincones parecían llenos de adornos hasta el punto de fatigar la vista y contrastaban extrañamente con la fealdad desnuda del gran almacén cuyas puertas estaban abiertas para que entraran los coches la fábrica se alzaba imponente a la izquierda de las ventanas proyectando la sombra de sus muchas plantas que oscurecían prematuramente el atardecer estival mi hijo estaba ocupado hasta última hora por el trabajo no tardarán en llegar señor Hale quieren tomar asiento por favor el señor Hale estaba de pie junto a la ventana cuando habló la señora Thornton se volvió y dijo no les resulta un poco molesta a veces la proximidad de la fábrica ella se acercó nunca no me he vuelto tan delicada como para querer olvidar el origen de la riqueza y el poder de mi hijo además no hay otra fábrica igual en Milton una sala tiene 220 yardas cuadradas lo decía por el humo y el ruido el constante ir y venir de los obreros tiene que ser fastidioso estoy de acuerdo con usted señor Hale dijo Fanny siempre huele a máquina de vapor y a grasa y el ruido es absolutamente ensordecedor yo he oído ruido mucho más ensordecedor al que llaman música la sala de máquinas queda al final de la calle de la fábrica solo se oye en verano cuando abren todas las ventanas y en cuanto al constante murmullo de los obreros no me molesta más que el zumbido de un enjambre de abejas si alguna vez pienso en ello lo relaciono con mi hijo y me doy cuenta de que todo le pertenece a él y de que él es el jefe que lo dirige ahora mismo no se oye ningún ruido de la fábrica los obreros han sido tan ingratos como para parar tal vez se haya enterado precisamente el asunto que les comentaba antes del que tenía que ocuparse era de las medidas que va a tomar para enseñarles cuál es su sitio su expresión su expresión y escuchó y escuchó el informe optimista y esperanzador del señor de una u otra de una u otra parte del vestido con impaciencia y que sus ojos saldaban de un lado a otro sin ningún propósito en su observación y los comparó inquieto con los grandes ojos serenos que miraban firmes de frente a un objeto como si su luz emitiera un suave influjo de reposo las curvas de sus labios rojos separados solo por el interés de oír lo que decía su interlocutora la cabeza un poco inclinada hacia adelante formando una larga y amplia curva desde la parte superior donde la luz iluminaba el cabello negro a sabache hasta la punta marfileña del hombro los brazos blancos torneados y las manos agüesadas posadas ligeramente una sobre otra y absolutamente inmóviles en su quietud perfecta el señor Thornton suspiró al abarcar todo esto en una de sus súbitas y amplias miradas y luego dio espalda a las jóvenes y se entregó con esfuerzo pero en cuerpo y alma a conversar con el señor Hale fueron llegando los demás invitados Fanny dejó a Margaret para ayudar a su madre a recibirlos el señor Thornton advirtió que nadie hablaba con Margaret ya y este aparente abandono le inquietó pero no se acercó a ella en ningún momento no la miró aunque estaba atento a lo que hacía o dejaba de hacer que a los movimientos de ninguna otra persona de la estancia Margaret estaba tan ajena a sí misma y se divertía tanto observando a los demás que no se fijó en si pasaba inadvertida o no alguien la acompañó al comedor no entendió su nombre y no le pareció muy dispuesto a conversar con ella los caballeros mantenían una conversación muy animada las damas en general guardaban silencio concentrándose en tomar nota de la cena y criticar los vestidos de las otras Margaret captó la idea de la conversación general se interesó y prestó atención el señor Horsfall el forastero cuya visita a la ciudad había sido el motivo original de la fiesta hacía preguntas sobre la industria y las fábricas del lugar y los demás caballeros todos hombres de Milton le contestaban y le daban explicaciones surgió cierta disputa que fue acaloradamente debatida se consultó al señor Thornton que apenas había hablado hasta entonces pero que dio su opinión cuyas bases fueron tan claramente expuestas que hasta los adversarios se dieron Margaret concentró así la atención en él su actitud general como dueño de la casa y anfitrión de sus invitados era tan franca pero tan sencilla y modesta que resultaba totalmente digna Margaret pensó que nunca la había visto en situación tan ventajosa cuando había ido a su casa siempre había habido algo o bien excesivo entusiasmo o aquella especie de enojo ofendido que parecía dispuesto a suponer que le juzgaba injustamente y sin embargo se sentía demasiado orgulloso para intentar hacerse entender mejor pero allí entre sus colegas no había la menor duda en cuanto a su posición todos ellos le consideraban un hombre de carácter fuerte y poderoso en muchos sentidos no tenía que esforzarse en ganarse su respeto ya contaba con él y lo sabía y esa certeza daba a su voz y a su actitud una gran serenidad que Margaret no había advertido nunca no estaba acostumbrada a hablar con las damas y lo que decía era un poco ceremonioso con Margaret no habló en absoluto ella se sorprendió al pensar lo bien que lo había pasado en la cena ya sabía lo suficiente para comprender muchos asuntos locales incluso algunos de los términos técnicos que empleaban los impetuosos fabricantes participó de forma resuelta en silencio en el tema que discutían de todos modos hablaban con enérgica franqueza y no de la forma cancina que tanto la aburría en las antiguas fiestas de Londres le extrañó que hablando tanto de las manufacturas y la industria del lugar no hiciera ninguna alusión a la huelga inminente aún no sabía con cuánta tranquilidad tomaban los patronos aquellas cosas que tenían sólo un final posible por supuesto los obreros estaban labrando su propia ruina como habían hecho tantas veces pero si eran tan estúpidos como para ponerse en manos de una pandilla de legados sin vergüenzas a sueldo tendrían que aceptar las consecuencias algunos pensaban que Thornton parecía desanimado y tenía bastante que perder con la huelga pero eso era algo que podía ocurrirles a ellos mismos cualquier día y Thornton era tan bueno como el que más para solucionarlo porque era un tipo tan fuerte como cualquiera de Milton los obreros se habían equivocado de hombre probando aquella artimaña con él y se reían entre dientes imaginando el fracaso y el asombro de los obreros que pretendían modificar un ápice en lo que había decretado Thornton Margaret se aburrió bastante en la sobremesa se alegró cuando llegaron los hombres no sólo porque captó la mirada de su padre para sacarla de su somnolencia sino también porque podría escuchar algo más interesante que las nimedades de las que habían estado hablando las señoras le agradaba el jubiloso sentimiento de poder que tenían aquellos hombres de Milton podía ser bastante extravagante en su manifestación y un tanto presuntuoso pero aún así parecían desafiar los viejos límites de lo posible en una especie de embriaguez sutil causada por el recuerdo de lo que se había conseguido y de lo que se conseguiría aunque en sus momentos más fríos no aprobara su espíritu en todo aún así había muchos aspectos admirables en aquel olvido de sí mismos y del presente en los triunfos que se prometían sobre toda la materia inanimada aunque ninguno de ellos viviera para verlo se sobresaltó al oír al señor Tronton a su lado que le decía me pareció que estaba de nuestro lado en la discusión durante la cena ¿no es así señorita Hale? por supuesto aunque en realidad sé muy poco del tema sin embargo me sorprendió enterarme por lo que dijo el señor Horsfall de que hay otros que piensan de forma diametralmente opuesta como el señor Morrison al que mencionó no será un caballero ¿verdad? no soy en modo alguno la persona adecuada para determinar la caballerosidad de nadie señorita Hale verá no entiendo bien su aplicación de la palabra pero diría que ese Morrison no es un hombre de bien no sé quién es pero le juzgo por la información del señor Horsfall creo que mi caballero corresponde a su hombre de bien y a muchísimo más querrá decir no estoy de acuerdo para mí un hombre es un ser muy superior y más consumado que un caballero ¿qué quiere decir? preguntó Margaret creo que entendemos las palabras de distinta forma a mi modo de ver caballero es un término que sólo describe una persona en su relación con los demás pero cuando digo que alguien es un hombre no sólo lo considero en relación con sus semejantes sino en relación consigo mismo con la vida el tiempo la eternidad la entereza la fortaleza la fe de náufrago solitario como Robinson cruzó de un prisionero encerrado en un calabozo para siempre incluso de un santo de Patmos se define mejor si decimos que es un hombre yo estoy bastante harto de la palabra caballeroso que me parece que se emplea a veces de forma impropia y otras con demasiada frecuencia distorsionando exageradamente el significado sin reconocer la sencillez del sustantivo hombre y del adjetivo humano lo que me induce a considerarlo parte de la hipocresía imperante Margaret reflexionó un momento pero antes de que pudiera expresar su lenta conclusión reclamaron al señor Tonton algunos impacientes fabricantes cuya conversación no podía oír ella aunque imaginó su importancia por las respuestas breves y claras que daba él que se puso serio y firme al oírse el estruendo de un cañón de salvas a lo lejos era evidente que estaban hablando de la huelga y de cuál sería el mejor curso a seguir oyó decir al señor Tonton eso ya se ha hecho llegó luego un murmullo apresurado al que se unieron dos o tres se han tomado todas esas medidas el señor Slickson planteó algunas dudas y citó algunos problemas tomando del brazo al señor Tonton para recalcar mejor sus palabras el señor Tonton se apartó un poco arqueó levemente las cejas y repuso yo me arriesgo no tienen por qué participar si no quieren expusieron otros temores no me asusta algo tan ruin como la agitación incendiaria somos enemigos declarados y puedo protegerme de la violencia que preveo y protegeré a todos los que acudan a pedirme trabajo por supuesto ellos conocen mi determinación tan bien como ustedes el señor Horsfall le apartó un poco a un lado según supuso Margaret para hacerle algunas otras preguntas sobre la huelga pero en realidad era para informarse de quién era ella tan serena tan majestuosa y tan bella una dama de Milton le preguntó cuando le dijo el nombre no del sur de Inglaterra de Hampshire creo fue la respuesta fría e indiferente del señor Thornton la señora Slickson estaba interrogando a Fanny sobre el mismo tema ¿quién es esa joven tan guapa de aspecto tan distinguido? ¿es la hermana del señor Horsfall? ¡santo cielo! ¿qué va? aquel es el señor Hale su padre el que está hablando con el señor Stevens da clases es decir instruye a los jóvenes mi hermano lo ve dos veces por semana y por eso pidió a mamá que los invitara para que se dé a conocer creo que tenemos algunos de sus folletos si le interesan el señor Thornton ¿de verdad tiene tiempo para estudiar con un tutor con su trabajo y encima esta huelga abominable? la actitud de la señora Slickson no permitía determinar a Fanny si debía enorgullecerse o avergonzarse de la conducta de su hermano y como todos los que toman las opiniones de otros por norma de las propias solía avergonzarse de cualquier comportamiento singular su vergüenza se vio interrumpida por la dispersión de los invitados capítulo 21 la noche oscura nadie en el mundo conoce sonrisas sin lágrimas Elliot Margaret y su padre volvieron a casa caminando la noche era espléndida las calles estaban despejadas y con su precioso vestido de seda blanco alzado hasta la rodilla como el desatén verde de Lizzie Lindsay en la balada se fue con su padre dispuesta a saltar con el estímulo del aire puro y fresco de la noche creo que Thornton no las tiene todas consigo respecto a la huelga parecía muy preocupado esta noche lo extraño sería que no lo estuviera aunque habló con nosotros con su calma habitual cuando sugirieron diferencias justo antes de que nos marcháramos hizo lo mismo en la sobremesa sería muy difícil que dejara de hablar con su calma habitual pero parece preocupado yo en su lugar también lo estaría tiene que estar al tanto de la creciente cólera y el odio apenas sofocado de sus obreros que le consideran todo su nombre duro en el sentido bíblico no tanto injusto como insensible de juicio claro que insiste en sus derechos como ningún ser humano debería serlo considerando lo que nosotros y nuestros niños derechos somos a ojos del todopoderoso me alegra que pienses que parece preocupado cuando recuerdo la actitud y las palabras casi demenciales de voucher no soporto la frialdad con que habló el señor Thornton en primer lugar yo no estoy tan seguro como tú de la absoluta penuria de ese voucher no dudo que no tuviera nada de momento pero siempre hay una misteriosa provisión de dinero de los sindicatos y por lo que dices es evidente que es un hombre de carácter apasionado y efusivo y que expresó libremente cuanto sentía vamos papá bueno yo solo quería hacer justicia al señor Thornton en mi opinión su carácter es completamente distinto es un hombre que no tiene a gala en absoluto de mostrar sus sentimientos precisamente el carácter que yo creía que admirarías tú Margaret y lo hago o debería hacerlo solo que no estoy tan segura como tú de la existencia de esos sentimientos es un hombre de gran fuerza de carácter y de inteligencia excepcional si consideramos las escasas oportunidades que ha tenido no tan escasas ha llevado una vida práctica desde edad muy temprana se ha visto obligado a ejercitar el juicio y el dominio de sí mismo todo eso desarrolla una parte del intelecto claro que necesita cierto conocimiento del pasado que constituye la verdadera base para hacer conjeturas sobre el futuro pero es consciente de esa carencia lo cual ya es mucho estás totalmente predispuesta contra el señor Thornton Margaret es el primer ejemplar de fabricante de persona dedicada al comercio que tengo ocasión de estudiar papá es como si fuera la primera aceituna que pruebo permíteme torcer el gesto mientras decido si me gusta sé que es bueno en su género y que acabará gustándome prefiero pensar que ya está empezando a hacerlo me interesó mucho lo que hablaban los caballeros aunque no entendí ni la mitad lamenté de veras que la señorita Thornton me llevara al otro extremo de la habitación diciéndome que estaba segura que me incomodaba ser la única dama entre tantos caballeros yo estaba tan concentrada escuchando que ni siquiera se me había ocurrido semejante idea y las señoras eran tan aburridas pero oh papá que pesadas aunque creo que estuvo bien de todos modos me recordaba nuestro antiguo juego de pensar muchos nombres para formar una frase ¿a qué te refieres ¿a qué te refieres hija? preguntó el señor Hale verás empleaban nombres que eran símbolos de cosas que denotan riqueza como ama de llaves ayudantes de jardinero dimensiones de espejos encaje valioso diamantes y demás y cada uno elaboraba su discurso empleándolos de la forma más casual posible te sentirás igualmente orgullosa de tu única sirvienta cuando la tengas si es cierto lo que dice de ella la señora Thornton no lo dudo en absoluto me sentía muy hipócrita esta noche allí sentada con mi traje de seda blanco mano sobre mano cuando recordaba el meticuloso trabajo doméstico que había hecho hoy me tomaron por una dama fina estoy segura incluso yo me equivoqué hasta el punto de parecerme que eras una dama cariño dijo el señor Hale con una leve sonrisa pero su sonrisa se tornaron palidez temblorosa al ver la cara de Dickson cuando les abrió la puerta ay señor ay señorita Hale gracias a dios que llegan ha venido el doctor Donaldson la sirvienta de la casa de al lado fue a avisarle porque la asistenta se había marchado ya está mejor pero ay señor hace una hora creí que se moría el señor Hale se apoyó en el brazo de Margaret para no caerse la miró a la cara y vio sorpresa y profundísimo dolor pero no el terror desesperado que atenazaba a su pobre corazón desprevenido ella sabía más que él y sin embargo escuchaba con aquella expresión abatida de temor sobrecogido no debía haberla dejado soy una mala hija susurró Margaret en un gemido ayudando a su padre a subir las escaleras apresuradamente el doctor Donaldson los esperaba en el rellano ya está mejor les dijo en voz baja el opiáceo ha hecho efecto los espasmos eran muy fuertes no es extraño que la doncella se asustara pero se recuperará esta vez esta vez déjeme verla media hora antes el señor Hayley era un hombre maduro ahora le fallaba la vista le flaqueaban los sentidos y su paso era tan vacilante como el de un anciano de 70 años el doctor Donaldson le tomó el brazo y le guió al dormitorio seguido de cerca por Margaret allí yacía su madre con una expresión inconfundible estaba dormida y tal vez se sintiera mejor ya pero la muerte la había marcado y era evidente que no tardaría en volver para llevársela el señor Hayley se quedó mirándola un rato en silencio luego empezó a temblar de pies a cabeza se apartó del atento cuidado del doctor y buscó a tientas la puerta no la veía aunque había varias velas encendidas que habían llevado al producirse el súbito revuelo entró tambaleándose en la sala y buscó a tientas un asiento el doctor Donaldson se apresuró a acercarle uno y le ayudó a sentarse luego le tomó el pulso hable con él señorita Hayley hay que reanimarle papá exclamó Margaret con un tono apremiante y dolorido papá contéstame el señor Hayley recuperó la visión e hizo un gran esfuerzo ¿lo sabías Margaret? oh qué cruel ha sido no señor no ha sido cruel replicó el doctor Donaldson con firmeza la señorita Hayley habrado siguiendo mis instrucciones tal vez haya sido un error pero cruel no su esposa será una persona distinta mañana espero ha tenido espasmos tal como yo había previsto aunque no le expliqué a la señorita Hale mis temores ha tomado el opiáceo que traje tendrá un sueño largo y profundo y mañana habrá desaparecido la expresión que tanto le ha asustado pero la enfermedad no ¿verdad? el doctor Donaldson miró a Margaret siguió con la cabeza inclinada no alzó la cara con gesto suplicante de aplazamiento temporal lo que indicó aquel fino observador de la naturaleza humana que la joven creía preferible que dijera toda la verdad la enfermedad no no podemos tocar la enfermedad pese a ser nuestra pobre y encomiada destreza solo podemos demorar su progreso aliviar el dolor que causa sea un hombre señor sea cristiano tenga fe en la inmortalidad del alma a la que ni dolor ni enfermedad mortal pueden afectar ni atacar usted no ha estado casado doctor Donaldson no sabe lo que es recibió por toda respuesta estas entrecortadas palabras y los hondos sollozos viriles que quebraron la quietud de la noche como fuertes pulsaciones de dolor desesperado Margaret se arrodilló a su lado y le consoló con llorosas caricias nadie ni siquiera el doctor Donaldson sabía cuánto tiempo pasó el señor Hale fue el primero que se atrevió a hablar de las necesidades del presente ¿qué tenemos que hacer? preguntó díganoslo a los dos Margaret es mi báculo mi brazo derecho el doctor Donaldson les dio instrucciones claras y sensatas no había que temer aquella noche incluso habría tranquilidad al día siguiente y durante muchos días todavía pero no existía ninguna esperanza de recuperación aconsejó al señor Hale que se acostara que se quedara solo una persona velando el sueño de la enferma que creía que sería tranquilo prometió volver al día siguiente por la mañana temprano les estrechó cálida y cordialmente la mano y se marchó apenas hablaron estaban demasiado agotados por el terror para hacer algo más que decidir el curso de acción inmediato el señor Hale decidió pasar la noche en vela y todo lo que pudo hacer Margaret fue convencerle de que descansara en el sofá de la sala Dixon se negó de plano a acostarse y en cuanto a Margaret sencillamente era imposible que dejara a su madre aunque todos los médicos del mundo hablasen de administrar los recursos y de que solo hace falta que vele una persona así que Dixon se sentó peló parpadeó y dio cabezadas se espabiló sobresaltada y finalmente renunció a la lucha y se quedó como un tronco Margaret se había quitado el vestido de seda echándolo a un lado con disgustada impaciencia y se había puesto la bata tenía la sensación de que no podría volver a dormir nunca de que absolutamente todos sus sentidos eran esenciales y estaban dotados de acudeza doble para velar cualquier objeto sonido incluso cualquier pensamiento tocaba algún nervio en lo más vivo durante más de dos horas oyó a su padre moverse inquieto en la habitación contigua se acercaba una y otra vez a la puerta de la habitación de su madre y se quedaba escuchando hasta que ella sin haber oído su presencia oculta se acercaba y la abría para decirle que todo iba bien respondiendo a las preguntas que él apenas podía formular con los labios cuarteados al final también él se quedó dormido y la casa se sumió en el silencio margaret permanecía detrás de la cortina pensando todos los intereses de los días pasados parecían muy lejanos en el tiempo muy lejanos en el espacio solo hacía 36 horas estaba preocupada por Bessie Higgins y por su padre y muy acongojada por voucher ahora todo aquello parecía el nebuloso recuerdo de una vida anterior todo lo que había ocurrido fuera de allí parecía ajeno a su madre y por lo tanto irreal incluso Harley Street le parecía diferente recordaba igual que si hubiera sido ayer como se había consolado buscando los rasgos de su madre en la cara de su tía y las cartas que le hacían sumergirse en los recuerdos del hogar con amorosa nostalgia hasta Hélston quedaba en el brumoso pasado los días grises del invierno y la primavera anteriores tan aburridos y monótonos parecían más relacionados con lo que ahora valoraba por encima de todo deseaba aferrarse a los bordes de aquel tiempo que se desvanecía y rezar para que volviera y le devolviera lo que tampoco había apreciado mientras aún lo tenía que espectáculo tan vano le parecía a la vida que insustancial titilante y fugaz era como si en un campanario etéreo por encima de la agitación y el estruendo de la tierra hubiera una campana que anunciara continuamente todo son sombras todo es pasajero todo ha pasado y ahora alborió el día y llegó la mañana fría y gris como tantas mañanas anteriores más felices Margaret miró uno tras otro a los durmientes y la noche terrible le pareció tan irreal como un sueño también era una sombra también había pasado la misma señora Hale cuando despertó no sabía lo enferma que había estado la noche anterior le sorprendió bastante la temprana visita del doctor Donaldson y le desconcertaron las caras angustiadas de su esposo y de su hija reconoció que estaba cansada y accedió a quedarse aquel día en la cama pero insistió en que al día siguiente se levantaría y el doctor Donaldson dio su consentimiento a que volviera a la sala estaba inquieta e incómoda en cualquier postura y antes de que llegara la noche tenía mucha fiebre el señor Hale se mostraba completamente apático y era incapaz de tomar ninguna decisión ¿qué podemos hacer para evitar que pase otra noche igual? preguntó Margaret al tercer día es en buena medida la reacción de los opiáceos fuertes que me he visto obligado a darle me parece que es más penoso para ustedes verlo que para ella soportarlo pero creo que si consiguiéramos un colchón de agua sería estupendo de todos modos mañana estará mejor mucho mejor que antes de este ataque aún así me gustaría que dispusiera de un colchón de agua sé que la señora Thornton tiene uno procuraré ir a verla hasta tarde un momento dijo advirtiendo la cara de Margaret pálida de permanecer en la habitación de una enferma no estoy seguro de que pueda ir hoy tengo que hacer un largo recorrido no le sentaría mal dar un buen paseo hasta la calle Marlborough y preguntar a la señora Thornton si puede dejárnoslo por supuesto dijo Margaret podría ir esta tarde mientras mamá duerme estoy segura de que la señora Thornton nos lo dejará se cumplió lo que les había dicho el doctor Donaldson la señora Hale parecía libre de las secuelas del ataque y por la tarde estaba más animada y mejor de lo que Margaret había creído que volvería a verla nunca su hija la dejó después de comer sentada en su sillón con la mano en la de su esposo que parecía mucho más agotado y dolorido que ella aún así ahora ya era capaz de sonreír bien es cierto que leve y vagamente dos días antes Margaret había pensado que no volvería a verle a hacerlo había unas dos millas desde su casa de Crampton Crescent hasta la calle Marlborough y hacía demasiado calor para caminar muy deprisa eran las tres de la tarde y el sol de agosto caía a plomo Margaret caminó sin advertir nada diferente de lo habitual durante la mitad del trayecto iba concentrada en sus pensamientos y ya había aprendido a abrirse paso entre la irregular riada de seres humanos de las calles de Milton pero al doblar una esquina le sorprendió la exagerada densidad de la multitud que atestaba la calle le pareció que la gente no avanzaba sino que hablaba escuchaba y murmuraba con agitación pero sin moverse aún así mientras seguía su camino concentrada en el objetivo y en las circunstancias que la llevaban allí su capacidad de observación estaba muy mermada llegó a la calle Marlborough sin advertir plenamente la sensación opresiva e inquieta de la gente la atmósfera agitada y tormentosa tanto moral como físicamente que la rodeaba de todas las callejas que desembocaban en la calle Marlborough llegaba un bronco rugido lejano como de miradas de voces indignadas los habitantes de todas las míseras viviendas se concentraban en puertas y ventanas o estaban ya plantados en los estrechos pasos todos con la mirada fija en un punto la calle Marlborough era el foco de todas aquellas miradas que delataban intensísimo interés de género diverso unas furiosas de cólera amenazantes e implacables otras dilatadas de temor o implorantes y cuando Margaret llegó a la pequeña puerta lateral junto a las puertas del enorme muro ciego del patio de Marlborough y esperó la respuesta del portero a la llamada miró a su alrededor y oyó el primer retumbo largo y lejano de la tempestad y vio llegar la primera oleada de la amenazadora multitud que se alzaba lentamente con su cresta amenazadora caer y retorcer en el extremo lejano de la calle que hacía un momento parecía tan llena de estruendo contenido pero que ahora estaba sumida en una calma tensa todas estas circunstancias se impusieron al fin obligando a Margaret a reparar en ellas pero sin que penetraran en su corazón preocupado no sabía lo que significaban cuál era su capital trascendencia mientras se daba cuenta sintió la viva presión cortante del puñal que pronto se le hundiría en el corazón dejando la huérfana intentaba comprenderlo para poder consolar a su padre cuando llegara el portero abrió la puerta cautelosamente ni siquiera lo suficiente para que pasara Margaret es usted es señora dijo con un largo suspiro y abrió la puerta un poco más pero no del todo Margaret pasó el cerro rápidamente parece que la gente viene hacia aquí verdad le preguntó no sé creo que pasa algo raro pero esta calle está completamente vacía me parece cruzó el patio y subió a las escaleras de la casa hasta la puerta no se oía ningún ruido cerca ni los golpes y resuellos de las máquinas de vapor ni ningún chasquido de maquinaria ni la confusión y el estrépito de voces sólo aquel bramido amenazador a lo lejos aquel clamor sordo capítulo 22 un golpe y sus consecuencias pero el trabajo escaseaba cada vez más mientras el pan se encarecía y los salarios bajaban además pues las sordas irlandesas eran licitadoras para hacer nuestro trabajo por la mitad cornlaw rhymes hicieron pasar a margaret a la sala que había recuperado su estado habitual con fundas y bolsas las ventanas estaban entornadas por el calor y las persianas echadas una luz grisácea que se reflejaba del pavimento de abajo confundía todas las sombras y se combinaba con la luz verdosa del techo dando una palidez fantasmal incluso al rostro de margaret tal como lo vio ella en los espejos se sentó a esperar no llegaba nadie de vez en cuando se oía el sonido lejano de la multitud como arrastrado por el viento pero no hacía viento luego se sumía todo en una profunda quietud hasta la próxima oleada al fin llegó Fanny mamá va a entrar enseguida señorita Hale me ha pedido que la disculpe tal vez sepa que mi hermano ha importado trabajadores de Irlanda y eso ha irritado a la gente de Milton exageradamente como si él no tuviera derecho a conseguir obreros donde pueda y los estúpidos desagradecidos de aquí ya no trabajan para él y ahora han asustado tanto con sus amenazas a estos pobres irlandeses muertos de hambre que no nos atrevemos a dejarlos solos mire puede verlos acurrucados en aquel cuarto alto de la fábrica van a tener que dormir allí para protegerlos de esas bestias que ni trabajan ni los dejan trabajar mamá está ocupándose de su comida y John está hablando con ellos porque algunas mujeres están gritando que quieren volver a sus casas ah ya viene mamá la señora Thornton llegó con una expresión tan lúgubre que Margaret comprendió que había elegido un mal momento para preocuparla con su petición claro que había sido su expreso deseo que le pidiera cualquier cosa que necesitara su madre en el curso de la enfermedad la señora Thornton frunció el entrecejo y apretó los labios mientras Margaret le explicaba con delicada modestia la inquietud de su madre y el deseo del doctor Donaldson de que contara con el alivio de un colchón de agua se interrumpió la señora Thornton no contestó de inmediato luego se levantó y exclamó están en las puertas llama a John llama a John Fanny que venga de la fábrica están en las puertas te digo que llames a John se oyó al mismo tiempo junto al muro el creciente rumor de pasos que era en lo que estaba concentrada la señora Thornton en vez de prestar atención a lo que decía Margaret y el clamor cada vez más fuerte de voces enfurecidas se alzó tras la barrera de madera que se agitaba como si la multitud invisible arremetiera enloquecida contra ella empleando sus cuerpos a modo de arietes y retrocediendo luego lo justo para volver con renovado ímpetu hasta que los tremendos golpes hicieron temblar las resistentes puertas como juncos agitados por el viento las mujeres se acercaron a las ventanas y contemplaron fascinadas la escena aterradora la señora Thornton las sirvientas Margaret todas estaban allí Fanny había regresado gritando escaleras arriba como si le pisaran los talones y se había echado sollozando histérica en el sofá la señora Thornton esperaba a su hijo que seguía en la fábrica él salió al fin alzó la vista hacia ellas sonrió alentadoramente al grupo de caras pálidas y cerró con llave la puerta de la fábrica luego pidió a una de las mujeres que bajara a abrirle la puerta que había cerrado Fanny en su disparatada huida bajó la señora Thornton y el sonido de su voz imperiosa bien conocida al parecer enardeció a la multitud enfurecida hasta entonces había permanecido muda y sorda pues necesitaba concentrar toda la fuerza en derribar las puertas pero al oírle hablar entonces en el interior se alzó un alarido feroz tan espantoso que hasta la señora Thornton estaba pálida de miedo cuando entró en la habitación delante de su hijo él entró un poco sonrojado pero le brillaban los ojos como en respuesta al trompeteo de peligro y con una expresión orgullosa y desafiante que le hacía parecer un hombre noble e incluso apuesto Margaret siempre había temido que le fallara el valor en una situación de emergencia y resultara ser lo que temía que era una cobarde pero entonces en aquel momento decisivo de miedo razonable de terror casi se olvidó de sí misma y solo sintió una compasión profunda profunda hasta el dolor por los problemas del momento el señor Thornton se acercó y le dijo con franqueza lamento que nos haya visitado en este desdichado momento señorita Hale podría verse envuelta en cualquier riesgo que podamos correr madre no sería mejor que fueran a las habitaciones de atrás no estoy seguro de que no consigan abrirse paso hasta el establo por Piner's Lane pero si no estarán más seguras allí que aquí vamos Jane añadió dirigiéndose a la doncella ella obedeció y las demás la siguieron yo me quedo aquí dijo su madre donde estés tú estaré yo en realidad era inútil retirarse a las habitaciones de atrás la multitud había rodeado las dependencias de la parte posterior y seguía lanzando sus gritos amenazadores también allí las sirvientas se retiraron a las guardillas entre gritos y chillidos el señor Thornton sonrió despectivamente al oírlas echó una ojeada a Margaret que estaba sola de pie junto a la ventana que quedaba más cerca a la fábrica le relumbraban los ojos y el tono de sus mejillas y sus labios era más intenso se volvió hacia él entonces como si hubiera advertido que la mirara y le preguntó algo que llevaba un rato pensando ¿dónde están los pobres obreros importados? ¿en la fábrica? sí los dejé acurrucados en un cuarto pequeño al final de un tramo de escaleras les pedí que corrieran el riesgo y escaparan si oían que atacaban las puertas de la fábrica pero no los quieren a ellos sino a mí ¿cuándo llegarán los soldados? preguntó su madre en voz baja pero firme él sacó el reloj con la misma compostura pausada con que lo hacía todo hizo un breve cálculo suponiendo que Williams fuese directamente en cuanto se lo dije y que no haya tenido que desviarse por ellos dentro de unos 20 minutos 20 minutos exclamó su madre mostrando por primera vez su terror en el tono cierran seguida las ventanas madre exclamó él las puertas no resistirán otra embestida igual cierre esa ventana señorita Hale Margaret obedeció y acudió luego en ayuda de la señora Thornton que hacía lo propio con dedos temblorosos por alguna razón hubo una pausa de varios minutos en la calle invisible la señora Thornton contemplaba el semblante de su hijo con incontenible preocupación como si pudiera indicarle la razón de la súbita quietud él había adoptado un gesto desafiante y despectivo en el que no se apreciaba miedo ni esperanza Fanny se levantó ¿se han marchado ya? preguntó en un susurro ¿marchado? repuso él escucha ella escuchó todos pudieron oír un enorme jadeo el crujido de madera que cedía lentamente el chirrido de hierro la estruendosa caída de las pesadas puertas Fanny se tambaleó dio uno o dos pasos hacia su madre y cayó desmayada en sus brazos la señora Thornton la alzó con una fuerza que era tanto física como de voluntad y se la llevó gracias a Dios dijo el señor Thornton al verla salir de la habitación ¿no sería mejor que se fuera arriba señorita Hale? Margaret formuló un no con los labios que él no pudo ir por el estruendo de innumerables pasos junto al muro de la casa y al rugido colérico de las voces enfurecidas cargadas de un feroz murmullo de satisfacción más espantoso que sus gritos desconcertados pocos minutos antes no se preocupe dijo él intentando animarla lamento mucho que se haya visto atrapada en todo este conflicto pero ya no puede durar mucho en pocos minutos llegarán los soldados ¡santo cielo! gritó Margaret ahí está Voucher conozco esa cara aunque está líbido de cólera intenta llegar delante ¡mire! ¡mire! ¿quién es Voucher? preguntó el señor Thornton con frialdad acercándose a la ventana para ver al individuo por el que tanto se interesaba Margaret en cuanto vieron al señor Thornton lanzaron un alarido llamarlo inhumano no expresaba nada parecía la ansia demoníaca de una fiera salvaje ávida del alimento oculto a su voracidad incluso él retrocedió un instante espantado por la intensidad del odio que había provocado que griten en cuanto quieran dijo dentro de cinco minutos solo espero que mis pobres irlandeses no se mueran de miedo con semejante ruido infernal mantenga el valor otros cinco minutos señorita Hale no tema por mí se apresuró a responder ella ¿en cinco minutos qué? no puede hacer nada para calmar a esas pobres criaturas es espantoso verlos los soldados llegarán enseguida y eso les hará entrar en razón en razón exclamó Margaret ¿qué género de razón? la única que funciona con individuos que se convierten en fieras salvajes santo cielo van hacia la puerta de la fábrica señor Thornton dijo Margaret temblando de pies a cabeza baje ahora mismo si no es un cobarde baje y enfréntese a ellos como un hombre salve a esos pobres extranjeros a los que ha traído aquí engañados hable con sus trabajadores como si fueran seres humanos hable con ellos amablemente no permita que lleguen los soldados y maten a unos infelices que han enloquecido yo veo allí a uno que lo está si tuviera usted una pizca de valor o de nobleza saldría a hablar con ellos de hombre a hombre él se volvió a mirarla mientras le hablaba así una nube oscura ensombreció su rostro mientras la escuchaba apretó los dientes al oír sus palabras iré tendré que pedirle que me acompañe abajo y atranque la puerta cuando yo salga mi madre y mi hermana necesitarán esa protección oh señor Thornton quizá me equivoque yo solo pero él ya se había marchado estaba abajo en el vestíbulo había abierto la puerta principal lo único que pudo hacer ella fue seguirle rápidamente cerrarla y subir de nuevo las escaleras acongojada y confusa volvió a su sitio junto a la ventana del fondo él estaba abajo en los escalones de la puerta lo supo siguiendo la dirección de mil miradas furiosas pero no podía huir ni ver nada salvo la feroz satisfacción del airado murmullo fluctuante abrió la ventana de par en par muchos obreros eran muchachos crueles e irreflexivos crueles porque eran irreflexivos otros eran hombres feroces como lobos locos por atrapar a su presa margaret sabía cómo era eran iguales que voucher tenían hijos hambrientos en casa confiaban en el éxito final de sus esfuerzos para conseguir salarios más altos y se habían desquiciado al descubrir que iban a llevar irlandeses que robarían el pan a sus pequeños margaret lo sabía todo lo leía en la cara de voucher desolada y lívida de rabia parecía preferible que el señor tonto les dijera algo aunque solo les dejara oír su voz que el furor y los golpes salvajes contra el pétreo silencio que no se dignaba responderles con una palabra que fuese de indignación o de reproche pero tal vez les estuviera hablando ahora hubo un silencio momentáneo en su estruendo inarticulado como el de un tropel de animales se quitó el sombrero y se asomó para oír solo pudo ver pues si el señor tonto había hecho el intento de hablar el impulso momentáneo de escucharle había cesado y la gente rugía más que antes él permanecía allí plantado con los brazos cruzados inmóvil como una estatua y pálido de agitación contenida ellos intentaban intimidarle hacer que se acobardara todos instaban a los demás a la acción inmediata de violencia personal Margaret supo instintivamente que en un momento se desencadenaría el tumulto el primer chispazo provocaría una explosión en la que entre tantos cientos de hombres furiosos y tantos muchachos temerarios peligraría incluso la vida del señor Tompton un instante más y las pasiones desatadas se desbordarían y saltarían todas las barreras de la razón o el miedo a las consecuencias vio que los muchachos del fondo se inclinaban para sacarse los pesados suecos de madera el proyectil más a mano que podían encontrar entonces comprendió que sería el detonante y salió corriendo de la habitación con un grito que no oyó nadie bajó las escaleras y se encontró había alzado la gran barra de hierro con una fuerza imperiosa y había abierto la puerta de par en par frente a aquel mar embravecido de hombres lanzándole dardos inflamados de reproche con la mirada vio que los suecos seguían en las mismas manos que los semblantes tan malignos un segundo antes eran ahora indecisos como si se preguntaran qué significaba aquello porque ella se había interpuesto entre ellos y su enemigo no podía hablar pero tendió los brazos hacia ellos hasta que consiguió recobrar el aliento no empleen no empleen la violencia él es solo uno y ustedes son muchos pero sus palabras se extinguieron porque su voz no tenía tono era solo un susurro bronco él estaba a su lado había salido detrás de ella como si se sintiera celoso de que algo se interpusiera entre el peligro y él márchense dijo ella una vez más y ahora su voz fue más como un grito han avisado a los soldados llegarán enseguida váyanse pacíficamente márchense sus quejas serán atendidas sean cuales sean enviarán de vuelta a los canallas irlandeses gritó alguien en la multitud en tono furioso y amenazante nunca por su orden exclamó el señor Thornton y acto seguido se desencadenó la tormenta el clamor y los gritos llenaron el aire pero Margaret no los oía ella miraba fijamente al grupo de muchachos que se habían armado con los suecos hacía un rato vio su ademán comprendió lo que significaba interpretó su propósito un segundo más y el señor Thornton podría estar muerto y ella le había instado y aguijoneado para que se pusiera en aquella peligrosa situación en aquel momento solo pensó cómo podía salvarle le echó los brazos al cuello hizo de su cuerpo escudo entre él y la muchedumbre enfurecida inmóvil con los brazos cruzados él se zafó de ella márchese le dijo con su voz grave este no es lugar para usted si lo es dijo ella usted no ha visto lo que yo estaba muy equivocada si pensaba que el hecho de ser mujer la protegería si al dar la espalda con ojos entrecerrados a la terrible cólera de aquellos hombres abrigaba alguna esperanza de que antes de que volviera a mirar se habían parado a reflexionar y habrían desaparecido sigilosamente su pasión insensata los había llevado demasiado lejos para detenerse al menos había llevado demasiado lejos algunos porque siempre son los muchachos salvajes con su amor por el entusiasmo cruel quienes dirigen los motines insensibles al derramamiento de sangre que puedan causar el sueco surcó el aire con un silbido margaret observó fascinada su curso no alcanzó su objetivo y ella se asustó pero no se movió limitándose a ocultar la cabeza en el brazo del señor Thornton pero se volvió y habló de nuevo por el amor de dios no perjudiquen su causa con esta violencia no saben lo que hacen se esforzó para que sus palabras fueran nítidas una piedra afilada pasó rozándole la frente y la mejilla y corrió una cortina de luz cegadora delante de sus ojos cayó como muerta en el brazo del señor Thornton él descruzó entonces los brazos y la sujetó rodeándola con un instante muy bien gritó vienen a expulsar a extranjeros inocentes atacan entre cientos a un hombre solo y cuando aparece ante ustedes una mujer a pedirles por su propio bien que sean razonables descargan en ella su cólera cobarde muy bien todos miraban boquiabiertos y con ojos desorbitados el hilo de sangre rojo oscuro que le había sacado de su trance de apasionamiento los que estaban más cerca de las verjas se marcharon sigilosamente avergonzados un movimiento recorrió la multitud un movimiento de retirada solo se oyó un grito la piedra era para usted pero se refugió detrás de una mujer el señor Thornton tembló de cólera el fluir de la sangre había hecho que Margaret recobrara el conocimiento leve y vagamente él la colocó con cuidado en el umbral de la puerta con la cabeza apoyada en el marco puede descansar aquí le preguntó pero bajó los escalones despacio sin esperar su respuesta hasta el centro de la muchedumbre ahora pueden matarme si ese es su brutal deseo aquí no hay ninguna mujer que me proteja pueden matarme a golpes no me harán cambiar de posición nunca se quedó plantado entre ellos con los brazos cruzados exactamente en la misma actitud que había adoptado en las escaleras pero el movimiento de retirada hacia la puerta se había iniciado de forma tan irracional tan ciega quizá que la cólera simultánea o quizá la idea de la inminente llegada de los soldados y la visión de aquella cara alzada pálida con los ojos cerrados triste e inmóvil como el mármol aunque las lágrimas brotaban de la larga maraña de las pestañas y caían y caía también la sangre de la herida en un goteo más lento y más denso que las lágrimas hasta los más desesperados incluido voucher retrocedieron vacilantes ceñudos y finalmente se fueron maldiciendo en susurros al patrono que seguía en su actitud inmutable observando su retirada con expresión desafiante en cuanto la retirada se convirtió en huida como era seguro que haría por su propio carácter él corrió escaleras arriba junto a margaret ella intentó incorporarse sin su ayuda no es nada le dijo con una sonrisa forzada solo un rasguño y un vaído momentáneo me alegra tanto de que se hayan marchado añadió y dio rienda suelta al llanto él no podía compadecerla seguía indignado en realidad su indignación aumentó en cuanto pasó el peligro inmediato se oyó el estrépito lejano de los soldados por cinco minutos de retraso no podrían hacer sentir a la muchedumbre disuelta la fuerza de la autoridad y el orden esperaba que los hubieran visto al menos y se arredraran con la idea de que se habían librado por muy poco mientras estos pensamientos cruzaban por la mente del señor Thornton Margaret se agarró al marco de la puerta para aguantarse pero se le nublaron los ojos él pudo sujetarla por muy poco madre madre gritó baja ya se han marchado y la señorita Hale está herida la llevó al comedor y la echó en el sofá lo hizo con mucho cuidado y al contemplar su rostro blanquísimo lo dominó con tanta intensidad la idea de lo que suponía para él que lo expresó en su dolor ay Margaret mi Margaret nadie sabe lo que significa para mí inerte fría tal como yace ahí es la única mujer a quien he amado oh Margaret Margaret incapaz de expresarse con fluidez arrodillado junto a ella y gimiendo más que formulando las palabras se levantó de pronto avergonzado de sí mismo cuando llegó su madre ella no advirtió nada solo que su hijo estaba un poco más pálido un poco más adusto de lo habitual la señorita Hale está herida madre una piedra le ha rozado la sien creo que ha perdido bastante sangre parece muy grave casi parece muerta dijo la señora Thornton muy asustada es solo un desmayo me ha hablado hace un momento pero sintió que toda la sangre del cuerpo se la agolpaba en el corazón mientras hablaba y tembló de pies a cabeza ve a llamar a Jane ella puede encontrarme todo lo que necesito y ve a ver a los irlandeses que están gritando y chillando despavoridos él obedeció se fue como si llevara pesas atadas a cada pierna que la alejaba de ella avisó a Jane avisó a su hermana ella debía recibir todos los cuidados femeninos las atenciones más delicadas pero el corazón le latía con fuerza al recordar cómo había bajado y se había expuesto al máximo peligro lo había hecho para salvarle a él la había apartado y le había hablado con rudeza no se había dado cuenta de nada solo del peligro innecesario que corría fue a ver a los irlandeses con todos los nervios del cuerpo estremecidos al pensar en ella y le costó bastante comprender lo que le decían para intentar tranquilizarlos y disipar sus temores le dijeron que no se quedarían allí exigieron que los enviaran de vuelta y entonces tuvo que pensar hablar y razonar él la señora Thornton humedeció las sienes a Margaret con agua de colonia ni ella ni Jane se habían fijado en la herida pero Margaret abrió los ojos al sentir en ella el alcohol era evidente que no sabía dónde estaba ni quiénes eran ellas se le acentuaron las ojeras le temblaron y se le contrajeron los labios y volvió a perder el conocimiento ha recibido un golpe terrible dijo la señora Thornton hay alguien que puede ir a buscar un médico yo no señora por favor dijo Jane retrocediendo la chusma debe estar por todas partes no creo que el corte sea tan profundo como parece señora no correré el riesgo le ha pasado en nuestra casa si eres una cobarde Jane yo no lo soy iré yo déjeme mandar a un policía por favor han llegado muchos y soldados también pero te da miedo ir no les quitaré su tiempo con nuestros recados ya tienen bastante que hacer agarrando algunos de esos desgraciados no tendrás miedo de quedarte en casa y seguir humedeciendo la frente a la señorita Hale ¿verdad? le preguntó en tono displiciente no tardaré ni diez minutos ¿no podría ir Hannah señora? ¿por qué ella? ¿por qué cualquiera menos tú? no Jane si no vas tú lo haré yo la señora Thornton fue antes a la habitación en la que había dejado echada en la cama Fanny que se levantó de un salto al ver llegar a su madre oh mamá qué susto me has dado creía que eras un hombre que había entrado en la casa no digas bobadas ya se han marchado todos hay soldados por todas partes tratando de hacer su trabajo ahora que ya es demasiado tarde la señorita Hale está malherida en el sofá del comedor voy a buscar al médico no mamá no te vayas te matarán le agarró del vestido la señora Thornton se zafó de un tirón sin contemplaciones búscame a alguien que vaya pero esa chica no va a morir desangrada desangrada ay qué horror cómo se ha herido no lo sé no tengo tiempo de preguntarlo ve abajo Fanny y procura ser útil Jane está con ella y espero que no sea tan grave como parece Jane se ha negado a salir de la casa la muy cobarde y no me arriesgaré a más negativas de las sirvientas así que iré yo ay dios mío dios mío exclamó Fanny llorando y disponiéndose a bajar antes que quedarse sola con la idea de heridos y derramamiento de sangre en su propia casa ¿qué pasa Jane? preguntó al entrar sigilosamente en el comedor qué pálida está cómo se hirió es que tiraron piedras al comedor Margaret estaba realmente muy pálida y macilenta aunque empezaba a volver en sí pero se sentía todavía muy débil por el aturdimiento del desmayo era consciente de movimiento a su alrededor y del alivio del agua de colonia y del deseo de que siguieran aplicándosela sin interrupción pero cuando dejaron de hablar no podría haber abierto los ojos ni hablado para pedir que le pusieran más colonia mejor de lo que pueden moverse o susurrar quienes yacen como muertos para detener los atroces preparativos de su entierro pese a ser plenamente conscientes no sólo de los actos de quienes los rodean sino también de la idea que es el motivo de tales actos Jane dejó de humedecer la frente a Margaret para contestar la pregunta de la señorita Thornton no le habría pasado nada si se hubiera quedado en el comedor o hubiera ido arriba con nosotras señorita estábamos en la guardilla delantera y podíamos verlo todo sin peligro ¿dónde estaba ella entonces? preguntó Fanny acercándose poco a poco a medida que se familiarizaba con la cara pálida de Margaret justo delante de la puerta con el señor dijo Jane con segunda intención ¿con John? ¿con mi hermano? ¿pero cómo llegó allí? no lo sé señorita no me corresponde a mí decirlo contestó Jane con un leve cabeceo Sara ¿Sara qué? preguntó Fanny con curiosidad e impaciencia Jane renudó su tarea como si no estuviera dispuesto a repetir lo que Sara hubiera dicho o dejado de decir ¿Sara qué? repitió Fanny bruscamente no hables con medias frases que no te entiendo bueno señorita como se enterará igual Sara verá estaba en el mejor sitio para ver en la ventana de la derecha y ella dice y lo dijo entonces también que vio a la señorita Hale echar los brazos al cuello del señor y abrazarle delante de toda la gente no lo creo dijo Fanny sé que le gusta a mi hermano todo el mundo puede verlo y creo que daría lo que fuera para que se casara con ella algo que no hará nunca te lo aseguro pero no creo que sea tan atrevida y tan descarada como para echarle los brazos al cuello pobre señorita ya lo ha pagado bien caro si lo hizo creo que el golpe le ha hecho subir tanta sangre a la cabeza que no se recuperará nunca parece un cadáver ya ay quiero que vuelva mamá exclamó Fanny retorciéndose en las manos nunca ha estado en la misma habitación que un muerto un momento señorita no está muerta le tiemblan los párpados y tiene lágrimas en las mejillas hable con ella señorita Fanny ¿se encuentra ya mejor? preguntó Fanny con voz temblorosa no hubo respuesta ninguna señal de reconocimiento pero volvió a sus labios un leve tono rosado aunque la cara seguía lívida entró apresuradamente la señora Thornton seguida del primer médico que había encontrado ¿cómo está? ¿se encuentra mejor hija? Margaret abrió los ojos empañados y la miró como en un sueño este es el señor Lou que ha venido a verla la señora Thornton hablaba en voz alta y clara como si se dirigiera a una persona sorda Margaret intentó incorporarse y se retiró instintivamente al pelo abundante y al porotado de la herida ya estoy mejor dijo en voz muy baja y muy débil estaba un poco mareada dejó que el médico le cogiera la mano para tomarle el pulso el color vivo volvió un momento a su cara cuando él le pidió que le dejara examinar la herida de la frente ella alzó la vista hacia Jane como si reullera a su examen más que el del médico me parece que no es nada ya estoy mejor tengo que irme a casa no hasta que le haya aplicado unas tiras de esparadrapo y descanse un poco se sentó apresuradamente sin añadir una palabra y dejó que le vendara la herida ahora por favor tengo que marcharme dijo luego mamá no se dará cuenta creo está debajo del pelo ¿no? sí nadie se fijaría pero no puede marcharse dijo la señora Thornton con impaciencia no está en condiciones de irse debo hacerlo repuso Margaret con firmeza piensa en mi madre si se enteraran además tengo que irme añadió con vehemencia no puedo quedarme aquí ¿puedo pedir un coche? está muy acalorada y febril observó el señor Low es por estar aquí cuando lo que deseo es marcharme el aire de la calle me sentará mejor que ninguna otra cosa le rogó ella creo que tiene razón repuso el señor Low si su madre está tan enferma como me ha contado en el camino sería muy grave que se enterara del disturbio y no viera su hija en casa a la hora que la espera la herida no es profunda buscaré un coche si sus sirvientas aún tienen miedo de salir muchas gracias dijo Margaret me sentará mejor que nada es el aire de esta habitación lo que me hace sentir tan mal se recostó en el sofá y cerró los ojos Fanny pidió a su madre por señas que saliera de la habitación y le explicó algo que le hizo desear la partida de Margaret tanto como a ella no es que creyera del todo la historia de Fanny pero si lo suficiente para que su actitud con la joven fuese un tanto forzada al despedirla regresó el señor Low en el coche la acompañaré a casa si me lo permite señorita Hale las calles no están muy tranquilas todavía Margaret estaba lo bastante lúcida y consciente para desear librarse del señor Low y del coche antes de llegar a Crompton Crescent por miedo de asustar a sus padres no miraría más allá de ese único objetivo no podía olvidar el desagradable sueño de comentarios insolentes sobre ella pero si dejarlo a un lado hasta que se hiciera más fuerte porque ay estaba muy débil y su mente buscaba algún hecho presente al que aferrarse y que le impidiera volver a perder el conocimiento en otro desmayo espantoso capítulo 23 errores que cuando lo vio su madre se sintió atribulada sin saber qué pensar Spencer no hacía ni cinco minutos que se había marchado Margaret cuando llegó el señor Tonton con expresión radiante no he podido venir antes el comisario quería dónde está miró a su alrededor y luego se volvió casi con fiereza a su madre que ordenaba tranquilamente los muebles del comedor y que no contestó enseguida dónde está la señorita Hale preguntó él de nuevo se ha ido a casa contestó ella en tono cortante se ha ido a casa sí estaba mucho mejor creo que la herida no era tan grave en realidad solo que algunas personas se desmayan por nada lamento que se haya marchado dijo él dando vueltas inquieto no podía estar bien para hacerlo ella dijo que sí y el señor Lou también fui a buscarlo yo misma gracias madre se detuvo e hizo además de tender la mano para darle un apretón de agradecimiento pero ella no lo advirtió ¿qué has hecho con tus irlandeses? mandarlos al dragón para que les den una buena comida pobres infelices y luego por suerte me encontré con el padre Grady y le he pedido que hable con ellos y les convenza de que no se marchen todos a la vez ¿cómo se fue la señorita Hale a casa? estoy seguro de que no podía caminar se fue en coche se ha hecho todo como es debido incluso el pago hablemos de alguna otra cosa ya ha causado bastante trastorno no sé dónde estaría yo ahora si no hubiera sido por ella ¿acaso estás tan desvalido como para que tenga que defenderte una chica? preguntó la señora Thornton desdeñosamente él enrojeció pocas chicas habrían recibido los golpes destinados a mí con toda intención además una chica enamorada hace lo que sea replicó la señora Thornton bruscamente madre madre di un paso al frente se detuvo jadeó indignado ella se asustó un poco al ver el esfuerzo que le costaba mantener la calma no estaba segura de la naturaleza de las emociones que había provocado solo era evidente la violencia de las mismas ¿era cólera? le brillaban los ojos se agrandó su figura se le aceleró la respiración era una mezcla de alegría cólera orgullo gozosa sorpresa y duda jadeante pero no podía desentrañarlo aún así le inquietaba pues la presencia de un sentimiento fuerte cuya causa no se comprende plenamente ni se comparte produce ese efecto siempre se acercó al aparador abrió un cajón y sacó un paño que guardaba allí para cualquier eventualidad había visto una gota de agua de colonia en el pulido brazo del sofá y decidió maquinalmente limpiarla pero se quedó de espaldas a su hijo mucho más tiempo del necesario y cuando habló por fin su voz parecía forzada y extraña habrás tomado algunas medidas respecto a los alborotadores supongo no temes que haya más violencia ¿verdad? ¿dónde se ha metido la policía? nunca están a mano cuando los necesitas todo lo contrario yo vi a unos cuantos forcejeando y sacudiendo a base de bien cuando se dieron las puertas y llegaron más corriendo cuando estaban despejando el patio podría haber hecho detener algunos entonces si no hubiera perdido la cabeza pero no habrá ningún problema porque puede identificarlos mucha gente ¿pero no volverán esta noche? tengo que ocuparme de que haya guardia suficiente para el local he quedado con el capital Hanbury dentro de media hora en la comisaría tienes que cenar algo antes cenar sí supongo que debo hacerlo son las seis y media y quizá esté fuera de bastante tiempo no me esperes levantada madre no creerás que voy a acostarme antes de asegurarme que vuelves a salvo ¿verdad? bueno quizá no vacile un momento pero es que si me da tiempo pasaré por Crampton cuando acabe con la policía y haya visto a Hanbury a Clarkson sus ojos se encontraron se miraron fijamente durante un minuto luego ella preguntó ¿por qué vas a pasar por Crampton? para preguntar por la señorita Hale ya me ocuparé yo de hacerlo Williams tiene que llevar el colchón de agua que vino a pedirnos preguntará cómo se encuentra tengo que ir yo no solo a preguntar cómo está la señorita Hale no no solo a eso quiero darle las gracias por haberse interpuesto entre la multitud y yo ¿cómo se te ocurrió bajar siquiera? te metiste en la boca del lobo él la observó detenidamente advirtió que no sabía lo que había pasado entre Margaret y él en la sala y contestó en otra pregunta tendrás miedo de quedarte sin mí hasta que mande algunos policías o será mejor que vaya a Williams ahora mismo a buscarlos y así estarán aquí cuando acabemos de cenar no hay tiempo que perder tengo que marcharme dentro de un cuarto de hora la señora Thornton salió de la estancia los sirvientes extrañaron de que sus instrucciones siempre claras y categóricas fuesen ahora tan confusas y vacilantes el señor Thornton se quedó en el comedor e intentó concentrarse en lo que tenía que solucionar en la comisaría pero en realidad no dejaba de pensar en Margaret todo parecía borroso y vago excepto el roce de sus brazos en su cuello el suave abrazo que hacía encenderse y apagarse sus mejillas al recordarlo la cena hubiera sido muy silenciosa sin la descripción detallada que hizo Fanny de sus sentimientos se había asustado luego había creído que se habían marchado y luego se había mareado y se había sentido débil y temblorosa como un flan bien basta ya dijo su hermano levantándose de la mesa ya he tenido más que suficiente con la realidad iba a salir de la habitación cuando su madre lo detuvo poniéndole la mano en el brazo vuelve aquí antes de ir a casa de los Hale le dijo en voz baja y preocupada yo sé lo que sé se dijo Fanny ¿por qué? será demasiado tarde para molestarlos John vuelve a casa esta noche será tarde para la señora Hale pero no es eso ya irás mañana vuelve directamente a casa esta noche John la señora Thornton casi nunca suplicaba a su hijo era demasiado orgullosa para hacerlo pero nunca le había suplicado en vano volveré directamente aquí en cuanto lo solucione todo tú te encargarás de preguntar por ellos por ella la señora Thornton no fue en modo alguno una compañera muy locuasa aquella noche para Fanny ni siquiera una buena oyente mientras su hijo estuvo fuera pero cuando él volvió prestó mucha atención y agustó su excelente vista y su fino oído para enterarse de todos los detalles que pudiera darle sobre las medidas que había tomado para protegerse él y proteger a los hombres que decidiera emplear de cualquier posible repetición de las atrocidades de aquel día él veía claramente su objetivo castigo y sufrimiento eran las consecuencias lógicas para quienes habían participado en el disturbio había que cortar por lo sano era imprescindible para proteger la propiedad e imponer la voluntad del propietario madre ¿sabes lo que le tengo que decir a la señorita Hale mañana? la pregunta llegó bruscamente durante una pausa en la que al menos ella había olvidado a Margaret alzó la vista hacia él sí lo sé no puedes hacer otra cosa ¿hacer otra cosa? no te entiendo quiero decir que después de haberse dejado arrastrar por sus sentimientos como lo hizo creo que estás obligado por el honor obligado por el honor dijo él despectivamente lo siento pero el honor no tiene nada que ver con esto dejado arrastrar por sus sentimientos ¿a qué sentimientos te refieres? vamos John no hay por qué enfadarse ¿no bajó corriendo y se aferró a ti para salvarte del peligro? así es contestó él y añadió interrumpiendo de pronto su ir y venir y parándose enfrente de ella pero no me hago ilusiones madre nunca he sido tímido pero no puedo creer que semejante criatura se interese por mí no seas tonto John semejante criatura cualquiera que te oyera hablar así creería que es hija de un duque no sé qué más pruebas necesitas de que se interesa por ti creo que ha tenido que luchar con sus ideas aristocráticas pero me cae mejor porque al final ha visto las cosas con claridad y te aseguro que es mucho que lo diga yo dijo la señora Thornton conteniendo las lágrimas y esbozando una leve sonrisa porque después de esta noche yo ocuparé un segundo lugar te pedí que no fueras hasta mañana para tenerte solo para mí unas horas más madre querida incluso el amor es egoísta y en un instante él volvió a sus esperanzas y temores de un modo que hizo deslizarse la sombra fría y furtiva en el corazón de la señora Thornton pero sé que no se interesa por mí te aseguro que si creyera que existe una sola posibilidad entre mil o entre un millón me pondría a sus pies lo haría pierde cuidado dijo su madre dominando la pena que sentía por la escasa tensión que había prestado él al raro arrebato de sus sentimientos maternales la punzada de envidia que delataba la intensidad de su amor desdeñado pierde cuidado repitió con frialdad por lo que al amor se refiere debe ser digna de ti ha tenido que costarle mucho superar su orgullo no temas más John añadió dándole las buenas noches con un beso y salió de la habitación lenta y majestuosamente pero cuando entró en la suya cerró la puerta y se sentó a llorar lágrimas insólitas Margaret entró en la habitación muy pálida y lívida sus padres seguían sentados y conversaban en voz baja se acercó a ellos antes de atreverse a hablar la señora Thornton enviará el colchón de agua mamá pareces muy cansada cariño ¿hace mucho calor Margaret? mucho y las calles están bastante mal con la huelga Margaret recobró el color vivo y brillante de siempre un momento pero este se desvaneció enseguida han traído un recado de Bessie Higgins pidiéndote que vayas a verla dijo la señora Hale pero me parece que estás demasiado cansada sí dijo Margaret estoy cansada no puedo ir permaneció muy callada y temblorosa mientras preparaba el té se alegró de que su padre estuviera tan pendiente de su madre que no se fijó en su aspecto no quiso apartarse de ella ni siquiera cuando se acostó y se dispuso a leerla hasta que se durmiera Margaret se quedó sola ahora pensaré en ello ahora lo recordaré todo antes no podía no me atrevía se quedó sentada con las manos cruzadas sobre las rodillas los labios apretados la mirada fija de quien ve una visión respiro hondo yo que odio las escenas yo que he despreciado a las personas que demuestran sus emociones por no saber dominarse no pude evitar meterme en el conflicto como una estúpida romántica sirvió de algo se habrían marchado sin mi intervención estoy segura pero eso era pasar por alto la conclusión lógica como advirtió al instante con sensatez no tal vez no lo hubieran hecho obré bien pero que me impulsó a defender a ese hombre como si fuera un niño desvalido ay se dijo apretando las manos no me extraña que piensen que estoy enamorada de él después de ponerme en evidencia de ese modo yo enamorada y además de él se le encendieron súbitamente las pálidas mejillas se cubrió la cara con las manos cuando las retiró las tenía mojadas de lágrimas ardientes ay que bajo he caído para que digan eso de mí no habría sido tan valiente con ningún otro solo porque me es tan absolutamente indiferente o incluso puede que le tenga verdadera versión eso me hizo desear más que hubiera juego limpio por ambas partes y comprobé lo que era el juego limpio no era justo se dijo con vehemencia que él estuviera allí protegido esperando que los soldados atraparan aquellos pobres seres enloquecidos sin hacer el menor esfuerzo para que entraran en razón y aún era más injusto que cumplieran las amenazas lo haría otra vez que digan lo que quieran de mí si impedí un golpe una acción cruel y violenta que podría haberse cometido hice un trabajo de mujer que insulten mi amor propio de doncella cuanto quieran soy pura los ojos de Dios alzó la vista y pareció que una paz noble cubriera su rostro y lo calmara hasta ser más sereno que mármol cincelado llegó Dixon perdone señorita margaret han traído el colchón de agua de parte de la señora tornton me temo que demasiado tarde para esta noche porque la señora ya está casi dormida pero irá muy bien para mañana muy bien dijo margaret dile que se lo agradecemos muchísimo Dixon se fue y volvió el momento perdone señorita margaret dice que tiene que preguntar especialmente cómo se encuentra usted creo que se refiere a la señora pero dice que sus últimas palabras fueron preguntar cómo estaba la señorita Hale yo exclamó margaret hirguiéndose yo estoy perfectamente dígale que estoy perfectamente pero tenía la cara tan blanca como su pañuelo y le dolía muchísimo la cabeza entró entró el señor Hale había dejado a su esposa dormida margaret comprendió que necesitaba distraerse e interesarse por algo que le dijera soportó su dolor con tierna paciencia sin una queja y se esforzó por sacar múltiples temas de conversación todos excepto el tumulto que ni siquiera mencionó se ponía enferma solo de pensar en él buenas noches margaret tengo muchas posibilidades de pasar una buena noche y tú estás muy pálida si tu madre necesita algo llamaré a dixon acuéstate y duerme como un lirón creo que te hace falta pobrecita mía buenas noches papá dejó que se le fuera el color desvanecerse la falsa sonrisa apagarse los ojos con el intenso dolor liberó su fuerte voluntad de la laboriosa tarea podría sentirse enferma y cansada hasta por la mañana se echó y permaneció inmóvil mover una mano o un pie incluso solo un dedo hubiera sido un esfuerzo superior a su capacidad de volición y de movimiento estaba tan cansada tan aturdida que creía que no se dormiría nunca sus pensamientos febriles cruzaban una y otra vez la frontera entre sueño y vigilia sin perder su dolorosa identidad no podía estar sola postrada impotente como estaba una nebulosa de rostros la miraba sin transmitirle ninguna idea de intensa y vívida cólera ni de peligro personal sino una profunda sensación de vergüenza por verse expuesta así como objeto de atención general una sensación de vergüenza tan intensa como si hubiera excavado la tierra para ocultarse y ni siquiera así pudiera escapar de aquella mirada fija de múltiples ojos capítulo 24 errores aclarados tu belleza fue lo primero que conquistó el lugar y escaló las murallas de mi corazón impávido que languidece ahora cautivo en un rincón sufriendo el cruel rigor del abandono pero de todos modos tu siervo aguantará a despecho del brusco rechazo y del callado orgullo William Fowler Margaret se levantó al día siguiente contenta de que hubiera terminado la noche no se sentía como nueva pero si descansada todo había ido bien en la casa su madre solo se había despertado una vez una ligera brisa agitaba el aire caliente y aunque no había árboles que mostraran el alegre movimiento de las hojas agitadas por el viento Margaret sabía que en uno u otro lugar al borde del camino en los sotos o en la espesura del bosque había un alegre sonido susurrante un ruido creciente y decreciente cuya sola idea era un eco de alegría lejana en su corazón se sentó con su labor en la habitación de la señora Hale en cuanto pasara el reposo de aquella mañana ayudaría a vestirse a su madre después de comer iría a ver a Bessie Higgins desterraría todos los recuerdos de la familia Thornton no había ninguna necesidad de pensar en ellos hasta que se le aparecieran en carne y hueso pero por supuesto el esfuerzo de no pensar en ellos hacía que se le apareciesen con más fuerza y de vez en cuando le cubría la cara un rubor ardiente que la iluminaba como el rayo de sol entre nubarrones que se mueve rápidamente sobre el mar Dickson abrió la puerta muy despacio y se acercó de puntillas a Margaret que estaba sentada junto a la ventana asombreada el señor Thornton señorita Margaret está en la sala Margaret dejó la costura ¿ha preguntado por mí? ¿no ha ido papá? ha preguntado por usted señorita el señor ha salido bueno, ahora voy dijo Margaret tranquilamente pero se demoró de forma extraña el señor Thornton esperaba de pie junto a una ventana de espaldas a la puerta parecía concentrado en observar algo de la calle pero en realidad tenía miedo de sí mismo se le aceleraba el corazón al pensar en la llegada de ella no podía olvidar el roce de sus brazos en el cuello que le había impacientado en el momento pero el recuerdo de su defensa aferrándose a él parecía estremecerle de pies a cabeza derretir toda la resolución y la capacidad de controlarse como si fuera cera junto al fuego le aterraba acercarse a ella para saludarla con los brazos abiertos en una muda súplica de que se acurrucaran ellos como había hecho el día antes sin que le hiciera ningún caso pero ya nunca sería así el corazón le latía deprisa y con fuerza pese a ser un hombre fuerte temblaba al pensar lo que tenía que decir y cómo reaccionaría ella ella podría flaquear ruborizarse y caer en sus brazos como en un lugar de descanso y su hogar natural tan pronto resplandecía de impaciencia al pensar que lo haría como temía un rotundo rechazo cuya sola idea ensombrecía su futuro de tal forma que se negaba a pensarlo se sobresaltó al sentir la presencia de otra persona en la estancia se volvió había entrado tan suavemente que no la había oído los ruidos de la calle le habían llegado con más nitidez que los lentos movimientos de ella con su vestido de muselina ella se paró junto a la mesa y no le pidió que se sentara tenía los párpados entornados y sus labios entreabiertos dejaban ver la línea blanca de sus dientes cerrados pero no apretados el leve movimiento de la fina y bella nariz al respirar era el único movimiento apreciable en su rostro la piel delicada la mejilla ovalada el precioso contorno de los labios sus comisuras con hoyuelos profundos todo era pálido y lívido aquel día la pérdida del saludable color natural resaltaba más por la tupida sombra del cabello oscuro que le caía sobre las sienes para ocultar todo rastro del golpe que había recibido echaba levemente hacia atrás la cabeza con su antiguo porte altivo a pesar de la mirada baja y tenía los brazos caídos a los lados en conjunto parecía una prisionera falsamente acusada de un delito que aborrecía y despreciaba y que la indignaba demasiado para justificarse el señor Thornton dio dos pasos apresurados hacia ella se contuvo y se acercó con tranquila resolución a la puerta que ella había dejado abierta y la cerró volvió luego y se detuvo frente a ella un momento captando la impresión general de su hermosa presencia antes de atreverse a perturbarla tal vez ahuyentarla con lo que tenía que decir señorita Hale ayer fui muy ingrato no tenía nada que agradecer dijo ella alzando la vista y mirándole directamente a la cara supongo que se refiere a que cree que tiene que agradecerme lo que hice a pesar de sí misma a despecho de la colera que sentía un intenso rubor le cubrió toda la cara inflamándole incluso los ojos aunque no alteró su mirada fija y grave fue solo un instinto natural cualquier mujer hubiera hecho lo mismo todas consideramos la santidad de nuestro sexo un gran privilegio cuando vemos peligro más bien debería pedirle disculpas yo añadió apresuradamente por haberle dicho palabras irreflexivas que le hicieron ponerse en peligro no fueron sus palabras fue la verdad que expresaban aunque formulada con acritud pero no me disuadirá con eso para rehuir la expresión de mi más profundo agradecimiento de mi estaba al borde ahora no hablaría dejándose llevar por su pasión ardiente sopesaría cada palabra lo haría y su voluntad venció se interrumpió a media carrera no intento rehuir nada dijo ella solo digo que no me debe gratitud y añadiría que cualquier manifestación de la misma me molestaría porque creo que no la merezco de todos modos si hacerlo el exime de una obligación aunque sea imaginaria hable no deseo eximirme de ninguna obligación dijo él aquí joneado por la actitud tranquila de ella imaginaria o no no me lo pregunto prefiero creer que le debo la vida si sonríe y piense que es una exageración si quiere lo creo porque añade un valor a esa vida a considerar ay señorita Hale prosiguió bajando la voz con una ternura apasionada tan intensa que la hizo estremecerse y temblar delante de él pensar que fue así que siempre que me siente exultante a partir de ahora me diré toda esta alegría de vivir el orgullo sincero de cumplir con mi misión en el mundo todo este profundo sentimiento se lo debo a ella y duplicar la alegría enaltece el amor propio agudiza el sentido de la existencia hasta que yo no sé si es dolor o placer el pensar que se lo debo a alguien no tiene que saberlo y lo sabrá añadió dando un paso adelante con firme resolución a alguien a quien amo como no creo que hombre alguno haya llamado nunca a una mujer le tomó una mano y la estrechó y esperó jadeante su respuesta le soltó la mano indignado al oír su tono glacial pues glacial era aunque sus palabras brotaron balbuceantes como si no supiera dónde encontrarlas su forma de hablar me escandaliza es blasfema no puedo evitarlo si ese es mi primer sentimiento quizá no fuera así supongo si comprendiera la clase de sentimiento que usted describe no deseo molestarle y además tenemos que hablar bajo porque mamá está dormida pero su actitud me ofende ¿cómo? exclamó él la ofende soy realmente muy desgraciado sí dijo ella con recobrada dignidad me siento ofendida y creo que con razón me parece que cree que mi comportamiento de ayer de nuevo el intenso rubor pero esta vez con los ojos inflamados de indignación en lugar de vergüenza fue un acto personal entre usted y yo y que puede venir a agradecérmelo sin darse cuenta como haría un caballero sí un caballero repitió aludiendo a la conversación que habían mantenido sobre esa palabra de que cualquier mujer digna de tal nombre habría reaccionado protegiendo con su venerada impotencia a un hombre en peligro de la violencia de muchos y al caballero así rescatado le estaba dado el alivio de agradecerlo dijo él despectivamente interrumpiéndola soy un hombre reclamo el derecho a expresar mis sentimientos y yo he cedido al derecho simplemente diciendo que me hacía sufrir insistiendo en él respondió ella con arrogancia pero parece haber imaginado que no me guió solo el instinto femenino sino y aquí las lágrimas ardientes tanto tiempo contenidas contra las que había luchado con vehemencia afloraron a sus ojos y le quebraron la voz sino que me impulsa algún sentimiento particular por usted usted pues no había un solo hombre ni un pobre hombre desesperado en toda aquella multitud por quien no sintiera más compasión por quien no hubiera hecho de mejor gana lo poco que pudiera puede seguir hablando señorita Hale estoy al corriente de todas esas impropias simpatías suyas ahora creo que solo fue su sentido de opresión innato sí aunque patrón no puedo estar oprimido lo que la impulsó a orar tan noblemente como lo hizo sé que me desprecia permítame decir que es porque no me comprende no quiero comprender repuso ella apoyándose en la mesa para recuperar el equilibrio pues le parecía cruel y lo era realmente y se sentía fatigada de indignación no ya lo veo es usted desleal e injusta margaret apretó los labios no contestaría semejantes acusaciones más a pesar de todo a pesar de sus palabras despiadadas él se habría arrojado a sus pies y besado el borde de su vestido ella guardó silencio no se movió derramó ardientes lágrimas de orgullo herido él esperó un rato deseando que ella dijera algo a lo que pudiera replicar aunque fuera un sarcasmo pero siguió callada él recogió el sombrero algo más me parece que usted piensa que mi amor la deshonra no puede evitarlo yo aunque quisiera no puedo librarla de él y no lo haría aunque pudiera no he amado nunca a ninguna mujer he estado siempre demasiado ocupado demasiado preocupado por otros asuntos ahora amo y seguiré amando pero no tema demasiadas demostraciones por mi parte no tengo miedo repuso ella hirguiéndose nadie se ha atrevido nunca ser impertinente conmigo y nadie lo hará nunca pero ha sido usted muy amable con mi padre señor Tonton añadió cambiando de tono y adoptando una suavidad muy femenina no sigamos ofendiéndonos el uno al otro se lo ruego él no prestó la menor atención a sus palabras se concentró en alisar el pelo del sombrero con la manga del abrigo durante medio minuto o así y luego rechazando la mano que le ofrecía a ella y haciendo como que no veía su seria expresión de pesar se volvió bruscamente y salió de la habitación Margaret captó su expresión antes de que se fuera le pareció haber visto el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos al marcharse y eso convirtió su orgullosa versión en algo diferente y más amable aunque casi igualmente penoso el remordimiento por haber causado tanta mortificación a alguien pero cómo podía haberlo evitado se preguntó nunca nunca me ha gustado siempre he sido educada pero no me he molestado en disimular mi indiferencia en realidad nunca he pensado en él y en mí misma por lo que mi actitud tenía que haber demostrado la verdad si ha interpretado mal todo lo de ayer es culpa suya y no mía yo volvería a hacerlo si fuese necesario aunque me cause todas estas complicaciones y esta vergüenza capítulo 25 frederick la venganza debe imponerse la férrea disciplina proclama gritos su causa y los oficiales agraviados invocan sus leyes transgredidas byron margaret empezó a preguntarse si todas las declaraciones serían tan imprevistas y tan angustiosas en el momento de producirse como las dos que le habían hecho a ella surgió en su mente una comparación involuntaria entre el señor Lennox y el señor Thornton había lamentado que las circunstancias hubieran inducido al señor Lennox a manifestarle cualquier otro sentimiento que no fuera el de la amistad el pesar fue el sentimiento predominante la primera vez que le habían hecho una propuesta de matrimonio no se había sentido tan aturdida tan impresionada como se sentía ahora en que los ecos de la voz del señor Thornton aún persistían en la habitación en el caso del señor Lennox le había parecido que sobrepasaba el límite entre amistad y amor un momento y que al instante siguiente lo lamentaba casi tanto como ella aunque por motivos distintos en el caso del señor Thornton que Margaret supiera no existía la etapa de amistad intermedia su relación había sido un desacuerdo constante sus opiniones chocaban y en realidad ella nunca había advertido que a él le interesaran sus opiniones como propias de ella la persona en la medida en que desafiaban su pétrea firmeza su apasionado convencimiento parecía rechazarlas con desprecio hasta que ella sentía la fatiga del esfuerzo de protestar en vano y ahora se presentaba allí para declararle su amor de aquel modo extraño y disparatadamente apasionado pues aunque al principio se le había ocurrido que aquella proposición la había forzado y provocado una profunda compasión por la forma en que se había expuesto ella algo que él como otros podría malinterpretar sin embargo incluso antes de que él saliera de la habitación y desde luego menos de cinco minutos después de que lo hiciera sintió el pleno convencimiento se dio cuenta con absoluta nitidez de que él la amaba de que la había amado de que la amaría y entonces tembló y se estremeció fascinada por una fuerza grandiosa incompatible con toda su vida anterior retrocedió sigilosamente y rechazó la idea pero fue en vano parodiando un verso de Tazo de Fairfax la fuerte imagen de él vagaba por su pensamiento lo aborrecía más todavía por haberse adueñado de su voluntad como se atrevía a decir que la amaría aunque ella lo rechazara con desprecio ojalá le hubiera hablado con más dureza se la golparon en la mente palabras más rotundas y mordaces ahora que ya era demasiado tarde para pronunciarlas la profunda impresión que le había causado la entrevista era como el horror de un sueño que no se va de la habitación aunque despertemos y nos frotemos los ojos y forcemos una sonrisa rígida que sigue allí en algún rincón encogido y farfullante con mirada fija fantasmal atento para comprobar que nos atrevemos a hablar de su presencia a alguien y somos tan cobardes que no nos atrevemos y así retrocedió estremecida de la amenaza de amor perdurable de él que quería decir no tenía ella fuerza de disuadirle ya vería amenazarla de aquel modo era un gran atrevimiento impropio de un hombre se basaría en el desdichado día anterior haría lo mismo mañana si fuese necesario lo haría por un mendigo tullido voluntariamente y de buen grado incluso por él lo haría por él con el mismo valor a pesar de sus conclusiones y del infame comentario de aquella mujer impertinente lo haría porque era justo y simple y verdadero salvar donde pudiera salvar incluso tratar de salvar haz lo que debes pase lo que pase no se había movido de donde la había dejado ninguna circunstancia externa la había sacado del trance discursivo en que la habían sumido las últimas palabras de él y la expresión de su mirada profundamente apasionada cuando sus llamas la habían hecho bajar la suya se acercó a la ventana y la abrió para disipar la agobiante opresión luego fue a abrir la puerta también con un afán impetuoso de borrar el recuerdo de la última hora en compañía de otros o mediante el ejercicio reinaba en la casa un profundo silencio esa quietud del mediodía en el que el enfermo consigue el sueño no reparador que se le niega a las horas nocturnas Margaret no quería estar sola ¿qué debía hacer? ir a ver a Bessie Higgins pensó al recordar el mensaje que le había enviado la noche anterior y así lo hizo cuando llegó encontró a Bessie echada en el escaño junto al fuego aunque hacía un día sofocante y bochornoso estaba completamente inerte con esa languidez que sigue a un paroxismo de dolor Margaret pensó que respiraría mejor un poco incorporada y sin mediar palabra la alzó y colocó los almohadones para que estuviera más cómoda pese a su languidez creía que no volvería a verla dijo al fin Bessie mirándola en el ante me temo que estás mucho peor pero ayer no pude venir mi madre estaba tan enferma por muchas razones tal vez crea que me extralimité enviando a Mary a buscarla ayer pero las voces y la discusión me destrozaron y cuando se marchó mi padre pensé ay si pudiera oír su voz leyéndome algunas palabras prometedoras y pacíficas me desvanecería en el silencio y el descanso de Dios como un niño pequeño que se duerme con la nana de su madre ¿quieres que te lea un capítulo ahora? sí por favor a lo mejor al principio no atiendo al sentido me parecerá muy lejano pero cuando llegue a la parte que me gusta a los textos reconfortantes me sonará muy próximo y creo que me atravesará como si dijéramos Margaret empezó a leer Bessie se balanceaba a un lado y a otro se esforzaba en atender un momento y al siguiente parecía doblemente agitada al fin exclamó no siga leyendo es inútil estoy blasfemando todo el tiempo pensando furiosa en lo que no tiene remedio ¿se ha enterado del tumulto de ayer en Malbrook Mills? ya sabes la fábrica de Thornton ¿tu padre no fue verdad? dijo Margaret ruborizándose intensamente él no él hubiera dado la mano derecha para que no pasara eso es lo que me preocupa está completamente destrozado por ello no sirve de nada decirle que los idiotas siempre rompen las barreras no hay hombre más desmoralizado que él ¿pero por qué? preguntó Margaret no entiendo porque verá él es miembro del comité de esta huelga especial el sindicato lo nombró porque aunque no esté bien que lo diga yo está considerado como un hombre inteligente y honrado a carta cabal y él y los otros delegados hicieron los planes tenían que aguantar unidos contra viento y marea y todos tenían que aceptar lo que pensara la mayoría quisieran o no y sobre todo había que respetar la ley la gente los apoyaría si los veían esforzarse y pasar necesidad con paciencia pero en cuanto hubiera el menor rumor de lucha y enfrentamiento aunque fuera con los esquiroles se acabaría todo lo sabían por la experiencia de todas las veces anteriores intentarían hablar con los esquiroles y convencerlos y razonar con ellos y tal vez advertirlos pero el sindicato ordenó a todos los afiliados que aguantaran hasta morir si era necesario sin dar un golpe pasar a lo que pasara estaban seguros de que así contarían con la opinión pública y además de todo esto el comité sabía que tenía razón en su demanda y no quería que se mezclara la verdad con la mentira hasta el punto en que la gente ya no puede separarlas lo mismo que yo no puedo separar los polvos de la medicina de la jadea que me regaló para mezclar la jalea es mucho mejor pero los polvos lo impregnan todo bueno ya le he hablado bastante de eso y estoy agotada usted misma puede deducir lo que supone para mi padre ver todo su trabajo deshecho por un estúpido como voucher que tiene que ir contra las normas del comité y destrozar la huelga como si se propusiera hacer judas claro que padre se las cantó bien claras anoche llegó a decirle que iría a la policía y les explicaría dónde podían encontrar al cabecilla de la revuelta que se lo entregaría a los patronos para que hagan lo que quieran con él demostraría a todo el mundo que los verdaderos dirigentes de la huelga no eran como voucher sino hombres serios y sensatos buenos trabajadores y buenos ciudadanos partidarios de la ley y del buen juicio y defensores del orden que solo querían un salario justo y que no trabajarían aunque se murieran de hambre hasta que lo consiguieran pero que nunca dañarían la propiedad ni la vida porque bajó la voz dicen que voucher tiró una piedra a la hermana del señor Thornton y que a poco la mata eso no es cierto dijo margaret no fue voucher quien tiró la piedra primero se ruborizó y luego se quedó pálida entonces estuvo allí ¿no? preguntó Bessy lánguidamente pues en realidad había hablado con muchas pausas como si le resultara especialmente difícil hacerlo sí no importa sigue solo que no fue voucher quien tiró la piedra ¿pero qué le contestó a tu padre? no dijo una palabra temblaba tanto de cólera contenida que yo no podía soportar mirarlo oía su jadeo rápido y una vez me pareció que estaba sollozando pero cuando padre le dijo que lo entregaría a la policía dio un grito enorme y golpeó a mi padre en la cara con el puño cerrado y se largó como un rayo mi padre se quedó pasmado por el golpe al principio pese a lo débil que estaba voucher por la cólera y el hambre se quedó sentado un rato tapándose los ojos con las manos y luego se fue hacia la puerta no sé de dónde saqué fuerzas pero me levanté del escaño y me aferré a él padre, padre le dije deja en paz a ese pobre hombre no te soltaré hasta que me lo prometas no seas estúpida me contestó una cosa es decirlo y otra hacerlo nunca he pensado denunciarle a la policía aunque votó a que se lo merece y no me importaría que cualquiera hiciera el trabajo sucio y que lo encerraran pero ahora que me ha atizado sería aún más difícil que lo hiciera porque metería a otros en mi pleito pero si alguna vez sale de esta y se encuentra bien él y yo tendremos una pelea en toda regla patadas y todo y ya veré qué puedo hacer por él así que se deshizo de mí que en realidad estaba bastante débil y deprimida y él tenía la cara blanca como la nieve donde no estaba ensangrentada y me mareaba y no sé si estuve dormida o despierta o perdí el conocimiento hasta que llegó Mary y le pedí que fuera a buscarla no me hable prefiero que lea el capítulo estoy más tranquila ahora que lo he soltado pero necesito algunos pensamientos de mundo lejano que me quiten el mal sabor de boca no me lea un capítulo de sermón sino uno de historia veo las imágenes que tienen con los ojos cerrados léame sobre el cielo nuevo y la tierra nueva a ver si olvido todo esto Margaret leyó con voz dulce y delicada Bessie escuchaba con los ojos cerrados pero prestó atención durante un rato porque la humedad de las lágrimas se concentró densa en sus pestañas con muchos sobresaltos y súplicas susurrantes Margaret la ropó y se marchó pues le preocupaba que la necesitaran en casa aunque hasta aquel momento le había parecido cruel dejar a aquella muchacha moribunda la señora Hale estaba en la sala cuando regresó su hija era uno de los días que mejor se encontraba y se deshizo en alabanza sobre el colchón de agua se parecía más a los de la casa de Sir John Beresford que ningún otro en el que hubiera dormido desde entonces no lo entendía pero parecía que se hubiera perdido el arte de hacer colchones como los que hacían cuando ella era joven se diría que era bastante fácil había el mismo tipo de plumas y sin embargo hasta la noche pasada no recordaba haber tenido un sueño profundo y reparador el señor Hale indicó que algunas virtudes de los colchones de plumas antiguos podrían atribuirse a la actividad de la juventud que hacía placentero el reposo pero su esposa no aceptó de buen grado la idea nada de eso señor Hale eran los colchones de la casa de Sir John bueno Margaret tú eres bastante joven y andas de un lado para otro durante el día son cómodos los colchones recurro a ti te dan una sensación de reposo perfecto cuando te echas en ellos o das vueltas y vueltas intentando encontrar una postura cómoda y despiertas por la mañana tan cansada como cuando te acostaste por la noche Margaret se echó a reír si quieres que te diga la verdad mamá nunca se me ha ocurrido pensar en la cama en la clase de colchón tengo tanto sueño por la noche que me quedo como un tronco en cuanto me echo donde sea así que no sé si soy un testigo fiable creo que también es cierto que nunca tuve la oportunidad de probar las camas de la casa de Sir John Bersford no estuve nunca en Oxenham ¿de veras? no claro recuerdo que llevé conmigo al pobrecito Fred después de casarme solo fui una vez a Oxenham a la boda de tu tía Shaw y el pobrecito Fred era el pequeño entonces y sé que a Dixon no le gustaba pasar de doncella niñera y me daba miedo que quisiera dejarme si la llevaba cerca de su antiguo hogar y entre los suyos pero el niño el pobrecito se puso malo en Oxenham con la dentición y como yo dedicaba tanto tiempo a Ana antes de su boda y además no me encontraba tampoco muy fuerte Dixon tuvo que ocuparse de él más que nunca hasta entonces y le tomó tanto cariño y se sentía tan orgullosa cuando se apartaba de todos y se aferraba a ella que creo que no volvía a pensar en dejarme aunque no se parecía nada a lo que ella estaba acostumbrada pobre Fred todos le tenían cariño nació con el don de ganarse los corazones me hace pensar muy mal del capitán Reed el saber que aborrecía a mi querido muchacho me parece una prueba indiscutible de que era una mala persona oh tu pobre padre Margaret se ha marchado de la habitación no soporta que hable de Fred a mí me gustó oír hablar de él mamá cuéntame todo lo que quieras nunca será demasiado cuéntame cómo era de pequeño bueno Margaret no te ofendas pero era mucho más guapo que tú recuerdo que cuando te vi por primera vez en brazos de Dickson dije santo cielo que feita es y ella dijo todos los niños no se parecen al señorito Fred bendito sea santo cielo que bien lo recuerdo entonces podía tener a Fred en brazos todo el día y su cunita estaba junto a mi cama y ahora ahora Margaret no sé dónde está mi hijo y a veces creo que no volveré a verlo Margaret se sentó en un escabel junto al sofá de su madre le tomó la mano con suavidad acariciándosela y besándosela para consolarla la señora Hale dio rienda suelta a su aflicción y se echó a llorar al final se incorporó se hirguió en el sofá y se volvió hacia su hija diciendo con sinceridad lacrimosa y casi solemne Margaret si pudiese mejorar si Dios me concediese una oportunidad de recuperación tendría que ser viendo a mi hijo una vez más eso despertaría las escasas fuentes de salud que me quedan hizo una pausa como si intentara reunir fuerzas para añadir algo se le quebró la voz al proseguir temblorosa como si considerara alguna idea extraña pero muy presente y si he de morir Margaret si soy de las personas señaladas para morir antes de que pasen muchas semanas tengo que ver primero a mi hijo no se me ocurre cómo puede organizarse pero te encomiendo Margaret por el consuelo que tú misma esperas en las últimas horas que me lo traigas para que pueda darle mi bendición solo 5 minutos Margaret no puede haber peligro en 5 minutos oh Margaret haz que pueda verlo antes de morir Margaret no vio nada irracional en las palabras de su madre no buscamos razón ni lógica en las súplicas apasionadas de los enfermos graves nos remuerde el recuerdo de las mil oportunidades perdidas de satisfacer los deseos de quienes irán pronto de nuestro lado si nos pidieran la futura felicidad de nuestra vida la pondríamos a sus pies y renunciaríamos a ella pero aquel deseo de la señora Hayley era tan natural tan justo tan bueno para ambas partes que Margaret creyó que tanto por Frederick como por su madre tenía que olvidar todas las probabilidades de peligro y comprometerse a hacer cuanto estuviera en su mano para satisfacerlo su madre la miraba fijamente con aquellos ojos grandes suplicantes y dilatados y le temblaban los labios pálidos como si fuera una niña pequeña Margaret se levantó despacio y se quedó frente a su madre para que pudiera deducir de la firmeza serena del rostro de su hija que cumpliría su deseo escribir esta noche a Frederick y se lo diré mamá estoy segura de que vendrá inmediatamente como de mi vida tranquilízate mamá te aseguro que lo verás en la medida en que puede prometérselo humanamente posible ¿le escribirás ahora? oh Margaret el correo sale a las 5 te dará tiempo ¿verdad? me quedan tan pocas horas cariño tengo la sensación de que no me recuperaré aunque a veces tu padre me hace concebir esperanzas escribirás enseguida ¿verdad? no pierdas un solo correo porque solo por ese único correo podría no verlo pero mamá papá está afuera papá está afuera ¿y qué? ¿no querrás decir que él me negaría este último deseo? porque no estaría enferma agonizando si no me hubiera traído de Hellstone a este lugar insalubre lleno de humo y sin sol mamá por favor dijo Margaret es la pura verdad y él lo sabe muy bien lo ha dicho muchas veces haría lo que fuera por mí no pienses que me negaría este último deseo plegaria si quieres y en realidad Margaret el deseo de ver a Frederick se interpone entre Dios y yo no puedo rezar hasta que lo consiga de verdad que no puedo no pierdas el tiempo hija por favor te lo pido escribe para que la carta salga en el próximo correo así podría estar aquí llegar en 22 días seguro que vendrá ni sogas ni cadenas pueden impedírselo dentro de 22 días veré a mi hijo se recostó y durante un rato no se dio cuenta de que Margaret seguía sentada sin moverse con una mano sobre los ojos no estás escribiendo exclamó al fin su madre tráeme papel y unas plumas escribiré yo misma se incorporó temblando de pies a cabeza con impaciencia febril Margaret bajó la mano y miró con tristeza a su madre espera que llegue papá le preguntaremos cuál es la mejor forma de hacerlo me lo has prometido Margaret no hace ni un cuarto de hora me dijiste que vendría y lo hará mamá no llores por favor madre querida escribiré ahora mismo me verás hacerlo y saldrá en este mismo correo y si papá lo considera oportuno puede escribir de nuevo cuando llegue es solo un día de retraso mamá por favor no llores con tanta pena la señora Hale no podía contener las lágrimas lloraba histérica y en realidad no hacía el menor esfuerzo para controlarlas sino que conjuraba todas las imágenes del pasado feliz y el probable futuro imaginando la escena en que ella sería de cuerpo presente con el hijo a quien tanto había anhelado ver en vida llorando junto a ella y ella inconsciente de su presencia hasta que la lástima de sí misma la asumió en un estado de agotamiento y sollozos que congojó a Margaret pero al final se tranquilizó y observó anhelante a su hija que había empezado a escribir la carta una breve misiva urgente la cerró enseguida por miedo a que su madre le pidiera que se la enseñara y luego para asegurarse todavía más y a petición de la señora Hale la llevó ella misma al correo su padre la alcanzó en el camino de vuelta a casa ¿y dónde ha estado mi linda doncella? le preguntó en la oficina de correos con una carta una carta para Frederick no sé si ha hecho mal papá pero mamá sentió un ferviente anhelo de verlo dijo que se recuperaría y dijo que tiene que verlo antes de morirse no sabes lo insistente que se puso ¿he obrado mal? el señor Hale no respondió de inmediato luego dijo deberías haber esperado a que llegara yo Margaret intenté convencerla guardó silencio no sé añadió el señor Hale tras una pausa debería verlo si tanto lo desea pues creo que le sentaría mucho mejor que toda la medicina del doctor quizás se recupere del todo pero me temo que supone un peligro muy grande para él después de tantos años del motín papá sí el gobierno tiene que tomar medidas muy estrictas para la represión de delitos contra la autoridad por supuesto y sobre todo en la marina donde el oficial al mando ha de estar rodeado a ojos de sus hombres de la vívida conciencia del poder del país que le respalda protege su causa y vengan las ofensas que le haya hecho si fuere necesario a ellos no les importa hasta qué punto sus autoridades han tiranizado enfurecido a los temperamentos vivos hasta la locura o aunque eso pudiera ser después una excusa no se acepta nunca en primera instancia no se ahorran gastos envían barcos recorren los mares para apresar a los infractores los años transcurridos no borran la memoria del delito sigue siendo un crimen reciente y vivido en los libros del almirantazgo hasta que se borra con sangre ay papá qué he hecho y sin embargo me parecía tan correcto en el momento estoy segura de que el propio Frederick se hubiera arriesgado lo haría debería hacerlo bueno Margaret me alegro que se haya hecho aunque no me atreviera a hacerlo yo mejor que haya sido así yo habría vacilado hasta que quizá hubiera sido demasiado tarde para servir de algo querida Margaret has hecho lo correcto y al final queda fuera de nuestro control todo estaba muy bien pero el relato que hizo su padre del castigo implacable que se imponía a los amotinados horrorizó a Margaret y si hubiera traído a su hermano a casa para borrar la memoria de su error con su propia sangre vio que la angustia de su padre era más honda que la fuente de la que habían surgido sus últimas palabras animosas le tomó del brazo y regresó a casa con él pensativa y agotada capítulo 26 madre e hijo he hallado el sagrado lugar de reposo todavía inmutable señora Hemans cuando el señor Tonton salió de la casa aquella mañana estaba casi ciego de cólera desconcertada se sentía tan mareado como si Margaret en vez de mostrarse hablar y actuar como una joven tierna y delicada hubiera sido una verdulera robusta y le hubiera dado unos buenos puñetazos sentía verdadero dolor físico un fuerte dolor de cabeza y palpitaciones intermitentes no soportaba el ruido la intensa luz y el movimiento y el estruendo continuos de la calle se llamó estúpido por sufrir de aquel modo y sin embargo de momento no podía recordar la causa de su sufrimiento ni determinar si correspondía a sus efectos hubiese sido un alivio sentarse en el escalón de una puerta y llorar como un niño pequeño que vociferaba lágrima viva indignado por algo que le habían hecho se dijo que odiaba a Margaret pero una intensa sensación de amor desbordante surcó su lúgubre embotamiento como un rayo incluso mientras formulaba las palabras que expresaban odio su mayor consuelo consistía en abrazar su tormento y en sentir como le había dicho a ella que no cambiaría un ápice aunque lo despreciara lo desdeñara y lo tratara con su soberana y altiva indiferencia no podía hacerle cambiar la amaba y seguía amándola a pesar de ella y de aquel insidioso dolor físico se paró un momento a tomar esta resolución con firmeza y claridad pasaba un omnibus que iba al campo el conductor creyó que quería subir y paró junto a la acera era demasiado complicado disculparse y explicarse así que subió y se alejó de allí pasaron largas hileras de casas luego villas independientes con jardines muy bien cuidados y llegaron a los verdaderos setos del campo y luego a un pueblecito bajaron todos los viajeros y el señor Thornton hizo lo mismo y cuando se alejaron caminando lo siguió se adentró a paso ligero en los campos porque el ejercicio le despejaba la mente ahora podía recordarlo todo el lastimoso papel que había representado el ridículo que tantas veces se había dicho que era lo más estúpido del mundo y las consecuencias habían sido exactamente las que había vaticinado siempre con sensatez si alguna vez se ponía en ridículo de aquel modo estaba embrujado por aquellos bellos ojos aquella boca suave entreabierta y susurrante que se había posado tan cerca en su hombro todavía ayer ni siquiera podía librarse del recuerdo de que ella había estado allí que le había rodeado con los brazos una vez aunque no volviera a serlo solo captaba vislumbres de ella no la entendía en general tan pronto era muy valiente como muy tímida tan pronto muy tierna como altiva y orgullosa decidió repasar detenidamente todas las veces que la había visto para olvidar luego de una vez la vio con diferentes atuendos y en distintos estados de ánimo y no supo cual le sentaba mejor incluso aquella mañana que espléndida estaba fulminándolo con la mirada ante la idea de que como había compartido ayer su peligro le interesaba lo más mínimo si el señor Thornton había sido estúpido por la mañana como se repitió por lo menos 20 veces no era mucho más juicioso por la tarde lo único que consiguió a cambio del viaje de seis peniques en unibus fue convencerse más de que nunca había existido ni existiría nunca alguien como Margaret que ella no le amaba ni le amaría nunca pero que ni ella ni el mundo entero le impedirían amarla volvió a la pequeña plaza del mercado y tomó de nuevo el omnibus para regresar a Milton ya era media tarde cuando bajó cerca de su almacén los lugares habituales le recordaron los hábitos y los discursos mentales habituales sabía cuánto tenía que hacer más que el trabajo habitual debido a la conmoción del día anterior tenía que ver a los magistrados completar los acuerdos que sólo había hecho a medias por la mañana para la comodidad y la seguridad de sus obreros irlandeses recién importados tenía que evitar toda posibilidad de comunicación entre ellos y los trabajadores descontentos de Milton y por último tenía que ir a casa y enfrentarse a su madre la señora Thornton había pasado todo el día sentada en el comedor esperando de un momento a otro la noticia de que la señorita Hale había aceptado a su hijo se había preparado una y otra vez al oír un súbito ruido en la casa volviendo a la labor medio abandonada y dándole a la aguja con diligencia aunque con las gafas empañadas y mano temblorosa y habían abierto la puerta una y otra vez y había entrado alguien indiferente con algún recado insignificante entonces su rostro rígido relajaba la expresión gélida y triste y sus rasgos adoptaban un gesto de abatimiento bastante insólito en su severidad procuró no pensar en los cambios fastidiosos que supondría para ella el matrimonio de su hijo obligándose a concentrarse en las rutinas domésticas los futuros recién casados necesitarían ropa blanca nueva y la señora Thornton había mandado sacar cestos y cestos llenos de mantelerías y había empezado a calcular la provisión había cierta confusión entre lo que era de ella y llevaba las iniciales G.H.T. por George y Hannah Thornton y lo que era de su hijo comprado con su dinero y marcado con sus iniciales algunos de los juegos marcados con las iniciales G.H.T. eran de finísimo damasco holandés antiguo ya no los había iguales la señora Thornton se quedó mirándolos mucho tiempo habían sido su orgullo cuando se casó luego frunció el entrecejo apretó con fuerza los labios y deshizo con mucho cuidado la G y la H llegó incluso a buscar el carrete de hilo de marcar para poner las iniciales nuevas pero estaba gastado y no tuvo ánimo para mandar por más precisamente entonces así que se quedó mirando fijamente el vacío pasaron ante ella una serie de visiones de todas las cuales su hijo era el principal y único objeto su hijo su orgullo su propiedad no acababa de llegar sin duda estaba con la señorita Hale el nuevo amor ya había empezado a desplazarla del primer lugar que ocupaba en su corazón sintió un dolor profundo una punzada de celos vanos no sabía si era físico o mental pero lo obligó a sentarse al momento estaba otra vez de pie tan erguida como siempre con una sonrisa porfiada preparada para que se abriera la puerta y apareciera el jubiloso triunfador que nunca sabría el enorme pesar que sentía su madre por aquel matrimonio en todo esto apenas figuraba la futura nuera como persona tenía que ser la esposa de John ocupar el lugar de la señora Thornton como señora de la casa solo era una de las muchas consecuencias que adornaban la gloria suprema toda la abundancia y la comodidad de la casa toda la púrpura y el hilo fino honra amor obediencia tropeles de amigos todo resultaría tan natural como las piedras preciosas en el manto de un rey y se consideraría igualmente poco por su valor separado ser elegida por John separaría a una sirvienta del resto del mundo y la señorita Hale no estaba tan mal si hubiera sido una joven de Milton a la señora Thornton le habría encantado era mordaz y tenía gusto y ánimo y gracia claro que estaba llena de prejuicios y era muy ignorante pero eso era algo que cabía esperar de su educación sureña cruzó su mente una extraña y penosa comparación de Fanny con ella y por primera vez habló con dureza a su hija la puso de vuelta y media y luego a modo de penitencia abrió los comentarios de Henry e intentó concentrarse en el libro en lugar de continuar con la tarea que la enorgullecía y complacía y seguir con la inspección de la ropa de mesa su paso al fin lo oyó incluso mientras creía estar acabando una frase mientras su vista pasaba sobre ella y podría haberla repetido de memoria palabra por palabra le oyó llegar a la puerta del vestíbulo su percepción agudizada podía interpretar cada sonido ahora estaba junto al perchero ahora en la misma puerta de la habitación ¿por qué se detenía? que acabara de una vez con su tormento pero siguió con la cabeza inclinada sobre el libro no alzó la vista él se acercó a la mesa y se detuvo allí esperando que ella terminara el párrafo en el que parecía absorta al fin alzó la vista con esfuerzo ¿y bien John? él sabía lo que significaba la escueta pregunta pero se había armado de valor deseó contestar con una broma la amargura que sentía podría haber aportado una pero su madre merecía que la tratara mejor se acercó y se colocó detrás de ella de forma que no podía verle le inclinó hacia atrás la cara gris y pétrea y la besó murmurando nadie me ama solo me quieres tu madre se dio la vuelta y se quedó de pie con la cabeza apoyada en la repisa de la chimenea intentando contener las lágrimas que llenaban sus ojos varoniles ella se levantó tambaleante aquella mujer fuerte se tambaleó por primera vez en su vida le posó las manos en los hombros era una mujer alta lo miró a la cara le obligó a mirarla el amor materno es un don divino John es firme y perdurable el amor de una chica es como una bocanada de humo cambia con el viento no te ha aceptado ¿verdad? apretó los dientes enseñó toda la dentadura como un perro él contestó con un cabeceo no soy apropiado para ella madre yo ya lo sabía ella 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 masculló algo con los dientes apretados él no la oyó pero dedujo por su mirada que era una maldición aunque no tan burdamente expresada como para surtir efecto como siempre que se pronunciaba y sin embargo el corazón de ella saltó alegre al saber que él volvería a ser suyo madre se apresura a exclamar él no quiero oír ni una palabra contra ella por favor madre estoy muy débil y muy afligido todavía la amo la amo más que nunca y yo la odio dijo la señora Thornton indignada en voz baja he procurado no odiarla cuando se interponía entre tú y yo porque me decía que te haría feliz y daría la sangre de mi corazón por eso pero ahora la odio por tu sufrimiento sí John es inútil ocultarme tu pena soy la madre que te trajo al mundo y tu pena es mi tormento y si tú no la odias yo sí entonces haces que la quiera más madre la tratas injustamente y tengo que compensarlo pero ¿por qué hablamos de amor y de odio? ya es bastante que no me quiera demasiado no volvamos a tocar el tema nunca es lo único que puedes hacer por mí en este asunto no volvamos a nombrarla estoy completamente de acuerdo solo deseo que ella y todo cuanto le pertenece vuelvan al lugar del que vinieron él siguió de pie sin moverse mirando fijamente el fuego unos minutos ella se quedó mirándolo con ojos secos y apagados que se le llenaron de lágrimas inusitadas pero parecía tan adusta y serena como siempre cuando él volvió a hablar hay orden de arresto contra tres hombres por conspiración madre el disturbio de ayer ha contribuido a reventar la huelga la señora Thornton y su hijo no volvieron a mencionar el nombre de Margaret volvieron a su modo de conversación habitual sobre hechos no sobre opiniones y mucho menos sobre sentimientos sus voces y sus tonos eran fríos y tranquilos un extraño podría haber sacado la conclusión de que nunca había visto comportamiento tan gélido entre parientes tan próximos capítulo 27 fruta pues nunca puede ser malo algo inspirado por la llaneza y el deber sueño de una noche de verano el señor Thornton analizó recta y claramente los asuntos del día siguiente había una ligera demanda de artículos terminados y como afectaba su rama de la industria la aprovechó y negoció bien asistió puntualmente a la reunión de sus colegas magistrados procurándoles toda la ayuda de su sólido juicio y su capacidad de ver las consecuencias con un vistazo y llegar a una decisión rápida hombres de más edad hombres de la ciudad de toda la vida hombres mucho más ricos que se habían dado cuenta de las cosas y habían invertido en tierras mientras que el suyo era todo capital flotante comprometido en su negocio recurrían a él en busca de un juicio rápido y certero fue el encargado de tratar con la policía para que se diesen los pasos adecuados prestaba tanta atención a esa deferencia instintiva como al ligero viento del oeste que apenas alteraba el curso del humo de las altas y enormes chimeneas hacia el cielo no advertía al mudo respeto que le manifestaban si hubiese sido de otro modo lo hubiera considerado un obstáculo en la consecución del objetivo que perseguía pero dadas las circunstancias solo se preocupaba de lograr ese objetivo eran los abusados oídos de su madre los que captaban los comentarios de las esposas de aquellos magistrados y hombres acaudalados sobre la excelente opinión de tal o cual señor tenía del señor Thornton que de no haber sido por él las cosas habrían ido de otro modo es decir pésimamente solucionó bien sus asuntos y dio por terminada la jornada parecía que su honda mortificación del día anterior y el curso confuso y sin rumbo de las horas posteriores lo hubieran despejado todas las brumas mentales sentía su fuerza y disfrutaba con ello casi podía desafiar a su corazón podría haber cantado la canción del molinero que vivía a la orilla del río D si lo hubiera sabido no quiero a nadie nadie me quiere le presentaron las pruebas contra Poucher y otros cabecillas de los disturbios faltaban las de conspiración contra los otros tres pero encomendó encarecidamente a la policía que mantuviera la guardia pues el rápido brazo de la ley debía estar dispuesto a golpear en cuanto pudiera demostrar una falta y luego salió de la cargada sala del juzgado a la calle más fresca pero todavía sofocante parecía que hubiera retrocedido de repente sintió una languidez que le impedía controlar los pensamientos que vagaban hacia ella recordó la escena no la de su repulsa y rechazo del pasado día sino las caras y los actos del anterior siguió maquinalmente por las calles atestadas sorteando a los andantes sin verlos casi enfermo de anhelo de que volviera aquella media hora aquel breve espacio de tiempo en que ella se abrazó a él y su corazón latió sobre el suyo eh señor Thornton me deja usted con el saludo en la boca caramba que tal la señora Thornton un tiempo espléndido le aseguro que a los médicos no nos gusta nada disculpe doctor Donaldson la verdad es que no lo había visto mi madre está muy bien gracias hace un día espléndido bueno para la cosecha supongo si hay trigo abundante tendremos un comercio muy activo el año que viene no sé ustedes los médicos si si cada uno a lo suyo su mal tiempo y sus malos tiempos son buenos para mi cuando la industria va mal hay más debilitamiento de la salud y predisposición a la muerte entre los hombres de Milton de lo que se cree no es mi caso doctor yo soy de hierro y la noticia de la peor deuda impagada me ha alterado el pulso le aseguro que esta huelga no me quita el apetito y eso que me afecta más a mi que a nadie en Milton más que a Hamper tendrá que ir a buscar un paciente en otra parte doctor por cierto me recomiendo usted a una buena paciente pobre señora pero dejemos ese tono tan cruel de verdad creo que a la señora Hale la dama de Crampton ya sabe no le quedan muchas semanas de vida no es que creyera que iba a curarse me parece que ya se lo comenté a usted pero hoy la he encontrado muy mal el señor Tonton guardó silencio se le alteró un instante el pulso firme del que se había jactado ¿puedo hacer algo yo doctor? preguntó con voz quebrada ya sabe habrá visto que no le sobra el dinero ¿hay algo especial o algún manjar que puedan ayudarla? no repuso el médico con un cabeceo le apetece mucho la fruta tiene una fiebre persistente pero las peras tempranas le sentarían tan bien como cualquier otra fruta y hay muchas en el mercado estoy seguro de que si cree que puedo hacer algo usted me lo dirá repuso el señor Tonton confío en usted pierda cuidado lo haré no le ahorraré gastos sé que tiene la bolsa bien llena ojalá me diera carta blanca con todos mis pacientes y todas sus necesidades pero el señor Tonton no era partidario de la benevolencia en general de la filantropía universal algunos no le habían reconocido siquiera el mérito de tener sentimientos sin embargo fue directamente la mejor frutería de Milton y eligió el racimo de uvas negras del lustre más delicado los melocotones de color más vivo las hojas de parra más lozanas lo colocaron todo en un cesto y el frutero esperó la respuesta a su pregunta ¿a dónde lo enviamos señor? no hubo respuesta a Malboruk Mill supongo ¿no señor? no dijo el señor Tonton deme el cesto lo llevaré yo tuvo que sujetarlo con las dos manos y tuvo que cruzar la parte más concurrida de la ciudad donde las mujeres hacían la compra muchas jóvenes conocidas se volvieron a mirarlo y se extrañaron al verlo ocupado en menesteres propios de un mozo o recadero él pensaba no voy a permitir que pensar en ella me impida hacer lo que quiero me agrada llevar esta fruta a la pobre madre y es correcto que lo haga su desdén no va a impedirme hacer lo que me plazca estaría bueno que por miedo a una joven arrogante dejara de hacer un favor a un hombre a quien aprecio lo hago por el señor Hale lo hago a despecho de ella caminó a paso ligero y llegó enseguida a Crampton subió a las escaleras de dos en dos y entró en la sala sin dar a Dixon tiempo de anunciarle tenía la cara colorada y los ojos brillantes de ferviente amabilidad la señora Hale estaba echada en el sofá acalorada por la fiebre el señor Hale leía en voz alta Margaret bordaba sentada en un taburete bajo junto a su madre le palpitó con fuerza el corazón al verlo aunque a él no él no le prestó ninguna atención a ella y muy poca al señor Hale se acercó directamente a la señora Hale con el cesto y dijo en ese tono suave y amable que resulta tan conmovedor cuando lo emplea un hombre fuerte y saludable para hablar con una enferma débil me encontré con el señor Donaldson señora y me dijo que le sentaría bien la fruta así que me he tomado la libertad la gran libertad de traerle un poco que me ha parecido excelente la señora Hale se mostró sumamente sorprendida sumamente complacida temblorosa de impaciencia el señor Hale expresó con menos palabras una gratitud más profunda trae un frutero Margaret un cesto lo que sea Margaret se quedó de pie junto a la mesa un momento como si temiera moverse o hacer el menor ruido que delatar al señor Thornton su presencia pensó que sería incómodo para ambos provocar un enfrentamiento deliberado y supuso que no la había visto porque cuando entró ella estaba en un asiento bajo y ahora de pie detrás de su padre como si no sintiera él su presencia en todas partes aunque no hubiera posado la mirada en ella en ningún momento tengo que marcharme dijo él no puedo quedarme disculpen la libertad que me he tomado los modales toscos demasiado bruscos me temo seré más cortés la próxima vez me permitirá el placer de traerle fruta de nuevo si veo alguna que sea tentadora buenas tardes señor Hale adiós señora se marchó sin dirigir una palabra ni una mirada a Margaret ella creía que no la había visto fue a buscar un frutero en silencio y sacó la fruta con delicadeza con las yemas de sus finos dedos agüesados había sido muy amable llevándola y después de lo del día anterior además oh está deliciosa exclamó la señora Hale con un hilo de voz que amable mira que ocurrirse de pensar en mí Margaret cariño prueba estas uvas no crees que ha sido muy amable si contestó Margaret en voz baja Margaret exclamó el señor Hale un tanto quejoso siempre te molesta lo que hace el señor Thornton nunca ha visto alguien con tantos prejuicios el señor Hale acabó de pelar un melocotón para su esposa cortó un trocito para tomarlo él y dijo si yo tuviera prejuicios se habrían evaporado con este regalo nunca he probado fruta tan exquisita la verdad ni siquiera en Hampshire de pequeño aunque supongo que a los chicos toda la fruta les parece buena recuerdo las entrinas y las manzanas silvestres que comía con deleite recuerdas los grosellos que había en el rincón del muro occidental del jardín en casa Margaret lo recordaba no recordaba todas las huellas del tiempo del viejo muro de piedra de los líquenes pardos y amarillos que lo marcaban como un mapa los picos de grulla que crecían en las grietas los acontecimientos de los dos últimos días la habían afectado precisamente ahora toda su vida era una tensión sobre su fortaleza y de algún modo aquellas despreocupadas palabras de su padre al mencionar el recuerdo de los luminosos tiempos pasados la impulsó a levantarse de pronto dejó caer la labor al suelo salió corriendo de la habitación y se recluyó en su cuarto apenas había soltado el primer sollozo entrecortado cuando se dio cuenta de que Dickson estaba junto a su cómoda buscando algo valga me dios señorita que susto me ha dado no estará peor la señora ¿verdad? ¿qué es lo que le pasa? nada nada Dickson es que soy tonta y quiero un vaso de agua ¿qué estás buscando? en ese cajón tengo las muselinas Dickson sigue hurgando sin contestar la fragancia del despliego llenó toda la habitación Dickson encontró al fin lo que buscaba Margaret no podía ver lo que era Dickson se volvió y le dijo bueno no quería decirle lo que buscaba porque ya tiene bastante con lo que está pasando y sé que va a disgustarle pensaba decírselo esta noche o en un momento parecido ¿qué pasa? te ruego que me lo digas de una vez Dickson la joven a la que visitaba Higgins quiero decir ¿y bien? bueno pues que ha muerto esta mañana y hasta aquí su hermana ha venido a pedir algo extraño por lo visto la joven que ha muerto tenía el capricho de que la enterraran con algo suyo por eso ha venido su hermana a pedirlo y estaba buscando un gorro de dormir que no sea demasiado bueno para regalárselo ¡oh! no se lo habría dicho Margaret decía que era lo más bonito señorita Hale señorita Hale dijo Dickson no podía ser un cumplido que la tercera y sabe que también que la tercera y ya no podía ser Gracias.